El último deseo de Andrzej Sapowski, la voz de la razón uno. Vino a él al romper el alba. Entró con mucho cuidado, sin decir nada, caminando silenciosamente, deslizándose por la habitación como un espectro, como una visión. El único sonido que acompañaba sus movimientos lo producía el albornoz al rozar la piel desnuda. Y sin embargo, aquel sonido tan débil casi inaudible despertó al brujo. ¿O es posible que tan solo le sacara de la dormevela en la que se acunaba monótono, como si estuvieran las profundidades insondables colgando entre el fondo y la superficie de un mar en calma, entre masas de sargazo ligeramente movidos por las olas? No se movió. No pestañeó siquiera. La chica se acercó, se quitó el alborno despacito, vacilando, apoyó la rodilla doblada en el borde de la cama. Él la observó por debajo de las pestañas casi cerradas, fingiendo que aún dormía. La muchacha se subió con cuidado al lecho encima de él, le apretó entre sus muslos. Apoyada en los brazos extendidos, le rozó ligeramente el rostro con unos cabellos que olían a la flor de la manzanilla. Decidida y como impaciente, se inclinó, tocó con la punta de sus pechos sus párpados, sus mejillas, su boca. Él sonrió, haciéndola por los hombros con un movimiento muy lento, muy cuidadoso, muy delicado. Ella se eriguió, huyendo de sus dedos, resplandeciente, iluminada, difuminado su brillo en la claridad nebulosa del amanecer. Él se movió, manteniendo la presión de ambas manos, le impedía con suavidad que cambiara de posición. Pero ella, con movimientos de caderas muy decididos, le exigió respuesta. Él respondió. Ella cesó de intentar escaparse de sus manos. Echó la cabeza hacia atrás, dejó caer los cabellos. Su piel estaba fría y era sorprendentemente lisa. Los ojos que contempló cuando acercó el rostro a su rostro eran grandes y oscuros como los ojos de una ninfa. El balanceo le sumergió en un mar de perfume de manzanilla que le agitaba y le murmuraba, embargándole de paz. El brujo Primero Después dijeron que aquel hombre había venido desde el norte por la puerta de los cordeleros. Entró a pie, llevando de las rindas a su caballo. Era por la tarde y los tenderetes de los cordeleros y de los talabarteros estaban ya cerrados y la calle Guala se encontraba vacía. La tarde era calurosa, pero aquel hombre traía un capote negro sobre los hombros. Llamaba la atención. Se detuvo ante la venta del viejo Naracourt. Se mantuvo quieto un instante. Escuchó el rumor de las voces. La venta, como de costumbre aquella hora, estaba llena de gente. El desconocido no entró en el viejo Naracourt. Condujo el caballo más adelante, hacia el final de la calle. Allí había otra taberna más pequeña llamada El Zorro. Estaba casi vacía. Aquella taberna no gozaba de la mejor fama. El ventero sacó la cabeza de un cuenco con pepinillos en vinagre y dirigió su mirada hacia el huésped. El extraño, todavía con el capote puesto, estaba de pie frente al mostrador, rígido, inmóvil, en silencio. —¿Qué va a ser? —Cerveza —dijo el desconocido. Tenía una voz desagradable. El posadero se limpió las manos en el delantal de tela y llenó una jarra de barro. La jarra estaba desportillada. El desconocido no era viejo, pero tenía los cabellos completamente blancos. Por debajo del abrigo llevaba una raída almilla de cuero anudada por encima de los hombros y bajo las axilas. Cuando se quitó el capote todos se dieron cuenta de que llevaba una espada en un cinturón al torso. No era esto extraño, pues en Buicima casi todos portaban armas, pero nadie acostumbraba llevar el estoque a la espalda como si fuera un arco o una aljaba. El desconocido no se sentó a la mesa, entre los escasos clientes. Continuó de pie delante del mostrador mirando al posadero con ojos penetrantes. Bebió un trago. —Posada busco para la noche. —Pues no hay —refonfuñó el ventero mirando las botas del cliente, sucias y llenas de polvo. —Preguntad acaso en el viejo Naracourt. —Preferiría aquí. No hay. El ventero reconoció al fin el acento del desconocido. Era de ribia. —Pagaré bien —dijo el extraño muy bajito, como inseguro. Fue entonces cuando comenzó toda esta abominable historia. Un hallán picado de viruelas, que no había apartado su lúgubre mirada del extraño desde el momento mismo de su entrada, se levantó y se acercó al mostrador. Dos de sus camaradas se quedaron por detrás a menos de dos pasos. —Ya te han dicho que no hay sitio, bellaco. Rivio vagabundo. Gargajeó el picado de pie junto al desconocido. —No necesitamos gente como tú aquí, en Bicima. Esta es una ciudad decente. El desconocido tomó su jarra y se apartó. Miró al ventero, pero éste evitó sus ojos. —No se le ocurriría defender a un rivio. Al fin y al cabo, ¿a quién le gustaban los rivios? —Todos los rivios son unos ladrones —continuó el picado, exhalando la hora cerveza, ajo y rabia. —¿Escuchas lo que te digo, degenerado? —No te oye. Tiene boñigas en las orejas —dijo uno de los que estaban detrás. El otro se rió. —Paga y lárgate —vocíferó el caracañado. —El desconocido le miró por primera vez. —Cuando termine mi cerveza. —Te vamos a echar una mano —gruñó el hallán. Arrancó la jara de las manos del rivio y al mismo tiempo, agarrándole por los hombros, clavó los dedos en las correas de cuero que cruzaban el pecho del extraño. —Uno de los de detrás preparó el puño para golpearle. El extraño se revolvió en su sitio, haciendo perder el equilibrio al picado. La espada sirvó en el aire y brilló un momento la luz de las lamparillas. Hubo una agitación. Gritos. Uno de los otros parroquianos se precipitó hacia la salida. Una silla cayó causando un crujido. La loza de barro se desparmó por el suelo con un chasquido sordo. El ventero, con los labios temblando, miró a la destrozada cara del picado, cuyos dedos aferrados al borde del mostrador se iban desprendiendo, desapareciendo de la vista como si se hundiera en el agua. Los otros dos estaban tendidos en el suelo. Uno inmóvil, el otro retorciéndose de dolor y agitándose en un charco oscuro que crecía rápidamente. En el ambiente vibró, hiriendo los oídos, un agudo e histérico grito de mujer. El ventero asustado tomó aliento y comenzó a vomitar. El desconocido retrocedió hasta la pared. Encogido, tenso, alerta. Sujetaba la espada con las dos manos, agitando la punta en el aire. Nadie se movía. El miedo, como un viento alado, cubría las caras. Soldaba los miembros. Cegaba las gargantas. Un piquete de la ronda compuesto por tres guardias se entró con estruendo en la venta. Debía de haber estado cerca. Para el servicio llevaban porras envueltas en tiras de cuero, pero al ver los cuerpos echaron mano con rapidez a los estoques. El ribio pegó la espalda contra la pared y con la mano izquierda sacó un estilete de la bota. —¡Tira eso! —vociferó uno de los guardias con la voz temblona. —Tíralo, canalla. Te vienes con nosotros. Otro guardia dio una patada a la mesa que le impedía acercarse al ribio por detrás. —¡Vea por refuerzo, tresca! —gritó al tercero que estaba más cerca de la puerta. —No hace falta —dijo el extraño bajando la espada. —Iré por mi propio pie. —Claro que vienes, hijo de perra, pero encadenado. Le increpó el que estaba temblando. Arroja la espada o te rompo la crisma. El ribio se enderezó. Con rapidez colocó la hoja debajo de la silla izquierda y con la mano derecha elevada hacia arriba en dirección a los guardias marcó en el aire un rápido y complicado signo. —Comenzaron a brillar las numerosas tachuelas situadas en las vueltas de los puños, unos puños largos hasta los codos del caftán de cuero. Los guardias se retiraron, protegiéndose los rostros con sus antebrazos. Uno de los paroquianos retrocedió de un salto. Otros, de nuevo, se acercaron a la puerta. La mujer volvió a gritar, salvajemente con estridencia. —Iré por mi propio pie —repitió el desconocido con una extraña voz metálica—. Y vosotros tres por delante, llevadme al corregidor. Desconozco el camino. —Sí, señor —barbotó el guardia, dejando caer la cabeza. Se movió hacia la puerta, inseguro. Los dos restantes salieron detrás de él apresurados. El extraño siguió sus pasos, guardando la espada en su vaina y el estilete en la bota. Cuando pasaron las mesas, los clientes escondieron los rostros entre los gorgueros de los jubones. Segundo. —Con una pesada manza que estaba sobre la mesa. Soy Bélerad, corregidor de Bicima. ¿Qué me has de decir, señor bandido, antes de que te mande la mazmorra? —Tres muertos. Intento de lanzar un hechizo. No está mal, nada mal. Tales crímenes se castigan aquí en Bicima con embalamiento. Pero como soy una persona justa, te escucharé antes. Habla. El ribio se desabrochó la almilla. Sacó de debajo de ella un pergamino de blanca piel de cabrito. —Claváis esto en las tabernas y en los cruces de caminos —dijo con voz queda. —¿Es verdad lo que pone aquí? —Ajá —murmuró Bélerad, contemplando las runas escritas en la piel. —¿Así qué es eso? —Que no me haya dado cuenta de ello enseguida. —Así es, la verdad de las verdades. Está firmado por Foltes, rey de Temeria, Pontar y Mahakam. —Lo que quiere decir que es cierto. Pero las proclamas son proclamas y la ley es la ley. En Bicima soy yo quien guarda la ley y del orden. No consiento que se mate a nadie. ¿Entiendes? El ribio sintió con la cabeza en señal de que entendía. Bélerad resopló rabiosamente. —¿Tienes la divisa de brujo? El desconocido rebuscó de nuevo dentro del caftán. —Esta trajo un medallón redondo en una cadena de plata. El medallón tenía el grabado de una cabeza de lobo mostrando las fauces abiertas. —¿Tienes nombre? —Da igual el que sea. No te pregunto por curiosidad, solo para hacer más fácil la conversación. —Me llamo Geralt. —Sea pues, Geralt. ¿De Rivia, como concluyo por tu acento? —De Rivia. Bien. ¿Sabes, Geralt? Tómatelo con calma. —Bélerad señaló la proclama con la mano abierta. —Es un asunto serio. Ya lo han intentado muchos. Esto, hermano, no es lo mismo que rebanarle el pescuezo a un par de bravucones. —Lo sé. Es mi oficio, corregidor. Está escrito. Recompensa de tres mil ducados. —Tres mil. Bélerad hizo una mueca. Y la princesa como esposa, aunque nuestro amado Foltés no lo haya añadido. —No estoy interesado en la princesa —dijo tranquilo Geralt. Estaba sentado, inmóvil, con las manos sobre las rodillas. Está escrito. Tres mil. —¿Qué tiempos, señor? —refunfuñó el corregidor. —¿Qué asquerosos tiempos? ¿Hace solo veinte años? ¿A quién se le iba a ocurrir, ni siquiera borracho, que pudiera ver tales profesiones? —Brujos. —Trashumantes cazadores de basiliscos. Asesinos ambulantes de dragones y utopes. ¿Geralt? ¿En tu gremio se os permite beber? Por supuesto. Bélerad dio una palmada. —Cerveza —gritó. Y tú, Geralt, siéntate más cerca. ¿Qué más me da? La cerveza estaba fría y espumosa. Vivimos tiempos asquerosos. Bueno, lo hagaba Bélerad mientras daba sorbos de la jarra. Pululan por ahí todo tipo de porquerías. En majacan, en las montañas, hormiguean los bobolacos. Antes en los bosques se hollaban los lobos y ahora, sin ir más lejos, hay espectros borobiquis de esos, lobisomes y otras basuras. En las aldeas, las náyades y las plañideras roban niños. Lo menos ciento llevan ya. Monstruos, de los que nadie había oído hacía tiempo. Se le ponen a uno los pelos de punta. Y encima esto, para acabar de remotarlo. Empujó el rollo de pergamino por encima de la mesa. No es de extrañar, Geralt, que haya tanta demanda de vuestros servicios. Esto es una proclama real, corregidor. Geralt levantó la cabeza. ¿Conocéis más detalles? Bélerad se echó para atrás en su silla. Puso las manos sobre la barriga. ¿Detalles, dices? Los conozco. No de primera mano, pero de fuentes bien informadas. De eso se trata. Eres obstinado. Como quieras. Escucha. Bélerad dio un trago de cerveza, bajo la voz. Nuestro amado Foltes, cuando aún era príncipe en el reinado del viejo Medel, su padre, nos enseñó de lo que era capaz, y era capaz de mucho. Contábamos con que se le pasaría con la edad. Y es de aquí que poco antes de su coronación, justo a poco después de la muerte del viejo rey, Foltes se superó a sí mismo. Todos nos quedamos boquiabiertos. En pocas palabras, le hizo un hijo a su propia hermana, Ada. Ada era más joven que él. Siempre estaban juntos, pero nadie se lo podía imaginar. Bueno, quizá la reina. Nada. Rápidamente, nos damos cuenta, y aquí Ada con una tripa así. Y Foltes comienza a hablar de boda. Con la hermana. ¿Te das cuenta, Geralt? La situación se volvió crítica de la leche. Porque justo entonces Bay se le ocurría a Vicímir de Novigrado querer casar a Sudalca con Foltes y envió un embajador. Y entonces tuvimos que agarrar al rey de las manos y de los pies porque quería insultar y golpear a los mensajeros. Lo conseguimos y menos mal, porque si Vicímir se hubiera enfadado, nos habría sacado los hígados. Después, no sin la ayuda de Ada, que tenía influencia sobre su hermano, conseguimos quitarle de la cabeza al rapaz la idea de una boda inmediata. Bueno, y luego Ada dio a luz en la fecha prevista. ¿Y cómo? Ahora estate atento porque la cosa empieza. Aquello que nació no lo vio mucha gente, pero una comadrona se tiró por la ventana de la torre y se mató. La otra perdió el seso y hasta el día de hoy sigue grillada. Por ello juzgó que el bastardo no debía de ser especialmente encantador. Era una niña. De todas formas murió enseguida. Nadie, en cualquier caso, se había dado mucha prisa en anudarle el cordón umbilical. Ada, por suerte, no sobrevivió al parto. Y luego, hermano, Foltes cometió de nuevo otra estupidez. Habría que haber quemado a la bastarda, qué sé yo, o haberla enterrado allá en algún despoblado y no guardarla en un sarcófago en los subterráneos del Alcázar. Demasiado tarde ahora para discutirlo. Gerard levantó la cabeza. En cualquier caso, habría que haber llamado a algún sabio encantador. ¿Te refieres a esos engañabobos con estrellitas en las capuchas? Pues claro, acudieron a docenas, pero después, cuando apareció lo que está dentro del sarcófago y lo que se arrastra fuera de él por las noches. Y no empezó a salir desde el principio, claro que no. Después del entero tuvimos siete años de tranquilidad, hasta que una noche, con la luna llena, algazaron el palacio, griterío, jaleo. ¿Para qué hablar más? ¿Sabes de lo que se trata? ¿Has leído la proclama también? La cría se había desarrollado en su tumba, y bastante además, y los llintes le crecían a ojos vista. En una palabra, una estrije. Una pena que no hayas visto los cadáveres, como yo. Seguro que dejarías a un lado vicima dando un buen rodeo. Gerard no dijo nada. Entonces, continuó Veleraz, como te dije, Foltes convocó a toda una manada de encantadores. Vociferaron el uno detrás del otro. Por poco no se pegaron con esos garrotes que llevan, seguramente para espantar a los perros cuando alguien los azuza contra ellos. Y me da la sensación de que les echan los perros regularmente. Perdóname, Gerard, si tienes una opinión distinta de los hechiceros, seguro que la tienes, dada tu profesión. Pero para mí no son otra cosa más que gorrones e idiotas. La gente confía más en vosotros, los brujos. Sois, por así decirlo, más concretos. Gerard sonrió, no dijo nada. Pero al grano. El corregidor fue hasta un barril. Echó más cerveza al rivio y a sí mismo. Algunos de los consejos de los hechiceros no parecían nada estúpidos. Uno propuso la quema del astrige, junto con el alcázar y el sarcófago. Otro aconsejó cortarle la cabeza con una laya. El resto era partidario de clavar estacas de abedul en diversas partes del cuerpo. Por supuesto de día, cuando la diablesa durmiera en su tumba, cansada de sus escapadas nocturnas. Sin embargo, había uno, un eremita jiboso, un necio que llevaba un gorro de cúcurucho sobre un cráneo completamente calvo. A éste se le ocurrió que se trataba de un hechizo que se podía romper y que, la astrige, volvería a ser de nuevo la hija de Foltes. Hermosa como una pintura. Tan solo había que aguantar en la cripta toda una noche y ala. Listos. Después de decir esto, te imaginas, Gerard. Vaya un mente gato que sería. Se metió en el alcázar a pasar la noche. Como te será fácil adivinar, no quedó mucho de él, ni siquiera el gorro ni la bala. Pero Foltes se aferró a la idea como un clavo ardiendo. Prohibió cualquier intento de matar a la astrige y trajo a Bicima a los charlatanes de los más remotos rincones del país para que transformaran a la astrige en una princesa. Estos sí que eran pintorescos. Una tía sonada, un cojo, tan sucios, hermano, tan pijosos, daban pena. No, y venga a echar encantos, sobre todo encima de no sé qué barreños y jarras. Por supuesto, Foltes o el consejo desenmascararon rápidamente a varios, incluso colgaron a un par de ellos de las almenas, pero a muy pocos, a demasiados pocos. Yo los había colgado a todos. El que la astrige, entre tanto, se devorara cada día a alguien más, no prestando atención a los estafadores y sus hechizos, creo que no tengo ni que decirlo, ni tampoco que Foltes ya no bebía en el Alcázar. Nadie vivía ya allí. Béleraz hizo una pausa, dio un trago de cerveza, el brujo callaba. Y esto continúa, geral, desde hace seis años, porque el bicho nació hace unos catorce. Entre tanto, hemos tenido algunas otras preocupaciones, porque nos peleamos con Bicimir de Novigrado. Pero por razones comprensibles y honestas, se trataba de desplazar algunos mojones fronterizos, y no de yo que sé qué hijas o qué uniones. Foltes, dicho sea de paso, comienza ya a hablar de matrimonio y mira los retratos enviados por los palacios vecinos, cuando antes simplemente los hubiera tirado a la letrina. Pero de vez en cuando le invade de nuevo su manía y envía jinetes a buscar a otros hechiceros. E incluso ofreció un premio, tres mil, lo que hizo que se reunieran unos cuantos chiflados, caballeros andantes y hasta un pastorcillo. Cretino, bien conocido por todos estos alrededores, que en paz descanse. Y a la estrije le va muy bien, solo que de vez en cuando se come alguien. Se puede uno acostumbrar a todo, y al menos sacamos algún provecho de estos héroes que intentan desencantarla, porque la bestia se atiborra en su rincón y no pindonguea fuera del Alcázar. Y Foltes tiene un palacio nuevo, bien bonito. —Durante seis años —Geral levantó la cabeza—, ¿durante seis años no se ha encontrado a nadie que solucionara el problema? —Pues no —Belerad miró al brujo fijamente. —Porque seguramente el problema no tiene solución, y hay que resinarse a ello. Me refiero a Foltes, nuestro amado y benévolo señor, el cual todavía continúa mandando clavar esas proclamas en las encrucijadas de los caminos. Solo que, de alguna manera, cada vez hay menos voluntarios. —Últimamente es cierto, hubo uno, pero quería los tres mil por adelantado, así que lo metimos en un saco y lo echamos al lago. —No faltan pícaros. —No, no faltan. —De hecho, más bien sobran —asintió el corregidor sin desvíar la mirada del brujo. —Por eso, si vas al palacio, no pidas dinero por adelantado, si es que vas a ir. —Voy a ir. —Bueno, es asunto tuyo. Sin embargo, no olvides mi consejo. Y ya que hablamos de la recompensa, últimamente se ha empezado a hablar de su segunda parte. —Como te he mencionado antes, la mano de la princesa. No sé a quién se lo corrió, pero si la astrige tiene el aspecto que se dice, se trata de una broma bastante pesada. No obstante, nos faltaron idiotas que se fueron al palacio al galope en cuanto cundió la noticia de que había una oportunidad de emparentar con la familia real. En concreto, dos aprendices de zapatero. —¿Por qué los zapateros son tan tontos, Geralt? —No lo sé. —¿Y brujos corregidor? —¿Lo han intentado? —Alguno hubo. —¿Cómo no? Normalmente cuando escuchaban que había que desencantar a la astrige, en vez de matarla, se encogían de hombros y se marchaban. Por eso también aumentó mi respeto por los brujos, Geralt. —Bueno, y luego vino uno, más joven que tú. No me acuerdo de su nombre, si es que llego a decirlo. ¿A qué lo intento? —Bien. ¿Y qué? Nuestra adentuda princesa dispersó sus tripas a lo largo de una buena distancia, como de medio tiro de arco. Geralt sacudió la cabeza. —¿Eso fue todo? —Hubo uno más. Velerad cayó durante un momento. El brujo no le apremió. —Sí —dijo por fin el corregidor—. Hubo uno más. Al principio, cuando Foltes le amenazó con la horca si mataba o hería a la astrige, se echó a reír y comenzó a hacer las maletas. Pero luego... Velerad de nuevo bajó la voz hasta casi convertirla en un susurro, mientras se inclinaba sobre la mesa. Luego se puso manos a la obra. —¿Sabes, Geralt? Hay aquí, en Vicima, un par de personas razonables, incluso en puestos elevados, a las cuales todo este asunto le repugna. Hay rumores de que estas personas convencieron al brujo en secreto de que no se entretuviera con ninguna ceremonia ni ningún sortilegio. Matara a la astrige y le dijera al rey que el hechizo no había funcionado, que la niña se había caído por las escaleras. En fin, que había tenido lugar un accidente de trabajo. El rey, por supuesto, se enfurecería, pero todo vendría a dar en que no pagaría ni un ducado de recompensa. El pícaro del brujo dijo que si era sin cobrar, que fuéramos nosotros mismos a matar a la astrige. Bueno, ¿y qué se podía hacer? Nos enfadamos, regateamos un poco, pero no salió nada de todo aquello. Geralt alzó las cejas. —Nada digo —afirmó Velerad. El brujo no quiso ir enseguida, la primera noche. Anduvo un poco, echó un vistazo, deambuló por los alrededores. —Por fin, dicen, vio a la astrige, seguramente nación, porque la bestia no se arrastra de su grita solo para estirar las piernas. La vio, digo, y aquella misma noche se largó, sin despedirse. Geralt levantó el labio superior en un gesto que con toda probabilidad quería ser una sonrisa. —Estas personas tan razonables —habló— seguramente tienen todavía el dinero. Los brujos no cobran por adelantado. —Claro —dijo Velerad—, por supuesto que lo tienen. —Los rumores no dicen cuánto es. Velerad mostró los dientes. —Unos dicen que ochocientos. Geralt negó con la cabeza. —Otros —murmuró el corregidor— hablan de mil. —No es mucho, si tenemos en cuenta que los rumores todos lo exageran. Al fin y al cabo, el rey da tres mil. —No olvides a la prometida —se mofó Velerad—. Pero, ¿de qué hablamos? Está claro que no conseguirá los tres mil. —¿Por qué está claro? Velerad dio un puñetazo sobre la mesa. —Geralt, no te cargues la imagen que tengo de los brujos. Esta historia ya dura seis años y pico. La estrije acaba con medio centenar de personas al año. Ahora algo menos, porque todos se mantienen alejados del alcázar. No, hermano. Yo creo en los hechizos. He visto más de uno y creo, hasta cierto punto, por supuesto, en las capacidades de magos y brujos. Pero ese desencantamiento es una tontería, ideada por un viejo jiboso y lleno de mocos que se volvió tonto perdido de tanto comer comida de eremita. Una tontería en la que no cree nadie. Exceptuando a Foltes. No, Geralt. Ada dio a luz a una estrije porque se acostó con su propio hermano. Esta es la verdad y ningún sortilegio puede hacer nada. La estrije devora a personas como todas las estrijes y hay que matarla, simple y llanamente. Escucha, hace dos años unos palorodos de un pueblo en el culo del mundo, allá por Mahakan, a los que un dragón se les comía las ovejas, se fueron todos juntos, se lo cargaron a estacazos y ni siquiera vieron necesario jactarse de ello. Y nosotros, aquí en Bicima, esperamos a que suceda un milagro. Echamos el cerrojo a las puertas cada luna llena o atamos a los criminales a un palo delante del alcázar contando con que la bestia se los coma y vuelva a su tumba. —No es un mal método —sonrió el brujo—, ¿se ha reducido la criminalidad? Ni pizca. ¿Cómo voy al palacio ese nuevo? Te acompañaré personalmente. ¿Qué pasa con lo propuesto por las personas razonables? —Corregidor —dijo Geralt—, ¿por qué apresurarse? ¿Acaso pueda ocurrir de verdad un accidente de trabajo, independientemente de mis intenciones? Entonces, las personas razonables debieran pensar en cómo salvarme de la cólera del rey y también preparar esos mil quinientos ducados de los que hablan los rumores. —Eran mil. —No, señor Velerad —contestó el brujo con firmeza—, aquel a quien le disteis mil huyó ante la vista de la astrige. Ni siquiera regateó. Esto quiere decir que el riesgo es mayor que mil. Y ya veremos si no es mayor que mil quinientos. Por supuesto, si es mayor, yo me iré. Velerad se arascó la cabeza. —Geralt—, ¿mil doscientos? —No, corregidor. No es un trabajo fácil. El rey da tres, y debo deciros que a veces desencantar es más difícil que matar. Al fin y al cabo, cualquiera de mis antecesores habría matado a la astrige si hubiera sido tan fácil. ¿Pensáis que se dejaron de borrar solo porque tenían miedo del rey? —Vale, hermano—, Velerad afirmó tristemente con la cabeza. —Trato hecho. Pero delante del rey ni pío sobre posibles accidentes de trabajo. Te lo aconsejo de todo corazón. Tercero. Oltes era delgado. Tenía un rostro hermoso, demasiado hermoso. El brujo calculó que no alcanzaba todavía los cuarenta años. Estaba sentado en un sitial esculpido en madera negra, los pies dirigidos hacia la chimenea, delante de la que se calentaban dos perros. Junto a él, sentado en un arca, estaba un viejo barbado de compresión fuerte. Detrás del rey, de pie, había otra persona ricamente vestida, con un rostro de aspecto orgulloso. Un noble. —Brujo de Rivia —dijo el rey después de unos instantes de silencio— que siguieron a las palabras de Velerad. —Sí, señor. Geralt inclinó la cabeza. —¿Por qué se te ha encanecido la cabeza? —¿Por los encantamientos? —Veo que no eres viejo. —Vale, vale, basta. Es una broma. No digas nada. ¿Alguna experiencia tienes, como me atrevo a sospechar? —Sí, señor. —Me alegraría oírlas. Geralt se inclinó todavía más. —¿Sabéis seguro, señor, que nuestro código nos prohíbe hablar de lo que hacemos? —Un código muy oportuno, señor brujo, muy oportuno. —¿Pero así, en general, has tenido algo que ver con trasgos? —Sí. —¿Con vampiros y con silvias? —También. —Foltes vaciló. —¿Con estriges? Geralt levantó la cabeza, miró al rey directamente a los ojos. —También. —Foltes desvió la mirada. —Velerad. —Sí, su majestad. —¿Le has informado de los detalles? —Sí, su majestad. Afirma que se puede desencantar a la princesa. —Eso lo sé desde hace tiempo. —¿De qué forma, señor brujo? —Ah, es verdad, me olvidé. El código. —De acuerdo. —Sólo una advertencia. —Aquí han venido ya unos cuantos brujos. —¿Se lo has contado, Velerad? —Bien. Por ello sé que vuestra especialidad es más bien matar y no romper los hechizos. Tal cosa no entra dentro de lo posible. Si a mi hija se le cae un solo pelo de la cabeza, la tuya irá a parar al tablado. Eso es todo. —Ostrid y vos, don Sergelín, quedaos, dadle toda la información que desee. Los brujos siempre preguntan mucho. Dadle de comer y que duerman palacio. Que no vagabunde por las tabernas. El rey se levantó, sirvó a los perros y se dirigió hacia la salida, dispersando la paja que cubría el suelo de la habitación. Al llegar a la puerta se volvió. Si lo logras, brujo, la recompensa será tuya. Puede que añada algo más si lo haces bien. Por supuesto, los cuantos del populacho que se refieren a la mano de la princesa no contienen ni una sola palabra de verdad. No pensarás que doy a mi hija el primero que llega. No, señor, no lo creo. Bien, esto demuestra que eres inteligente. Folté salió cerrando la puerta atrás de sí. Velerad y el noble, que hasta entonces estaban de pie, se sentaron inmediatamente a la mesa. El corregidor se terminó la jarra que el rey ya había dejado a medias. La contempló, lanzó una maldición. Ostrid, que había ocupado el lugar de Foltés, miró al brujo con el ceño fruncido, acariciando con los dedos los esculpidos brazos del sillón. Segelín, el barbudo, hizo una señal a Geralt. Sentaos, señor brujo, sentaos. Ahora nos traerán la cena. ¿Sobre qué querríais hablar? Creo que el corregidor Velerad ya os lo habrá dicho todo. Lo conozco y sé que antes habrá contado demasiado, que demasiado poco. Solo unas pocas preguntas. Preguntad, pues. El corregidor dijo que cuando apareció la estrige, el rey mandó llamar a muchos sabios. Así fue. Pero no digáis estrige, decid la princesa. Fácilmente cometeríais este error ante el rey y os podría suceder alguna desgracia. ¿Había alguien conocido entre los sabios, alguien famoso? Los hubo tanto entonces como después. No recuerdo los nombres. ¿Y vos, Ostrid? No recuerdo, dijo el noble. Pero sé que algunos gozaban de fama y reconocimiento. Se habló mucho de ello. ¿Estaban de acuerdo en que se podía deshacer el hechizo? Se mostraron bien lejos de cualquier acuerdo, sonrió Segelín, en cada detalle. Pero hubo quien lo afirmó. Se trataba de algo sencillo, que ni siquiera precisaba de habilidades mágicas, y por lo que entendí bastaba con que alguien pasara la noche desde la puesta del sol hasta el tercer gallo en el subterráneo junto al sarcófago. De verdad, muy sencillo, resolló Béleraz. Me gustaría que me describierais a la princesa. Béleraz se levantó de la silla. La princesa parece una estrige, gritó. La más estrige de las estriges de las que jamás hayas oído. Su alteza, la infanta, maldita bastarda, mide cuatro codos de altura. Recuerda un barril de cerveza. Tiene un morro de oreja a oreja, lleno de dientes como estiletes. Los ojos colorados y las greñas bermejas. Las garras afiladas como las de un lince, le cuelgan hasta la misma tierra. No te extrañes de que todavía no hayamos empezado a mandar sus miniaturas a los palacios de nuestros amigos. La princesa, así se la trague la tierra, tiene ya catorce años. Es hora de pensar en darle matrimonio a algún príncipe. Tranquilízate, corregidor. La descripción, aunque tan plena de imágenes, es bastante exacta y esto es lo que quería el brujo, ¿no es cierto? Velerad olvidó añadir que la princesa se mueve con una velocidad increíble y que es mucho más fuerte de lo que se puede suponer por su compresión y su estatura. Y que tiene catorce años es un hecho, si sirve para algo. Sirve, dijo el brujo, ¿ataca solo durante el plenilunio? Sí, respondió Segelín. Se ataca fuera del Alcázar viejo. Dentro del Alcázar, independientemente de las fases de la luna, siempre muere gente, pero sale solo durante el plenilunio y no todos. ¿Ha habido algún ataque a la luz del día? No, de día no. ¿Debora siempre a sus víctimas? Velerad escupió con energía sobre la paja. Que nos van a traer la cena, geral. Puaj. ¿Debora? ¿Mordisquea? ¿Lo deja? Depende del humor que tenga, digo yo. A uno solo le mordió la cabeza. A un par los destripó y a otros los dejó limpios. Hasta el hueso podría decirse. ¿Su puta madre? Ten cuidado, Velerad, increpó Osterid. Di lo que quieras de la astrige, pero no insultes a esa hada delante de mí, solo porque no te atreves delante del rey. ¿Hubo alguien que sobreviviera a uno de los ataques? Preguntó el brujo, sin prestar atención al estallido del noble. Segel y Mioxtrid se miraron el uno al otro. Sí, dijo el barbudo. Al principio, hace seis años, se les echó encima a dos soldados que estaban de guardia en la cripta. Uno pudo escapar. Y luego intercaló Velerad, el morinero al que atacó cerca de la ciudad. ¿Os acordáis? Cuarto. Al día siguiente, por la noche, trajeron al molinero a la habitación del cuerpo de guardia en la que habían alojado al brujo. Lo trajo un soldado vestido con un abrigo con capucha. La conversación no arrojó ningún resultado. El molinero estaba asustado, balbuceaba, tartamudeaba. Más información le dieron al brujo sus cicatrices. La distancia entre las mandíbulas de la astrígea era tremenda y, por supuesto, tenía los dientes punzantes, incluyendo unos larguísimos colmillos superiores. Cuatro, dos a cada lado. Las uñas debían de estar más afiladas que las de los linces, aunque menos torcidas. Solo por ello el molinero había logrado arrancárselas. Terminada la inspección, Geralt los despidió con un gesto. El soldado empujó al molinero al otro lado de la puerta y se quitó la capucha. Era Foltes en persona. —Sigue sentado. No te levantes —dijo el rey. Esta no es una visita oficial. ¿Satisfecho de la entrevista? He oído que estuviste en el Alcácer esta mañana. —Sí, mi señor. —¿Cuándo te pondrás manos a la obra? —Faltan cuatro días para el plenilunio. —Después. —¿Quieres verla antes? —No hay necesidad de ello, pero una princesa saciada será menos activa. —Estrige, maestro, estrige. No perdamos el tiempo con diplomacias. Después se convertirá en princesa. De hecho, sobre ello quería hablar contigo. Contéstame extraoficialmente, claro y sencillo. ¿Lo será o no lo será? Pero no te escondas detrás de no sé qué códigos. Geralt se lasco la cabeza. Confirmo, majestad, que es posible deshacer el hechizo. Y si no me equivoco, ciertamente pasando una noche en el Alcácer. El tercer canto del gallo, si sorprende la estrige fuera del sarcófago, acabará con el encantamiento. Por lo general, así es como se actúa con las estriges. ¿Así de simple? No es tan simple. En primer lugar hay que sobrevivir una noche. Es posible también que haya desviaciones de la norma. Por ejemplo, que sean necesarias tres noches seguidas y no una. Hay también casos, bueno, sin esperanza. Sí, se estremeció Foltest. Algunos no hacen más que decírmelo. Mata al monstruo, porque es un caso incurable. Maestro, estoy seguro de que ya habrán hablado contigo, ¿no es cierto? Para que mates a la devoradora de seres humanos de un hachazo, sin ceremonias, y le digas al rey que no se podía hacer otra cosa. Si el rey no paga, nosotros pagamos. Una forma muy cómoda y barata, porque el rey manda decapitar o ahorcar al brujo, y el dinero se queda en los bolsillos. ¿El rey mandará decapitar en cualquier caso al brujo? Se enfadó el brujo. Foltest miró a los ojos del ribio durante un largo momento. El rey no sabe, dijo al fin, pero el brujo debiera contar con tal posibilidad. Ahora fue Gerard el que guardó silencio un instante. Pienso hacer lo que esté en mi mano, dijo al cabo, pero si las cosas no van bien, defenderé mi vida. Vos, mi señor, también habréis de tener en cuenta tal posibilidad. Foltest se levantó. No me has entendido. No tiene nada que ver con eso. Está claro que la matarás si la cosa se pone fea, tanto si me gusta como si no. Porque si no lo haces, ella te matará a ti, con seguridad y sin vuelta de hoja. No lo diré en voz alta, pero no castigaría a nadie que la matara en defensa propia. No obstante, no permitiré que la maten sin intentar salvarla. Hubo ya intentos de quemar el alcázar viejo. Le tiraron flechas, le cavaron trampas, le pusieron cepos y lazos hasta que mandé colgar algunos. Pero no se trata de eso. Maestro, escucha. Escucho. Después de los tres cantos del gallo, no habrá estrije, si no te he entendido mal. ¿Y qué habrá? Si todo va bien, una quinceañera. ¿Con los ojos rojos? ¿Con dientes de cocodrilo? Una quinceañera normal y corriente, solo que... ¿Qué? Físicamente. ¿Acabáramos? ¿Y psíquicamente? ¿Cada día un cubo de sangre para desayunar o mulo de doncella? No. Psíquicamente ni forma de preverlo. A mi juicio, a nivel de... ¿Qué sé yo? Un niño de tres o cuatro años. Precisará de atentos cuidados durante muchísimo tiempo. Eso está claro. ¿Maestro? Decidme. ¿Puede volverle eso? ¿Más tarde? El burgo permaneció en silencio. Ajá, dijo el rey. Puede. ¿Y entonces qué? Si después de un largo desfallecimiento de varios días muriera, hay que quemar el cuerpo y rápidamente. La expresión de Fuerte se ensombreció. No pienso, sin embargo, añadió Geralt, que se llegue a eso. Para mayor seguridad os daré algunos consejos, señor, que harán disminuir el riesgo. ¿Ahora? ¿No es demasiado pronto, maestro? Y sí. Ahora, le corto al ribio. Pueden suceder muchas cosas, rey. Puede suceder que por la mañana allí se nacrita a la princesa desencantada y mi cuerpo tendido. ¿Es posible? Pese a mi permiso, ¿para qué puedas defenderte? Permiso que en cualquier caso ni siquiera te era necesario. Este es un asunto serio, rey. El riesgo es muy grande. Por eso, escuchadme. La princesa debe llevar siempre al cuello un zafiro, mejor un inclus, en una cadena de plata, siempre, de día y de noche. ¿Qué es un inclus? Un zafiro con una burbuja de aire dentro. Aparte de eso, en la habitación en la que vaya a dormir hay que quemar en la chimenea cada cierto tiempo unos vástagos de nebro, retama y avellano. Foltes se quedó pensativo. Te agradezco el consejo, maestro. Haré uso de ellos y... Y ahora escúchame con atención. Si te convences de que se trata de un caso incurable, la matas. Si deshaces el hechizo y la niña no es... normal, si tuvieras siquiera la sombra de una duda de haberlo logrado completamente, la matas también. No temas. Nada te amenaza por mi parte. Tendré que gritarte delante de la gente. Te echaré del palacio y de la ciudad, pero nada más. La recompensa, por supuesto, no la cobrarás. Puede que le saques algo. Ya sabes a quién es. Se mantuvieron en silencio un instante. Geralt. Foltes por primera vez se dirigió al brujo por su nombre. Decidme. ¿Cuánto hay de verdad en lo que se dice de que la niña salió así y no de otra manera porque Ada era mi hermana? No mucho. Los encantamientos hay que echarlos. Ninguno se echa por sí mismo. Pero pienso que la relación con vuestra hermana fue el causa de que os lanzaran el hechizo y con tales consecuencias. Eso pensaba. Lo mismo dijeron algunos de los sabios, aunque no todos. ¿Geral? ¿De dónde salen estas cosas? ¿Encantamientos? ¿Magia? No lo sé, Rey. Los sabios se ocupan de investigar las causas de estos hechos. A nosotros, los brujos, nos basta saber que una voluntad concentrada puede producir tales efectos y saber cómo combatirlos. ¿Matar? Casi siempre. Al fin y al cabo por eso nos pagan. Poca gente pide que deshagan un hechizo, mi rey. Normalmente quieren que les protejan de las amenazas sin más. Y si el muestro tiene a alguien sobre su conciencia, a ellos se añade como motivo la venganza. El rey se alzó, dio algunos pasos por la habitación, se detuvo ante la espada del brujo que colgaba en la pared. ¿Con esto? Preguntó si mirara a Geralt. No, esta es para seres humanos. Me lo han contado. ¿Sabes qué, Geralt? Voy a ir contigo a la cripta. Descartado. Fortes se volvió, los ojos brillantes. ¿Sabes, hechicero, que yo no la he visto? Ni cuando nació, ni después. Tenía miedo. Puede que no la vea nunca, ¿no es cierto? Tengo derecho al menos a ver cómo la matas. Repito, descartado. Es una muerte segura, también para mí. Si se me debilita la atención, la voluntad, no, Rey. Fortes se volvió, se fue hacia la puerta. A Geralt durante un momento le pareció que se iría sin decir una palabra, sin un gesto de despedida, pero el rey se detuvo. Le miró. Despiertas confianza, dijo. Pese a que sé que eres una buena pieza. Me han contado lo que pasó en la venta. Estoy seguro de que mataste a aquellos rufianes únicamente para darte nombre, para asustar a la gente, a mí. Estoy seguro de que podrías haberles derrotado sin matarlos. Tengo miedo de que nunca llegue a saber si estás dispuesto a salvar a mi hija o asesinarla sin más. Pero cedo a esto. Tengo que acceder. ¿Sabes por qué? Geralt no contestó. Porque pienso, dijo el rey, pienso que ella sufre. ¿No es cierto? El brujo clavó sus penetrantes ojos en el rey. No asintió, no movió la cabeza, no efectuó el más mínimo gesto. Pero Fortes lo vio. Supo la respuesta. Quinto. Geralt miró por la ventana del Alcázar por última vez. Anochecía muy deprisa. En la orilla del lago destellaban vagamente las luces de Bicima. Alrededor del Alcázar había un descampado, un cinturón de tierra de nadie con el que la ciudad, a lo largo de seis años, se había ido distanciando del foco de peligro. No quedaba allí nada sino algunas ruinas, vigas podridas y restos de almenas desportilladas que por lo visto no merecía la pena desmontar y llevarse. El propio rey había trasladado su residencia lo más lejos posible, al otro confín de la villa. La rechoncha torre del nuevo palacio se recortaba a lo lejos sobre el fondo del cielo granate. El brujo volvió a la mesa polvorinta delante de la que, en una de las habitaciones vacías y saqueadas, se estaba preparando sin prisas, tranquilo, cuidadosamente. Sabía que tenía mucho tiempo. La estrige no saldría de la crita hasta la medianoche. Encima de la mesa había una pequeña arqueta cerrada con un candado. La abrió. En su interior se encontraban unos flasquitos de vidrio negro muy apretados entre tabiques rellenos de hierba seca. El brujo tomó tres de ellos. Alzó del suelo un paquete alargado, envuelto en una gruesa piel de oveja y atado con corrias de cuero. Lo desenrolló. Sacó una espada con el puño labrado en una vaina negra, cubierta con brillantes líneas de símbolos y de runas. Desenvainó el filo, que brilló en un limpio y espejeante relámpago. La hoja era de plata pura. Gerald susurró una fórmula. Bebió uno tras otro el contenido de dos frasquitos, colocando la mano izquierda encima de la empuñadura de la espada después de cada trago. Luego, envolviéndose sólidamente en su capote negro, se sentó en el suelo. No había ninguna silla en la habitación, ni de hecho en todo el alcázar. Se sentó inmóvil con los ojos cerrados. Su respiración, al principio tranquila, se volvió de pronto acelerada, desigual, inquieta, y luego se detuvo por completo. La mezcla, con la cual el brujo adquiría absoluto control sobre todos los órganos del cuerpo, se componía principalmente de veratro, estramonio, oxiacanta y euforbio. Otros ingredientes no poseían nombre en ninguna lengua humana. Para cualquier persona que, como Gerald, no estuviera acostumbrada a ella desde la niñez, la sustancia resultaría un veneno mortal. El brujo volvió la cabeza violentamente. Su oído, sensible en aquel momento más allá de cualquier medida, percibió en el silencio con gran facilidad el rumor de pasos por el patio cubierto de ortigas. No podía tratarse de la estrije. Era demasiado pronto. Gerald colocó la espada en la espalda, escondió su fardo en el hogar de una chimene arruinada y, silencioso como un murciélago, corrió por las escaleras. En el patio había todavía suficiente claridad como para que el individuo que venía pudiera verle la cara al brujo. El hombre era Ostrid. Dio un violento salto y una mueca involuntaria de miedo y asco le deformó los labios. El brujo se sonrió torvamente. Sabía qué aspecto tenía. Después de beber la mezcla de belladonna, acónito y eufrasia, el rostro tomó un color de crete y las pupilas ocupan todo el iris. Pero el elixir permite ver en las tinieblas más oscuras y eso es lo que quería Gerald. Ostrid se controló rápidamente. —Pareces un cadáver hechicero —dijo. —Seguro que a causa del miedo. No temas, te traigo el indulto. El brujo no respondió. —¿No has oído lo que te he dicho, charlatán ribio? —Estás salvado y eres rico. Ostrid balanceó una talega bastante grande con la mano y la echó a los pies de Gerald. —Mil ducados, tómalos, monta en tu caballo y lárgate de aquí. El ribio permaneció en silencio. —No me mires con esos ojos —Ostrid alzó la voz— y no me hagas perder tiempo. No pienso quedarme aquí hasta la medianoche. —¿Es que no entiendes? —No quiero que deshagas el hechizo. —No, no piensas que lo has adivinado. No estoy con Veleraz y Segelín. No quiero que la mates. Simplemente tienes que irte. Todo ha de quedar como estaba. El brujo no se movió. No quería que el noble se diera cuenta de lo acelerados que eran en aquel momento sus reacciones y movimientos. Oscurecía rápidamente y el elixir era tan activo que incluso la penumbra del crepúsculo resultaba deslumbrante para sus dilatadas pupilas. —¿Y por qué todo ha de quedar como estaba? —preguntó, intentando profundizar lentamente cada una de las palabras. —Eso —Ostrid alzó la cabeza con orgullo— no tiene que importarte ni un pimiento. —¿Y si ya lo supiera? —Interesante. —Será más fácil echar a fuertes del trono si la astrige continúa atormentando a la gente. —Si la locura del rey hastía hasta limita a los nobles y al populacho, ¿verdad? —Vine aquí a través de Redania, por Novigrado. Allí se habla de que hay en Bicima quien ve en el rey Bicimir a su salvador y verdadero monarca. Pero a mí, don Ostrid, no me importan ni la política, ni los sucesores al trono, ni las revueltas palaciegas. Yo estoy aquí para hacer un trabajo. ¿No habéis oído nunca hablar del sentido del deber y de la honestidad común y corriente? ¿De la ética profesional? —No sabes con quién estás hablando, vagabundo —gritó furioso Ostrid mientras ponía la mano en el puño de la espada. —Basta ya, no tengo costumbre de discutir con don Nadies. Miradlo. ¿Ética, códigos, moralidad? ¿Y quién lo dice? ¿Un rufián que apenas llegó comienza a matar gente? ¿Que se inclinaba en reverencia ante Foltes y a sus espaldas trataba con venerad como un esbirro a sueldo? —¿Y tú te atreves a alzar la cabeza a la callo? ¿Hacer como que eres un sabio? ¿Un mago? ¿Un hechicero? —Tú, brujo del diablo, vete de aquí antes de que te golpee con la espada en los morros. El brujo ni siquiera palpitó. Se mantuvo de pie con serenidad. —Mejor que os vayáis vos, don Ostrid —dijo. Está oscureciendo. Ostrid retrocedió un paso, sacó rápidamente la espada. —Tú lo has querido, hechicero. Te mataré. No te ayudarán para nada tus artes. Llevo conmigo un caparazón de tortuga. Gerald sonrió. La opinión sobre el poder del caparazón de tortuga era tan falsa como extendida, pero el brujo no pensaba desperdiciar fuerzas en sortilegios, ni mucho menos arriesgar la hoja de plata en el choque con el filo de Ostrid. Maniobró por debajo de los molinetes de la espada y golpeó al noble en la sien con el canto del puño y las tachuelas de plata de sus mangas. Sexto. Ostrid recobró pronto el conocimiento. Giró los ojos alrededor en la más completa oscuridad. Percibió que estaba atado. No vio a Gerald que estaba junto a él, pero se dio cuenta de dónde estaba y lanzó un ahullido prolongado, terrible. —Calla —dijo el brujo—, o la atraerás antes del tiempo. —Maldito asesino, ¿dónde estás? —Desátame inmediatamente, canalla. ¿Te ahorcarán por esto, hijo de perra? —Calla. Ostrid respiró con dificultad. —¿Me dejarás aquí para que me devore? —¿Atado? —preguntó, ya más bajo, agregando terribles invectivas en un murmullo apenas audible. —No —dijo el brujo—, te soltaré, pero no ahora. —Maldito —silvó Ostrid—, ¿para atraer al astrige? —Sí. Ostrid cayó, cesó de forcejear. Se mantuvo tendido sin moverse. —Brujo —sí. Es cierto que quería dar a carafoltes. No solo yo. Pero solo yo quería su muerte. Quería que muriera bajo tortura, que se volviera loco, que se pudriera vivo. ¿Sabes por qué? —Geral continuaba en silencio. —Yo amaba a Ada. La hermana del rey. La amante del rey. La puta del rey. La amaba. —Brujo —¿estás ahí? —Estoy. —Sé lo que piensas, pero no fui así. Créeme, no arroje ningún hechizo. Solo una vez dije, lleno de rabia. Solo una vez. —Brujo —¿me escuchas? —Te escucho. —Fue su madre, la vieja reina. Seguro que fue ella. No podía ver que él y Ada... —No fui yo. Solo una vez, ¿sabes? Intenté persuadir a Ada. Brujo —me trastorné y dije. ¿Brujo? Fui yo. Yo. Eso ya no importa. —Brujo —¿falta poco para la medianoche? —Poco. Suéltame antes. Dame algo más de tiempo. —No. Ostritt no escuchó el chirido de la lápida de la tumba al moverse, pero el brujo sí. Se inclinó y con el estilete cortó las ligaduras del noble. Ostritt no esperó decir nada. Se las arrancó, ranqueó entumecido y torpe, echó a correr. Sus ojos se habían acostumbrado ya a la oscuridad de tal modo que veía el camino que conducía de la sala principal a la salida. La losa que bloqueaba la entrada a la cripta se abrió en el suelo con un estruendo. Gerald, prudentemente escondido detrás de la balustrada, contempló la horrible silueta de la estrije que se arrastraba con presteza, rápida y sin dudar en pos del sonido de las botas de Ostritt. La estrije no produjo ni el menor ruido. Un grito monstruoso, desgarrado, frenético, atravesó la noche. Sacudió los viejos muros y continuó, alzándose y decayendo, vibrando. El brujo no pudo determinar correctamente la distancia. Su sensibilizado oído se equivocaba, pero supo que la estrije había alcanzado a Ostritt muy rápido. Demasiado rápido. Salió al centro de la sala. Estaba de pie junto a la entrada a la cripta. Dejó caer el capote. Encogió los hombros para acomodar la espada. Se puso unos guantes. Tenía todavía un poco de tiempo. Sabía que la estrije, aunque saciada después del último plenilunio, no abandonaría rápidamente el cuerpo de Ostritt. El corazón y el hígado eran para ella valiosas reservas de provisiones para mantenerse durante el prolongado letargo. El brujo esperó. Calculó que quedaban todavía tres horas hasta la aurora. El canto del gallo podría hacer que se equivocara. De todos modos, no había, con toda seguridad, gallo alguno por aquellos andurriales. Escuchó. La estrije caminaba despacio, arrastrando los pies por las baldosas. Por fin la vio. La descripción había sido correcta. Una cabeza grande y desproporcionada, colocada sobre un cuello corto, estaba rodeada por una larga y enmarañada ureola de cabellos rojizos. Los ojos brillaban en la oscuridad como dos tizones. Se quedó de pie, inmóvil, mirando a Geralt. De pronto abrió las fauces como si estuviera mostrando orgullosa las hileras de dientes blancos y agudos, después de la cual chasqueó las mandríbulas con un crujido que recordaba un arca al cerrarse. Y sin pausa alguna saltó, desde el mismo sitio, sin tomar carrerilla, apuntando al brujo con unas garras manchadas de sangre. Geralt se echó a un lado. Giró en una pirueta fulgurante. La estrije le rozó. Giró también. Cortó el aire con las zarpas. No perdió el equilibrio. Atacó de nuevo. Inmediatamente. Dio media vuelta, cerrando los dientes justo delante del pecho de Geralt. El ribio saltó hacia el otro lado. Cambió por tres veces la dirección de sus vueltas en una pirueta súbita que desorientó a la estrije. Mientras saltaba, la golpeó con fuerza en la parte de atrás de la cabeza con unas púas de plata que llevaban el dorso de los guantes, en las falajes. La estrije lanzó un bramido terrible. Llenándole al cazar de un eco al tronador, cayó a tierra, quedó inmóvil y comenzó a gañir. Ronca, maligna. Rabiosa. El brujo sonrió con malicia. La primera prueba, como pensaba, había funcionado. La plata era mortal para las estrijes, como para la mayor parte de los monstruos traídos a la vida por embrujos. Existía, pues, una oportunidad. La bestia era como otras y ello podía garantizar un desencantamiento efectivo, pero en cualquier caso, como último recurso, la espada de plata podía salvarle la vida. La estrije no se apresuró con el siguiente ataque. Esta vez se acercó despacio, mostrando los colmillos, babeando asquerosamente. Geralt se echó hacia atrás, anduvo en semicírculo, dando pasos con mucho cuidado, acelerando y deteniendo su movimiento. El salto desconcentró a la estrije. Le dificultó su preparación para el salto. Mientras caminaba, el brujo desarrolló una cadena larga, pesada y fuerte, con un peso al final. La cadena era de plata. En el momento en que la estrije se tensó y saltó, la cadena silbó en el aire y, disolviéndose como cera, cubrió en un instante los brazos, el cuello y la cabeza de la fiera. La estrije cayó en el salto lanzando un aullido que traspasaba los oídos. Se agitó por el pavimento, bramando terriblemente. No se sabía si de rabia o del punzante dolor que le producía el odiado metal. Geralt estaba satisfecho. Matar a la estrije, si lo quisiera, no supondría ahora mismo ni el más mínimo problema. Pero el brujo no echó mano a la espada, dado que hasta el momento nada en el comportamiento de la estrije había dado motivos para sospechar que pudiera tratarse de un caso incurable. Geralt retrocedió hasta una distancia adecuada y, sin apartar la mirada de la forma que se revolvía por el suelo, respiró hondo. Se concentró. La cadena estalló. Los eslabones de plata se derramaron como lluvia por todos los rincones, tintineando por la piedra. La estrije, cegada por la rabia, la estrije se enlazó de nuevo al ataque. Geralt esperó tranquilo y, alzando la mano derecha, trazó ante sí la señal de Arth. La estrije voló hacia atrás unos pasos, como si lo hubiera golpeado un martillo, pero se mantuvo de pie. Sacó las garras, enseñó los dientes. Sus cabellos se alzaron y revolotearon como si estuviera siendo afectada por un viento fortísimo. Con esfuerzo, renqueando, paso a paso, lentamente. Mas, pese a todo, fue acercándose. Geralt se sintió intranquilo. No había pensado que una señal tan simple paralizara por completo a la estrije, pero tampoco esperaba que la bestia superara la resistencia con tanta facilidad. No podía sostener la señal demasiado tiempo. Era extenuante y a la estrije le quedaban poco más de diez pasos para alcanzarle. Súbitamente rompió la señal y saltó a un lado, tal como esperaba. La estrije quedó sorprendida, se precipitó hacia adelante, perdió el equilibrio, se dio la vuelta, se escurrió por las baldosas y cayó por las escaleras a través de la humeante abertura de entrada de la cripta. Se oyó desde arriba su infernal aullido. Para ganar tiempo, Geralt saltó a los escalones que llevaban a la galería. No había recorrido ni siquiera la mitad de los peldaños cuando la estrije surgió de la cripta, arrastrándose como una enorme araña negra. El brujo esperó a que le siguiera por las escaleras y entonces pasó por encima de la balaustrada y saltó abajo. La estrije se volvió en las escaleras, se tensó y voló hacia él en un imposible salto de casi diez metros. Ya no se dejaba engañar tan fácilmente por sus piruetas. Arañó dos veces con sus garras el caftán de cuero del ribio. Pero de nuevo, un golpe terrible con las púas de plata del guante, arrojó lejos de sí a la estrije y la hizo tambalearse. Geralt, sintiendo la rabia concentrada en él, se balanceó, arqueó el torso hacia atrás y con un potente puntapié en el costado derribó a la bestia. El grito que lanzó fue el más sonoro de todos, hasta cayeron pedazos del enlucido del techo. La estrije se alejó, gritando de malignidad indominable y de deseos de matar. Geralt esperó. Ya había desenvainado la espada. Marcó en el aire un círculo. Cuando anduvo, rodeó a la estrije, poniendo cuidado en que el movimiento de la espada no fuera el mismo que el ritmo y el tiempo de sus pasos. La estrije no saltó. Se acercó con lentitud dirigiendo sus ojos hacia la brillante estela de la hoja. Geralt se detuvo súbitamente. Se quedó quieto con la espada en lo alto. La estrije, confundida, también se detuvo. El brujo describió un lento semicírculo con la espada. Dio un paso en dirección a la estrije, luego otro, y luego saltó haciendo molinetes por encima de la cabeza. La estrije se agachó. Escapó en zigzag. Geralt estaba de nuevo muy cerca. La hoja ciente llevaba su mano. Los ojos del brujo se encendieron con un brillo maligno, un ronco bramido traveso en sus apretados dientes. La estrije se echó atrás de nuevo, traspasada por el poder del odio, la maldad y la violencia concentrados que emanaban del hombre al que estaba atacando. Las olas de sentimientos la golpeaban, le traspasaban el cerebro y las entrañas. Afectada hasta el punto de sufrir dolor por unos sentimientos hasta ahora desconocidos para ella, lanzó un pesado y trémulo gemido, se dio la vuelta en el sitio y se arrojó a una loca huida por el laberinto al lado de los corredores del Alcázar. Geralt, sacudido por un escalofrío, estaba de pie en el centro de la sala. Solo. Mucho ha durado, pensó, hasta que este baile en los límites del abismo, este loco, macabro ballet de lucha, ha obtenido el resultado deseado, la unidad psíquica con el contrario. Conseguí la conquista de los depósitos de voluntad concentrada escondidos dentro del engendro, la perversa y maligna voluntad por cuyo poder surgirá la astrije. El brujo tembló al recordar el momento en el que había absorbido dentro de sí tal carga de maldad para dirigirla como un espejo hacia el monstruo. Nunca antes se había encontrado con tanta concentración de odio y de locura asesina, incluso entre los basiliscos, que en este aspecto gozan de la peor fama. Mucho mejor, pensó, mientras se dirigía hacia la entrada de la cripta, que se recortaba en el suelo como un enorme charco. Mucho mejor, porque este poderoso golpe lo había recibido la propia astrije. Esto le daba algo más de tiempo para seguir actuando antes de que la bestia se sacudiera al shock de encima. El brujo dudó de si se atrevería a realizar otro esfuerzo similar. El efecto de los elixires se debilitaba y el amanecer todavía estaba lejos. La astrije no debía alcanzar la cripta antes de la aurora, de lo contrario todo el esfuerzo habría sido en vano. Bajó las escaleras. La cripta era pequeña. Había en ella tres sarcófagos de piedra. El primero, contando desde la entrada, tenía la losa abierta, hasta la mitad. Gerald extrajo del seno el tercer frasquito, bebió rápidamente su contenido, entró en el sarcófago, se sumergió en él. Como esperaba, la sepultura era doble, para la madre y la hija. Cerró la cubierta solo cuando escuchó de nuevo el grito de la astrije. Se echó boca arriba junto a los restos momificados de hada. Por dentro de la losa marcó la señal de Irden. Puso la espada sobre su pecho y colocó un pequeño reloj de arena fosforescente. Cruzó los brazos. No escuchaba ya los bramidos de la astrije que retumbaban en el alcázar. De hecho, ya no escuchaba nada, pues la digital y el chelidonium habían comenzado a actuar. Séptimo. Cuando Gerald abrió los ojos, la arena del reloj se deslizaba hacia su final, lo que quería decir que el etargo había durado más de lo planeado. Abuzó el oído y no escuchó nada. Su cabeza funcionaba ya con normalidad. Tomó la espada con la mano, movió la mano a lo largo de la tapadera del sarcófago murmurando una fórmula y después, ligeramente, levantó la losa unas pulgadas. Silencio. Corrió la tapa algo más, se sentó y con la espada dispuesta asomó la cabeza fuera del sepulcro. La cripta estaba oscura, pero el brujo sabía que en el exterior ya amanecía. Enchiscó fuego y prendió un candil en miniatura. Lo elevó, produciendo en las paredes de la cripta unas sombras extrañas. Vacío. Salió con dificultad del sarcófago, dolorido, entumecido, pasmado de frío, y entonces la vio. Estaba tumbada boca arriba delante del sepulcro, desnuda, inconsciente. Era más bien fea, delgaducha, con pequeños pechos puntiagudos, sucia. Los cabellos de un rubio rojizo le llegaban casi hasta la cintura. Colocó el candil encima de la losa, se puso de rodillas, se inclinó sobre ella. Tenía los labios muy pálidos, en los pómulos una herida enorme producida por los golpes de Geralt. El brujo se quitó los guantes, soltó la espada, sin ceremonias tanteó con un dedo en la mandíbula superior. Tenía los dientes normales. Buscó su mano escondida ante los cabellos extendidos. Antes de que pudiera encontrar el brazo, vio que tenía los ojos abiertos. Demasiado tarde. Le clavó las garras por debajo del cuello, hiriendo profundamente. La sangre le salpicó la faz. Aulló, apuntando los ojos con la otra mano. Él se echó sobre ella, agarrándole las dos manos por las muñecas fijándolas al suelo. Chasqueó los dientes. Ahora demasiado cortos, justo delante de su cara. La golpeó en el rostro con la frente. La aplastó con vigor. No tenía ya las fuerzas de antes. Se revolvía por debajo de él, aullaba, escupiendo la sangre. La sangre de Geralt, que le resbalaba hasta los labios. La sangre fluía con rapidez. No quedaba tiempo. El brujo se agachó y la mordió enérgicamente en el cuello, justo por debajo de la oreja. Hundió los dientes y apretó, hasta que el aullido, inhumano, se transformó en grave y desesperado grito y, por fin, en un ahogado sollozo. El llanto de una muchacha de catorce años. La soltó cuando dejó de moverse. Se puso de rodillas. Sacó de un bolsillo en la manga un pedazo de lienzo. Se vendó el cuello. Tomó la espada que estaba tirada a su lado. Le puso la hoja en el cuello a la hora, inconsciente chiquilla. Se inclinó sobre sus dedos. Las uñas estaban sucias, rotas, ensangrentadas, pero... Normales. Completamente normales. El brujo se levantó con esfuerzo. A la entrada de la cripta se derramaba el húmedo, grisáceo y viscoso color del amanecer. Se dirigió hacia los escalones, pero se detuvo. Se sentó en el empedrado. A través de la tela que molvía el cuello manaba la sangre. Caía por los brazos. Chorreaba hasta las manos. Desabrochó el caftán. Rasgó la camisa. La deshizo. La convirtió en trapos. Los envolvió alrededor del cuello sabiendo que no tenía demasiado tiempo que en aquel mismo momento iba a desmayarse. Lo logró. Y se desmayó. En Bicima, junto al lago, un gallo, erizando las plumas por la fría humedad, cantó roncamente por tercera vez. Octavo. Contempló los blancos muros y las vigas del techo de la habitación del cuerpo de guardia. Movió la cabeza, frunciendo el ceño por el dolor, gimiendo. Tenía en el cuello un vendaje sólido, grueso y muy profesional. —Está detendido, hechicero —dijo Pelerad. —Está detendido. No te muevas. —Mi espada. —Claro, claro. Por supuesto. Lo más importante es tu plateada espada de brujo. Está aquí, no temas. La espada y el cofre. Y tres mil ducados. Sí, sí, no digas nada. Yo soy un viejo tonto y tú eres un brujo listo. Foltes, repite estas palabras desde hace dos días. —Dos. —Pues sí, dos. No te trinchó mal el pescuezo. Se veía todo lo que tienes por dentro. Perdiste mucha sangre. Por suerte corrimos a la alcázar nada más cansar el tercer pollo. En Bicima no durmió nadie aquella noche. No se podía. Metisteis un ruido tremendo. —¿No te cansa mi palabrería? —La princesa. —La princesa, pues como princesa, delgada y más bien tirando a tonta, llora sin tregua y se mea en la cama. Pero Foltes dice que cambiará. Pienso que no será peor. —¿No, Geralt? El brujo cero los ojos. —Vale, ya me voy. Belerad se levantó. —Descansa. —Geralt, antes de que me vaya, dime, ¿por qué la mordiste, eh, Geralt? El brujo dormía. La voz de la razón 2. Primero. Geralt. Alzó la cabeza, expulsado del sueño. El sol estaba ya muy alto. Traspasaba con violencia las molduras de los postigos cegándole con manchas de oro. Penetraba la habitación con tentáculos de luz. El brujo se tapó los ojos con las manos, sin necesidad. Un gesto instintivo del que nunca se había librado. Pues le bastaba solo con contraer las pupilas hasta volverlas apenas unas rendijas perpendiculares. —Ya es tarde —dijo Nenneke, abriendo las ventanas. —Os habéis dormido. Y hola, desaparece. Ya no estás aquí. La muchacha se levantó con rapidez, saltó de la cama recogiendo el alborno del suelo. En los brazos, en el lugar donde un segundo antes habían estado sus labios, Geralt sintió restos de saliva que se iban disipando. —Espera —dijo inseguro. Ella miró hacia él, volvió la cabeza rápidamente. Había cambiado. No poseía ya nada de la ninfa, de la luminosa aparición perfumada que había sido al amanecer. Sus ojos eran azules y no negros, y su piel estaba poblada de pecas. En la nariz, en el escote, en los brazos. Aquellas pecas estaban llenas de gracia. Le sentaban bien al tono de su piel y a sus cabellos rojizos. Pero no las había visto entonces, al amanecer, cuando ella era aún su sueño. Con vergüenza y tristeza se dio cuenta de que lo que sentía hacia ella era resentimiento. Resentimiento porque no había seguido siendo un sueño. Y supo que nunca se perdonaría a sí mismo aquel resentimiento. —Espera —repitió. —Y hola, quisiera... —No le digas nada, Geralt —dijo Neneke— y de todas formas no te va a contestar. Desaparece, Y hola. Date prisa, chiquilla. La muchacha, envuelta en el albornoz, se arrastró hacia la puerta haciendo ruido en el suelo con sus pies desnudos. Turbada, sonrojada, torpe. Ya no recordaba en nada a... Jennifer. —Neneke —dijo él alzando la camisa—, espero que no pretendas. ¿No la vas a castigar? —Idiota —resopró a la sacerdotisa acercándose a la cama—, te has olvidado de dónde estás. Esto no es una cueva de ermitaños ni un convento. Esto es el santuario de Melitele. Nuestra diosa no prohíbe a las sacerdotisas... nada, casi. —Me has prohibido hablarle a ella. No te he prohibido nada. Ya meto atención sobre su inutilidad. Y hola no habla. —¿Cómo? —No habla porque hizo un voto. Es una especie de renuncia gracias a la que... —Aj, ¿qué te voy a explicar? Si ni así lo vas a entender. Ni siquiera vas a intentar entenderlo. Conozco tu opinión sobre las religiones. No, no te vistas todavía. Quiero comprobar cómo cicatriza tu cuello. Se sentó al borde de la cama. Con gran habilidad desenrolló los grosos vendajes del hino que envolvía en el cuello del brujo. Él apretó los labios a causa del dolor. Al poco de llegar a Elander, Neneke le había retirado el horrible hilo de zapatero con el que le habían cosido en bicima. Había abierto la herida y la había revisado. El resultado había sido el previsto. Había llegado al santuario casi curado. Puede que un poco rígido y ahora estaba otra vez enfermo y dolorido. Pero no protestó. Conocía a la sacerdotisa desde hacía años. Sabía lo grande que era su sabiduría médica y la rica y amplia farmacia de la que disponía. La convalescencia en el santuario de Melitele solo podía serle beneficiosa. Neneke palpó la herida. La alabó y comenzó a maldecir. Se sabía aquello ya de memoria. Pues había empezado desde el primer día. Y nunca olvidaba blasfemar cada vez que veía los recuerdos dejados por las zarpas de la princesa de Bicima. Vaya una monstruosidad. Dejarse azorar así por una simple estrige. Músculos, tendones. Por un pelo no te afectó la arteria. Por la gran Melitele, Geralt, ¿qué te pasa? ¿Cómo le dejaste acercarse tanto? ¿Qué querías hacer con ella? ¿Trajinártela? No respondió. Sonrió levemente. No pongas esa sonrisa de tonto. La sacerdotisa se levantó. Tomó una bolsa con ventas que estaba sobre la cómoda. Pese a su corpulencia y baja estatura se movía con agilidad y gracia. No es nada divertido lo que ha pasado. Estás perdiendo reflejos, Geralt. Exageras. No exagero. Nene que colocó sobre la herida un paquete verde que exhalaba un penetrante olor a eucalipto. No debes dejar te herir y te dejaste. Y esto es muy serio. Yo diría que fatal. Incluso con tus extraordinarias facultades de regeneración pasarán unos meses hasta que recuperes la completa movilidad del cuello. Te lo advierto. En este tiempo no pruebes tus fuerzas en una pelea con un contrincante que sea muy rápido. Te agradezco la advertencia. Puedes además darme un consejo. ¿De qué voy a vivir durante este tiempo? ¿Junto a unas cuantas señoritas compro un carro y organizo una casa de citas ambulante? Nene que se encogió de hombros mientras le vendaba el cuello con rápidos y certeros movimientos de sus rollizas manos. ¿Tengo que darte consejos de cómo vivir? ¿Qué pasa? ¿Que soy tu madre o qué? Ya estás listo. Puedes vestirte. En el refactorio te espera el desayuno. Date prisa o en caso contrario tendrás que cocinártelo tú mismo. No pienso tener a las chicas en la cocina hasta el mediodía. ¿Dónde puedo encontrarte más tarde? ¿En el santuario? No. Nene que se levantó. En el santuario no. Eres un hósped bienvenido, brujo. Pero no me andes dando vueltas por el santuario. Vete a dar un paseo. Ya te encontraré yo misma. De acuerdo. Segundo. Gerald recorría por cuarta vez el paseo de álamos que llevaba de la puerta al edificio residencial, en dirección al bloque del templo y del santuario mayor, que estaban clavados en el escarpado precipicio del acantilado. Después de pensárselo brevemente, decidió no volver bajo techo. Dobló en dirección a las huertas y los edificios de la abranza. Unas cuantas sacerdotisas vestidas con grises mantos de trabajo se afanaban allí en escardar percherones y alimentar a las aves en el gallinero. Predominaban entre ellas las que eran jóvenes y muy jóvenes, casi niñas. Unas cuantas, cuando pasaba junto a ellas, le saludaron con un ademán de la cabeza o una sonrisa. Respondió a los saludos, pero no reconoció a ninguna. Aunque visitaba el santuario a menudo, una vez, a veces dos, al año, nunca se había encontrado con más de tres o cuatro caras conocidas. Las muchachas iban y venían, como sibilas para otros santuarios, como comadronas y sanadoras especializadas en enfermedades infantiles y femeninas, como druidas viajeras, hallas o maestras. Pero nunca faltaban nuevas que llegaban de todos lados, incluso de los lugares más lejanos. El santuario de Melitele, en Elander, era muy conocido y gozaba de merecida fama. El culto de la diosa Melitele era uno de los más antiguos y en tiempos más extendidos. Sus comienzos se perdían en olvidadas épocas todavía prehumanas. Casi cada raza prehumana y cada primigenia y aún errante tribu humana había adorado a algún tipo de diosa de la cosecha y la fertilidad, protectora de campesinos y hortelanos, patrona del amor y del matrimonio. La mayor parte de estos cultos se habían concentrado y unido en el culto a Melitele. El tiempo, que se había ensañado con otras religiones y cultos, aislándolos eficazmente en capillas y templetas olvidados, apenas visitados, escondidos entre los edificios de las ciudades, había mostrado sin embargo piedad hacia Melitele. A Melitele todavía no le faltaban ni creyentes ni patrocinadores. Los estudiosos que analizaban este hecho explicaban la popularidad de la diosa echando mano de los primitivos cultos a la gran matriarca, a la madre naturaleza. Apuntaban su relación con los ciclos de la naturaleza, con el renacimiento de la vida y con otros procesos de nombres sonoros. Un amigo de Geralt, el trovador Hasquier, al que le gustaba aparecer como especialista en todos los campos posibles, había buscado una explicación más sencilla. El culto a Melitele, habían concluido, es un culto típico para mujeres. Melitele es al fin y al cabo la patrona de la fertilidad, de los nacimientos, es la protectora de las comadronas. Y una mujer que está dando a luz tiene que gritar, además de los gritos habituales que por lo general se componen de falsas promesas de que nunca más en la vida se volverán a dejar hacer por ningún asqueroso jovenzuelo. La mujer que está pariendo tiene que llamar en su ayuda a alguna diosecilla, y Melitele es perfecta para ello. Y como las mujeres han dado a luz, siguen dando a luz y seguirán dando a luz, aseguraba el poeta, por ello Melitele no debe tener miedo de perder su popularidad. —Geralt, aquí estás, neneque, te estaba buscando. —¿A mí? —La sacerdotisa le miró con aire de burla. —¿No a Iola? —A Iola también, reconoció. —¿Tienes algo en contra? —En este momento sí. No quiero que la molesten ni distraiga su atención. Tiene que prepararse y rezar si algo tiene que salir del trance. —Ya te dije —afirmó con frialdad—, que no quiero trance alguno. No creo que un trance me pueda ayudar en algo. Y yo, sin embargo, se enfadó ligeramente, neneque. No creo que un trance así te perjudique en nada. —No se me puede hipnotizar. Soy inmune. Tengo miedo por Iola. Puede ser un esfuerzo demasiado grande para una médium. Iola no es una médium ni una vidente mentalmente enferma. Esta chiquilla goza de una protección especial de la diosa. No pongas ese gesto de idiota, si no te importa. Ya te dije que conozco tus opiniones sobre la religión. Nunca me han molestado demasiado y seguro que tampoco van a hacerlo en el futuro. No soy una fanática. Tienes derecho a creer que nos gobierna la naturaleza y la fuerza oculta en ella. Tienes derecho a pensar que los dioses, y entre ellos mi Melitele, son solo personificaciones de esta fuerza, inventados para el uso de necios, para que la comprendan más fácilmente, para que acepten su existencia. Según tú, es una fuerza ciega. Y para mí, Geralt, la fe permite esperar de la naturaleza aquello que encarna mi diosa. El orden, el derecho, el bien y la esperanza. Lo sé. Pues si lo sabes, ¿por qué esa reserva ante el trance? ¿De qué tienes miedo? ¿De que te mande ponerte de rodillas en el suelo delante de la estatua y entornar cánticos? Geralt, simplemente nos vamos a sentar un rato juntos tú y yo y Iola. Y probaremos si las facultades de esta muchacha nos permiten leer en el torbellino de las fuerzas que te rodean. Puede que nos enteremos de algo que estaría bien que supiéramos. Y puede que no nos enteremos de nada. Puede que las fuerzas del destino que te rodean no quieran revelársenos, se mantengan ocultas e incomprensibles. Pero ¿por qué no podemos probar? Porque esto no tiene sentido. No me rodea ningún torbellino del destino. E incluso si así fuera, ¿por qué diablos revolver en él? Geralt, estás enfermo. Herido, querrás decir. Sé lo que quería decir. Algo raro y en ti lo percibo. Por algo te conozco desde que eras eso, un pipiolo. Cuando te conocí no me llegabas ni al cinturón de la falda. Y ahora siento que das vueltas en torno a algún maldito vórtice, enredado por completo, amarrado en un lazo que se cierra poco a poco. Quiero ver de qué se trata. Yo sola no puedo. Necesito de las habilidades de Iola. ¿No pretendes ir demasiado lejos? ¿Para qué tanta metafísica? Si quieres, me sinceraré contigo. Llenaré tus noches con relatos de los sucesos más interesantes de los últimos años. Prepara un baril de cerveza para que no se me seque la garganta y podemos empezar incluso hoy mismo. Me temo, sin embargo, que te aburriré porque no encontrarás ningún vórtice ni ningún torbellino. Tan solo historias de brujo común y corriente. Te escucharé con gusto. Pero el trance, te repito, no te perjudicaría. ¿Y no juzgas, sonrió, que mi incredulidad respecto a tal trance impedirá el éxito de antemano? No, no lo creo. ¿Y sabes por qué? No. Neneke se inclinó. Le miró a los ojos con una sonrisa extraña en los pálidos labios. Porque esa sería la primera prueba que llegase a mi conocimiento de que la incredulidad tenga alguna clase de poder. La semilla de la verdad Primero Unos pequeños puntos negros en el cielo cubierto de madejas de niebla atrajeron la atención del brujo con su movimiento. Eran muchos. Los pájaros describían círculos, girando con lentitud y espaciosidad. Luego, súbitamente, descendían y enseguida volvían a ascender moviendo las alas. El brujo observó los pájaros durante bastante tiempo. Calculó la distancia y el tiempo aproximado que tardarían a atravesarla, añadiendo algo por la dificultad del terreno, la espesura del bosque, la profundidad y la disposición de los barrancos que se esperaba en el camino. Al final se quitó el capote, apretó dos agujeros del cinturón que le cruzaba el pecho al bies. La empuñadura y el pomo de la espada colgada a su espalda sobresalían por su hombro derecho. —Vamos a dar un pequeño rodeo, sardinilla —dijo. —Nos salimos del sendero. Esos pajarillos, me parece, no andan dando vueltas por ahí sin un motivo. La yegua, por supuesto, no contestó, pero se movió sirviendo la voz a la que estaba acostumbrada. —¿Quién sabe? Puede que sea un alce muerto —dijo Gerald. —Y puede que no sea un alce. ¿Quién sabe? El barranco estaba justo allí donde se lo esperaba. En cierto momento el brujo se encontró mirando desde arriba a las copas de los árboles que cubrían densamente la hondonada. La pendiente del barranco no era, sin embargo, demasiado pronunciada y el fondo estaba seco, sin endrinas, sin troncos podridos. Atravesó el barranco con facilidad. Al otro lado había un bosquecillo de abedules, detrás de él un gran claro, un brezal y un terreno donde yacían los enmarañados tentáculos de ramas y raíces arrancadas por el viento. Los pájaros, espantados por la aparición del jinete, se elevaron, grandaron salvajemente, agudamente, roncamente. Gerald vio de inmediato el primer cuerpo. El blanco de una zamarra, de carnero y el azul celeste de un vestido de mujer saltaban entre los amarillentos cipreses del soto. No vio el otro cuerpo, pero percibió dónde estaba. La situación del cadáver la traicionaban tres lobos que miraban al jine de serenos, apoyados en las patas traseras. La llego del brujo resopló. Los lobos, como obedeciendo una orden, en silencio, sin apresurarse, trotaron hacia el bosque volviendo de tanto en tanto la cabeza triangular hacia el recién llegado. Gerald bajó del caballo. La mujer, de la zamarra y el vestido celeste, no tenía rostro, garganta, ni la mayor parte del muslo izquierdo. El brujo pasó de largo sin agacharse. El hombre estaba tendido con la cara hacia abajo. Gerald no dio la vuelta al cuerpo, viendo que tampoco aquí los pájaros y los lobos habían estado ociosos. No había necesidad de una observación más atenta de los restos. Los brazos y la espalda del jubón de lana estaban cubiertos por un dibujo bien ramificado de sangre seca. Estaba claro que el hombre había muerto de un golpe en la nuca y que solo después los lobos habían mutilado el cuerpo. En un cinturón muy amplio, junto a un corto cuchillo en una vaina de madera, el hombre llevaba una saca de cuero. El brujo la tomó, arrojó luego sobre la hierba un eslabón, un pedazo de yeso, cera para sellar, un puñado de monedas de plata, una navaja de afeitar, cerrada con las cachas de hueso, una oreja de conejo, un llavero con tres llaves, un amuleto con un símbolo fálico, dos cartas escritas en un lienzo, mojadas por la lluvia y el rocío. Las runas se habían desfigurado. Desintegrado. Una tercera, en un pergamino, estaba también afectada por humedad, pero aún legible. Era una cédula de crédito, expedida por un banco propiedad de enanos de Munibel a un mercader de nombre Rulle, Asper o Aspen. La cantidad de crédito no era muy alta. Agachándose, Gerard levantó la mano derecha del hombre. Como se esperaba, un anillo de cobre que estaba incrustado en un dedo hinchado y amoratado, llevaba la señal del gremio de los armeros. Un estilizado casco con visera, dos espadas cruzadas y la runa A grabada debajo de ellas. El brujo regresó al cuerpo de la mujer. Cuando dio la vuelta al cuerpo, algo le pinchó en un dedo. Era una rosa prendida al vestido. La flor se había comenzado a marchitar, pero no había perdido color. Los pétalos eran de un azul muy oscuro, casi añil. Gerard veía por primera vez en su vida una rosa así. Dio la vuelta del todo al cadáver y se estremeció. En la deforma y destrozada nuca de la mujer se podían ver claramente señales de colmillos y no de lobos. El brujo retrocedió con cuidado hacia el caballo. Sin perder de vista los confines del bosque, se subió a la silla. Dos veces recorrió el claro, inclinado, escudriñó atentamente la tierra, observando todo. —Sí, sardinilla —dijo en voz baja, deteniendo el caballo. La cosa está clara, aunque no del todo. El armero y la mujer venían a caballo desde aquel bosque. Sin duda se encaminaban desde Muribel a su casa porque nadie lleva consigo durante mucho tiempo una cédula de crédito sin realizar. No sé por qué iban por aquí y no por el sendero, pero atravesaron el brezal el uno al lado del otro y entonces no sé por qué los dos bajaron del caballo o se cayeron. El armero murió en el acto. La mujer echó a correr, luego tropezó y también murió y algo que no ha dejado huellas la arrastró por la tierra con los dientes apretados a su nuca. Sucedió hace dos o tres días. Los caballos escaparon. No vamos a buscarlos. La yegua, por supuesto, no contestó. Le sopló inquieta, reaccionando al familiar tono de voz. Lo que mató a los dos, continuó geral, mirando los límites del bosque, no era ni un lobisome ni una silvia. Ni el uno ni la otra hubieran dejado tanta carne para los comedores de carroña. Si hubiera por aquí una ciénaga, diría que se trata de una kikimora o de un viper, pero aquí no hay ciénaga alguna. Agachándose, el brujo aflojó un tanto el agua al trapa que cubría el costado del caballo, dejando el descubierto tras pada, sujeta a las albardas, que tenía una vaina brillante y decorada, y una empuñadura negra como el carbón. Sí, sardinilla, daremos un rodeo. Hay que comprobar por qué el armero y la mujer iban por el monte y no por el sendero. Si pasamos de largo, ante tales acontecimientos, no ganaremos ni siquiera para tu avena. ¿No es cierto, sardinilla? La yegua se movió servicialmente hacia delante a través del calvero, apoyándose con cuidado en los tocones derribados por el viento. Aunque no sea un lobisome, no vamos a arriesgarnos, continuó el brujo, sacando de una bolsa en la silla un ramillete seco de acónito y colgándolo junto a la boquilla. La yegua resopló. Geralt desanudó un poco el caftán de abajo del cuello, sacó un medallón con la cabeza de un lobo mostrando los dientes. El medallón, que colgaba de una cadena de plata, se bamboleaba al ritmo del movimiento del caballo, brillando como el mercurio bajo los rayos del sol. Segundo. Vio por vez primera las rojas tejas de la techumbre cónica de una torre cuando alcanzó la cumbre de una elevación a la que se encaramaba para cortar el arco de la curva de un sendero poco marcado. El desvío, poblado de avellanos, obstruido por ramas secas, cubierto por una gruesa alfombra de hojas amarillas, no era demasiado seguro para cabalgar. El brujo retrocedió, avanzando cuidadosamente por la pendiente. Volvió al camino. Cabalgaba despacio, cada cierto tiempo detenía el caballo, se agachaba la silla, observaba las huellas. La yegua agitó la cabeza, relinchó salvajemente, pataleó, bailoteó en el sendero, levantando un remolino de hojas secas. Gerard, agarrando el cuello del caballo con el brazo izquierdo, dirigió la mano izquierda hacia la cabeza de su montura, con los dedos en forma de la señal de axia, silbando el conjuro al mismo tiempo. ¿Tan malo es? Murmuró, mirando al rey de Dor sin dejar de hacer la señal. ¿Tan malo? Tranquila, sardinilla, tranquila. El hechizo funcionó con rapidez, pero la yegua movía sus cascos obligada, con torpeza, desconcertada, falta de naturalidad, perdiendo el elástico ritmo de la marcha. El brujo saltó a tierra, siguió a pie llevando al caballo de las riendas, vio un muro. Entre el muro y el bosque no había solución de continuidad ni transición evidente. Árboles jóvenes y arbustos de nebro entremezclaban sus hojas con la hiedra y la vid silvestre pegadas a las paredes de piedra. Gerard alzó la cabeza, en ese mismo momento sintió como se le aferraba y se le arrastraba por el cuello, erizándole e irritándole los cabellos una blanda criatura invisible. Sabía lo que era. Alguien estaba mirando. Se volvió con entitud, con fluidez. Sardinilla resolló, los músculos de su cuerpo temblaron, se movieron por debajo de la piel. En la pendiente de la loma por la que había venido hace unos momentos había una muchacha de pie, inmóvil, que apoyaba una mano en el tronco de un aliso. Su largo vestido blanco contrastaba con el brillante negro de los largos y sueltos cabellos que le caían sobre los hombros. A Gerard le pareció que sonreía, pero no estaba seguro. Se encontraba demasiado lejos. —Hola —dijo levantando una mano en gesto amistoso. Dio un paso hacia la chica. Esta girando levemente la cabeza siguió sus movimientos. Tenía el rostro muy pálido y unos enormes ojos negros. La sonrisa, si era una sonrisa, desapareció de su cara como si se la hubieran borrado. Gerard dio un paso más. Las hojas crujieron. La muchacha echó a correr por la pendiente como un corzo. Se deslizó por entre las matas de Avellano. Era ya solo una estela blanca cuando desapareció en lo profundo del bosque. Su largo vestido parecía no estorbar en nada su libertad de movimiento. La yegua del brujo relinchó quejumbrosamente alzando la cabeza. Gerard, que todavía estaba mirando en dirección al bosque, la calmó con la señal. Abrazó al caballo alrededor del muslo y avanzó con altitud siguiendo el muro, hundiéndose en el sendero entre las hojas de las bardanas. La puerta, sólida, cubierta de hierro, sujeta por unas oxidadas bisagras, estaba provista de una gran altaba de latón. Después de dudar un momento, Gerard alzó la mano y tocó la enmohecida bola. Hubo de dar de inmediato un salto porque en ese momento la puerta se abrió chirriando, chasqueando, apartando hacia los lados montoncillos de hierba, guijarros y ramas. Al otro lado de la puerta no había nadie. El brujo vio tan solo un patio desierto, descuidado, obstruido por las ortigas. Entró, llevando al caballo detrás de él. Embotada por la señal, la yegua no se resistió, pero asentaba los cascos, insegura y con rigidez. El patio estaba rodeado en tres de sus lados por una pared y ciertos restos de estructuras de madera. El cuarto lado lo constituía la fachada de un pequeño palacio marcada por la viruela del revoco caído, sucia de choreras de humedad, embellecida por guirnaldas de hiedra. Los postigos de los que se había desprendido la pintura estaban cerrados. La puerta también. Gerald echó las riendas de sardinilla a un poste que estaba junto a la puerta y anduvo lentamente en dirección al palacio, atravesando un paseo cubierto de grava que descurría junto al vaso de una pequeña fuente llena de hojas y de basura. En el centro de la fuente, en un pedestal de fantasía, había un delfín labrado en piedra blanca que alzaba hacia el cielo una cola rota. Junto a la fuente, sobre algo que hacía muchísimo tiempo había sido un macizo de flores, había un rosal. Aquel rosal no se diferenciaba en nada de otros que Gerald había tenido la ocasión de ver, excepto en el color de sus flores. Las flores eran excepcionales, tenían un color índigo, con ligeros ribetes púrpuras en las puntas de algunos pétalos. El brujo tocó una de ellas, acercó el rostro, la olió. La flor poseía el típico aroma de las rosas, pero, de algún modo, más intenso. Las puertas del palacio y al mismo tiempo todos los postigos se abrieron con un estruendo. General alzó la cabeza súbitamente. Por el paseo, levantando nubes de gravillas, arrastraba, en dirección a él, un monstruo. La mano derecha del brujo se elevó rápidamente hacia arriba por encima del hombro derecho, al tiempo que la mano izquierda tiraba con fuerza del cinturón del pecho, gracias a lo cual el pomo de la espada saltó a los dedos. La hoja, saliendo con un silbido de la vaina, describió un corto semicírculo y se detuvo, apuntando con el filo a la bestia atacante. El monstruo, a la vista de la espada, frenó, se detuvo. La gravilla saltó a todos lados. El brujo ni siquiera respiraba. El ser era de aspecto humano, vestido con una ropa ajada pero de calidad y sin que le faltaran adornos de buen gusto, aunque absolutamente innecesarios. El aspecto humano, sin embargo, no alcanzaba más allá del sucio cuello de la camisa. Sobre ella se alzaba una gigantesca cabeza, velluda como la de un oso, con enormes orejas, un par de ojos salvajes y un morro amenazador lleno de colmillos afilados entre los cuales, como un fuego, temblaba una lengua roja. —¡Vete de aquí, mortal! gritó el monstruo, agitando las manos pero sin moverse del sitio. —¡Que te devoro! ¡Que te hago cachos! El brujo no se movió, no bajó la espada. —¿Estás sordo? ¡Vete de aquí! bramó el ser, después de lo cual expulsó un sonido que estaba entre el gruñido de un cerdo y el bramido de un ciervo macho. Los postigos de todas las ventanas se cerraron y golpetearon haciendo caer cascotes y yeso de los muros. Ni el brujo ni el monstruo se movieron. —¡Escapa mientras estés entero! gritó el ser, pero como si se sintiera menos seguro. —¿Por qué si no? —¿Si no qué? le interrumpió Geralt. El monstruo resolló salvajemente e inclinó la enorme cabeza. —¡Vedlo ahí! ¡Qué atrevido! dijo tranquilo, mostrando los colmillos y mirando a Geralt con los ojos enrojecidos. —¡Baja ese hierro si no te importa! Puede que no te hayas dado cuenta de que te encuentras en el patio de mi propia casa. ¿O es que de donde vienes es costumbre amenazar con una espada al anfitrión en su propio patio? —Lo es, afirmó Geralt, pero sólo al anfitrión que recibe a los huéspedes a gritos y anuncia que los cortará en pedacitos. —¡Ah, cuernos! se exaltó el monstruo. —Y todavía me va a ofender el vagabundo. Vaya un huésped. Se mete en el patio, destroza flores ajenas, campa por su respeto si encima piensa que le van a dar el pan y la sal. ¡Puf! El ser escupió, resopló y cerró el morro. Los colmillos inferiores se quedaron en el exterior otorgándole el aspecto de un jabalí. —¿Y qué? —dijo el brujo al cabo de un rato, bajando la espada. —¿Nos vamos a quedar así, de pie? —¿Y qué propones? ¿Que nos tumbemos? —bufó el monstruo. —Guarda ese hierro, te digo. El brujo metió diestramente el arma en la vaina de su espalda. Sin bajar la mano, acarició el pomo que sobresalía por encima del hombro. —Preferiría, dijo, que no hicieras movimientos demasiado violentos. Siempre es posible sacar esta espada y más rápido de lo que te imaginas. —Lo he visto, gargajeó el monstruo. Si no fuera por ello, ya hace rato que estarías al otro lado de la puerta, con la huella de mis tacones en tu trasero. ¿Qué quieres? ¿De dónde has salido? —Equivoqué el camino, mintió el brujo. —Equivocaste el camino, repitió el monstruo, abriendo la boca en un gesto amenazador. —Pues entonces, desequivócate, al otro lado de la puerta se entiende. Pon la oreja izquierda hacia el sol y sigue así y enseguida encontrarás la carretera. Venga, ¿a qué esperas? —¿Hay agua por aquí? —preguntó tranquilamente Geralt. —El caballo está sediento y yo también, si esto no te molesta demasiado. El monstruo cambió el peso de una pierna a otra, se arrascó la oreja. —Escucha tú, dijo, ¿de verdad no tienes miedo de mí? ¿Y tendría que tenerlo? El monstruo miró a su alrededor, resopló, se tiró impetuosamente de los pantalones. —Ah, cuernos, ¿qué más me da? Un huésped en casa es como Dios en casa, no todos los días encuentra uno alguien que al verme no salga corriendo ni se desmaye. —Bueno, vale, si eres un viajero cansado pero honesto te invito a entrar, si eres sin embargo un ladrón o malhechor te aviso, esta casa me obedece, dentro de estos muros yo gobierno. Levantó una garra velluda, todos los postigos de nuevo chocaron contra la pared y en la garganta de piedra del delfín algo hizo un ruido sordo. —Bienvenido, dijo. Gerard no se movió mirándolo inquisitivamente. ¿Vives solo? —¿Y a ti qué te importa con quién vivo? dijo con furia al ser, abriendo la boca y seguidamente riéndose en voz alta. —Ajá, entiendo, seguro que te refieres a que si tengo cuatrocientos sirvientes de mi misma belleza, no los tengo. —¿Y qué, vas a aceptar una invitación hecha de corazón? Si no, la puerta está allí, justo detrás de tu culo. Gerard se inclinó con rigidez. —Acepto la invitación, dijo formalmente, no faltaré a la hospitalidad del anfitrión. —Mi casa es tu casa, dijo el ser, también con mucha formalidad pero descuidadamente. —Por aquí, y pon el caballo ahí, junto al pozo. También en su interior pedía el palacio gritos en la reforma capital, aunque se mantenía una cierta limpieza y un cierto orden. Los muebles habían salido seguramente de las manos de buenos artesanos, aunque esto había tenido lugar hacía mucho tiempo. En el ambiente se percibía un intenso olor a polvo. Estaba oscuro. —Luz, bramó el muestro y en el mismo momento de una tía sujeta con un mango de hierro, saltaron humo y llamas. —No está mal, dijo el brujo. El monstruo se rió. —Solo eso? Ciertamente veo que no es fácil impresionarte. Te dije que esta casa obedece mis órdenes. Cuidado, las escaleras son empinadas. —Luz. En las escaleras el monstruo se volvió. —Algo se temería en el cuello, amigo. —¿Qué es? —Míralo. —El ser tomó el medallón en las garras, se lo acercó a los ojos, tensando la cadena ligeramente en el cuello de geral. —Este animal tiene una cara poco agradable. —¿Qué es? —El escudo de mi gremio. —Ajá, entonces seguro que te dedicas a fabricar bozales. —Por aquí, por favor. —Luz. —El centro de una amplia cámara, completamente falta de ventanas, lo constituye una enorme mesa de roble, vacía excepto por un candelabro de latón verdoso cubierto con festones de cera derretida y vuelta a solidificar. Ante una nueva orden del monstruo, las velas se encendieron, temblaron, iluminaron un tanto el interior. Una de las paredes de la habitación estaba cubierta de armas. Colgaban allí composiciones de escudos redondos, alabardas cruzadas, picas y lanzas, pesadas porras y hachas. La mitad de la pared siguiente la ocupaba el hogar de una gigantesca chimenea, sobre el que colgaban filas de descascarillados y polvorientos retratos. La pared frente a la salida estaba repleta de trofeos de caza, cornamentas de alces y embarañados cuernos de ciervos arrojaban largas sombras sobre los hocicos repletos de dientes de jabalíes, osos y linces y sobre las desgreñadas y deshilachadas alas de águilas y azores disecados. El lugar central, honorífico, lo ocupaba una ennegrecida y destrozada cabeza de dragón serrano con la estopa saliéndosele por los agujeros. Gerard se acercó. Lo cazó mi abuelo, dijo el monstruo, arrojando en medio del hogar un gran tronco. Creo que era el último de estos alrededores que se dejó cazar. Siéntate, amigo, ¿estás hambriento como me supongo? No lo negaré, señor. El monstruo se sentó a la mesa, bajó la cabeza, juntó sobre la barriga las velludas garras, murmuró algo durante un momento, hizo girar los enormes pulgares, después de lo cual mugió en voz baja colocando las zarpas sobre la mesa. Concos y plato chasquearon con el sonido del cint y la plata. Las copas tintinearon con el del cristal. Olía a asado, ajo, majorana, nuez moscada. Gerard no mostró sorpresa alguna. Sí, alzó las garas el monstruo. Esto es mejor que el servicio, ¿no es cierto? Sírvete, amigo. Aquí hay gallina, aquí jamón de jabalí, aquí pate de... no sé qué, de algo. Aquí tenemos codornices. No, cuernos, son perdices. Me equivoqué de hechizo. Come, come. Es comida de verdad, sabrosa, no tengas miedo. No tengo miedo. Gerard partió la gallina en dos mitades. Me había olvidado, desopró el monstruo, de que no eres de los miedosos. ¿Cómo hay que llamarte en este caso? Gerard, ¿y a ti, señor? Nivelen. Pero en los alrededores me llaman la bestia o el colmilludo y asustan a los niños conmigo. El monstruo se echó en la garganta el contenido de una enorme jarra y luego hundió los dedos en el paté, sacando del cuenco casi la mitad de un solo golpe. Asustan a los niños, repitió Gerard con la boca llena. ¿Seguramente sin motivo? Absolutamente. A tu salud, Gerard. Y a la tuya, Nivelen. ¿Qué tal el vino? ¿Has observado que es de uva y no de manzana? Pero si no te gusta te hago otro. No, gracias. Este no está mal. ¿Tus habilidades mágicas son de nacimiento? No. Las tengo desde el momento en que esto me creció. El morro, se entiende. Yo mismo no sé de dónde salió, pero la casa cumple todo lo que yo deseo. Nada especial. Sé crear comida, bebida, trajes, ropa de cama, agua caliente, jabón... Lo que toda hembra sabe hacer hasta sin encantamientos. Abrir y cerrar las puertas, encender el fuego, nada especial. Ya es algo y este... Como tú dices, morro, ¿lo tienes desde hace tiempo? Desde hace doce años. ¿Y cómo fue? ¿Y a ti qué te importa? Échate más vino. Con gusto. A mí no me importa un comino. Pregunto por curiosidad. Un motivo comprensible y aceptable. Se rió roncamente el monstruo. Pero yo no lo acepto. Ni te va ni te viene y basta. Pero para satisfacer al menos en parte tu curiosidad, te mostraré cómo era yo antes de todo esto. Mira allí, sí, a los retratos. El primero, contando desde la chimenea, es mi padre. El segundo, el diablo sabe quién. Y el tercero soy yo. ¿Lo ves? Por debajo del polvo y las telarañas, les contemplaba desde el retrato un gordito con un rostro hinchado, triste, granugiento, con una mirada acuosa. Gerald, a quien no le era extraña la tendencia a adorar clientes, bastante general entre los retratistas, bajó la cabeza con tristeza. ¿Lo ves? Le pitió Nivelín mostrando los dientes. Lo veo. ¿Quién eres? No te entiendo. ¿No me entiendes? El monstruo levantó la cabeza, los ojos le brillaban como a los gatos. Mi retrato, amigo, está colgado más allá de la luz de las velas. Yo puedo verlo, pero yo no soy un ser humano. Por lo menos no en este momento. Un ser humano, para poder ver el retrato, se hubiera levantado, se hubiera acercado, seguramente hubiera tenido que coger una vela. Tú no lo has hecho. La conclusión es muy sencilla, pero te pregunto sin rodeos. ¿Eres un ser humano? Gerard no bajó la vista. Si lo pones así, contestó al cabo de un instante de silencio. No del todo. Ajá. No creo que peque de indiscreto entonces si pregunto quién eres. Un brujo. Ajá. Repitió Nivelín un poco después. Si no recuerdo mal, los brujos se ganan la vida de una manera curiosa, matan monstruos por dinero. ¿Recuerdas bien? De nuevo se hizo el silencio. Las llamas de las velas temblaron, expulsaron hacia arriba unas estrechísimas lenguas de fuego, se reflejaron en los lavados de las copas de cristal, en las cascadas de cera que se deslizaban por el candelabro. Nivelín se sentó inmóvil meneando apenas las enormes orejas. Pongamos, dijo al fin, que alcanzas a desenvainar la espada antes de que te agarre. Pongamos que alcanzas incluso a golpearme con ella. Con mi peso no es suficiente para pararme. Te tiraré al suelo con el propio impulso y luego deciden los dientes. ¿Qué piensas, brujo? ¿Quién de nosotros dos tiene más ventajas si llega el momento de morder carcantas? Gerald, sujetando con el pulgar la caperruza de la jarra, se echó más vino, bebió un trago, se apoyó en el respaldo de su silla, miró al muestro con una sonrisa y era aquello una sonrisa harto amenazadora. ¿Sí? Dijo prolongadamente Nibelen, hurgándose con las sueñas en los huecos de las muelas. Hay que reconocer que sabe responder a las preguntas sin usar muchas palabras. Interesante. ¿Cómo te las vas a apañar con la siguiente que te haga? ¿Quién te ha pagado por mí? Nadie. Estoy aquí por casualidad. ¿No me mientes? No tengo por costumbre mentir. ¿Y qué tienes por costumbre? Me han hablado de los brujos. Recuerdo que los brujos raptan a niños pequeños a los que les dan luego unas hierbas mágicas. Los que sobreviven se convierten ellos mismos en brujos, hechiceros con habilidades inhumanas. Se les enseña a matar, se les elimina todo sentimiento e impulso propio de seres humanos. Se hace de ellos monstruos que han de matar a otros monstruos. He oído por ahí que ya va siendo hora de que alguien comience a cazar brujos. Porque monstruos hay cada vez menos y brujos cada vez más. Come perdices antes de que se enfríen. Nivellen tomó del cuenco una perdiz y se la metió en cera en la boca. La mascó como si fuera una galletita, haciendo crujir los huesos pulverizados entre los dientes. ¿Por qué no dices nada? Dijo entrecortadamente, tragando. ¿Qué hay de eso que dicen de vosotros? ¿Es verdad? Casi nada. ¿Y qué es mentira? Eso de que cada vez hay menos monstruos. Cierto, hay un montón. Nivellen enseñó los dientes. Justo uno está sentado delante de ti y se está pensando si hizo bien en invitarte. Desde el principio, no me ha gustado el escudo de tu gremio, amigo. No eres un monstruo, Nivellen, dijo secamente el brujo. Ah, cuernos, esto es algo nuevo. Entonces, según tú, ¿qué soy yo? ¿Jalea de arándanos? ¿Una bandada de patos gordos que vuelan al sur en una triste mañana de noviembre? No. ¿Y puede entonces que sea la virtud perdida junto a una fuente por la dulce hija de un molinero? Venga, Geralt, dime quién soy. ¿No ves que me muero de curiosidad? No eres un monstruo. De otro modo, no hubieras podido tocar esa taza de plata y en ningún caso hubieras podido coger con la mano mi medallón. ¡Ja! Gritó Nivellen de tal forma que las llamas de las velas tomaron por un momento la posición horizontal. Hoy es justo el día en el que se aclararán todos los grandes misterios. Ahora me voy a enterar de que estas orejas me han crecido porque cuando era un crío no me gustaban las papillas de cereales. No nivelen, dijo Geralt con tranquilidad. Sucedió a causa de un hechizo. Estoy seguro de que sabes quién te lanzó el hechizo. ¿Y qué pasa si lo sé? Los hechizos se pueden deshacer en muchos casos. Y tú como brujo, por supuesto que sabes deshacer hechizos en muchos casos. Sé hacerlo. ¿Quieres que probemos? No, no quiero. El monstruo abrió la boca y sacó una lengua roja de dos palmos de larga. Te has quedado pasmado, ¿eh? Pero pasmado, admitió Geralt. El monstruo se rió, se removió en el sillón. Sabía que te iba a chocar, dijo. Échate más vino, siéntate cómodamente. Te contaré toda la historia. Brujo o no, me caes bien y tengo ganas de hablar. Échate más. No hay más que echar. Ah, cuernos. El monstruo caraspeó y de nuevo golpeó la mesa con la zarpa. Junto a las dos jaras vacías aparecieron de la nada varias damajuanas de barro en una cesta de mimbre. Ni Belen abrió con los dientes un tapón de cera. Como sin duda habrás observado, comenzó mientras servía. Estos alrededores están bastante despoblados. Hay un buen trecho hasta el lugar habitado más cercano, porque, sabes, ni mi padre ni tampoco en sus tiempos mi abuelo dieron demasiados motivos para que los apreciaran los vecinos ni los mercaderes que recorrían la carretera. Todo el que se aventuraba por aquí, si mi padre lo veía desde la torre, perdía en el mejor de los casos su haber y un par de aldeas cercanas se quemaron porque mi padre pensaba que pagaban los tributos con demasiada lentitud. Poca gente quería a mi padre, excepto yo, claro. Lloré amargamente cuando cierta vez trajeron en un carro lo que quedaba de él después del golpe de una tizona. De todos modos, por aquel entonces padre ya no se ocupaba de saquear activamente porque desde el día en que le habían dado en la cabeza con una porra tartamudeaba de un modo terrible, babeaba y pocas veces alcanzaba a llegar a tiempo al retrete. Y pasó entonces que, como su heredero, tuve que liderar la banda. Muy joven era yo entonces, siguió Nivellen, un niño de teta. Así que los de la banda hacían de su capa un sallo. Yo los lideraba, como puedes imaginarte, de la misma forma que un lechón bien gordo puede liderar a una horda de lobos. De modo que comenzamos a hacer cosas que, de haber vivido mi padre, no habría permitido. Te ahorraré los detalles, iré derecho al asunto. Cierto día nos llegamos hasta Gellibol, cerca de Mirt, y saqueamos un santuario. Para más Inri había también una sacerdotisa muy jovencita. ¿De qué santuario se trataba Nivellen? El diablo sabe cuál, Geralt, pero tenía que tratarse de un santuario poco bueno. Me acuerdo de que en el altar había cráneos y huesos y ardía un fuego verde. Apestaba como el infierno. Pero al caso, los muchachos se apoderaron de la sacerdotisa y la liberaron de sus ropas, después de lo cual dijeron que yo tenía que obrar como un hombre. Bueno, y obré como un hombre, estúpido mocoso. Durante mi actuación como hombre, la sacerdotisa me escupió en la cara y gritó algo. ¿El qué? Que soy un monstruo en la piel de un ser humano y que voy a ser un monstruo en la de un monstruo. Y algo sobre amor y sobre sangre, no me acuerdo. El estilete, así de pequeño, lo tenía, me parece, oculto entre sus cabellos. Se suicidó y entonces huimos de allí. Geralt, te digo que a poco no arrepentamos a los caballos. Era un santuario poco bueno. Sigue. Siguiendo. Sucedió tal y como la sacerdotisa había dicho. Un par de días después me despierto temprano y los sirvientes, todo el que me veía, un grito y pies en polvorosa. Voy al espejo. ¿Sabes, Geralt? Entré en histeria. Me dio algún ataque. Recuerdo todo aquello como a través de una niebla. En pocas palabras, hubo cadáveres. Unos cuantos. Usé todo lo que caía en mis manos. De pronto me había hecho muy fuerte y la casa ayudaba como podía. Se cerraban las puertas, volaba la vajilla por el aire, estallaba el fuego. Quien pudo escapó llevado por el pánico. Mi tía, mi prima, los muchachos de la banda, ¿qué digo? Si se escapó hasta mi gata tragoncilla. Incluso el papagayo de mi tía se quedó seco del miedo. Al final me quedé solo, rugiendo, aullando, gritando, rompiendo lo que caía en mis manos, sobre todo los espejos. Nivellen se interrumpió, suspiró, se sorbió los mocos. Cuando se me pasó el ataque, dijo el cabo, ya era demasiado tarde para hacer nada. Estaba solo. A nadie puede explicar ya que se me había transformado única y exclusivamente mi aspecto, que, aunque, con una figura horrible, era tan solo un crío estúpido, sollozando en un castillo vacío sobre los cadáveres de sus sirvientes. Luego me entró un miedo terrible. Volverán y me matarán a golpes antes de que me dé tiempo a explicarme. Pero nadie volvió. El monstruo se quedó en silencio por un momento, se frotó la nariz con la manga. No quiero volver a aquellos primeros meses, Gerald. Todavía tiemblo cuando me acuerdo. Iré al grano. Mucho, mucho tiempo me quedé en el castillo como el ratón en su ratonera, sin sacar la nariz al exterior. Si aparecía alguien y esto sucedía raramente, no salía, sino que mandaba a la casa que hiciera golpear dos o tres veces las ventanas o aullaba un poco a través de las gárgulas del canalón y, por lo general, esto bastaba para que el tipo dejara detrás de sí una bonita nube de polvo. Fue hasta el día en el que un pálido amanecer miro por la ventana y qué veo. Un gordo arranca una rosa del rosal de mi tía y has de saber que no se trataba de cualquier tontería. sino de rosas azules de Nazair. El esqueje lo había traído a mi abuelo. La rabia me embargó y salté al patio. El gordo, cuando recobró la voz que había perdido al verme, murmuró que tan solo quería una de aquellas rosas para su hija, que le perdonara y le dejara la vida y la salud. Ya me había decidido echarlo de una patada por la puerta principal cuando se me ocurrió algo. Me acordé de un cuento que me contara una vez Lenka, mi niñera, un vejestorio. Cuernos, pensé. Se dice que las muchachas hermosas transforman a las ranas en príncipes y al revés. Así que quizá. Puede que en esas habladurías haya una pizca de verdad, una posibilidad. Salté en media legua, aullé de tal modo que las parras se desprendieron de los muros y grité, tu hija o la vida. No se me ocurrió nada mejor. El mercader, porque era un mercader, se echó a llorar y después me dijo que su hija tenía ocho años. ¿Qué pasa? ¿Te ríes? No. Porque yo no sabía si llorar o reír por mi suerte de mierda. Me dio pena el mercader. No podía ver cómo temblaba. Le invité a enterar, le agasajé y cuando se iba le metí oro y piedras preciosas en su bolsa. Has de saber que en los subterráneos quedaban todavía mucha riqueza desde los tiempos de mi padre. No sabía muy bien qué hacer con ellas, así que me podía permitir tal gesto. El mercader se iluminó. Me dio las gracias hasta quedarse seco. Debió de vanagloriarse de sus aventuras donde fuera porque no habían pasado dos meses cuando apareció otro mercader por aquí. Traía preparadas bolsas de sobra y una hija también de sobra. Nivellen metió los pies debajo de la mesa, se estiró hasta que el sillón crujió. Por segunda vez hablé con un mercader, siguió. Acordamos que me dejaría la hija por un año. Hube de ayudarle a cargar el saco en la mula, él solo no hubiera sido capaz. ¿Y la muchacha? Durante algún tiempo le daban convulsiones cuando me veía. Estaba convencida de que me la iba a comer. Pero al cabo de un mes comíamos ya en la misma mesa, charlábamos y dábamos largos paseos. Y aunque era simpática y muy despabilada, la lengua se me quedaba pegada cuando hablaba con ella. ¿Sabes, Gerald? Siempre he sido tímido con las mujeres. Siempre he hecho el ridículo, incluso con las mozas de los establos, esas que tienen estircon en las pantorrillas a las que los muchachos de la banda se llevaban de acá para allá a su gusto. Hasta que esas se burlaban de mí. Y que no será ahora, pensé, con este morro. No fui capaz ni siquiera de mencionar la causa por la que había pagado tan caro por un año de su vida. El año continuó más largo que un día sin pan hasta que al fin apareció el mercader y se la llevó. Yo entonces, resignado, me encerré en casa y durante algunos meses no reaccioné ante ninguno de los sujetos con hijas que fueron viniendo. pero después de pasar un año en compañía me di cuenta de lo difícil que era no tener nadie a quien abrir la boca. El monstruo produjo un sonido que había de ser un suspiro pero que sonó como si tuviera hipo. La siguiente, dijo al cabo, se llamaba Fenne. Era pequeña, nerviosa y parlotera, un verdadero ratoncito. No me tenía miedo en absoluto. Un día, justo el día de mi mayoría de edad, nos emborrachamos con licor de miel y jeje. Inmediatamente, después me eché abajo de la cama y directo al espejo. Lo reconozco, me sentí decepcionado y rabioso. El morro estaba allí, tal y como era, puede que incluso con el añadido de una expresión más estúpida. Y dicen que en los cuentos se encierra la sabiduría del pueblo. Una mierda de sabiduría, geral. Pero Fenne intentó con mucho ardor que olvidara mis preocupaciones. No te haces una idea de qué muchacha más alegre era. ¿Sabes lo que se le ocurrió? Asustábamos los dos juntos a los visitantes no deseados. Imagínate, entra uno en el patio, echa un vistazo y de pronto, con un agullido, le salto encima yo, a cuatro patas. Y Fenne, que completamente desnuda, está sentada en mi lomo y sopla el cuerno de caza del abuelo. Nivelense convulsionó de risa. Le brillaba el blanco de los colmillos. Fenne, continuó, estuvo en casa un año entero, luego volvió con su familia con una gran dote. Pensaba casarse con cierto criador de cerdos, un viudo. Sigue, nivelen, esto es muy entretenido. ¿Tú crees? Dijo el monstruo, arascándose entre las orejas con un crujido. Venga, vale, la siguiente, primula, era la hija de un caballero empobrecido. El caballero, cuando llegó aquí, tenía un caballo esquelético y una cota de malla rumbrosa e increíblemente larga. Era asqueroso, geral, ya te digo, como un montón de estiércol y echaba a su alrededor una peste parecida. Primula, me dejaría cortar una mano, debía de haber sido concebida cuando él estaba en la guerra porque era bastante bonita. Y yo no le producía miedo, cosa no tan extraña al fin y al cabo, pues en comparación con su progenitor podía dármelas hasta de garboso. Ella tenía, como luego pude comprobar, un temperamento considerable, pero yo, habiendo cobrado confianza en mí mismo, tampoco me dormí en mis laureles. Apenas dos semanas después me encontraba ya en unas muy estrechas relaciones con primula, durante las cuales solía tirarme de la oreja y gritar «¡Muérdeme, animal! ¡Despedázame, bestia!» y parecidas tonterías. Yo, en los descansos, corría al espejo, pero imagínate, Geralt, que me miraba en él con creciente desasosiego. Cada vez me apetecía menos volver a ser aquella persona menos sana. «¿Sabes, Geralt? Antes yo era un flojucho, había crecido siempre metido en casa. Antes estaba siempre enfermo, tosía y se me salían los mocos, mientras que ahora no se me pegaba nada. ¿Y los dientes? No te creerías cómo tenía de podrido los dientes. ¿Y ahora? Puedo morder la pata de una silla. ¿Quieres que muerda la pata de una silla? No, no quiero». Y mejor así. El monstruo abrió la boca. A las señoritas les hacía gracia cuando alardeaba de ello y me han quedado pocas sillas en casa. Nivel embostezó a causa de lo cual la lengua se le enrolló como una trompeta. «Me ha cansado tanta práctica, Geralt. En pocas palabras, después hubo otras dos, Ilka y Benimira. Todo sucedió del mismo modo, hasta el aburrimiento. Al principio una mezcla de miedo y reserva, luego un pelín de simpatía, reforzada por pequeños, aunque costosos souvenirs, luego muérdeme, cómeme entera, luego el regreso del papá, triste despedida y una merma cada vez más apreciable del tesoro. Decidí estar solo por una larga temporada. Por supuesto, hace ya bastante que he dejado de creer en que el besito de una virgen pueda cambiar mi forma. Y me he conformado con ello. Es más, he llegado a la conclusión de que está bien como está y de que no hace falta ningún cambio. ¿Ninguno ni Belen? Como te digo, ya te he contado, la salud de caballo que está relacionada con esta forma es lo primero. Lo segundo, mi rareza funciona como un afrodisíaco para las mujeres. No te rías. Estoy más que seguro que como ser humano tendría que correr mucho para hacerme con una como por ejemplo Benimira, que era una doncella muy hermosa. A mí se me da que a uno, como al del retrato, ni siquiera lo miraría. Y en tercer lugar, seguridad. Padre tenía enemigos, un par de ellos sobrevivieron. Aquellos a los que mi banda bajo mi penoso mando enviar al otro barrio tenían parientes. En el sótano hay oro. Si no fuera por el miedo que produzco, alguien vendría por él, aunque no fueran más que pueblerinos con sus bieldos. Pareces completamente seguro, dijo Gerald mientras jugueteaba con una copa vacía, de que en esta figura no has hecho nada a nadie, a ningún padre, a ninguna hija, a ningún pariente ni novio de las hijas. ¿Qué dices, ni Belen? Espera, Gerald, se enfadó el monstruo. ¿De qué hablas? Los padres no cabían en sí de gozo, ya te he contado. Fui liberal más allá de lo imaginable. ¿Y las hijas? No las viste cuando llegaron aquí con vestidos de lana basta, con las manitas blancas de la lejía de la bar, con la espalda doblada de llevar cántaros. Primula, todavía dos semanas después de llegar, tenía marcas en la espalda y los muros del cinturón de cuero con el que le zurraba la badana a su noble padre. Y aquí andaban como princesas. Lo único que llevaban en la mano era el abanico y ni siquiera sabían dónde estaba la cocina. Las vestí y las llené de aropeles. Con hechizos les traía agua caliente a su gusto para que se bañaran en una bañera de latón que mi padre había robado en Asengar para mi madre. ¿Te imaginas? Una bañera de latón. Pocos condes, ¿qué digo? Pocos monarcas tienen en su casa una bañera de latón. Para ellas, esta era una casa de cuento de hadas, Geralt. Y a lo que respecta a la cama, cuernos, la virtud es en estos tiempos más rara que el dragón serrano. Yo no las obligué a nada, Geralt. Pero sospechabas que alguien me había pagado para matarte. ¿Quién podía haber pagado? Algún canalla al que le apetecieran los restos de mi sótano y no tuviera más hijas. Dijo con fuerza a Nivellen. La codicia humana no conoce fronteras. ¿Y nadie más? Y nadie más. Ambos callaron mirando las temblorosas llamas de las velas. Nivellen, dijo de pronto el brujo. ¿Estás solo ahora? Brujo, dijo el monstruo a cabo de un rato. Pienso que tengo ahora razones suficientes para insultarte con palabras indecorosas, cogerte por el pescuezo y tirarte por las escaleras. ¿Sabes por qué? Porque me tratas como si fuera idiota. Desde el principio veo cómo colocas la oreja. Cómo miras de soslayo la puerta. Sabes muy bien que no vivo solo. ¿Tengo razón? La tienes. Perdón. Al cuerno con tus perdones. ¿La has visto? Sí, en el bosque, junto a la puerta. ¿Es esa la causa por la que hace algún tiempo que los mercaderes que los mercaderes y sus hijas se van de aquí con las manos vacías? ¿Y sabes eso también? Sí, es por eso. ¿Me permitas que pregunte? No, no te permito. De nuevo se hizo silencio. ¿Qué más da? Como quieras, dijo por fin el brujo levantándose. Gracias por tu hospitalidad, señor. Es hora de seguir mi camino. De acuerdo, nivela y se levantó también. Por determinadas razones no puedo ofrecerte pasar la noche en el castillo y no te aconsejo pernoctar en estos bosques. Desde que los alrededores se despoblaron, las noches son peligrosas por aquí. Debes volver a la carretera antes de que anochezca. Lo tendré en cuenta, nivelen. ¿Estás seguro de que no necesitas mi ayuda? El monstruo lo miró de su eslayo. ¿Y estás seguro de que podrías ayudarme? ¿Serías capaz de quitarme esto? No hablaba solo de eso. No has contestado mi pregunta, o mejor dicho, creo que has contestado. No serías capaz. Gerard le miró directamente a los ojos. Tuvisteis mala suerte, dijo. De todos los santuarios en Gelibol y el Valle de Ninnar elegisteis justo a Coran Aghtera, la araña de cabeza de león. Para quitar un maleficio de la sacerdotisa de Coran Aghtera hacen falta conocimientos y capacidades que yo no poseo. ¿Y quién los posee? ¿Te interesa entonces? Has dicho que todo está bien como está. Como está, sí, pero no como puede llegar a ser. ¿Tengo miedo de qué? ¿De qué tienes miedo? El monstruo se detuvo en las puertas de la estancia, se dio la vuelta. Estoy harto de que siempre preguntes, brujo, en vez de contestarme. Está claro que hay que preguntarte de modo adecuado. Escucha, desde hace cierto tiempo tengo unos sueños terribles. Puede que la palabra monstruosos fuera mejor. ¿Tengo razón al tener miedo? En pocas palabras, por favor. Después de esos sueños, al despertarte, ¿no tienes nunca los pies manchados de barro? ¿Hojas de árboles en las sábanas? No. ¿Y tampoco? No, en pocas palabras, por favor. Haces bien en tener miedo. ¿Se puede contagiar? En pocas palabras, por favor. No. Por fin, vamos, te acompañaré. En el patio, mientras Geralt arreglaba las albardas, Nivellen acarició las patas a la yegua, le dio palmaditas en el cuello, sardinilla con treinta de los mismos bajo la cabeza. Los animales me quieren, se enorgulleció el monstruo, y a mí me gustan también. Mi gata, tragoncilla, aunque se escapó al principio, luego volvió conmigo. Durante mucho tiempo fue el único ser vivo que me acompañó en mi soledad. A Verena también. Se interrumpió, cerró la boca, Geralt sonrió. ¿También le gustan los gatos? Los pájaros. Nivela en monstruo los dientes. Se me escapó cuernos. ¿Y qué más me da? No es una hija de Mercadermás, Geralt, ni estoy buscando otra vez si en viejas historias se encierra una pizca de verdad. Esto es algo serio. Nos amamos. Si te ríes, te rompo los morros. Geralt no se rió. Tu Verena, dijo, es seguramente una náyade. ¿Lo sabías? Me lo imaginaba. Delgaducha, morena, habla poco, en una lengua que no conozco. No come comida humana. Se pierde en el bosque durante días. Luego vuelve. ¿Es normal esto? Más o menos. El brujo apretó la cincha. Seguro que piensas que no volvería a ti si te convirtieras en ser humano. Estoy seguro. Sabes cómo temen las náyades a los humanos. Pocos han visto a una náyade de cerca. Y yo y Verena... Ah, cuernos. Buena suerte, Geralt. Buena suerte, Nivellen. El brujo dio con los talones en los costados de la yegua. Se dirigió hacia la puerta. El monstruo se arrastró a su lado. ¿Geralt? Habla. No soy tan tonto como piensas. Llegaste aquí siguiendo las huellas de algunos de los mercaderes que estuvieron por aquí hace poco. ¿Le sucedió algo alguno? Sí. El último estuvo aquí hace tres días. Con una hija. No de las más guapas, en cualquier caso. Ordené a la casa cerrar todas las puertas y postigos. No di señales de vida. Anduvieron un poco por el patio y se fueron. La muchacha cortó una rosa de rosal de la tía y se la prendió en el vestido. Búscalos en otro sitio. Pero ten cuidado. Estos alrededores son horribles. Ya te dije que por la noche el bosque no es muy seguro. Se ven y se escuchan cosas poco buenas. Gracias, Nivellen. Me acordaré de ti. ¿Quién sabe? Puede que encuentre a alguien que... Puede. Y puede que no. Es mi problema, Geralt. Mi vida y mi castigo. Me he acostumbrado a soportar esto. Si empeora... También me acostumbraré. Y si empeora demasiado, no busques a nadie. Ven aquí tú solo y termina el asunto. Como los brujos. Suerte, Geralt. Nivellen se dio la vuelta y marchó enérgicamente en dirección al palacio. No se volvió a mirar ni una sola vez. Tercero. Los alrededores estaban despoblados, asilvestrados, terriblemente hostiles. Geralt no volvió a la carretera antes del anochecer. No quería largar el camino. Cruzó atajando por el monte. Pasó la noche en la pelada cumbre de la alta colina, con la espada en las rodillas, delante de un pequeño fuego, en el que cada cierto tiempo arrojaba un ramillete de aconito. En mitad de la noche percibió lejos en el valle el fulgor de un fuego. Escuchó huyidos y cantos de locura, y también algo que podían ser solamente los gritos de una mujer torturada. Se dirigió allí apenas comenzó a amanecer, pero halló tan solo un calvero con la hierba pisoteada y unos huesos carbonizados en unas cenizas aún calientes. Algo, que estaba sentado en la copa de un gigante escorroble, aullaba y ululaba. Podía ser una silvia, pero podía ser también un simple gato montés. El brujo no se detuvo a averiguarlo. Cuarto Cerca del mediodía, cuando abrevaba a Sardinilla en un manantial, la yegua lanzó un agudo relincho y retrocedió, mostrando los dientes amarillos y mordiendo la boquilla. Gerard la calmó maquinamente con la señal y en aquel momento vio unos círculos regulares formados por el sombrerito rojo de unas setas que asomaban por entre el musgo. —Te estás volviendo una verdadera histérica, Sardinilla —dijo—. Esto es un círculo del diablo normal y corriente. —¿Por qué estas escenas? La yegua resopló, volviendo hacia él a cabeza. El brujo, bajo la cabeza, frunció el ceño, se quedó pensativo. Luego de un salto, se encontró encima de la montura, dio la vuelta al caballo, volviendo rápidamente sobre sus propias huellas. —Los animales me quieren —dijo—. Perdona, caballejo, resulta que tienes más esos que yo. —Quinto. La yegua bajó las orejas, bufó, arañó con sus cascos en la tierra, se negó a avanzar. Gerard no la calmó con la señal, saltó de la silla, echó agua por la cabeza del caballo. No llevaba ya a la espalda su vieja espada en la funda de zapa. Su lugar lo ocupaba ahora una reluciente y hermosa arma con la hoja en cruz, una elegante y equilibrada empuñadura, terminada en una bolita de metal blanco. Esta vez la puerta no se abrió ante él. Estaba abierta como la había dejado al irse. Escuchó un canto. No entendía las palabras, no podía siquiera identificar la lengua a la que pertenecían. No era necesario. El brujo sabía, sentía y comprendía la propia naturaleza de este canto, apagado, terrible, que introducía en las venas una ola de amenaza que producía entorpecimiento y flaqueza de la voluntad. El canto se interrompió violentamente y entonces la vio. Estaba junto al lomo del delfín en el estanque seco, abrazando la emuecida piedra con unos pequeños brazos, tan blancos que parecían transparentes. Por debajo de la tormenta de negros cabellos brillaban dos ojos clavados en él, enormes, muy abiertos, del color de la antracita. Gerard se acercó lentamente, con un paso elástico y ligero, caminando a semicírculo desde el muro, junto al rosal de las rosas azules. El ser pegado al lomo del delfín volvió hacia él una pequeña carita con una expresión de indescriptible nostalgia, llena de belleza, lo que causó que otra vez escuchara la canción, aunque la pequeña y pálida boca estuviera cerrada y no saliera de ella ni siquiera el más pequeño sonido. El brujo se detuvo a una distancia de diez pasos. Sacó poco a poco la espada de su vaina esmaltada de negro. La espada centelleó y brilló por encima de su cabeza. —Esto es plata —dijo—, esta hoja es de plata. La carita pálida no tembló, los ojos de antracita no cambiaron su expresión. —¿Te pareces tanto una náyade? —continuó con tranquilidad el brujo—, que puedes confundir a cualquiera, sobre todo porque eres un pájaro bastante raro, cabellos negros. —Pero los caballos no se equivocan nunca. Os reconocen por instinto y sin errores. ¿Qué eres? Pienso que una mura o una alpa, un vampiro común y corriente no podría estar al sol. Las comisuras de la boquita pálida temblaron y se elevaron ligeramente. Te atrajo el aspecto de niveles, ¿no es cierto? Esos sueños de los que habló, se los producías tú. Me imagino qué sueños serían y les compadezco. El ser no se movió. —Te gustan los pájaros —sigue el brujo—, pero no te molesta morder las nucas de humanos de ambos sexos, ¿no? De hecho, tú y ni Belen. Vaya una pareja que estéis hechos, el monstruo y la vampira, los señores del castillo del bosque. Os apoderásteis en un abrir y cerrar de ojos de toda la región. Tú, eternamente sedienta de sangre y él, tu defensor, asesino a tus órdenes, un instrumento ciego. Pero primero había de convertirse en un verdadero monstruo, no lo que era, un hombre en la máscara de un monstruo. Los grandes ojos negros se contrajeron. —¿Qué hay de él, cabellos negros? Estabas cantando. Luego, habías bebido sangre. Echaste mano del último recurso. Lo que quiere decir que no has conseguido dominar su voluntad. ¿Me equivoco? La negra cabeza sintió ligera, casi imperceptiblemente, y las comisuras de la boca se alzaron aún más arriba. El pequeño rostro tomó un aspecto fantasmal. —Ahora seguro que te consideras la señora del castillo. Asintió otra vez con más claridad. —¿Eres una mura? La cabeza negó en un lento movimiento. El silbido que se difundía sólo podía proceder de los pálidos labios que sonreían como una pesadilla, aunque el brujo no había visto que se movieran. —¿Una alpa? —Negó de nuevo. El brujo retrocedió. Apretó más con más fuerza la empuñadura de la espada. —¿Esto quiere decir que eres? Las comisuras de la boca se alzaron más y más. Los labios se separaron. —¡Una lamia! —gritó el brujo, arrojándose hacia el estanque. De detrás de los pálidos labios relampaguearon unos afilados colmillos. La vampira se levantó bruscamente, arqueó el cuerpo como un leopardo y gritó. Una hora de sonido golpeó al brujo como un ariete, privándole del aliento, aplastándole las costillas, traspasándole los oídos y el cerebro con espinas de dolor. Mientras volaba hacia atrás alcanzó todavía cruzar las muñecas de ambos brazos en la señal del heliotropo. El encantamiento amortiguó en buena medida el ímpetu con el que se estrelló contra el muro, pero incluso así se le ennegreció la vista y el aire se le escapó de los pulmones con un gemido. Sobre el lomo del delfín, en el círculo pétreo del estanque seco, en el lugar donde todavía, hace unos segundos, estaba sentada una delicada muchacha con un vestido blanco, se aplastaba el reluciente cuerpo de un gigantesco murciélago negro que abría una boca larga y estrecha, llena de filas de dientecillos parecidos a agujas. Unas alas membranosas se desplegaron, se agitaron sin sonido y al ser se dirigió hacia el brujo como una flecha lanzada desde una ballesta. Gerard, sintiendo en la boca el sabor férreo de la sangre, realizó un encantamiento lanzando delante de sí la mano con los dedos en forma de la señal de Ken. El murciélago, silbando, dobló con violencia, se alzó chillando en el aire e inmediatamente se lanzó en picado hacia la nuca del brujo. Gerard saltó a un lado, dio un tajo con la espada, falló. El murciélago, fluido, con gracia, contrayendo un ala, dio la vuelta, le rodeó y atacó de nuevo, abriendo un ciego morro lleno de dientes. Gerard esperó, colocando en dirección al ser la espada que sostenía con a dos manos. En el último momento saltó, no al lado sino hacia adelante, dio un revés. Silbó el aire. No acertó. Resultó tan inesperado que perdió el ritmo. Se detrasó una fracción de segundo. Sintió como las galas de la bestia le rasgaban las mejillas y una húmeda ala de terciopelo le golpeaba la nuca. Se volvió en el sitio. Traspasó el peso del cuerpo a la pierna derecha y golpeó agudamente hacia atrás, errando de nuevo a causa de un fantástico quiebro del ser. El murciélago batió las alas, se alzó, emprendió el vuelo en dirección al estanque. En el momento en que las garras ensangrentadas rechinaron sobre la piedra del revestimiento, el monstruoso y babeante morro comenzó a transformarse. Se metamorfoseaba, desaparecía, aunque los pequeños labios que aparecían en su lugar no cubrían aún los colmillos asesinos. La lamia lanzó un penetrante aullido, modulando la voz en un macabro canto. Miró con ojos desmesurados al brujo, llena de odio, y gritó de nuevo. La onda de choque fue tan potente que rompió la señal. En los ojos de Gerard giraban círculos rojos y negros. Las sienes y la coronilla le latían con violencia. Con los oídos traspasados de dolor comenzó a escuchar voces, quejidos y gemidos, el sonido de flautas y oboes, el ulular del viento, la piel del rostro se le entumeció y se le congeló. Cayó sobre una rodilla, agitó la cabeza. El murciélago negro se dirigió en silencio hasta él, abriendo mientras volaba las mandíbulas llenas de dientes. Gerard, aunque estaba aturdido por la onda de sonido, reaccionó instintivamente. Se levantó del suelo, adaptando con rapidez el tempo de sus movimientos a la velocidad de vuelo del monstruo. Dio tres pasos hacia adelante, un quiebro y una media vuelta, y después, rápido como el pensamiento, un golpe de espada con a tus manos. La hoja no encontró resistencia, casi no encontró nada. Escuchó un chillido, pero esta vez fue un chillido de dolor, producido por el contacto con la plata. La lamia, aullando, se metamorfoseaba sobre el lomo del delfín. En el vestido blanco, un poco por encima del pecho izquierdo, se veía una mancha roja, bajo un rasguño no más largo que el dedo índice. El brujo apretó los dientes. El golpe, que debía haber partido en dos a la bestia, no había producido más que un arañazo. Grita vampira, gruñó, limpiándose la sangre de la mejilla. Grita lo que quieras, pierde fuerzas, y entonces te cortaré tu preciosa cabeza. —¡Tú! Debilitas primero. Hechicero. Mato. La boca de la lamia no se movió, pero el brujo escuchó las palabras con claridad. Resonaron en su cerebro, explotando, vibrando sordamente, con un eco, como debajo del agua. —¡Ya lo veremos! —murmuró, mientras se dirigía encorvado hacia el estanque. —¡Mato! ¡Mato! ¡Mato! ¡Ya lo veremos! —¡Verena! Nivellen, con la cabeza baja, agarrándose con las dos manos al bastidor, salió pesadamente por la puerta del palacio. Con paso vacilante, avanzó hacia el estanque, agitando inseguro las manos. El collo del caftán estaba manchado de sangre. —¡Verena! —gritó de nuevo. La lamia dobló la cabeza en su dirección. Gerald, con la espada lista para golpear, saltó hacia ella, pero la reacción de la vampira fue bastante más rápida. Un grito agudo y una nueva onda hizo caer al brujo. Se derrumbó boca arriba. Se arrastró sobre la gravilla del paseo. La lamia, comándose, se tensó para saltar. Los colmillos en su boca centellearon como el puñal de un asesino. Nivellen, abriendo los brazos como un oso intentó detenerla. Pero ella le gritó directamente la cara y le lanzó unos metros hacia atrás, contra un andamieje de madera que había junto al muro. El andamio se rompió con un estampido tremendo y le enterró bajo una pila de madera. Gerald ya se había levantado. Corrió en un semicírculo, rodeando el patio, intentando alejar la atención de la lamia de Nivellen. La vampira, con el vestido blanco vibrando, voló directamente hacia él, ligera como una mariposa, apenas rozando la tierra. No gritaba ya, no intentaba metamorfosearse. El brujo sabía que estaba cansada, pero también sabía que incluso así era mortalmente peligrosa. Por detrás de Gerald, Nivellen salió con estruendo dentro de las tablas bramando. Gerald saltó a la izquierda, se cubrió con un corto y desorientado molinete de la espada. La lamia se deslizó hacia él, blanquinegra, desbocada, terrible. No pudo apreciar la imagen, gritaba mientras corría. No alcanzó a realizar la señal. Voló hacia atrás, su espalda se aplastó contra el muro, el dolor de la corona se le traspasó hasta las puntas de los dedos, los brazos se le paralizaron, las piernas se doblaron, cayó de rodillas. La lamia, lanzando un aullido melódico, saltó hacia él. —¡Berena! —gritó Nivellen. Se dio la vuelta, y entonces Nivellen la golpeó con fuerza entre los pechos con un palo afilado y roto de tres metros de longitud. No gritó, suspiró solamente. Al oír el suspiro, el brujo tembló. Estaban de pie. Nivellen, con las piernas bien asentadas, sujetaba el palo con las dos manos, apretando su extremo bajo la axila. La lamia, como una blanca mariposa en un alfiler, colgaba al otro lado de la barra, ferrándolo también con ambas manos. La vampira suspiró terriblemente y de pronto cayó con fuerza sobre la estaca. Geralt vio cómo en su espada, sobre el vestido blanco, creció una mancha roja de la que, entre un géiser de sangre, sobresalía indecente, asquerosa, una punta quebrada. Nivellen gritó. Retrocedió un paso, luego otro. Luego retrocedió rápidamente, pero, sin soltar la barra, arrastrando consigo a la lamia. Un paso más y apoyó la espalda contra la pared del palacio. El extremo del palo, que mantenía bajo la axila, chirrió contra el muro. La lamia, lentamente, como un mimo, colocó los pequeños dedos alrededor de la barra, extendió los brazos en toda su longitud. Se impulsó con fuerza por el palo y se enferró a él de nuevo. Ya había dejado más de un metro de madera sangrentada a sus espaldas. Tenía los ojos muy abiertos, la cabeza echada hacia atrás. Sus expiraciones se hicieron más frecuentes, cobraron ritmo, enronquecieron. Geralt se había levantado, pero, fascinado por la imagen, no podía decidirse a actuar. Escuchó unas palabras resonando sordamente en el interior de su cráneo, como bajo la bóveda de un subterráneo frío y húmedo. Un nuevo suspiro, terrible, desgarrado, ahogado en sangre. La lamia se retorció, avanzó a lo largo del palo, extendió las manos. Nivel embramó con fieleza, sin soltar la barra e intentó mantener a la vampira lo más lejos posible de sí, en vano. Avanzó todavía más hacia adelante, lo agarró por la cabeza. Él aulló aún más terriblemente, agitó la peluda cabeza. La lamia de nuevo se deslizó por el palo e inclinó la cabeza hacia la garganta de Nivelén. Los colmillos brillaron con un blanco cegador. Geralt saltó. Saltó como un muelle liberado, automáticamente. Cada movimiento, cada paso que debía realizarse ahora, era parte de su naturaleza. Era aprendido, inevitable, inconsciente, mortalmente seguro. Tres rápidos pasos. El tercero, como cientos de tales pasos han desde ahora, termina en la pierna izquierda con un pisar decidido. Una torsión del tronco, un golpe agudo y enérgico. Vio sus ojos. Nada podía cambiarse. Escuchó una voz. Nada. Gritó para ahogar las palabras que ella repetía. Nada podía hacerse. Golpeó. Asestó seguro, como cientos de veces antes de ahora, con el centro de la hoja e inmediatamente siguiendo el ritmo del movimiento, realizó un cuarto paso y una media vuelta. La hoja, ya liberada al final de la media vuelta, se deslizó ante el brillando, dejando tras de sí un abanico de gotitas rojas. Los cabellos negros, como la de cuervo, ondearon deshaciéndose. Fluyeron por el aire. Fluyeron. Fluyeron. La cabeza cayó sobre la grava. ¿Cada vez hay menos monstruos? ¿Y yo? ¿Qué soy yo? ¿Quién grita? ¿Los pájaros? ¿Una mujer con una zamarra y un vestido azul celeste? ¿Una rosa de nazair? ¿Qué silencio? ¡Qué vacío! ¡Cuánto vacío! En mi interior. Nivelen, hecho un ovillo, estremeciéndose con calambres y temblores, estaba tendido junto a la pared del palacio entre las ortigas, cubriéndose la cabeza con los brazos. —Levántate —dijo el brujo. Un hombre joven, guapo, bien constituido, de tez pálida, tendido junto a la pared, levantó la cabeza, miró a su alrededor. Tenía la mirada perdida. Se restregó los ojos con los puños. Miró sus manos. Se tocó la cara. Dio un gemido. Colocó los dedos sobre las orejas. Los tuvo largo rato en las encías. De nuevo se acarició el rostro y de nuevo gimió al tocar cuatro ensangrentadas hinchadas heridas en la mejilla. Rompió en sollozos. Después se rió. —Geral, ¿qué es esto? ¿Cómo puede...? —Geral... —Levántate, Nivelen. Levántate y ven. En las alforjas tengo medicinas que no son precisas a los dos. —Ya no tengo. —¿No tengo? ¿Geral? ¿Cómo? —El brujo le ayudó a levantarse, intentando no mirar las pequeñas manos, tan blancas que parecían transparentes, apretadas al palo que atravesaba por entre los dos pequeños pechos, cubiertos con una tela húmeda y roja. Nivelen gimió de nuevo. —Berena, no mires. Vamos. Cruzaron el patio, junto al rosal de las rosas azules, apoyándose el uno en el otro. Nivelen se tocaba el rostro incansablemente con la mano libre. —No me lo creo, Geral. Después de tantos años, ¿cómo es posible? —En todo cuento hay una semilla de verdad —dijo el brujo en voz baja—. Amor y sangre. Ambos tienen mucha fuerza. Los magos y los sabios se rompen la cabeza con este problema desde hace años, pero nunca han conseguido llegar a ninguna conclusión, exceptuando que... —¿Qué, Geral? —El amor debe ser verdadero. —La voz de la razón. Tres. —Soy Falwick, conde de Moen, y este es el caballero Thailes de Dorndal. —Geral se inclinó con desgana mirando a los caballeros. Ambos iban armados y vestían unas capas rojas con la señal de la rosa blanca en el brazo izquierdo. Se asombró un tanto porque, que él supiera, en los alrededores no había ninguna comandancia de la orden. —Nemneke, con una sonrisa en apariencia abierta y despreocupada, percibió su asombro. —Estos nobles caballeros —dijo maquinalmente mientras se acomodaba en un sillón que más parecía un trono— están al servicio del poderoso señor de estas tierras, el duque Jerebar. —Príncipe —corrigió con énfasis Thailes, el más joven de los caballeros, clavando a las adredotis unos claros ojos azules en los que se vislumbraba el odio. —El príncipe Jerebar. —No nos entretengamos en las peculiaridades de la onomástica, nene que sonrió volonamente. En mis tiempos se solía llamar príncipe únicamente aquellos por cuyas venas corría sangre real, pero hoy día eso no tiene, como se ve, mayor importancia. Volvamos a las presentaciones y a la explicación del objeto de la visita de los caballeros de la rosa blanca a mi modesto santuario. Hay de saber, Geralt, que el capítulo está gestionando ante Jerebar una concesión para la orden. —Por eso muchos caballeros de la rosa se han puesto al servicio del príncipe. Y no pocos de los caballeros de esta tierra, como Thailes aquí presente, han hecho el juramento y aceptado el manto rojo, que también la sienta, por cierto. —Es un honor para mí. El brujo se inclinó de nuevo con tanta desgana como antes. —Lo dudo —afirmó Fría la sacerdotisa. —Ellos no han venido aquí para dejarse honrar, al contrario. —Han venido con la exigencia de que te marche lo más pronto posible. Han venido para echarte, hablando pronto y mal. ¿Consideras que eso es un honor? Yo no. Yo considero eso una ofensa. —Los nobles caballeros han tomado molestia sin necesidad por lo que oigo. Geralt encogió los hombros. No pienso quedarme a vivir aquí. Me iré sin necesidad de impulsos ni a premios. Y además en breve. —En este momento, Bramó Thailes. Sin un minuto de demora, el príncipe ordena... —En el terreno de este santuario las órdenes las doy yo. Le interrumpió Neneke con una fría voz de mando. —Normalmente intento que mis órdenes no se encuentren en excesiva contradicción con la política de Jerebar. En la medida en que tal política sea lógica y comprensible, claro. En este caso concreto, opino que es irracional, por lo cual no pienso tratarla en serio, pues no se lo merece. Geralt de Rivia es mi huésped, señores. Su estancia en mi santuario me agrada. Por eso Geralt de Rivia permanecerá en mi santuario tanto como quiera. —¿Tienes el descaro de desobecer al príncipe, mujer? —gritó Thailes, después de lo cual se echó la capa sobre los hombros, mostrando en toda su pompa una coraza de acanalado y ribeteado latón. —¿Te atreves a cuestionar la autoridad del poder? —Silencio —dijo Neneke y entreceró los ojos. —Baja ese tono. Cuidado con lo que dices y a quién se lo dices. —Sé a quién se lo digo. El caballero dio un paso. Falwick, el mayor, le aferró con fuerza por la muñeca y le apretó hasta que crujió el guanteletere forzado. Thailes se soltó con rabia. —Pronuncio palabras que son la voluntad del príncipe, señor de estas tierras. Sabe, mujer, que tenemos en tu patio doscientos soldados. —Neneke echó mano una bolsa que colgaba de su cinturón y sacó de ella un pequeño frasquito de porcelana. —La verdad es que no sé —dijo con serenidad—. ¿Qué pasará si rompo este cacharro debajo de tus pies Thailes? Puede que te estallen los pulmones, o puede que te cubras de vello, y puede que lo uno y lo otro. ¿Quién lo sabe? Quizás solo la piadosa Melitele. —No te atrevas a amenazarme con tus embrujos, sacerdotisa. ¿Nuestros soldados? —Vuestros soldados, si alguno de ellos toca a las sacerdotisas de Melitele, colgarán de las acacias a todo lo largo del camino hasta la ciudad, y esto antes de que el sol alcance el horizonte. Ellos lo saben muy bien, y tú también lo sabes, Thailes, así que deja de comportarte como un cerdo. —Asistí a tu nacimiento, mocoso estúpido, y me da pena tu madre, pero no tientes a tu suerte. No me obligues a que te enseñe buenos modales. —Basta ya, basta —terció el brujo, un tanto aburrido de toda esta historia. —Parece que mi modesta persona se ha convertido en causa de un conflicto de importancia, y yo no veo por qué haya de ser así. —Señor Falwick, me parecéis más equilibrado que vuestro camarada, al cual por lo que veo le embarga el entusiasmo de la juventud. —Escuchad, señor Falwick. Juro que dejaré estos lugares pronto, en pocos días. Juro también que no tengo intención ni la tengo de trabajar aquí, de aceptar peticiones ni encargos. No estoy aquí como brujo, sino en privado. —El conde Falwick le miró a los ojos y Gerard comprendió su error al instante. En la mirada del caballero de la Rosa Blanca había un odio puro, inflexible y no contaminado por nada. El brujo comprendió y estuvo seguro de que no era el duque Jerebar el que le expulsaba y le obligaba a irse, sino Falwick y los suyos. —El caballero se volvió hacia Neneque, se inclinó con respeto, comenzó a hablar. Habló sereno y con educación, habló con lógica, pero Gerard sabía que Falwick mentía como un perro. —Venerable Neneque, os pido perdón, pero príncipe Jerebar, mi señor, no desea y no tolerará la presencia del brujo Gerard de Rivia en sus posesiones. No importa si Gerard de Rivia caza monstruos o si se considera a sí mismo en visita privada. El príncipe sabe que Gerard de Rivia no es una visita privada. El brujo atrae los problemas como lima en el hierro. Los hechiceros se enfadan y escriben peticiones. Los druidas amenazan de nuevo con... —No veo motivo por el que Gerard de Rivia tenga que sufrir las consecuencias del desenfreno de los hechiceros y druidas locales. Le cortó la sacerdotisa. —¿Desde cuándo Jerebar le interesa la opinión de unos y otros? —Basta de discusión. Falwick alzó la cabeza. —¿Acaso no me expreso con suficiente claridad, venerable Neneque? —Lo diré entonces tan claro que más claro sea imposible. Ni el príncipe Jerebar ni el capítulo de la orden desean tolerar ni un solo día más en el Ander al brujo Gerard de Rivia, conocido como el carnicero de Blaviken. —Esto no es el Ander. La sacerdotisa se levantó del sillón. —Esto es el santuario de Melitele. Y John Neneque, sacerdotisa mayor de Melitele, no deseó tolerar ni un solo segundo más la presencia de vuestras personas en el terreno del santuario, señores. —Señor Falwick. El brujo habló en voz baja. —Escuchad la voz de la razón. No quiero problemas y a vos, pienso, tampoco os apetece especialmente tenerlos. Dejaré estos lugares como más tarde en tres días. —No, Neneque, calla, por favor. Es hora de irme, en cualquier caso. —Tres días, señor conde. No pido más. —Y bien haces en no pedir, dijo la sacerdotisa antes de que Falwick tuviera tiempo de reaccionar. ¿Habéis oído, chicos? El brujo se quedará aquí tres días porque ese es su deseo. Y yo, sacerdotisa de la gran Melitele, le ofreceré mi hospedaje durante estos tres días porque ese es mi deseo. —Repetidle esto a Jerebar. No, no a Jerebar. Repetidle esto a su esposa, la noble Hermela, añadiendo que si le interesa seguir recibiendo los afrodisiecos de mi farmacia, que tranquilice mejor a su duque, que le calme sus humores y antojos que cada vez parecen más que nada síntomas de idiotismo. —¡Basta! —gritó Tailles, y la voz se le quebró en un falsete. —No pienso escuchar cómo una charla tan insulta a mi señor y a su esposa. No dejaré sin su pago tan menosprecio. Aquí va a gobernar ahora la orden de la Rosa Blanca. Será el final de vuestros nidos de tiniebla y superstición. ¿Y yo, caballero de la Rosa Blanca? —Escucha, mocoso —le cortó Geralt con una sonrisa siniestra—, detén tu lengua desatada. Le hablas a una mujer a la que se le debe respeto, sobre todo de un caballero de la Rosa Blanca. Es cierto que en los últimos tiempos, para convertirse en uno de ellos basta con pagar al tesoro del capítulo un millar de coronas no vigradas. Por eso la orden se ha llenado de hijos de usureros y desastres. Pero espero que todavía os queden algunas tradiciones, o me equivoco. —Tayges palideció y dio un paso al frente. —Señor Falwick —dijo Geralt sin dejar de sonreír—, si este gusarapo saca la espada, se la quitaré y le azotaré en el culo, y luego le clavaré con ella a la puerta. —Tayges, con los dedos temblorosos, arrancó del cinturón los guantes de hierro y con un chasquido los lanzó al pavimento justo ante los pies del brujo. —Lavaré el insulto a la orden con tu sangre, engendro. Gritó. —Sal a campo abierto, sal afuera. —Algo se te ha caído, hijo —afirmó tranquila Neneke. —Recógelo inmediatamente. Aquí está prohibido ensuciar. Esto es un santuario. —Falwick, llévate de aquí a este idiota porque, si no, esta historia se acabará con una desgracia. Sabes lo que le tienes que repetir a Jerebar. De todos modos, le escribiré una carta personalmente. No me parecís merecedores de la confianza de llevar mis mensajes. Largaos de aquí. Sois capaces de encontrar la salida vosotros solos. Espero. —Falwick, sujetando el enfurecido Tyges con mano de hierro, se inclinó, haciendo resonar las armas. Luego miró a los ojos del brujo. El brujo no sonrió. Falwick se echó la capa roja sobre los hombros. —Esta no ha sido nuestra última visita, venerable Neneke —dijo. —Volveremos. —Eso me temía —respondió con frialde a la sacerdotisa. Con mi más profundo disgusto, por cierto. El mal menor Primero Como siempre, los primeros que le prestaron atención fueron los gatos y los niños. Un gato rayado que estaba durmiendo al sol sobre un montón de leña se estremeció. Levantó la cabecita redonda, puso las orejas, resopló y se metió entre las ortigas. Un niño de tres años, Dragomir, hijo del pescador Trigli, quien delante de su payoza hacía lo que podía para ensuciar aún más su ya sucia camisola, se puso a berrear, clavando los ojos bañados de lágrimas en el jinete que pasaba cabalgando por delante de él. El brujo cabalgaba despacio, sin intentar adelantar al carro de leno que taponaba la calle. Detrás de él, estirando el cuello, haciendo tensarse la cuerda a cada paso, atado al alzón de la silla, trotaba un asno bien cargado. Además de las albardas habituales, el orejudo animal arrastraba sobre los lomos un bulto bastante grande cubierto por una gualtrapa. Los costados entre gris y blanco del asno estaban cubiertos de oscuras manchas de sangre coagulada. El carro dobló al fin por una calle perpendicular que llevaba al pósito y a los muelles, desde los que llegaba una brisa de alquitrán y orina de buey. Gerard se apresuró. No reaccionó ante el apagado grito de una verdulera que miraba fijamente a la pata huesuda y con garras que sobresalía de la gualtrapa y que se balanceaba al ritmo del trote del asno. No miró a la multitud cada vez más densa que le iba siguiendo, ondulando en su agitación. Junto a la casa del alcalde, como siempre, había muchos carros. Gerard saltó de la silla, arregló la espada a su espalda, echó las riendas a la cerca de madera. La muchedumbre que le había seguido abrió un semicírculo en torno al asno. Se podían oír los gritos del alcalde ya desde la puerta. —¡Que está prohibido, digo! ¡Está prohibido, cojones! ¿No entiendes la lengua como un canalla? Gerard entró. Delante del alcalde había un aldeano sujetando por el cuello un gaso que se agitaba violentamente. El aldeano era pequeño y rechoncho y estaba colorado de la rabia. —¿De qué? Por todos los dioses. ¿Eres tú, Gerard? ¿No me engaña la vista? Y de nuevo, volviéndose al campesino. —¡Llévate esto de aquí, sin vergüenza! ¿Estás sordo? —¡Me han dicho! —tartamudeó el aldeano mirando de soslayo al ganso. —¡Cay! ¡Que dar algo al señor! ¡Que si no! —¿Quién te ha dicho eso? —gritó el alcalde. —¿Quién? ¿Que yo qué? ¿Que acepto mordidas? —¡Esto no lo permito, digo! ¡Largo de aquí, digo! ¡Bienvenido, Gerard! —¡Hola, Caldemain! En el exterior la multitud se había hecho dos veces mayor, pero el espacio libre alrededor del asno no se había reducido. Gerard retiró la gualdrapa, la masa gritó y retrocedió. Caldemain se quedó boquiabierto. —¡Por todos los dioses, Gerard! ¿Qué es eso? —¡Una kikimora! ¿No hay alguna recompensa por ella, señora Calde? Caldemain se apoyó en un pie y luego en el otro, mientras miraba la figura con aspecto de araña, la marchita piel negra, los ojos vidriosos con pupilas verticales, los dientes de aguja dentro de una boca ensangrentada. —¿Dónde? ¿De dónde? —En el paredón, a cuatro leguas de la villa, en las ciénagas. Caldemain, allí debe de haber muerto gente, niños. —Y toma, es cierto. Pero nadie... ¿Quién podía pensar? —Eh, vecinos, a casa trabajar. Esto no es un circo. Tapa eso, Gerard. Se está llenando de moscas. En la isba, el alcalde, sin decir una palabra, agarró una jara de cerveza y la apuró hasta las heces, sin apartarla de la boca. Suspiró pesadamente. Se sonó la nariz. —No hay recompensa —dijo sombrío. Nadie se había imaginado siquiera que algo como eso podía esconderse en las marismas. —Verdad que unas cuantas personas habían desaparecido por los alrededores, pero pocos son los que vagabundeaban por esos lodazales. —¿Y cómo apareciste tú por allí? ¿Por qué no ibas por el camino real? —Por los caminos reales no me es fácil ganarme un jornal, Caldemain. Lo había olvidado. El alcalde apagó un eructo, inflando los carrillos. —Y tan tranquilos que eran estos pagos. Si hasta los duendes que se mean en la leche a las viejas solo lo hacen muy de tarde en tarde. —¡Ibai, te sale por andemenos, te lo esperas, un cochío mora de esas! —Parece que tengo que darte las gracias, porque pagarte yo no te pago. No tengo un duro. Mala suerte. Me vendrían bien unas perras para pasar el invierno. —El brujo dio un sorbo de la jarra. Lozó la boca con la espuma. Pienso irme a Ispaden, pero no sé si voy a poder antes de que la nieve cierre a los caminos. Me puedo quedar atrapado en cualquier villorrio del camino de Lutonsky. —¿Te vas a entretener mucho en Blaviken? —Poco. No tengo tiempo para entretenerme. Se acerca el invierno. —¿Dónde te vas a quedar? ¿Quizá en mi casa? Hay un cuarto libre en la Troje, porque vas a tener que dejarte despellejar por los posaderos. Menudos ladrones. —Hablaremos un rato. ¿Me puedes contar qué pasa por el mundo? —Con gusto, pero ¿qué dirá a esto tú, Libudsta? La última vez se notaba que no me apreciaba demasiado. —En mi casa las hembras no tienen voz, pero entre nosotros no vuelvas a hacer delante de ellas lo que diste la última vez, durante la cena. —¿Te refieres a que le tiré un tenedor a una rata? No, me refiero a que le acertaste, y eso que estaba oscuro. —Pensé que sería gracioso. Y lo fue. Pero no lo hagas delante de Libudsta. Escucha, ¿y esa cómo se... Kiki... Kikimora? —¿La necesitas para algo? ¿Y para qué? Si no hay recompensa, puedes mandar que la tiren al estercolero. No es mala idea. —Eh, Karelka, Borg, Narigúdez, ¿hay alguno de vosotros por ahí? Entró un guardia con una alabarda sobre los hombros. La hoja rozó con estrepito en el marco de la puerta. —Narigúdez, dijo Caldemein. Toma alguien que te ayude. Coge el asno con la gorrería esa envuelta en la gualtrapa que está delante de la choza. Llévatelo a las porcilgas y entierra eso en el muladar, ¿entendido? —Como usted mande, pero... señor alcalde. ¿Qué? Puede que antes de enterrar esa porquería... ¿Qué? Podríamos mostrársela al maestro Irion. A lo mismo se le ocurre algo. Caldemein se dio una palmada en la cabeza con la mano abierta. No es ninguna tontería. Narigúdez, escucha, Geralt, puede que nuestro hechicero local te afloje algo por esa carroña. Los pescadores le traen los peces raros, pulpos, clavatres y dracos. Más de uno se ha sacado unos cuartos con ello. Venga, vamos a la torre. —¿Os habéis hecho con un hechicero? —¿Fijo? ¿O de vez en cuando? —Fijo. El maestro Irion. Vive en Blaviken desde hace un año. Un mago poderoso, Geralt. Con solo mirarlo ya te das cuenta. —Dudo que un mago poderoso de algo por una kikimora. Se enfadó Geralt. Por lo que sé, no es necesaria para la producción de ningún elixir. Seguro que vuestro Irion tan solo me insulta. Nosotros los brujos no nos llevamos bien con los hechiceros. —Jamás he oído que el maestro Irion haya insultado a nadie. No puedo jurar que pague algo, pero por probar nada se pierde. Puede que haya más de los kikimones esos en las cienagas. —¿Y entonces qué? ¿Que el hechicero eche un vistazo al monstruo y si acaso que lance algún encantamiento a lodazal o así? El brujo se lo pensó por un instante. —Un punto para ti, Caldemein. —¿Qué más da? Arriesguémonos a un encuentro con el maestro Irion. ¿Nos vamos? —Nos vamos. Narigúdez, echa esos críos y coge al burro del ramal. ¿Dónde está mi sombrero? Segundo. La torre, construida con bloques de granito finamente labrado, coronada por los dientes de las almenas, se presentaba imponente, dominando sobre los destrozados tejados de las labranzas y las abombadas techumbres de paja de las payozas. —Ha hecho de forma, veo —dijo Geralt—. ¿Con hechizos o os obligo a trabajar? Con hechizos principalmente. —¿Cómo es este Irion vuestro? —De fiar. Ayuda a la gente, pero huraño, solitario, casi no sale de la torre. —Sobre las puertas, decoradas con rosetones de clara madera taraceada, colgaba una gigantesca aldaba con la forma de la cabeza de un pez aplastado de ojos altones que sujetaba una rueda de latón con una boca dentada. Caldemein se veía que, ya bastante acostumbrado al uso del mecanismo, se acercó, se aclaró la voz y recitó. —Saluda al alcalde, Caldemein, con un asunto para el maestro Irion. Con él, saluda al brujo Geralt de Rivia por el mismo asunto. Durante un largo instante no sucedió nada, hasta que por fin la cabeza del pez abrió la dentada mandíbula y exhaló un par de nubecillas de bau. —El maestro Irion nos recibe. —Y dos buena gente. Caldemein se removió en el sitio. Miró a Geralt. El brujo se encogió de hombros. —Narigúdez, concentrado y serio, se le buscaba las narices. —El maestro Irion nos recibe. —repitió Metallica la aldaba. —Y dos buena. —No soy buena gente. —interrumpió sonoramente Geralt. —Soy un brujo. Eso, sobre el asno, es una kikimora que mate muy cerca de la villa. La obligación de cada hechicero residente es cuidar de la seguridad de los alrededores. El maestro Irion no tiene que honrarme con una entrevista, no tiene que recibirme si tal es su voluntad. —Pero que eche un vistazo a la kikimora y saque sus conclusiones. —Narigúdez, empújala a kikimora y arrójala aquí, junto a la misma puerta. —Geralt, dijo en voz baja el alcalde. —Tú te vas a ir y yo tengo que... —Vámonos, Caldemein. —Narigúdez, sácate el dedo de la nariz y haz lo que te he dicho. —Esperad, dijo la aldaba con una voz completamente distinta. —Geralt, ¿eres tú de verdad? —El brujo blasfemo por abajo. Estoy perdiendo la paciencia. Sí, soy de verdad yo. ¿Y qué pasa porque sea yo de verdad? —Acércate a la puerta, dijo la aldaba echando un par de nubecillas de vaho. Solo te dejaré entrar. —¿Y qué hay de la kikimora? Que le den por saco. Quiero hablar contigo, Geralt. Solo contigo. Perdonadme, alcalde. —¿Y a mí qué más me da, maestro Eirion? Caldemein se despidió con la mano. Adiós, Geralt. Nos vemos luego. —Narigúdez, el monstruo al muladar. —Como usted mande. El brujo se acercó a las puertas traslaciadas, que se abrieron solo un poquito, lo suficiente para que se pudieran introducir con un cierto esfuerzo. Después de ello, se cerraron de inmediato, dejándolo en la oscuridad más completa. —¡Eh! —llamó, sin ocultar su rabia. —¡Ya voy! —contestó en una voz extrañamente familiar. La impresión fue tan inesperada que el brujo se tambaleó y extendió una mano buscando apoyo. No lo encontró. Un jardín florecía blanco y rosa, olía a lluvia. Un arco iris de muchos colores atravesaba el cielo, uniendo las copas de los árboles con una lejana cordillera de tonos celestes. La casita en mitad del jardín, pequeña y modesta, se ahogaba en macizos de malvas. Geralt miró a sus pies y se dio cuenta de que estaba hasta las rodillas en un campo de amapolas. —Venga, acércate, Geralt —dijo una voz. —Estoy delante de la casa. Entró en el jardín atravesando los árboles. Percibió un movimiento a su izquierda. Miró. Una muchacha de cabellos claros, completamente desnuda, surgió de una fila de arbustos, llevando una cesta llena de manzanas. El brujo se prometió a sí mismo no asombrarse más. —Por fin. Bienvenido, brujo. —Estregobor —se asombró Geralt. El brujo se había encontrado en su vida a ladrones que parecían concejales, a concejales que parecían abueletes normales y corrientes, a meretrices que parecían princesas, a princesas que parecían vacas peñadas y a reyes que parecían ladrones. Pero Estregobor siempre se veía justo tal y como según todos los estereotipos y todas las imágenes tenía que verse un hechicero. Era alto, delgado, cargado de hombros. Tenía unas grandes tejas grises, muy pobladas y una larga y curvada nariz. Para colmo vestía una túnica negra que arrastraba hasta el suelo, con unas mangas increíblemente anchas, y a la mano cerraba una larguísima varita con una bola de cristal en la punta. Ninguno de los hechiceros a los que Geralt conocía tenía el aspecto de Estregobor. Lo más raro era que Estregobor era de verdad un hechicero. Se sentaron en el zaguán rodeado de malvas, en sillones de mimbre, junto a una pequeña mesa de mármol blanco. La rubia desnuda con la cesta de manzanas se adrecó, sonrió, se dio la vuelta y volvió al jardín moviendo las caderas. —¿Eso es también una ilusión? —preguntó Geralt al contemplar los balanceos. —También, como todo aquí. Pero se trata, querido mío, de una ilusión de primera clase. Las flores tienen perfume, las manzanas se pueden comer, las avispas te pueden picar, y a ella... —El hechicero señaló a la rubia. Te la puedes. —Puede que luego. —Mejor. ¿Qué haces, Geralt? ¿Todavía te afanas en matar por dinero a los representantes de especies en peligro de extinción? —¿Cuánto te dieron por la Kikimora? Seguro que nada, si no, no hubieras venido aquí. Y pensar que hay gente que no cree en el destino, a menos que supieras algo de mí. ¿Lo sabías? —No, no lo sabía. Este es el último lugar donde se me hubiera corrido buscarte. Si la memoria no me falla, antes vivías en Covir, en una torre parecida. —Mucho ha cambiado desde entonces. —Por lo menos tu nombre. Al parecer ahora eres el maestro Iryon. Así se llamaba el autor de esta torre. Falleció hace como doscientos años. Me figuré que era apropiado honrarlo de algún modo al ocupar su lugar. Oficio aquí de residente. La mayor parte de los vecinos se gana la vida con el mar y, como sabes, mi especialidad, además de las ilusiones, es el tiempo. A veces aplaco una tormenta, a veces la provoco, a veces atraigo hacia la playa, gracias al viento del oeste, grandes bancos de bacalao y de merluza. Se puede vivir, quiero decir, añadió Lóbrego. Se podía vivir. —¿Por qué se podía? ¿Por qué te cambiaste el nombre? El destino tiene muchos rostros. Puede ser hermoso en el exterior y horrible por dentro. Ha extendido hacia mí sus garras ensangrentadas. —No has cambiado nada, Estregobor —se enojó Geralt. —Chocheas, al tiempo que haces momios de sabio y de importante. ¿No sabes hablar con normalidad? —Sí, suspiró nigromante. Si esto te alegra, puedo hacerlo. Llegué aquí huyendo de un ser monstruoso que me quiere asesinar. La huida no me ha servido de nada. Me ha encontrado. Según todas las probabilidades, intentará matarme mañana, como muy tarde pasado. —Aja —dijo impasible el brujo—, ahora entiendo. Me da la sensación de que la muerte que me amenaza no causa en ti la más mínima impresión. —Estregobor —dijo Geralt—, así es el mundo. Mucho se aprende viajando. Dos campesinos se matan entre sí por un campo al que mañana pisotean los caballos de los destacamentos de dos condes que se quieren degollar el uno al otro. —A lo largo de los caminos se balancean de los árboles los ahorcados. En los bosques los ladrones les cortan las gargantas a los mercaderes. En las ciudades te tropiezas cada dos pasos con cadáveres tendidos en las regueras. En los palacios se apuñalan con estiletes y en los banquetes cada dos por tres alguien cae debajo de la mesa. Líbido, a causa del veneno. Ya me he acostumbrado. —Por eso, ¿por qué tendría que afectarme una amenaza de muerte y, para colmo, que te amenaza a ti? —Para colmo que me amenaza a mí —repitió con sarcasmo estregobor—, y yo que te tenía por un amigo, contaba con tu ayuda. —Nuestro último encuentro —dijo Gerald— tuvo lugar en el palacio del rey Idi en Covid. Acudí a que me pagaran por haber acabado con un ambisfen que aterrorizaba a los alrededores. Por entonces tú y tu compadre, Envidión, a cual mejor, me llamaste y charlatán, máquina de matar sin cerebro, y si no recuerdo mal, carroñero. Como resultado, Idi no me pagó ni un real, sino que además me dio doce horas para irme de Covid, y como tenía la clepsidra rota, por poco no lo cuento. Y ahora me dices que te ayude. Me dices que te persigue un monstruo. ¿De qué tienes miedo, estregobor? Si te ataca, le dices que te gustan los monstruos, que los proteges y que cuidas de que ningún brujo carroñero les moleste. Y si el monstruo te destripa y te devora, será un monstruo muy desagradecido. El hechicero se mantenía en silencio con la cabeza vuelta. Geralt sonrió. No te pongas de morros, mago. Cuéntame lo que te amenaza. Veremos lo que se puede hacer. ¿Has oído hablar de la maldición del sol negro? Claro que he oído. Solo que bajo el nombre de la manía del loco El Tibaldo. Así se llamaba el mago que comenzó la persecución durante la que mataron o encerraron en la cárcel a decenas de muchachas de nobles familias, incluso de la realeza. Según él, estaban algo así como poseídas por demonios, malditas, contaminadas por el sol negro, como llamáis en vuestra pomposa jerga, a un eclipse común y corriente. El Tibaldo, que en absoluto estaba loco, descifró las inscripciones de los menires de Daug y de las lápidas de las necrópolis de Bozgor. Analizó las leyendas y las tradiciones de los bobolacos. Todas hablaban del eclipse en un modo que dejaba lugar a pocas dudas. El sol negro tenía que anunciar la pronta venida de Lilith, adorada aún en oriente bajo nombre de Nilla, y el holocausto de la raza humana. El camino para Lilith habían de preparar los sesenta bestias de oro coronadas que con río de sangre los valles llenarán. —Santeces —dijo el brujo—. Y para colmo, ni siquiera rima. Toda profecía decente tiene que rimar. Lo que de verdad quería el Tibaldo y el consejo de hechiceros es de dominio público. —Utilizáis si los delirios de un loco para fortalecer vuestro poder, para deshacer alianzas, romper coaliciones, meter la zarpa en las dinastías. En pocas palabras, para tirar más fuerte de las cuerdas que sujetan a las marionetas con corona. Y tú aquí me echas una perorata sobre unas profecías que le darían vergüenza a un viejo de los de la feria. Se pueden tener reservas en torno a la teoría de el Tibaldo, a la interpretación de las profecías, pero no hay forma de negar el hecho de la aparición de terribles mutaciones entre las muchachas nacidas a poco del eclipse. —¿Por qué no se va a poder poner en duda? He oído hablar de algo completamente distinto. —Estuve presente en la disección de una de ellas —dijo el brujo—. —Geral, lo que descubrimos en el interior del cráneo y de la médula no se puede describir claramente. Una especie de esponja roja. Los órganos internos estaban mezclados, algunos faltaban por completo. Todo cubierto de cerdas móviles y lachas de color azul rosáceo. Un corazón con seis ventrículos. Dos casi atrofiados, pero es igual. ¿Qué dices a esto? —He visto personas que en vez de manos tenían garras de águilas. Personas con colmillos de lobo. Personas con articulaciones de más. Con órganos de más y pensamientos de más. Todo era resultado de vuestros devaneos con la magia. —Viste distintas mutaciones, dices. El nigromante alzó la cabeza. —¿Y cuántas de ellas te cargaste por dinero, siguiendo tu vocación de brujo? —¿Qué? —Porque se pueden tener colmillos de lobo y quedarse en alardear de ellos delante de las putas de la taberna. Y se puede tener al mismo tiempo naturaleza de lobo y atacar a niños. Y precisamente así era en este caso de las muchachas nacidas después del eclipse. En ellas se pudo reconocer una tendencia irracional a la crueldad, a la agresión, a explosiones irresponsables de rabia y también un temperamento irastible. —En cada hembra se puede encontrar algo parecido, se mofogerá al. —¿Y qué me estás desbarrando aquí? —Preguntas que cuántos mutantes he matado. —¿Por qué no te interesa cuántos he desencantado? —¿A cuántos les libere de su maldición? —Yo, vuestro odiado brujo. —¿Y qué es lo que vosotros habéis hecho, poderosos nigromantes? —Se utilizaron las magias más altas, tanto las nuestras como las de las sacerdotisas de distintos santuarios. Todos los intentos terminaron con la muerte de las muchachas. —Esto atestigua vuestro fracaso, no el de las muchachas. Y así tenemos los primeros cadáveres. ¿He de entender que solo esos fueron diseccionados? —No solo. —No me mires así. Sabes de sobra que hubo más muertos. Al principio se decidió eliminar a todas. Le tiramos a dos. Docenas. A todas se las diseccionó. Una fue viviseccionada. —¿Y vosotros, si de putas, os atrevís a criticar a los brujos? —Eh, estregó Bor. Llegará el día en que los seres humanos se hagan más juiciosos y os arranquen la piel. —No creo que tal día llegue pronto —dijo el hechicero con aspereza. No olvides que actuábamos en defensa de los humanos. Esas mutantes hubieran ahogado en sangre al país entero. —Eso decís vosotros, los magos. Y levantáis la nariz hasta el techo, más allá del nimbo de vuestra infalibilidad. Y si ya estamos en ello, ¿no querrás afirmar que en vuestra caza de las supuestas mutantes no os equivocasteis ni una sola vez? —Sea como quieras —dijo Estrogobor al cabo de un largo rato de silencio. Te seré sincero, aunque no debiera, por mero interés propio. Nos equivocamos, y más de una vez. Su selección era bastante difícil, por ello dejamos de... Retirarlas y comenzamos a aislarlas. —Vuestras famosas torres —suspiró el brujo. —Nuestras torres. Sin embargo, esto fue un nuevo error. Las menospreciamos y un montón de ellas se nos escaparon. Entre los príncipes, especialmente entre los más jóvenes, aquellos que no tenían nada que hacer, se impuso la estúpida moda de liberar bellezas prisioneras. La mayor parte, por suerte, se rompió la nuca. Por lo que sé, las que estaban encerradas en las torres morían muy pronto. Se dice que gracias a vuestra ayuda. —Mentira. Es cierto, sin embargo, que mostraban apatía, rechazaban la comida. Lo que es más, poco antes de la muerte revelaban el don de la profecía. Otra prueba de la mutación. —Como prueba no es de las más convincentes, ¿no tienes otras? —Las tengo. Silvena, la señora de Narok, a la que nunca nos pudimos siquiera acercar, porque había llegado al poder muy pronto. Ahora suceden en ese país cosas horribles. Fialca, la hija de Ebermir, que huyó de la torre con la ayuda de una cuerda hecha con sus trenzas y que ahora terroriza a Velaz del norte. A Bernica de Talgar la liberó un príncipe idiota. Ahora ciego, está en una mazmorra. Y el elemento más característico del paisaje de Talgar es el cadalso. Y hay más ejemplos. —Seguro que los hay —dijo el brujo. En Hamurlak, por ejemplo, gobierna un vegestorio, Abraz, que padece de escrófulas, no tiene un solo diente, nació al menos cien años antes del eclipse y no se va a dormir si no se tortura a alguien en su presencia. Exterminó a todos sus parientes y despobló la mitad del país en irresponsables, como las definiste, explosiones de rabia. Y hay incluso pruebas de temperamento irascible. Al parecer en su juventud le llamaban incluso, Abraz, el destrozador. —Eh, Strogobor, estaría bien que se pudiera explicar la crueldad de los gobernantes con mutaciones o maldiciones. —Escucha, Geralt. —Ni lo pienso. No me convencerás de tus razones, ni mucho menos de que el Tibaldo no era un loco grillado. Volvamos al monstruo que te amenaza. Por el prólogo que le has dado, sé consciente de que la historia no me gusta, pero te escucharé hasta el final. —¿No me vas a interrumpir con consideraciones maliciosas? —No puedo prometerlo. —¿Qué más da? —Estregobor, esconde las manos en las mangas de la túnica. —Así durará más. En fin, la historia comenzó en Creiden, un pequeño condado en el norte. La mujer de Frede Falk, el conde de Creiden, era Aridea, una mujer sabia y bien educada. Tenía entre sus antecesores a muchos famosos adeptos del arte de la necromancia, y seguramente por ello había recibido en herencia un artefacto bastante raro y potente, un espejo de Nealena. Como sabes, los espejos de Nealena los usaban sobre todo profetas y adivinos porque eran capaces de vaticinar el futuro, sin fallos pero bastante confusamente. Aridea a menudo acudía al espejo. —Con la pregunta habitual, como me figuro, lo interrumpió Gerald, ¿quién es la más hermosa del mundo? Por lo que sé, todos los espejos de Nealena se dividen en dos tipos, los mentirosos y los rotos. —Te equivocas. A Aridea le interesaba más el destino del país, y a sus preguntas el espejo respondía vaticinándole una muerte horrible a ella y a una gran cantidad de personas a manos o a causa de la hija del primer matrimonio de Frede Falk. Aridea se las arregló para que esta noticia llegara hasta el consejo, y el consejo me envió a mí a Creiden. No tengo que agregar que la primogénita de Frede Falk había nacido poco después del eclipse. Observé a la pequeña con disquección durante un corto periodo. En ese tiempo, se las arregló para torturar a un canario y dos cachorros de perro, y también para sacarle un ojo a una sirviente con el mango de un peine. Realicé unas cuantas pruebas con ayuda de encantamientos. La mayoría confirmaron que la pequeña era una mutante. Acudía a Aridea con esto, porque Frede Falk estaba loco por su hija. Como dije, Aridea no era una mujer tonta. —Está claro —interrumpió Gerald de nuevo—, y seguramente tampoco le gustaba demasiado la heredera. Quería que el trono lo heredaran sus propios hijos. El resto me lo imagino, que no se encontraba por allí a nadie que le retorciera el pescuezo. Y ya puestos, a ti también. Estregobor suspiró, alzó los ojos al cielo del cual todavía colgaba un arco iris multicolor y pintoresco. Yo era partidario de que solamente se la aislara, pero la condesa decidió otra cosa. Mandó a la niña al bosque con un esbirro a sueldo, un cazador. Lo encontramos después entre la maleza. No llevaba pantalones, así que no fue difícil descubrir el curso de los acontecimientos. Le había clavado el alfiler de un broche en el cerebro a través de la oreja. Seguro que cuando tenía la atención concentrada en algo completamente distinto. —Si piensas que me da pena —murmuró Gerald—, te equivocas. Organizamos una batida, pero el resto de la pequeña se había perdido. Yo tuve entonces que abandonar Crady en la trada prisa porque Frede Falk comenzó a sospechar algo. Hasta tres años más tarde no me llegaron noticias de Aridea. Había encontrado a la pequeña. Vivía en Mahakam, con siete nomos, a los que había convencido de que era más lucrativo saltar mercaderes por los caminos que envenenarse los pulmones en la mina. Era conocida como córvida porque le gustaba ensartar a los que cogían vivos en una estaca afilada y echarlos a los cuervos. Aridea mandó varias veces asesinos a sueldo, pero ninguno volvió. Después resultó difícil encontrar quién estuviera dispuesto a hacerlo. La pequeña era ya bastante famosa. Aprendió a usar la espada de tal modo que pocos hombres podían enfrentársele. Me llamaron y acudí a Crady para enterarme solamente de que alguien había envenenado a Aridea. Por lo general se consideraba que había sido el propio Frede Falk, quien se supone estaría preparando un matrimonio más joven y consistente. Pero yo pienso que fue Renfri. ¿Renfri? Así se llamaba. Como te dije, envenenó a Aridea. El conde Frede Falk murió, poco después, en un extraño accidente, y su hijo mayor desapareció sin dejar rastro. También todo ello fue seguramente obra de la pequeña. Digo pequeña, pero tenía ya por entonces diecisiete años. Y no estaba mal desarrollada. Por entonces, añadió el hechicero tras un momento de pausa, ella y sus nomos eran ya el terror de todo Mahakam. Ciertos días se pelearon por algo. No sé, el reparto del botín o el turno de noche para la semana, hasta que sacaron los cuchillos. Ninguno de los siete gnomos sobrevivió al debate de los cuchillos. Solo sobrevivió Córvida, ella sola, pero para entonces yo ya estaba por los alrededores. Nos encontramos cara a cara. En un abrir y cerrar de ojos me reconoció y se dio cuenta del papel que yo había tenido en Creiden. Ya te digo, Geralt, apenas alcancé a lanzar el hechizo y las manos me temblaban como no sé el qué, cuando aquella gata loca se tiró a por mí con la espada. La metí en un lindo bloque de cristal de roca, seis codos por nueve. Cuando cayó en el targo, arrojé el bloque a una mina de gnomos y sellé el pozo. —Vaya una chapuza —comentó Geralt—, eso se puede desencantar. ¿No podías haberla reducido a cenizas? Con todos los simpáticos hechizos que conocéis. —Yo no, no es mi especialidad. Pero tiene razón, fue una chapuza. La encontró un príncipe idiota, aflojó un montón de cuartos por un contraembrujo, la desencantó y se la llevó triunfalmente a casa. Su padre, un viejo saqueador, mostró mejor entendimiento. Le dio una zurra al hijo y se propuso interrogar a Corvida sobre el tesoro que había logrado reunir con los gnomos y que presumiblemente había escondido. Su error radicó en que cuando la atendieron desnuda en el potro de tortura, le asistía a su hijo mayor. De algún modo todo acabó en que al día siguiente el hijo mayor, ya huérfano y habiendo perdido toda su familia, comenzó a gobernar en el reino y Corvida tomó el lugar de la primera favorita. Lo que quiere decir que no es fea. Cuestión de gusto No fue favorita durante mucho tiempo, solo hasta el primer motín de palacio, por hablar fino, que aquel palacio más recordaba una cuadra que otra cosa. Al poco resultó que no se había olvidado de mí. En COVID perpetró tres intentos de asesinarme. Decidí no arriesgarme y aguardar en Pontar. Me encontró de nuevo. Esta vez huí a Angeren, pero allí también me encontró. No sé cómo lo hace, siempre cubro bien mis huellas. Debe de ser una característica de su mutación. ¿Qué te impide meterla de nuevo en un cristal? ¿De mordimientos de conciencia? No, no tengo tal cosa. Sucede, sin embargo, que se ha hecho inmune a la magia. Eso no es posible. Lo es. Basta con tener el artefacto adecuado o un aura. También podría estar relacionado con su mutación, que avanza. Escapé de Angeren y me escondí aquí, en Alcomare, en Blaviken. Estuve tranquilo durante un año, pero de nuevo me ha encontrado. ¿Cómo lo sabes? ¿Está ya en la villa? Sí, la vi en el cristal. El mago alzó la varita. No está sola. Dirigió una banda. Señal de que prepara algo serio. Geralt, ya no sé a dónde huir. No sé dónde podría esconderme. Sí, el que haya llegado aquí justo en este momento no puede ser coincidencia. Es el destino. El brujo alzó las cejas. ¿Qué es lo que quieres? Creo que está claro, que la mates. No soy un esbirro a sueldo, Esther Cobor. Esbirro no eres. Estoy de acuerdo. Mato monstruos por dinero, bestias que amenazan a la gente, espantajos liberados por embrujos y encantos como los tuyos. No seres humanos. Ella no es un ser humano. Es precisamente eso, un monstruo, un mutante, un maldito engendro. Me has traído aquí una kikimora. Kórbida es peor que una kikimora. Las kikimoras matan por hambre y Kórbida por gusto. Mátala y te pagaré cualquier suma que me pidas. Dentro de lo razonable, se entiende. Ya te he dicho que considero absurda la historia de las mutaciones y maldiciones de Lilith. La muchacha tiene motivos para pasarte la cuenta. Yo no me voy a meter en ello. Acude al alcalde, a la guardia local. Eres el hechicero de la villa. Te protegen las leyes de aquí. A la mierda con la ley, el alcalde y su ayuda. Está yo estregóbor. No necesito defensa. Quiero que la mates. Nadie puede entrar en la torre. Aquí estoy completamente seguro. Pero, ¿y qué más me da? No tengo intenciones de quedarme aquí hasta el fin de mis días. Kórbida no se resignará mientras viva, lo sé. ¿Tengo que encerarme en la torre y esperar la muerte? Ellas estuvieron encerradas. ¿Sabes qué, mago? Tendrían que haber mandado a cazar a las muchachas a otros hechiceros más poderosos. Tendrían que haber previsto las consecuencias. Por favor, Gerard. No, estregóbor. El negromante se cayó. El falso sol en el falso firmamento no alcanzaba nunca al cénit, pero el brujo sabía que en Blaviken ya estaba anocheciendo. Sintió hambre. Gerard, dijo estregóbor. Cuando escuchábamos a El Tibaldo, muchos de nosotros teníamos dudas, pero decidimos escoger el mal menor. Ahora soy yo el que te pide una lección similar. El mal es el mal, estregóbor. Por favor, afirmó serio el brujo mientras se levantaba. Menor, mayor, mediano, es igual. Las proporciones son convenidas en las fronteras borrosas. No soy un santo ermitaño. No siempre he obrado bien. Pero si tengo que elegir entre un mal y otro, prefiero no elegir en absoluto. Hora de irme. Nos veremos mañana. Puede ser, dijo el hechicero. Si te das prisa. Tercero. La Puerta de Oro. El local representativo de la villa estaba repleto y bullicioso. Los clientes, logareños y forasteros ocupaban por lo general de asuntos típicos para las distintas naciones y profesiones. Serios mercaderes se peleaban con enanos por el precio de las mercancías y el porcentaje del crédito. Mercaderes menos serios pellizcaban el culo de las muchachas que repartían la cerveza y el potaje de garbanzos. Los tontos del pueblo hacían ver como que estaban muy bien informados. Larameras trataban de gustar a los que tenían dinero, pero a la vez intentaban alejar de sí a los que no lo tenían. Arrieros y pescadores bebían con tanta desmesura como si al día siguiente fuera a entrar en vigor una ley prohibiendo la fermentación del lúpulo. Los marineros cantaban canciones que celebraban las olas del mar. La valentía de los capitanes y la danosura de las sirenas. Esto último con bastante pintoresquismo y abundancia de datos. Aguza la memoria, Sednik, dijo Cal de Main al posadero pasando por el mostrador para que se lo oyera por encima del barullo. Seis mozos y una muchacha vestidos en fiel negra con adornos de plata a la moda no vi grada. Los vi en los portazgos. ¿Se quedaron en tu casa o fueron a los atunes? El posadero frunció el ceño mientras limpiaba una jarra de cerveza con un delantal a rayas. Aquí, alcalde, dijo el fin. Me soltaron que venían a la feria y todos traían espada hasta la moza vestidos de negro como hablasteis. Pues eso, afirmó con la cabeza el alcalde. ¿Y dónde están ahora? Aquí no los veo. En la sala chica. Con oro pagaron. Iré solo, dijo Gerald. No hay por qué hacer de esto un asunto oficial, al menos de momento, delante de todos ellos. La traeré aquí. Pues mejor, pero ojo, no quiero camorra. Tendré cuidado. La canción de los marineros, a juzgar por la creciente saturación de imprecaciones, se atrecava a su gran final. Gerald entreabrió las cortinas que cubrían la entrada a la sala chica, tiesas y pegajosas de la suciedad. A la mesa de la sala chica estaban sentados y sombres. Aquella a la que esperaba no estaba entre ellos. ¿Qué? Dijo el que le vio primero, un calvorota con la faz destrozada por una cicatriz que discurría entre la ceja izquierda, la base de la nariz y la mejilla derecha. Quiero ver a Córbida. De la mesa se levantaron dos figuras idénticas, con idénticos rostros inmóviles, claros cabellos desgreñados que llegaban hasta los hombros, idénticos trajes ajustados de piel oscura, adornos de plata brillante. Con idéntico movimiento los gemelos alzaron idénticas espadas. Tranquilo, Vir. Siéntate, Nimir, dijo el hombre de la cicatriz apoyando el codo en la mesa. ¿A quién quieres ver, hermano? ¿Quién es esa Córbida? Sabes de sobra lo que quiero. ¿Quién es este tío? Dijo un fortachón medio desnudo, empapado en sudor, el torso cruzado de cinturones con púas protegiéndole los antebrazos. ¿Lo conoces, Nohorn? No lo conozco, dijo el hombre de la cicatriz. Es un albino de esos. Se ríe un hombre delgado de cabellos oscuros sentado junto a Nohorn. Sus rasgos delicados, grandes ojos negros y orejas terminadas en punta, delataban sin error la mezcla de sangre de elfo. Un albino, un mutante, un aborto de la naturaleza y que también a tales seres se permita entrar en las tabernas donde están las personas honradas. Yo ya la he visto antes, dijo un tipo achaparrado y tostado con los cabellos en una trenza a la espalda, midiendo a Gerard con una furiosa mirada de sus ojos de largas pestañas. No importa dónde lo hayas visto, Tavik, dijo Nohorn. Escucha, hermano, Cibril te ha insultado hace un momento, ¿no le vas a retar? ¿Es una noche tan aburrida? No, afirmó tranquilo el brujo. ¿Y a mí? Si te echo por la cabeza a esta caldereta de pescado me retarías. Se rió el medio desnudo. Tranquilo, Quincena, dijo Nohorn. ¿Ha dicho que no? Pues no. De momento. Venga, hermano, dinos lo que tengas que decir y lárgate. Tienes la oportunidad de irte. Si no la aprovechas te echaré al servicio. A ti no tengo nada que decirte. Quiero ver a Córbida, a Renfri. ¿Habéis oído, muchachos? Nohorn miró a sus compañeros. Quiere ver a Renfri. ¿Y se puede saber con qué motivo, hermano? No se puede. Nohorn alzó la cabeza y miró a los gemelos. Estos entonces dieron un paso al frente haciendo sonar las hebillas de plata de las altas botas. Ya sé, dijo de pronto el de las trenzas. Ya sé dónde le he visto antes. ¿Qué barbuya está Vic? Delante de la casa del alcalde. Traía una especie de dragón para venderlo, un cruce entre araña y cocodrilo. La gente decía que era un brujo. ¿Qué es eso del brujo? Preguntó el desnudo, quincena. ¿Eh? ¿Cibril? Un hechicelo de alquiler, dijo el medio elfo. Un prestidigitador por un puñado de monedas de plata. Ya os dije, un aborto de la naturaleza, un insulto al orden humano y divino. A estos habría que quemarlos. No nos gustan los hechiceros, murmuró Tavik sin quitar de Gerald sus ojos pestañosos. Me da la nariz, Cibril, que vamos a tener más trabajo en esta cloaca de lo que pensábamos. Aquí hay más de uno y todo el mundo sabe que se protegen los unos a los otros. La cabra tira al monte, sonrió con maldad el mestizo. ¿Y que en el mundo haya cosas como tú, ¿qué nos creían, Gendro? Más tolerancia si no te importa, dijo con tranquilidad Gerald. Tu madre, por lo que veo, debía de pasear sola por el bosque bastante a menudo para que tuvieras motivos de darle vueltas a tu propio origen. Puede ser, respondió el medio elfo sin dejar de sonreír, pero yo al menos conocí a mi propia madre. Tú, como brujo, no puedes decir lo mismo. Gerald palideció ligeramente y apretó los labios. Nohorn, al que no se le había escapado el gesto, se rió con estruendo. Venga, hermano, no puedes dejar pasar tales agravios. Eso que tienes en el lomo parece una espada. ¿Y? ¿Vais a salir tú y Cibril a la calle? Es una noche tan aburrida. El brujo no reaccionó. Maldito cobarde, resopró Tavik. ¿Qué ha dicho de la madre de Cibril? Continuó un monótono Nohorn apoyando la barbilla en las manos entrelazadas. Algo muy injurioso, si no entendí mal. Que se la follaban o algo así. Eh, quincena, ¿acaso está bien escuchar cómo cualquier vagabundo insulta a la madre de un compañero? Las madres y su chocho son sagrados. Quincena se levantó enérgicamente, se desató la espada, la tiró sobre la mesa, sacó pecho, colocó las muñequeras de plata que le protegían los antebrazos, escupió y dio un paso hacia adelante. Por si tienes cualquier duda, dijo Nohorn, te aviso de que Quincena te está retando una lucha a puñetazos. Te dije que te iban a echar de aquí. Haced sitio. Quincena se acercó levantando los puños. Gerard puso la mano sobre la empuñadura de la espada. Ten cuidado, dijo. Un paso más y vas a tener que buscar tus manos por el suelo. Nohorn y Tavis se separaron, echando mano a la espada. Los silenciosos gemelos alzaron a suyas con idéntico movimiento. Quincena retrocedió. El único que no se movió fue Cibril. ¿Qué coño pasa aquí? ¿No puedo dejaros solos ni un minuto? Gerard se dio la vuelta muy despacio y se encontró mirando de frente unos ojos del color del agua de mar. Era casi tan alta como él. Llevaba los cabellos de color de leno cortados irregularmente un poco por debajo de las orejas. Estaba de pie apoyando una mano en la puerta vestida con un caftán de terciopelo que se ajustaba con un cinturón plagado de ornamentos. Su falda era irregular, asimétrica. Por el lado izquierdo alcanzaba las pantorrillas y por el derecho dejaba el descubierto un muslo poderoso y la caña de una bota alta de piel de alce. En el costado izquierdo portaba una espada en el derecho un estilete con un gran rubí en el pomo. ¿Os habéis quedado mudos? Es un brujo más cuyo no jorm. ¿Y qué? Quería hablar contigo. ¿Y qué? Es un hechicero vocífero quincena. No nos gustan los hechiceros ladró Tavik. Tranquilos muchachos dijo la chica no es un crimen el que quiere hablar conmigo vosotros seguid divirtiéndoos y sin escándalos mañana es día de mercado ¿no querréis supongo que vuestras travesuras alteren la feria un acontecimiento tan importante en la vida de esta simpática villa? En el silencio que siguió pudo escucharse una terrible y apagada risa Cibril todavía atendido indolente en el banco se reía ¿Qué te? Renfri balbuceó el mestizo un acontecimiento importante Cállate Cibril inmediatamente Cibril dejó de reírse inmediatamente Geralt no se asombró En la voz de Renfri resonaba algo muy extraño algo que se relacionaba con el rojo reflejo de las llamas en las hojas de las espadas con el grito de los asesinados con el relincho de los caballos y el perfume de la sangre Los demás debían de tener parecidas sensaciones porque la palidez cubrió este albronceado rostro de Tavik Venga, pelo blanco Renfri interrumpió el silencio Vamos a la sala grande Unámonos al alcalde con el que has venido Seguro que él también quiere hablar conmigo Caldemain que estaba esperando junto al mostrador al verlos venir interrumpió la conversación con el posadero se enderezó y colocó la mano sobre el pecho Escuchad señora habló con dureza sin perder el tiempo en el intercambio de las trivialdades habituales Sé por parte del aquí presente brujo de Rivia lo que os ha traído habla Vicken Al parecer guardéis algún rencor a nuestro hechicero Puede ¿Y qué pasa con eso? Preguntó en voz baja Renfri también en un tono poco cortés Pues pasa que para tales ofensas he juzgado es de Villa y de Castillo al que aquí en Alcomare quiera vengar alguna ofensa con el hierro se le toma por un vulgar asesino Y pasa que o os vais tempranito por la mañana de Vla Vicken con toda vuestra negra compañía o os meto en la mazmorra pre... ¿Cómo se llama eso Gerard? Preventiva Justo ¿Habéis comprendido señorita? Renfri tomó una bolsita que colgaba del cinturón extrajo un pergamino varias veces doblado Leed vos mismo alcalde si sabéis leer y no me llaméis nunca más señorita Caldemein cogió el pergamino leyó largo rato luego se lo dio a Gerard sin decir una palabra A mis condes vasallos y súbditos libres leyó el brujo en voz alta Ante todo y todos aseveramos que Renfri princesa creidena a nuestro servicio se halla y querida es a nuestros ojos y por ello aquel que le ocasionara perjuicio se atraerá nuestra cólera sobre su cabeza Audóen rey Perjuicio se escribe de otra manera pero el sello parece auténtico Porque es auténtico dijo Renfri quitándole el pergamino Lo puso Audóen vuestro poderoso señor por eso os aconsejo que no me causéis perjuicio independientemente de cómo se escriba las consecuencias pueden ser deplorables No me vais a meter señor alcalde ninguna mazmorra ni me vais a llamar más señorita No he quebrantado ninguna ley de momento Si la quebranta se quiere una pulgada que al de Maine parecía que fuera a escupir te meto en la trena junto con el pergamino Encomiéndate a todos los dioses señorita Vamos Gerard Contigo Brujo Renfri toca los hombros de Gerard todavía unas palabritas No llegues tarde a la cena dijo el alcalde desde la puerta porque Libusta se pondrá furiosa No llegaré tarde Gerard se apoyó en el mostrador Miró a la muchacha de ojos verdes y azules mientras jugueteaba con el medallón con una faz de lobo que llevaba colgado del cuello He oído hablar de ti dijo Eres Gerard de Rivia el brujo de cabellos blancos ¿Estregó por esto amigo? No Entonces eso facilita el asunto No tanto No tengo intenciones de quedarme mirando Los ojos de Renfri se estrecharon Estregó por morir a mañana Afirmó en voz baja quitándose de la frente los cabellos irregularmente cortados El mal sería menor si solo muriera él Sí Pero antes de que Estregó por muera morirán también unas cuantas personas más No veo otra posibilidad Unas cuantas brujo Es decir poco Para asustarme hace falta algo más que palabras Córvida No me llames Córvida No me gusta La cosa es que yo veo otras posibilidades Valdría la pena hablar de ello Pero bueno Libusta espera Al menos es guapa esa Libusta ¿Esto es todo lo que tenías que decirme? No Pero ahora vete Libusta espera Cuarto Había alguien en su cuarto de la Troje Gerard lo supo incluso antes de acercarse a la puerta Lo reconoció en la ligera vibración del medallón Sopró la lamparilla con la que iluminaba las escaleras Sacó el estilete de la bota Se lo colocó por detrás en el cinturón Alzó el picaporte En la habitación reinaba la oscuridad Pero no para el brujo Cruzó el umbral premeditadamente despacio Indolente Cerró la puerta con lentitud detrás de sí Al segundo siguiente con un poderoso reflejo Saltó un largo trecho Se arrojó sobre la figura que estaba sentada en su cama Le apretó contra las sábanas mientras la sujetaba con el antebrazo izquierdo por debajo de la barbilla Tanteó en busca del estilete No lo encontró Algo no funcionaba No está mal para empezar Habló ella con una voz apagada tendida debajo del sin moverse Contaba con ello pero no juzgué que fuéramos a acabar tan pronto la cama Quita la mano de mi garganta si no te importa Eres tú Soy yo Escucha Hay dos opciones La primera Te sientas a mi lado y hablamos La segunda Nos quedamos en esta posición pero al menos me gustaría quitarme las botas El brujo escogió la primera opción La muchacha suspiró Se levantó Se colocó los cabellos y la falda Enciende la luz dijo Yo no veo unas tinieblas como tú y me gusta ver a mi interlocutor Se acercó a la mesa alta delgada vivaracha Se sentó extendiendo delante de si los pies metidos en altas botas No tenía ningún arma a la vista ¿Tienes aquí algo para beber? No En ese caso me alegro de haber traído esto Sonrió mientras ponía sobre la mesa un galápago de viaje y dos vasos de cuero Es casi medianoche dijo Gerard con frialdad ¿No podemos ir al grano? Ahora ten bebe a tu salud Gerard a la tuya corvida Me llamo Renfri Joder Alzó la cabeza Te permito omitir el título de princesa Pero deja de llamarme corvida Más bajo Que despiertas a toda la casa ¿Me voy a enterar por fin con qué objeto te has colado aquí por la ventana? Vaya poca imaginación que tienes brujo Quiero evitar que emblavique en haya una matanza Para ponerme de acuerdo contigo me he arrastrado por los tejados como si fuera un gato Valora el hecho Lo valoro dijo Gerard Solo que no sé lo que puede salir de tal conversación La situación está clara Estregó Borbiv en una torre encantada Para llegar hasta él tendrías que sitiarlo Si haces esto de nada te servirá tu salvoconducto Audoen no te protegerá si violas abiertamente la ley El alcalde la guardia todo blaviquen se pondrá contra ti Todo blaviquen si se pone contra mí lo lamentará terriblemente Renfri sonrió mostrándonos feroces dientes blancos ¿Has echado un vistazo a mis muchachos? Te juro que conocen su oficio ¿Te imaginas lo que pasaría si se llega a un combate entre ellos y esos imbéciles de la guardia que se tropiezan a cada paso con sus propias alabardas? Y tú Renfri ¿Te imaginas que yo me voy a quedar sentado mirando tranquilamente el desarrollo de esa lucha? Como ves vivo en casa del alcalde En caso necesario me pondré de su lado No dudo sale voluntariamente de su torre yo me lo llevo a algún lugar desierto y Blaviken se sumerge de nuevo en su bienaventurada apatía y se olvida rápidamente de todo este asunto Estregobor puede parecer chiflado pero no hasta ese punto ¿Quién sabe brujo? ¿Quién sabe? Existen argumentos que no se pueden refutar existen proposiciones que no se pueden rechazar A ellos pertenece por ejemplo el Ultimatum Tridamo Le lanzaré al hechicero un Ultimatum Tridamo ¿Y en qué consiste ese Ultimatum? Ese es mi secreto Como quieras Sin embargo dudo de su efectividad Cuando Estregobor habla de ti le castañetean los dientes Un Ultimatum que le hiciera entregarse voluntariamente en tus preciosas manos tendría que ser de verdad considerable Pasemos entonces a la segunda persona que puede evitar una masacre en Blaviken Intentaré adivinar quién es Ardo de curiosidad por comprobar tu perspicacia pelo blanco Eres tú Renfri tú misma Muestras tu verdadera magnanimidad de princesa ¿Qué digo? ¿De reina? Y renuncias a tu venganza ¿Lo he adivinado? Renfri echó la cabeza hacia atrás y se rió roncamente tapándose a trechos la boca con una mano Luego se puso seria clavó en el brujo unos ojos centelleantes Gerald dijo Yo era princesa pero en Creiden tenía todo lo que podía soñar no tenía ni que pedirlo Servicio a mi llamada vestidos zapatos bragas de batista alhajas y brillantes un potrillo o vallo peces de colores en el estanque muñecas y una casita para ellas más grande que este cuarto tuyo Y así era hasta el día en que tu estregobor y esa puta de aridea le mandaron al cazador llevarme al bosque degollarme y traerles el corazón y el hígado Bonito ¿No es cierto? No más bien horrible me alegro de que entonces te las arreglaras con el cazador Renfri Y una mierda me las arreglé le dio pena y me soltó pero antes de ello me violó el y de puta y me robó los pendientes y la diadema de oro Gerald la miró directamente a los ojos jugueteando con el medallón ella no apartó la mirada y ese fue el fin de la princesita continuó el vestido se rompió la batista perdió irremediablemente su blancura y luego hubo suciedad hambre frío palos y puntapiés Dejarse hacer por cualquier cerdo a cambio de un plato de sopa o de un techo sobre la cabeza ¿Sabes cómo tenía yo el cabello? Como terciopelo y me llegaba hasta un palmo por debajo del trasero Una vez pillé piojos y me lo cortaron con tijeras de esquilar ovejas hasta la misma piel nunca más me volvió a crecer como es debido Se cayó por un instante se retiró de la frente los rizos desiguales Robaba para no morir de hambre Comenzó Mataba para que no me matasen Estuve en mazmorras que apestaban a orina sin saber si al día siguiente me iban a colgar o simplemente a darme azotes y expulsarme Y durante todo este tiempo mi madrastra y tu hechicero me pisaban los talones mandándome asesinos intentándome envenenar me lanzaban encantamientos ¿Mostrar magnanimidad? ¿Otorgarle el perdón como una reina? Como una reina le voy a cortar yo la cabeza y puede que antes los dos pies ya veremos Aridea y Esther Govort intentaron envenenar Por supuesto con una manzana empapada en extracto de ortigas Me salvó cierto gnomo me dio un antídoto después del cual pensé que me daría la vuelta como una media pero sobreviví ¿Era uno de los siete gnomos? Renfri que justo en aquel momento estaba sirviendo se quedó quieta con el galapago sobre el vaso Ajá dijo Sabes mucho de mí ¿Y qué? ¿Tienes algo contra los gnomos? ¿O contra otros humanoides? Si hay que ser precisos diré que fueron para mí mejores que la mayor parte de la gente pero esto no tiene que importarte Como te he dicho Esther Govort y Aridea me persiguieron como una fiera salvaje mientras pudieron luego dejaron de poder yo misma me convertí en el cazador Aridea estiró la pata en su propia cama tuvo suerte de que no la pillara antes tenía preparado para ella un programa especial y ahora lo tengo para el hechicero Geralt en tu opinión se merece o no la muerte Di No soy juez soy brujo Por eso he dicho que hay dos personas que pueden evitar el derramamiento de sangre en Blaviken La segunda eres tú el hechicero te dejará entrar en la torre y luego lo matas Renfri dijo tranquilo Geralt ¿Acaso te has caído de cabeza del tejado cuando venías hacia aquí? ¿Eres un brujo o no joder? Dicen que mataste una kikimora que la trajiste en un asno para atasarla Estregó Vores peor que cualquier kikimora que al fin y al cabo es solo una bestia irracional y que mata porque así le hicieron unos dioses Estregó Vores un salvaje un maníaco un monstruo tráemelo en un asno y no repararé en oro No soy un esbirro sueldo córvida No no lo eres afirmó con una sonrisa Se echó hacia atrás apoyada en el escabel y cruzó las piernas sobre la mesa sin hacerle mínimo esfuerzo por ocultar el muslo con la falda Eres un brujo defensor de la gente a la que proteges del mal y en este caso el mal es el hierro y el fuego que empezaron a correr en cuanto estemos frente a frente ¿No te das cuenta de que te propongo el mal menor la mejor de las soluciones? Incluso parece y de puta de Estregóvor Puedes matarlo con compasión de un golpe de sopetón morirá sin saber que muere y yo eso no se lo garantizo antes al contrario general estaba en silencio Renfri se estiró Renfri no hablo de eso la muchacha bajo la cabeza pero solo un momento sus ojos destellaron va venga dicen que estoy como maldita contaminada desde el seno materno dicen que soy termina un monstruo y lo eres durante un corto momento pareció indefensa y derrotada y muy triste no lo sé geral susurró después de lo cual sus rasgos se endurecieron de nuevo porque como coño lo voy a saber si me hiero en un dedo sangro sangro también cada mes si me atraco de comerme duele la tripa y si bebo demasiado la cabeza si estoy contenta canto y si estoy triste blasfemo si odio a alguien lo mato y si aj joder basta ya responde brujo mi respuesta es no ¿recuerdas lo que te he dicho? preguntó a cabo de un rato de silencio hay proposiciones que no se pueden rechazar las consecuencias son terribles te advierto muy en serio la mía es de ese tipo piénsatelo bien lo he pensado bien y tómame en serio porque yo te advierto también en serio Renfrey cayó durante un rato jugando con el collar de perlas que rodeaba por tres veces el contorno de su cuello el collar caía burlón entre dos hermosas semísferas visibles por encima del escote del caftán Gerald dijo estregó porque pidió que me mataras sí pensaba que sería el mal menor puedo suponer que le rechazaste como a mí puedes ¿por qué? porque no creo en el mal menor Renfrey sonrió levemente tras lo cual los labios se le torcieron en un gesto bastante poco agradable a la luz amarilla de las velas no crees dices sabes tienes razón pero solo en parte solo existen el mal y el mal mayor y sobre ellos dos en las tinieblas está el mal muy mayor el mal muy mayor es algo que no puedes ni imaginarte aunque pienses que ya nada puede sorprenderte y sabes Gerald a veces resulta que el mal muy mayor te agarra por la garganta y te dice elige hermano o yo o aquel otro un poco menor ¿se puede saber a dónde quiere llegar? a ningún lugar he bebido de más inmate tengo en filosofar busco las verdades supremas justo acabo de encontrar una el mal menor existe pero no podemos elegirlo nosotros solos el mal muy mayor consigue imponernos tal elección lo queramos o no está claro que yo he bebido demasiado poco el brujo sonrió ásperamente y la medianoche como suele suceder con las medianoches ha pasado en un suspiro concretemos no vas a matar a estregóbor en Blaviken no te lo permito no te permito que se llegue aquí a luchas y masacres por segunda vez te propongo olvídate de la venganza renuncia a matarlo de esta forma le probarás a él y no solo a él que no eres un monstruo inhumano sediento de sangre un mutante un engendro le probarás que se equivocó que su error te causó un gran daño Renfri miró durante un momento al medallón del brujo que se balanceaba en la cadena enrollada en sus dedos y si te digo brujo que no soy capaz de perdonarle ni de renunciar a la venganza significará que le doy a él y no solo a él la razón ¿verdad? le probaré también que al fin y al cabo soy un monstruo un demonio inhumano maldito por los dioses escucha brujo en el mismo comiso de mis vagabundeos me acogió cierto labrador le gusté como él a mí no me gustaba para nada y antes al contrario cada vez que me quería tener me apaleaba de tal modo que apenas podía arrastrarme del camastro un día me levanté cuando todavía estaba oscuro y le corté la garganta al labrador con una guadaña no tenía entonces tanta destreza como tengo ahora y el cuchillo me parecía demasiado pequeño y sabes Gerard escuchando como el labrador gorgoteaba y se ahogaba mirando como pataleaba sentí que las guayas de sus palos y puntapiés no dolían ya más y que me sentía bien tan bien que me fui temprano silbando sana alegre y feliz y luego a cada vez fue lo mismo si fuera distinto entonces ¿quién iba a perder tiempo a la venganza? Renfri dijo Gerard independientemente de tus razones y de tus motivos no te irás de aquí silbando y no te vas a sentir tan bien que no te irás alegre y feliz pero te irás viva mañana temprano como mandó el alcalde ya te lo he dicho pero lo repito no matarás a Stregobor en Blaviken los ojos de Renfri brillaron a la luz de las velas brillaron las perlas en el escote del caftán brilló en medallón con las fauces de lobo vibrando en la cadena de plata lo siento por ti dijo de pronto la muchacha con lentitud mirando el disco centellante y plateado afirmas que no existe el mal menor estás de pie en la plaza sobre el empedrado ahogado en sangre solo tan absolutamente solo porque no supiste elegir no supiste pero lo hiciste nunca nunca vas a llegar a saber nunca vas a tener la completa seguridad nunca escuchas y tu pago serán piedras insultos me das pena y tú preguntó el brujo en voz baja casi un susurro yo tampoco sé elegir quién eres soy quien soy ¿dónde estás? tengo frío Renfri Gerald apretó el medallón con las manos agitó la cabeza como si se despertara de un sueño parpadeó varias veces con asombro durante un momento muy corto pareció asustada has vencido dijo de pronto con sequedad has vencido brujo mañana temprano me iré de Blaviken y nunca más volveré a esta asquerosa villa nunca echa más si es que queda algo en la botella su habitual sonrisa pícara y burlona había vuelto a sus labios cuando dejó el vaso vacío sobre la mesa ¿Gerald? ¿qué? este maldito tejado es muy abrupto preferiría salir al amanecer en la oscuridad podría caerme y romperme algo soy una princesa tengo un cuerpo delicado soy capaz de percibir un guisante debajo de un colchón de paja si no está muy lleno de paja por supuesto ¿qué dices a esto? Renfri Gerald sonrió sin quererlo ¿acaso lo que dices es digno de una princesa? ¿qué sabes tú de princesas, joder? yo era una princesa y sé que lo más agradable de ser una es poder hacer lo que se quiera tengo que decirte claramente lo que quiero o te lo imaginas Gerald aún sonriendo no respondió no quiero ni siquiera pensar que no te gusto se enfada la muchacha prefiero suponer que tienes miedo de que te alcance el mismo destino que el labrador eh, pero blanco no tengo nada afilado o mejor compróbalo tú mismo le puso los pies en las rodillas quítame las botas la caña de las botas es el mejor lugar para guardar un cuchillo descalza se levantó se desató la villa del cinturón aquí tampoco escondo nada ni aquí como ves apaga esa maldita lámpara en el exterior en la oscuridad mollaba un gato renfri que esto es batista por supuesto joder soy una princesa o no quinto papi repetía monótonamente marilca cuando vamos a ir a la feria a la feria papi silencio marilca gruñó que el de main rebañando el plato con un trozo de pan y que dices gerald se va donde la villa sí va no pensaba que iba a ser tan fácil con ese pergamino sellado por Odeón me tenían agarrado por el pescuezo les puse una cara brava pero en verdad no podría hacerles ni pizca incluso si quebrantasen abiertamente la ley incluso Audoen Gerard es un rey muy quisquilloso te manda al cadarzo por cualquier cosa yo tengo mujer hija me va bien en mi cargo no me tengo que romper la cabeza en saber de dónde voy a sacar mañana el tocino para las gachas en una palabra que está bien que se vayan y por cierto ¿cómo ha salido así? papi yo quiero ir a la feria dibusta llávate de aquí a Marilca sí gerard no lo creía yo pregunté a Sendik el tabernero de la puerta de oro sobre la banda novigrada esa no es mala cuadrilla a algunos se les ha reconocido ajá ese de la rajanos morros es Nohor antiguo privado de Avegardo de las así llamadas compañías libres de Angren ¿has oído hablar de tales compañías? claro ¿quién no ha oído algo? ese boy al que llaman quincena también era de ellas incluso si no lo hubiera sido no creo que su apodo le venga de haber hecho quince horas de caridad en su vida ese medio elfo negruzco es Cibril ladrón y asesino profesional parece que tuvo algo que ver con la masacre de Tridam ¿de dónde? de Tridam ¿no has oído hablar de ello? se habló mucho entonces tres sí hace tres años porque Marilca tenía entonces dos el varón de Tridam tenía las mazmorras a unos ladrones sus camaradas entre ellos al parecer ese mestizo de Cibril se hicieron con una barcaza cargada hasta las bordas de peregrinos era por la fiesta de Nis le pidieron al varón que soltara los suyos el varón por supuesto se negó y entonces ellos comenzaron a matar peregrinos de uno en uno uno tras otro hasta que el varón se rebrandeció y soltó a los de las mazmorras ya habían echado de la barca más de diez al varón le amenazó luego el destierro y hasta el hacha algunos le tuvieron a mal que no cedir hasta que habían ya matado a tantos otros alborotaron que había causado un gran mal que pre precedente o algo así que tenía que haber asaeteado a todos aquellos junto con los rehenes o bien tomar el asalto a la barca no ceder ni un palmo el varón se defendió en el juicio diciendo que había elegido al man menor porque en la parcaza había como veinticinco personas hembras críos un ultimátum tridamo susurró el brujo Renfri ¿qué? Caldemein la feria ¿qué? ¿no lo entiendes? Caldemein me engañó no se van a ir obligaron a Estregobro a salir de la torre como obligaron al varón de Tridane o me obligaron a mí a ¿no lo entiendes? comenzarán a matar a la gente en el mercado vuestra plaza con estas murallas es una verdadera trampa por todos los dioses Geralt siéntate ¿a dónde vas Geralt? Marilca asustada por los gritos rompió en sollozos acurucada en un rincón de la cocina te lo dije gritó el lubusta señalando al brujo te lo dije por su culpa solo desgracias calla mujer Geralt siéntate hay que detenerlos ahora antes de que la gente entre en la plaza llama a los guardias cuando vayan a salir de la venta por el pescuezo y de una vez Geralt profesionales me destrozarán a mi gente si se entera a Udoen pagaré con mi cabeza vale voy a coger a la guardia me voy al mercado les tendré la vista encima eso no servirá de nada Caldemain si la multitud entra ya en la plaza no podrás conjurar el pánico ni la carnicería hay que neutralizarlos ahora mientras la plaza está vacía eso es un abuso no puedo permitirlo lo del medio elfo y Trinan puede ser un falso rumor puedes equivocarte y entonces que a Udoen me despellejará vivo hay que elegir el mal menor Geralt te lo prohíbo como alcalde te lo prohíbo suelta la espada estate quieto Marilka gritaba tapándose la boca con sus manitas sexto Cibril haciendo sombra a los ojos con las manos miró al sol que surgía por entre los árboles la plaza comenzaba a animarse traqueteaban los carros y las caretas los primeros vendedores ya habían llenado de mercancías los tenderetes golpeaba el martillo cantaba el gallo chillaban aguda las gaviotas parece que va a ser un día precioso dijo Quincena meditabundo Cibril le miró sesgadamente pero no dijo nada ¿y los caballos Tavik? preguntó Nohor tirando de los guantes listos ensillados Cibril todavía hay pocos en la plaza habrá más convendría comer algo luego seguro tendrás luego tiempo y ganas mirad dijo de pronto Quincena el brujo entró desde la calle principal y atravesó por entre los tenderetes se dirigía directamente hacia ellos ajá dijo Cibril Renfri tenía razón dame la ballesta Nohor se enderezó tensó la cuerda sujetando la estribo con el pie con esmero colocó la flecha en la estribe el brujo seguía andando Cibril levantó la ballesta Ni un paso más brujo Gerald se detuvo apenas 14 pasos le separaban del grupo ¿Dónde está Renfri? El mestizo deformó su hermoso rostro debajo de la torre le está haciendo cierta proposición al hechicero sabía que vendrías aquí me pidió que te dijera dos cosas habla la primera cosa es un refrán que dice soy quien soy elige o yo o eso otro menor al parecer tienes como que saber de qué va el brujo afirmó con la cabeza luego alzó la mano haciendo la empuñadura de la espada que sobresalía por su hombro derecho la hoja brilló describiendo un círculo por encima de su cabeza se dirigió hacia el grupo a paso ligero Cibril adoptó una sonrisa terrible cruel ¿y qué le vamos a hacer? ella también previó esto brujo y ahora te daré la segunda cosa que me encargo darte justo entre los ojos el brujo se acercó el medio elfo alzó la ballesta hasta sus mejillas se hizo el silencio la cuerda resonó el brujo dio un mandoble con la espada se oyó un prolongado gemido de metal golpeado la flecha voló hacia lo alto cabreteando cayó seca sobre el tejado le tumbó en un canalón el brujo siguió avanzando la ha parado gimió quincena la ha parado en el aire todos a una ordenó Cibril silbaron las espadas al salir de sus vainas el grupo se apretó hombro con hombro las hojas erizadas el brujo aceleró el paso su andar de extraordinaria ligereza y fluidez se convirtió en carrera no directamente hacia el collar de espinas de las espadas del grupo sino de lado rodeándoles con espirales cada vez más cerradas Tavik no aguantó se lanzó hacia él reduciendo la distancia detrás de él saltaron los gemelos no os separéis gritó Cibril doblando la cabeza perdiendo al brujo de su campo de visión maldijo saltó hacia un lado viendo que el grupo se disgregaba completamente y daba vueltas entre los tenderetes en un loco cortejo Tavik fue el primero todavía un segundo antes iba persiguiendo al brujo de pronto percibió que éste se le acercaba por el lado izquierdo corriendo en dirección contraria intentó frenarse pero el brujo se deslizó a su lado antes de que tuviera tiempo de levantar la espada Tavik sintió un fuerte golpe por encima de las caderas se le torció y advirtió que caía ya de rodillas contempló asombrado a sus caderas y comenzó a gritar los gemelos atacaron al mismo tiempo a la negra y sucia forma que se arrastaba hacia ellos se movieron el uno hacia el otro chocaron sus hombros perdiendo durante un segundo el ritmo fue suficiente Vir herido a todo lo largo del pecho se dobló en dos con la cabeza agachada todavía alcanzó a dar un par de pasos y se estrelló contra un puesto de verduras Nimir recibió un tajo en Asiem giró en el mismo sitio y se derrumbó sobre la reguera pesado inerte la plaza empezó a agitarse los vendedores huían resonaron los tenderetes que se derrumbaban se alzaron humo y gritos Tavik intentó levantarse otra vez apoyándose en las manos temblorosas cayó por la izquierda quincena gritó Nohor corriendo en semicírculo para saltar al brujo por detrás quincena se dio la vuelta muy deprisa pero no lo suficiente recibió un tajo en la barriga aguantó se dobló para golpear entonces recibió un segundo tajo a un lado del cuello justo por debajo de la oreja rígido dio cuatro tambaleantes pasos y se derrumbó sobre un carro lleno de pescado el carro echó a rodar quincena se delizó sobre el pavimento plateado de escamas Zibril y Nohor golpearon al mismo tiempo desde dos direcciones el medio elfo con un enérgico tajo desde arriba Nohor apoyado en la rodilla con un golpe bajo y plano los dos fueron parados dos chiridos metálicos unidos en uno Zibril saltó dio un paso en falso se mantuvo en pie apoyándose en el parapeto de madera de un puestecillo Nohor se tiró y le hizo sombra una espada sostenida perpendicularmente rechazó el golpe con tanta fuerza que le echó para atrás tuvo que blasfemar al incorporar se hizo una parada demasiado lento recibió un tajo en el rostro en perfecta simetría con la vieja cicatriz Zibril se impulsó con la espalda contra el tenderete saltó sobre Nohor cuando este caía atacó en media vuelta con las dos manos no acertó saltó inmediatamente no sintió el impacto se le doblaron las rodillas justo cuando después de una parada forzó la finta pasando a un nuevo ataque la espada se le cayó de la mano cortada desde el interior por encima del codo cayó de hinojos agitó la cabeza quería levantarse no pudo descansó la cabeza sobre las rodillas así murió en un charco rojo entre cóletes parramadas entre rosquillas y peces Renfri entró en la plaza se acercó lenta a paso leve pelino evitando carros y puestos la multitud que en las callejas y junto a los muros de las casas tumbaba como un enjambre de abejas se quedó muda Gerald estaba de pie inmóvil con la espada en la mano bajada la muchacha se acercó hasta estar a diez pasos se detuvo vio que debajo de la camisa llevaba una cota de malla corta que apenas cubría sus caderas hiciste tu elección afirmó ¿estás seguro que fue correcta? no habrá aquí un segundo tridán dijo Gerald con énfasis no lo habría habido Estregobor se rió de mí dijo que puedo matar a todo Blaviken y añadir unas cuantas aldías de los alrededores si quiero pero que él no saldrá de la torre y no permitiré entrar a nadie incluyéndote a ti ¿por qué me miras de ese modo? sí, te engañé toda la vida ha estado engañando cuando ha sido necesario ¿por qué iba a hacer una excepción contigo? vete de aquí Renfri se rió no, Gerald tomó la espada rápida y hábilmente Renfri no, Gerald tú realizaste tu elección ahora es mi turno con un movimiento seco arrancó la falta de sus caderas la hizo girar en el aire enredando el material en torno a su antebrazo derecho Gerald retrocedió alzó el brazo formando la señal con los dedos Renfri se rió de nuevo breve y roncamente no servirá de nada pelo blanco eso no funciona conmigo solo la espada Renfri repitió vete si cruzamos las armas yo ya no podré lo sé dijo pero yo tampoco puedo hacer otra cosa somos lo que somos tú y yo se movió hacia él con un paso ligero cimbreante en la mano derecha extendida dirigida hacia un lado brillaba la espada con izquierda arrastraba la falda por el suelo Gerald retrocedió dos pasos ella saltó maniobró con la mano izquierda la falda se agitó en el aire siguiéndola a ella cubriendo de sombra la espada esta relumbró en un corto y áspero golpe Gerald retrocedió la tela ni siquiera le rozó y la hoja de Renfri se delizó a lo largo de una parada oblicua respondió mecánicamente con el centro del filo unió las dos espadas en un breve morinete intentando hacerle perder su arma eso fue un error ella repelió su hoja y de inmediato con las rodillas flexionadas y cimbreando las caderas golpeó apuntando al rostro Gerald apenas pudo parar este ataque saltó para evitar la tela de la falda que le caía encima giró en una pirueta evitando la hoja que brillaba en golpe relampagueantes saltó de nuevo ella le cayó encima le lanzó la falda directa a los ojos atacó en un tajo llano de cerca en media vuelta él se zafó del golpe dándose la vuelta casi pegando a ella ella conocía aquella maniobra se volvió junto con él y de cerca tanto que podía sentir su aliento le recorrió el pecho con la espada el dolor le mordió pero no quebró el ritmo se dio la vuelta otra vez en dirección contraria le echazó la espada que volaba hacia su sien hizo una rápida finta y contraatacó Renfri saltó se preparó para un golpe desde arriba Gerald hizo una genuflexión la atacó repentinamente desde abajo con la misma punta de la espada a través del muslo descubierto y de la ingle no grito cayendo de rodillas hacia un costado soltó la espada aceró con las dos manos el muslo herido por entre los dedos la sangre se extendió en clara corriente sobre el cinturón ornamentado sobre las botas de piel de alce sobre el sucio pavimento la multitud apiñada en las callejuelas se removió y gritó Gerald envainó la espada no te vayas gimió haciéndose un ovillo no respondió tengo frío no respondió reenfrigimió de nuevo enluscándose aún más impetuoso río de sangre iba llenando los huecos entre las piedras Gerald abrázame no respondió volvió la cabeza y quedó inmóvil con la mejilla sobre el empedrado un estilete de hoja muy estrecha hasta entonces escondido debajo del cuerpo relució en sus dedos muertos al cabo de un rato que pareció una eternidad el brujo alzó la cabeza ante el ruido del callado de estregobor sobre el pavimento el hechicero se acercó con presteza evitando los cadáveres vaya carnicería resolló lo vi Gerald lo vi todo en el cristal se acercó se inclinó con su larga túnica arrastrando por el suelo apoyado en su vara parecía viejo muy viejo no se puede creer agitó la cabeza corbida completamente muerta Gerald no respondió venga Gerald el hechicero se enderezó vea por un carro nos la llevamos a la torre hay que diseccionarla miró al brujo sin esperar respuestas se inclinó sobre el cuerpo alguien a quien el brujo no conocía echó la mano a la espada la desenvainó muy rápidamente tócale un pelo hechicero dijo alguien a quien el brujo no conocía tócale solo un pelo y tu cabeza volará al suelo ¿qué te pasa Gerald? ¿te has vuelto loco? estás herido tienes un shock la disección es el único modo de confirmar no la toques estregó Bor viendo la espada en alto saltó agitando el callado está bien gritó como quieras pero nunca lo sabrás nunca tendrás esa seguridad nunca ¿me escuchas brujo? largo como quieras el hechicero se dio la vuelta golpeó con la vara en el empedrado me vuelvo a COVID no pienso estar ni un solo día más en este agujero vente conmigo no te quedes aquí esta gente no sabe nada solo han visto cómo matabas y tú matas de una forma horrible Gerald ¿qué? ¿vienes? Gerald no respondió ni siquiera le miraba envainó la espada estregó Bor se encogió de hombros se fue a paso vivo golpeteando rítmicamente con el callado de la multitud surgió una piedra resonó sobre el pavimento luego otra volando casi hasta los hombros de Gerald el brujo se enderezó unió ambas manos hizo con ellas un gesto muy rápido la multitud comenzó a susurrar las piedras volaron cada vez con más densidad pero las señalas desviaba hacia los lados evitando el objetivo que estaba protegido por una coraza invisible basta gritó Caldemain se acabó la madre que os parió la multitud dejó escapar un murmullo como alas de la marea pero las piedras cesaron de volar el brujo estaba de pie inmóvil el alcalde se acercó a él esto dijo señalando con un amplio gesto los cuerpos inmóviles esparcidos por la plaza es todo así se ve ese mal menor que elegiste ya has hecho todo lo que creías necesario sí contestó Gerald con lentitud al cabo ¿tu herida seria? no entonces lárgate de aquí sí dijo el brujo estuvo de pie aún un segundo evitando los ojos del alcalde luego se dio la vuelta despacio muy despacio Gerald el brujo le miró no vuelvas aquí nunca dijo Caldemain nunca la voz de la razón cuatro hablemos y hola necesito hablar contigo dicen que el silencio es oro puede no sé si vale tanto en cualquier caso tiene su precio hay que pagar por ello a ti te es más fácil sí no lo niegues al fin y al cabo tú callas por elección propia con tu silencio ofreces un sacrificio a tu diosa no creo en Melitele no creo tampoco en la existencia de otros dioses pero valoro tu sacrificio lo valoro y además respeto tus creencias porque tu sacrificio y ofrecimiento el precio de tu silencio hacen de ti una persona mejor más valiosa o al menos pueden llegar a hacerlo mi incredulidad no puede nada carece de poder alguno preguntas que en qué creo entonces creo una espada como ves llevo dos todos los brujos llevan dos espadas algunos malintencionados afirman que la de plata es para los monstruos y la de acero para los seres humanos eso es falso por supuesto hay monstruos a los que solo se puede dominar con la espada de plata pero los hay también para los que el acero es mortal no y hola no todo el hierro solo aquel que procede de un meteorito preguntas que es un meteorito es una estrella fugaz seguro que has visto más de una vez una estrella fugaz una breve y brillante estela en el firmamento nocturno al verla pediría seguro algún deseo puede que para ti significara una prueba más de la existencia de los dioses para mí un meteorito es tan solo un pedazo de metal que al caer se estrella contra la tierra un metal del que se puede hacer una espada puedes por supuesto que puedes toma mi espada a la mano ves que ligera es incluso tú la levantas sin esfuerzo no no toques la hoja te cortarías está más afilada que una navaja de afitar tiene que estarlo sí, claro me entreno a menudo en cada minuto libre no me puedo permitir el perder la forma por eso vine aquí al rincón más escondido del parque del santuario para moverme para quemar con ejercicios este terrible odioso entorpecimiento que me embarga este frío que me rodea y aquí me has encontrado es gracioso hace varios días que yo intento encontrarte te buscaba quería necesito esta conversación y hola sentémonos charlemos un rato tú no me conoces en absoluto y hola me llamo geral geral de no, solo geral geral de ningún lado soy brujo mi casa es Caer Morghen el nido de los brujos de allí provengo es era una especie de fortaleza no queda mucho de ella Caer Morghen allí se producían seres tales como yo ya no se hace y en Caer Morghen no vive nadie nadie excepto de Semir preguntas quién es Besemir es mi padre ¿por qué me miras con esa cara? todo el mundo tiene padre el mío es Besemir y qué importa que no sea mi verdadero padre nunca conocí al verdadero a mi madre tampoco ni siquiera sé si están vivos y de hecho tampoco me interesa demasiado si Caer Morghen allí sufrí la mutación habitual la prueba de las hierbas y luego lo normal hormonas infusiones infección de virus y de nuevo y luego otra vez hasta que se obtenga resultado al parecer soporté el cambio muy bien estuve poco tiempo enfermo me consideraron un crío extraordinariamente resistente y me eligieron para ciertos experimentos más complicados eso fue peor mucho peor pero como ves sobreviví fui el único superviviente de aquellos que habían sido elegidos para los experimentos desde entonces tengo el pelo blanco completa desaparición de los pigmentos como se dice efectos secundarios minucias casi no molesta luego me enseñaron distintas habilidades bastante tiempo hasta que por fin llegó el día en que dejé Caer Morghen y me puse en camino tenía ya entonces mi medallón este mismo la señal de la escuela del lobo llevaba también dos espadas de plata y de hierro además de las espadas llevaba conmigo convicciones entusiasmo motivación y fe fe en que yo era necesario y útil porque el mundo yola como que tenía que estar lleno de monstruos y de bestias y mi obligación era defender a aquellos a los que tales bestias amenazaban cuando me fui de Caer Morghen soñaba con encontrar a mi primer monstruo no podía guardar el momento en que me hallaría cara a cara frente a él y lo encontré mi primer monstruo yola era calvo y tenía unos dientes bastante feos y podridos me lo encontré en el camino real donde junto con otros compañeros monstruos desertores de no sé qué ejército había detenido un carro de campesinos y había sacado del carro a una muchacha quizá de trece años quizá menor los compañeros sujetaban al padre de la niña y el calvo le estaba rasgando el vestido y gritaba que ya iba siendo hora de que supiera lo que era un hombre de verdad me acerqué bajé del caballo y le dije al calvo que a él también le había llegado la hora eso me pareció entonces extraordinariamente divertido el calvo dejó a la mocosa y se echó sobre mí con una maza era muy lento pero resistente tuve que golpearle dos veces para que cayera no fueron tajos demasiado limpios pero bastante diría espectaculares tanto que los colegas del calvo salieron huyendo viendo lo que la espada de un brujo le podía hacer a un ser humano ¿no te aburro Iola? necesito hablar contigo lo necesito de verdad ¿dónde me he quedado? ajá mi primera acción caballeresca ¿ves? Iola en Caer Moargen me habían metido en la cabeza que no me mezclara en tales asuntos que los evitara que no jugara al caballero andante y que no ejerciera de guardián de las leyes me había puesto en camino no para hacer alarde sino para realizar el trabajo que me fuera encargado por dinero y yo me había metido en ello como un tonto sin haberme alejado ni siquiera 50 millas de las faldas de la montaña ¿sabes por qué lo hice? quería que la muchacha negara sus ojos en lágrimas de agradecimiento y me besara las manos a mí su salvador y que su padre me diera las gracias de rodillas y sin embargo el padre había salido corriendo junto con los desertores y la muchacha sobre la que había caído la mayor parte de la sangre del calvo se puso a vomitar y luego le dio un ataque de histeria y cuando me acerqué a ella se desmayó de miedo desde entonces muy pocas veces me he vuelto a entrometer en historias parecidas hice mi tarea aprendí pronto cómo cabalgaba hasta los bardales de las aldeas me detenía junto a las empalizadas de los pueblos y los huertos y esperaba si me escupían insultaban y arrojaban piedras me iba si en cambio alguien salía y me hacía un encargo lo realizaba visitaba villas y castillos buscaba proclamas clavadas en los postes de los cruces de caminos buscaba anuncios se necesita brujo urgentemente y luego había por lo general algún dolmen calabozo necrópolis o ruina alguna garganta cubierta de bosque o alguna gruta en las montañas llena de huesos y apestando a carroña y había algo que vivía solo para matar de hambre por gusto impulsada por alguna voluntad enferma o por cualquier otro motivo manticora biverno nebulor abejorro girador espanto silvia vampiro ghoul graveir lobisome gigascorpion estrije tragaldabas kikimora viper y había un baile en la oscuridad y el vuelo de una espada y había miedo y asco en los ojos de aquellos que me entregaban luego el pago ofrecido ¿errores? por supuesto los tuve pero seguía las reglas no no el código solía utilizar el código como excusa a la gente le gusta aquellos que tienen algún código y se eligen por él se le respete y se les estima no hay tal código jamás se promulgó ningún código de los brujos yo me inventé el mío simplemente y me regía por él siempre no siempre porque hubo momentos en que parecía que no había espacio para ninguna duda en que habría que haberse dicho uno mismo ¿y qué me importa a mí todo esto? no es asunto mío yo soy brujo en que habría que haber escuchado la voz de la razón escuchar el instinto o si no lo que dicta la experiencia o incluso y a menudo el más corriente de los miedos tendría que haber escuchado la voz de la razón entonces no lo hice pensé que escogía el mal menor escogí el mal menor mal menor soy Geralt de Rivia también llamado el carnicero de Plaviken no y hola no toques mi mano el contacto puede evocar en ti puedes ver y yo no quiero que lo veas no quiero saber conozco mi destino que gira a mi alrededor como un vórtice mi destino me sigue paso a paso pero yo nunca miro hacia atrás ¿un nudo? sí nene que lo percibe dice ¿qué me impuso entonces en Cintra? ¿cómo pude arriesgarme tan estúpidamente? no no y mil veces no nunca miro hacia atrás y jamás volveré a Cintra voy a evitar Cintra como si fuera la peste no volveré jamás si no me equivoco al contar el niño este debe de haber nacido en mayo hacia la fiesta de Beletain si esto sucedió en verdad así tendríamos que vernoslas con un interesante cúmulo de circunstancias porque Jennifer también nació en Beletain vámonos ya y hola está anocheciendo gracias por hablar conmigo gracias y hola no no me pasa nada me siento bien completamente bien cuestión de precio primero el brujo tenía un cuchillo en la garganta estaba tendido inmerso en agua jabonosa con la cabeza echada hacia atrás sobre la resbaladiza superficie de una bañera de madera sentía en los labios el amargo sabor del jabón el cuchillo de filo embotado recorrió dolorosamente la nube de Adán se deslizó con un susurro hacia el mentón el barbero con gesto de artista consciente del nacimiento de una obra maestra le pasó otra vez la navaja limpiamente después de lo cual le acarició el rostro con pedazos de una telilla de lino humedecida en algo que quizá fuera esencia de Angélica Gerard se levantó permitió que el paje le echara encima una tina de agua se secó salió de la bañera dejando en el pavimento las huellas de humedad de sus pasos una toalla señor el paje miró hurtadilla su medallón gracias aquí hay ropa dijo camisa calzón pantalones jubón y aquí están las botas habéis pensado en todo Alcaide y no podría usar mis botas no cerveza con gusto se vistió despaciosamente el contacto de una ropa ajena de grueso cuero áspera e incómoda le destrozó el buen humor que le había dejado el chapuzón en agua caliente Alcaide os escucho don Gerard no sabéis por qué todo esto bueno para qué se me necesita no es asunto mío dijo Haxo mirando de reojo a los pajes yo solo tengo que vestiros disfrazarme queréis decir vestiros y conduciros al banquete con la reina poneos el jubón señor y ocultad bajo el vuestro medallón de brujo aquí estaba mi estilete pero ya no está lo hemos puesto en un lugar más seguro tal y como vuestras dos espadas y todas vuestras posesiones allá donde vais se va sin armas el brujo se encogió de hombros mientras se ponía el ajustado jubón de púrpura ¿qué es esto? preguntó señalando el bordado que había en la parte delantera de la prenda ah es verdad dijo Haxo casi lo olvido durante el banquete seréis el noble rabix de cuatro cuernos como huésped de honor os sentaréis a la derecha de la reina tal es su deseo y esto sobre el jubón es vuestro escudo en campo de oro un oso negro marchante sobre él una doncella en manto celeste con los cabellos sueltos y las manos alzadas debiera ir recordarlo por si alguno de los huéspedes tuviera alguna manía en punto heráldica lo que ocurre a menudo claro me acordaré dijo Geralt con seriedad ¿y dónde está cuatro cuernos? suficientemente lejos ¿listo? ¿podemos ir? podemos decidme aún don Haxo ¿cuál es la ocasión para este banquete? la princesa paveta cumple quince años según la costumbre se reúne a los que compiten por su mano la reina calante quiere casarla con alguien de esquelige necesitamos una alianza con los isleños ¿por qué con ellos? porque no atacan tan a menudo aquellos con los que tienen alianza como los que no una razón de importancia pero no la única en Cintra don Geralt la tradición no permite que gobiernen las hembras nuestro rey Roegner murió hace algún tiempo de un aire pestilente y la reina no quiere otro marido nuestra reina calante es sabia y es justa pero en tanto que rey pues es el rey y al fin y al cabo el que se case con la princesa se sentará en el trono estará bien que le tocará un mozo con toda la barba y tales hay que buscarlo siempre en las islas es un pueblo de gentes valerosas vámonos ya Geralt se detuvo en medio de una galería que rodeaba un pequeño y vacío patio interior miró alrededor Alcaide estamos solos dijo Geralt en voz baja decidme para qué necesita la reina un brujo algo sabréis quién sino vos para lo mismo que todos bufó Haxo cintra es como cualquier otro país lo mismo tenemos aquí lobisomes basiliscos y hasta se pueden encontrar manticoras si se busca bien por eso un brujo puede ser útil no divaguéis Alcaide me refiero a un brujo en un banquete y además disfrazado de oso celeste con cabellos sueltos Haxo también miró hacia todos lados e incluso se inclinó bajo la palustrada de la galería no es bueno lo que está pasando don Geralt murmuró en el castillo me refiero algo espantoso qué y qué va a espantar pues un espanto dicen que pequeño encorvado armado de espinas como un erizo andurrea por la noche por todo el castillo hace sonar cadenas aúlla y gime en las habitaciones vos lo habéis visto no Haxo escupió y no quiero verlo decís tonterías Alcaide se enfadó el brujo esto no se lo cree nadie vayamos al convite y qué tengo que hacer yo allí vigilar que no salga el encorvado de debajo de la mesa y se ponga a gemir sin armas vestido como un bufón venga don Haxo pensad lo que queráis el alcalde se puso mohino me ordenaron no deciros nada preguntasteis y os lo conté y vos que son tonterías muchísimas gracias perdonad no quería heriros alcaide solo me extraña que dejad de extrañaros entonces Haxo volvió la cabeza a un mohino no estéis aquí para extrañaros y os doy un buen consejo señor brujo si la reina os manda que os desnudéis os pintéis el culo de color azul y os colguéis del techo con la cabeza hacia abajo como un candelabro hacedlo entonces sin extrañezas ni vacilaciones de otro modo podéis encontraros con desgracias de no poca monta ¿habéis entendido? lo he entendido vamos don Haxo sea lo que sea el baño me dio hambre segundo si no se cuenta el trivial saludo de ceremonias con el que le recibirá como señor de cuatro cuernos la reina calenta en intercambio con el brujo ni una palabra el banquete todavía no había comenzado seguían entrando con mirados anunciados con grandes voces del heraldo la mesa era enorme rectangular podían sentarse a ella más de cuarenta caballeros a su cabecera se encontraba calante sentada en un trono con una gran base a su derecha se sentaba Geralt a su izquierda un bardo de cabellos grises con un laud llamado Drogodar las otras dos sillas de la cabecera real situadas a la izquierda de la reina se hallaban vacías a la derecha de Geralt junto al borde más largo de la mesa se sentaban el alcaide Haxo y un Boievoda de nombre difícil de recordar después de ellos habían invitados del principado de Atre el tétrico y silencioso caballero Rainfarm y el príncipe Wilthalm un mofletudo niño de doce años que se encontraba bajo su tutela Wilthalm era uno de los pretendientes a la mano de la princesa más allá había caballeros de cintra con diversos colores y estandartes y algunos vasallos de los alrededores el varón Eilenbert de Tig anunció al heraldo Clococo murmuró calante dándole con el codo a Drogodar nos vamos a reír el caballero delgado bigotudo y bien vestido se inclinó bastante pero sus ojos vivos y alegres y su sonrisa en los labios negaban toda su misión bienvenido sea señor Clococo dijo ceremonialmente la reina por revista el apodo del varón era más aceptado que su propio nombre estoy contenta de que hayáis venido más lo estoy yo de haber sido convidado afirmó Clococo y suspiró así le echaré un vistazo a la princesa si lo permites reina es triste vivir solo señora ay ay señor Clococo calante sonrió levemente mientras enrollaba un rizo de su pelo en un dedo más vos aún estáis casado como todos sabemos eh se estremeció el varón sabes señora cómo es de debiluche y delicada mi mujer y ahora la viró a la campa por nuestra tierra ha puesto mi cinturón y mi espada contra una alpargata vieja a que en un año ya habrá pasado hasta el luto pobrecillo Clococo pero y al mismo tiempo también eres un suertudo calante sonrió aún más cortesmente tu mujer es de hecho debilucha he oído que cuando la última cosecha te pilló con una moza te persiguió con un bieldo durante menos de una milla y no te alcanzó tienes que darle mejor de comer y mimarla y cuidar de que no se le enfríen las espaldas por las noches y en un año verás cómo se recupera Clococo se amorriñó de forma poco convincente entiendo la alusión pero ¿puedo quedarme en el banquete? me place barón embajada desquelige gritó el heraldo ya bastante ronco los cuatro isleños se acercaron con paso gallardo y sonoro iban vestidos con jubones de curo brillante con foros de piel de foca ceñidos con echarpes de lana a cuadros los dirigía un fibroso guerrero de rostro oscuro y nariz de águila que tenía un lado a un muchacho costilludo de cabellera pelirroja todos se inclinaron ante la reina grande es nuestro honor dijo calante ligeramente ruborizada al saludar de nuevo en mi castillo a tan dotado caballero como es ace twirciach de esquelige si no fuera de sobreconocido el hecho de que desprecias el matrimonio me haría feliz la esperanza de que hubieras venido a pedir la mano de paveta acaso al fin y al cabo te atormenta la soledad señor ni una sola vez hermosa calante despondió el moreno hombre de las islas mirando a la reina con unos ojos relampagueantes demasiado azarosa es mi forma de existencia para pensar en una relación estable si no fuera que paveta es todavía joven doncella una flor todavía inmadura pero pero que caballero de tal palo tal astilla sonrió ace twirciach haciendo brillar el blanco de sus dientes basta mirarte a ti reina para saber qué belleza cobrará la princesa cuando alcance la edad que una mujer ha de tener para hacer feliz a un guerrero sin embargo en este momento a su mano han de aspirar los jóvenes tales como el aquí presente crach ancraite sobrino de nuestro rey bram que con ese objeto ha venido con nosotros crach inclinando la cabeza pelirroja dobló una rodilla ante la reina a quien más has traído ace un hombre achaparado y fuerte con una barba como una escobilla y un mozallón con una corna musa a la espada se pusieron junto a crach ancraite he aquí a vuestro valeroso druida mistobor el cual tal como yo es amigo y consejero del rey bram y este es draig bon du nuestro famoso escalf además treinta marineros de escalije esperan en el patio devorados por la esperanza de que la hermosa calante se les muestre siquiera desde la ventana sentaos nobles invitados tú don eist aquí eist ocupó uno de los lugares libres en la cabecera de la mesa separado de la reina solo por una silla vacía y por drogodar los otros sileños se sentaron juntos a la izquierda entre el mariscal bisajerd y los tres hijos del noble strepe que se llamaban comegatos cargamontes y murmurón estos son más o menos todos la reina se inclinó en dirección al mariscal comencemos bisajerd el mariscal dio una palmada los pajes portando fuentes y cántaros se movieron hacia las mesas en una larga fila siendo recibidos con alegría por los comesales calante casi no comía recorría sin gana con su tenedor de plata los manjares hervidos drogodar tragándose algo con ansia siguió tañendo el laúz los otros invitados saquearon los cochinillos asados las aves los peces y moluscos tarea en la que el pelirrojo Kratz Ankraite se mostró como líder Rainfarm de Atre amonestaba severamente al joven príncipe Wildam incluso una vez le dio en las manos por intentar coger una jara de sidra Clococo dejando por un momento derroer unos huesos alegró a los vecinos con la imitación del sirvido de la tortuga de los pantanos la fiesta se volvió cada vez más alegre se pronunciaron los primeros pindis cada vez más incoherentes Calante compuso la delgada diadema de oro sobre sus cabellos tenicientos y peinados en rizos se volvió ligeramente en dirección a geral estaba ocupado en abrir el caparazón de un enorme y pesado cangrejo rojo bueno brujo dijo a nuestro alrededor hay ya suficiente ruido para que podamos intercambiar unas palabras discretamente comencemos con las cortesías me alegro de conocerte es una alegría para mí también majestad después de las cortesías a lo concreto tengo un trabajo para ti lo imagino pocas veces me invitan a banquetes para pura simpatía va quizá no eres un invitado interesante ¿piensas que puede ser alguna otra cosa? sí ¿qué es ello? te lo diré cuando me entere de la tarea que tienes para mí reina geral dijo Calante le torciendo con los dedos un collar de esmeraldas de las cuales la menor era como un grosso abejorro de mayo ¿cuál piensas puede ser el tipo de tarea que se puede tener para un brujo? ¿qué? ¿cavar un pozo? ¿arreglar un agujero en el tejado? ¿tejer un tapiz mostrando todas las posiciones que el rey Bridank y la hermosa Cerro intentaron en su noche de bodas? creo que sabes mejor que nadie de qué trata tu profesión sí, lo sé y ahora puedo decir lo que me imagino reina siento curiosidad por oírlo me imagino que como muchos otros equivocas mi oficio con una profesión completamente distinta oh calante e inclinada en dirección al bardo tañedor de la hud daba la impresión de estar pensativa y ausente ¿y quién es Geralt? son esos otros de los que hay tantos y a los que tuviste la bondad de comparar conmigo en ignorancia ¿y con qué profesión confunden tu oficio tales tontos? reina dijo Geralt con tranquilidad cuando venía a Cintra me encontré aldeanos mercaderes enanos buhoneros caldereros y lañadores me hablaron de una tragaldabas que tiene su guarida aquí en estos bosques una casa sobre el trípode de una pata de pollo mencionaron un espanto que anida las montañas hablaron de abejorros y escolopendromorfos al parecer si se busca bien hay hasta manticoras tantas tareas que podría realizar un brujo sin necesidad de vestirse con plumas y escudos ajenos no has contestado mis preguntas reina no dudo de que la alianza con Esquelige sellada con el matrimonio de tu hija sea necesaria para Cintra es posible también que los intrigantes que quieren interferir en ello se merezcan una lección y de tal forma que el gobernante no se vea mezclado seguro que sería lo mejor que esta lección se la diera cierto caballero de cuatro cuernos desconocido para todos y que luego desaparece de escena y ahora responderé a tu pregunta equivocas mi oficio con la profesión de asesino a sueldo esos otros de los que hay tantos son aquellos que gobiernan no es la primera vez que me llaman un palacio en el que los problemas de los gobernantes precisan de unos rápidos tajos de espada pero yo jamás he matado a nadie por dinero independientemente de si se trata de una causa buena o mala y nunca lo haré la atmósfera de la sala se avivaba a medida que corría la cerveza el pelerojo Kraschankraite encontró agradecidos a espectadores para su relato sobre la batalla de Twitter a grito limpio señalaba los movimientos tácticos en un mapa que había dibujado sobre la mesa con la ayuda de huesos de carne que chorreaba en salsa Klococo probándolo acertado de su apodo cloqueó de pronto como una verdadera gallina clueca provocando general alegría entre los comensales y consternación entre el servicio quienes estaban convencidos de que el ave burlando su vigilancia había logrado pasar del patio a la sala por lo visto el destino me ha castigado con un brujo demasiado imaginativo Calante sonrió pero sus ojos estaban entrecerrados y mostraban enojo un brujo que sin sombra de respeto ni siquiera de cortesía común y corriente desenmascara mis intrigas y mis viles planes de asesinato por casualidad la fascinación de mi belleza y de mi arrebatadora personalidad no te han privado del uso de razón no vuelvas a hacer eso nunca más no te dirijas basta con interrumpir a uno de estos cuando está hablando o introducir una advertencia poco adecuada y ya se tiene asegurada una vueltecita de la rueda la reina juntó las blancas y delgadas manos y apoyó en ella los labios ligeramente haciendo una pausa bastante dramática Gerald no la interrumpió ni añadió nada los reyes siguió Calante dividen a las personas en dos categorías a uno les ordenan y a otro los compran actúan siguiendo la antigua y banal verdad de que se puede comprar a todo el mundo a todos solo es cuestión de precio ¿estás de acuerdo? ah, vaya pregunta al fin y al cabo eres brujo haces tu trabajo y te ganas tu sueldo hablando de ti la palabra comprar pierde su sentido peyorativo también en tu caso la cuestión del precio es algo que se da por supuesto relacionada con el grado de dificultad de la tarea la cualidad de la ejecución el grado de maestría y de tu fama Gerald los viejos de los mercados cantan las hazañas del brujo de cabellos blancos venido de Rivia si siquiera la mitad de ello es cierto puedo apostar a que el precio de tus servicios no es pequeño contratarte a ti para tan sencillos y banales asuntos como una intriga de palacio o un asesinato sería tirar el dinero se puede resolver el asunto con otras manos más baratas ¡Brak! ¡Ga! ¡Brak! gritó de pronto Clococo arrancando violentos aplausos por su nueva imitación de los sonidos de un animal Gerald no sabía de cuál pero no le gustaría tener que encontrarse alguna vez con algo como aquello volvió la cabeza observando tranquilamente la mirada virulente y verde de la reina Drogodar con la cabeza baja y la faz invisible detrás de la cortina de caballos grises que caían sobre las manos y sobre el instrumento rasguió bajito al aúz ¡Ah! ¡Ah, Gerald! dijo Calante prohibiendo con un gesto a los pajes que volvieran a llenar su copa yo hablo y tú callas estamos en un banquete todos se quieren divertir ¡Diviérteme! Empiezo a echar de menos tus aceradas advertencias y tus imaginativos comentarios estarían bien también uno o dos cumplidos alabanzas y ofertas de servicio en el orden que prefieras Reina afirmó el brujo sin duda soy un invitado poco interesante no puedo dejar de asombrarme de que precisamente a mí me hayas hecho el honor de ocupar este lugar habría sido posible sentar aquí una persona mucho más adecuada a cualquiera que desearas bastaría con ordenárselo a alguien o comprar a alguien es solo una cuestión de precio ¡Habla! ¡Habla! Calante inclino la cabeza hacia atrás entrecerro los ojos dando a los labios la forma de una hermosa sonrisa por ello estoy asombrado y orgulloso de que sea precisamente yo quien se siente junto a la Reina Calante de Cintra a cuya belleza solo supera su inteligencia también considero un gran honor el que la Reina haya oído hablar de mí y de que a causa de lo que escuchara no quiero utilizarme para tan banales asuntos el invierno pasado el príncipe Hrobaric que no es tan benévolo intentó contratarme para que le encontrara una hermosa doncella que harta de sus vulgares requiebros se escapó del baile y perdió una zapatilla me fue difícil convencerle de que para eso le era preciso un buen cazador y no un brujo la Reina escuchaba con una sonrisa enigmática también hubo gobernantes menos dotados que tú Doña Calante en lo relativo a inteligencia que no se guardaron del por ponerme tareas banales por lo general se trataba de privar banalmente de su vida un hijastro padrastro madrastra tío tía es difícil contarlos a todos alguno opinaba que solo era cuestión de precio la sonrisa de la Reina podía significar cualquier cosa repito pues geral inclinó la cabeza ligeramente que no quepo ni de orgullo por poder sentarme junto a ti señora el orgullo significa muchísimo para nosotros los brujos no podrías creer cuánto reina cierto gobernante iría una vez el orgullo de un brujo con una proposición de trabajo que no concordaba con el honor ni con el código de los brujos aún más no aceptando la cortez negativa del brujo quiso impedirle que saliera de su castillo todos los que comentaron después lo sucedido estuvieron de acuerdo en afirmar que no fue aquella la mejor de las ideas del gobernante geral dijo Calanti al cabo de un rato de silencio te has equivocado eres un imitado muy interesante clococo con los bigotes y el cuello del caftán manchado de espuma de cerveza alzó la cabeza y aulló penetrantemente en una imitación muy bien conseguida de un lobo en época de celo los peros del patio y de los alrededores respondieron con ollidos uno de los hermanos spread quizás cargamontes trazó con un dedo manchado de cerveza una grosa línea junto a la formación dibujada por crach ancraite error e ineficacia gritó no habría que haber hecho eso aquí por el ala habría que haber dirigido la caballería y atacar en el flanco ja mugió crach ancraite tomando el hueso de la mesa y salpicando en la cara y la túnica de los invitados con gotas de salsa y debilitar el centro la posición clave absurdo solo un ciego o un loco no usaría esa maniobra en tal situación así es cierto gritó willdown de atre ¿quién te preguntó idiota? idiota tú cierra el pico que te di con este hueso siéntate y calla crach dijo ace twirshatch interrumpiendo su conversación con viseherd basta ya de estas discusiones eh don drogodar una pena vuestro talento por desgracia es necesaria mucha concentración y atención para escuchar vuestras hermosas si bien demasiado bajas notas draig bondú deja de engullir y desolver no impones a nadie en esta mesa ni con lo uno ni con lo otro agarra pues tu cornamusa y alegra nuestros oídos con música de verdad guerrera con tu permiso noble calante ay madre mía susurró la reina ángelal alzando un momento la vista al techo en muda resonación pero asintió afirmativamente sonriendo de un modo natural y benevolente draig bondú dijo aís tócanos la canción de la batalla de choziebud esta no nos causará la menor duda en punto a las decisiones tácticas del comandante ni en torno a quien se cubrió allí de gloria eterna salud a la heroica calante de cintra salud gloria gritaron los invitados alzando copas y vasos de barro la gaita de draig bondú expulsó un zumbido malévolo que luego se convirtió en un gemido terrible prolongado modulado los comensales recibieron la canción siguiendo el ritmo es decir golpeando la mesa con lo que tuvieran a mano clococo clavó una mirada a vida en el fuelle de piel de cabra seguramente enfrascado en el pensamiento de añadir a su repertorio algunos de los molestos tonos salidos de su interior choziebud dijo calante mirando a geral mi primera batalla aunque temo provocar el enojo y el desprecio del orgulloso brujo te confesaré que entonces nos peleamos por dinero el enemigo quemó una aldea que nos pagaba tributo y nosotros insaciables y rapaces en vez de permitírselo salimos al campo un motivo banal y banal es también los tres mil cadáveres devorados por los cuervos y mírame en vez de avergonzarme estoy sentada orgullosa como un pavo porque se canta una canción sobre mí incluso aunque sea con el acompañamiento de una música tan horrible y tan bárbara de nuevo plantó en su cara la parodia de una sonrisa llena de felicidad y benevolencia alzando una jarabacía para contestar a los brindis que provenían de toda la mesa Gerald se mantenía en silencio continuemos Calante tomó el muslo de Faisán que le ofrecía drogodar y comenzó a morderlo con zalamería como te dije has despertado mi interés me dijeron que vosotros los brujos sois una casta interesante no me lo creí entonces pero ahora lo creo al golpearos emitís un sonido que atestigua que se os forjó de acero y no de excremento de pájaro no cambia esto sin embargo el hecho de que estás aquí para realizar una tarea y la realizarás sin dártela de listo Gerald no adoptó una sonrisa siniestra ni de desprecio aunque tenía muchas ganas continuó en silencio pensaba murmulló la reina haciendo como que dedicaba toda su atención exclusivamente al muslo de Faisán que ibas a decir algo o que sonreirías ¿no? mejor puedo considerar cerrado nuestro trato una tarea que no está clara habló con sequedad del brujo no se puede realizar claramente reina ¿qué es lo que hay aquí que no está claro? al fin y al cabo te diste cuenta de todo enseguida cierto que tengo planes en lo tocante a establecer una alianza con Esquelige y en cuanto al matrimonio de mi hija Pavetta tampoco te has equivocado al suponer que estos planes están amenazados y tampoco en que te necesito para eliminar esta amenaza pero aquí se terminó tu perspicacia la suposición de que equivoco tu oficio con la profesión de esbirro a sueldo me ha herido acepta Gerald que me cuento entre los pocos gobernantes que saben de qué se ocupan los brujos y para qué se les puede contratar por otra parte alguien que mata personas tan hábilmente como tú aunque no sea por dinero no debiera asombrarse de que tanta gente le impute profesionalismo en este campo tu fama te precede Gerald y es más sonora que la maldita gaita de Traigbondú y de igual modo y en ella pocas notas agradables el gaitero aunque no podía haber escuchado las palabras de la reina terminó su concierto los comensales le premiaron con una ovación sonora y caótica después de la cual con nuevo apasionamiento se dedicaron a la destrucción de existencias de comida y bebida a rememorar el discurrir de diversas batallas y hacer poco corteses bromas acerca de las mujeres clococo emitió unos fuertes sonidos pero no era posible saber si se trataba de otra imitación de un nuevo animal o del intento de aligerar sus repletas tripas Ice Twirciach se inclinó al otro lado de la mesa reina dijo existen con toda seguridad importantes razones para que tengas que ofrecer toda tu atención exclusivamente al señor de cuatro cuernos pero ha llegado la hora de que contemplemos a la princesa Pavetta ¿a qué esperamos? no creo que sea que Cratch and Crite se emborrache y ese momento está cerca tiene razón como siempre Ice Calante sonrió con calidez Geralt no dejaba de asombrarse de cuán rico era el arsenal de sus sonrisas cierto es que tengo que hablar con el noble Ravix de asuntos en extremo importantes no temas también a ti te dedicaré tiempo pero conoces mi lema primero el deber luego el placer Don Hackshaw levantó la mano le asintió el alcaide Hackshaw se levantó sin una palabra y corrió con rapidez por las escaleras desapareciendo en la oscuridad de la galería la reina se volvió de nuevo el brujo ¿has oído? hablamos demasiado tiempo si Pavetta ha terminado ya de hacerme lindres delante del espejo estará aquí enseguida abre bien las orejas porque no voy a repetirlo quiero conseguir lo que he planeado que es lo que tú en cierta medida adivinaste no puede haber ninguna otra solución en cuanto a ti tienes la posibilidad de elegir puedes ser obligado a actuar a mis órdenes no considero necesario referirme a las consecuencias de la desobediencia pero la desobediencia se entiende será recompensada con honor o puede realizar para mí un servicio pagado fíjate que no he dicho puedo comprarte porque he decidido no herir tu orgullo de brujo ¿verdad que es una diferencia enorme? la enormidad de esta diferencia se escapa de algún modo a mi atención hace entonces un esfuerzo de atención cuando te hablo la diferencia querido mío estriba en que al que se compra se le paga a capricho mientras que el que ofrece sus servicios establece el mismo al precio ¿está claro? en cierta medida pongamos pues que elijo la forma de servicios pagados creo que debiera al menos saber en qué ha de consistir este servicio no no debieras una orden debe ser concreta e inequívoca un servicio de pago es otra cosa me interesa el efecto nada más los medios con que lo alcances son asunto tuyo Gerald al levantar la cabeza encontró la oscura y aguda mirada de Miss Tower el truidad es que elige sin apartar la vista del brujo mordisqueo como pensativo un pedazo de pan que tenía a la mano dejando caer unas migas Gerald miró hacia abajo delante de él sobre la mesa de roble unos granos de cereales y los rojizos fragmentos del caparazón del cangrejo se movieron rápidos como hormigas formaron unas runas las runas se unieron por un momento en palabras en una pregunta Miss Tower esperaba sin apartar de él la vista Gerald apenas perceptible asintió con la cabeza el truidad bajo los párpados y limpió las migas de la mesa con un rostro pétreo nobles señores gritó el heraldo paveta de cintra los invitados se alzaron volviendo la cabeza en dirección a las escaleras seguida por el arcaide y un paje rubio vestido con un jubón escarlata la princesa entró con lentitud manteniendo la cabeza baja tenía los cabellos del mismo color que su madre gris ceniza pero lo llevaba en forma de dos largas trenzas que alcanzaban hasta más abajo de la cintura aparte de la pequeña diadema con una gema artísticamente elaborada y un cinturón con una diminuta cadena de oro que ceñía a las caderas un largo traje azul plateado paveta no llevaba ningún adorno escoltada por el paje el heraldo el arcaide y viceger la princesa ocupó la silla libre entre drogodar y eistuir seach el caballero de la silla se ocupó inmediatamente de su copa y la entretuvo en su conversación Gerard no alcanzaba a ver si le respondía con más de una palabra mantuvo los ojos bajos ocultos por larguísimas pestañas todo el tiempo e incluso durante los ruidosos brindis que se le dirigieron desde distintos puntos de la mesa sin duda su belleza había causado impresión en los comensales Crutch Ancreite dejó de gritar y miraba a silencio paveta olvidando incluso su jarra de cerveza Windal de Atre también devoraba a la princesa con la mirada su tecintel cambiaba a distintos niveles de rojo como si solo unas gotas de agua en la clepsidra le separaran de arrastrarse por el suelo con sospechosa atención estudiaban también la pequeña fa de la muchacha los hermanos Strip y Clococo ajá dijo en voz baja calante claramente satisfecha del efecto y que dices Gerard la muchacha sale a la madre sin falsa modestia hasta me da un poco de pena ese tarugo peligrojo de Crutch toda mi esperanza es que de ese cachorro salga alguien de la clase de ace tu irseach al fin y al cabo es la misma sangre ¿me escuchas Gerard? cintra ha de aliarse con el que elige porque lo requiere el interés de estado mi hija ha de casarse con la persona adecuada porque es mi hija precisamente este es el resultado que me has de conseguir ¿cómo tengo que conseguirlo? ¿no basta tu voluntad de reina para que esto sea así? el asunto puede torcerse de tal modo que no baste ¿qué puede ser más fuerte que tu voluntad? el destino ajá y por eso yo un pobre brujo he de plantearle cara a un destino más fuerte que la voluntad real un brujo luchando contra el destino vaya una ironía ¿cuál es esa ironía? casi nada reina parece que ese servicio al que te refiere ronda lo imposible si rondara con lo posible refunfuñó calante desde detrás de unos labios sonrientes me las arreglaría yo sola y no necesitaría al famoso Geralt de Rivia deja de hacerte listo todo se puede arreglar solo es cuestión de precio al diablo en tu lista de precios brujeriles debe de figurar el precio para aquello que ronda lo imposible me imagino que no será barato consígueme el resultado del que te he hablado y te daré lo que me pidas ¿cómo has dicho reina? te daré lo que me pidas no me gusta que nadie me mande repetir algo estoy dándole vueltas brujo antes de cada trabajo al que te dispones intenta siempre hacerte existir al cliente igual que a mí el tiempo vuela contesta ¿sí o no? sí mejor mejor Geralt tus respuestas están cada vez más cerca del ideal cada vez recuerdan más a lo que espero cuando planteo una pregunta y ahora alza discretamente la mano izquierda y toca en la base de mi trono Geralt introdujo la mano bajo la tela azul y amarilla casi al momento dio con una espada que yacía apoyada en el cordobán de la base una espada que conocía muy bien reina habló en voz baja dejando aparte lo que dije antes acerca de matar a seres humanos te das cuenta por supuesto de que contra el destino no basta la espada me di cuenta Calante volvió la cabeza pero todavía es necesario un brujo que sostenga en la mano la empuñadura de una espada como ves me he ocupado de ello reina ni una palabra más Geralt ya conspiramos durante demasiado tiempo nos miran y Ei se está enfadando habla durante un rato con el acaide come algo bebe pero no demasiado quiero que tengas la mano firme hizo caso la reina se unía a la conversación que estaban llevando Ace Visehert y Miss Zowell bajo la silenciosa y somnolienta participación de Pavetta Drogovar soltó el lauz y recuperó su atraso en la comida Hagsun no estaba muy conversador el Boyeboda de nombre difícil de recordar al que por lo visto le sonaban de algo los problemas y asuntos de cuatro cuernos preguntó cortesmente si parían bien las yeguas Geralt respondió que sí que bastante mejor que los sementales no estuvo seguro de si la broma había sido bien recibida el Boyeboda no preguntó nada más los ojos de Miss Zowell aún buscaban contacto con los ojos del brujo pero las migas en la mesa no se movieron más Cratch and Creight se fue haciendo poco a poco amigo de dos de los hermanos Strip el tercero el más joven ya no era de mucho uso después de la apuesta que le había hecho Draig von Du de intentar mantener su tempo de bebida el Scalz parecía haber salido de la prueba sin el más mínimo perjuicio los príncipes más jóvenes y menos importantes que estaban reunidos al fondo de la mesa ligeramente achispados malentonaron una famosa canción sobre una cabritilla cornuda y una vengativa bolilla privada de sentido del humor un paje de cabello rizado y el capitán de la guardia vestido con los colores amarillo y azul de cintra se acercaron apresuradamente a Viseherz el mariscal con el ceño fruncido escuchó la noticia se levantó se puso delante del trono y agachándose murmuró ante la reina Calante miró con rapidez a Geralt respondió con brevedad con una sola palabra Viseherz se inclinó aún más susurró la reina le miró secamente sin decir nada apretó la mano abierta sobre la base del trono el mariscal se inclinó pasó la orden al capitán de la guardia Geralt no escuchó la orden vio sin embargo que Miss Topwar se agitaba intranquilo y miraba paveta la princesa se sentaba inmóvil con la cabeza baja en la sala resonaron unos pasos pesados metálicos que se alzaron por encima del murmullo de la mesa todos levantaron la cabeza y la volvieron la figura que se acercaba estaba vestida con una armadura de placas de hierro combinadas con cuero envuelto en cera una envejecida coraza azul y negra abombada granulosa estaba embutida en el faldar una especie de delantal segmentado y corto que le protegía los muslos unas sombreas acorazadas estaban erizadas de afiladas púas de acero lo mismo que la visera con una rejilla muy densa modelada en forma de morro de perro que estaba llena de púas como la cáscara de una castaña hierriando y caraqueando el extraño personaje se adercó a la mesa permaneciendo inmóvil frente al trono venerable reina nobles señores dijo desde detrás de la visera del yelmo al tiempo que se inclinaba torpemente perdonad que interfiera en el banquete me llamo erizo de erlenbald seas bienvenido erizo de erlenbald dijo lentamente calante cíntrate a la mesa en cintra nos alegramos de cada huésped gracias reina erizo de erlenbald se inclinó otra vez se tocó el pecho con el puño dentro del guantelete metálico sin embargo no vengo a cintra como huésped sino por un asunto importante que nos mide dilación si la reina calenta me lo permite expondré este asunto inmediatamente para no haceros perder más tiempo erizo de erlenbald dijo la reina con sequedad tu loable preocupación por nuestro tiempo no justifica tu falta de respeto y como tal considero el que me hables a través de ese arnero de metal quítate el yelmo soportaremos de alguna manera la pérdida de tiempo que te produce esta acción mi rostro reina debe mantenerse cubierto de momento con tu permiso entre los allí reunidos se alzaron murmullos de cólera susurros acentuados acá y allá por maldiciones ahogadas entre los dientes Mistobor agachando la cabeza movió mudo los labios el brujo percibió como un hechizo electricizaba el aire durante un segundo y como se removía su medallón Carante miró a erizo entrecerando los ojos golpeteó con los dedos sobre los brazos de su trono te lo permito dijo por fin quisiera creer que el motivo que te impulsa es suficientemente importante di entonces qué es lo que te ha traído hasta aquí erizo sin rostro gracias por tu permiso dijo el intruso aunque no pueda cambiar tu juicio de que se trata de una falta de respeto te explicaré que se debe un voto de caballero no me está permitido mostrar mi rostro antes de la medianoche la reina aceptó la explicación con un leve movimiento de la mano erizo avanzó haciendo chirriar la armadura hace unos quince años proclamó en voz alta tu esposo doña Carante el rey Roegner se perdió durante una cacería en Erlenval vagando por los senderos se cayó con el caballo por un barranco y se rompió la pierna y hacía tendido en el fondo de la garganta y pidió ayuda a grandes voces pero solo le respondieron en el sirvido de la víbora y el ahullido cada vez más cercano de los lobisomes hubiera muerto indefectiblemente si no se le hubiera proporcionado ayuda sé que fue así afirmó la reina y si tú lo sabes imagino que fuiste tú quien le proporcionó esa ayuda sí solo gracias a mí pudo volver sano y salvo al castillo a ti señora te debo por ello agradecimiento erizo de Erlenval mi agradecimiento no disminuye por el hecho de que Roegner señor de mi corazón ni de mi cama haya dejado ya este mundo sería feliz de preguntarte de qué forma podría mostrarte mi agradecimiento temo sin embargo que un noble caballero que hace votos de caballero y que seguían todos sus actos por las leyes de la caballería tal pregunta podría resultarle ofensiva apostaría por otro lado a que la ayuda que le prestaste no fue desinteresada bien sabes reina que no fue desinteresada sabes también que vengo por la recompensa que el rey me prometió por salvarle la vida así calante sonrió pero en sus ojos brillaban llamitas verdes te encontraste un rey en el fondo de un barranco desarmado herido abandonado como presa para víboras y monstruos y solo cuando él te prometió una recompensa le ofreciste ayuda si no hubiese querido podido prometerte una recompensa le habrías dejado a Jim y yo no hubiera sabido hasta hoy donde blanquean sus huesos al sol ah que noble sin duda tu proceder se atuvo entonces algún curioso voto caballeresco el murmullo entre los comensales creció y hoy vienes a por tu recompensa hizo continuó la reina adotando una sonrisa cada vez más siniestra quince años después cuentas con los intereses de la cantidad que se hayan acumulado durante este tiempo esto no es un banco de enanos erizo dices que la recompensa te la prometió roegner vaya va a ser difícil traerlo aquí para que te pague será más fácil mandarte a ti con él al otro mundo allí podéis arreglaros las quien le debe que a quien amaba demasiado a mi marido erizo para dejar de pensar en que podría haberlo perdido entonces hace quince años si no hubiera querido regatear contigo pensar en ello me despierta escasos sentimientos de simpatía hacia tu persona intruso enmascarado sabes acaso que en este momento aquí en cintra en mi castillo y en mi poder estás tan impotente y cercano a la muerte como roegner entonces en la garganta que me propones que precio que recompensa si te prometo que saldrás de aquí vivo el medallón en el cuello de geral tembló vibró el brujo echó una rápida mirada a mi stobor encontró su penetrante mirada visiblemente inquieta agitó leve la cabeza alzó las cejas en señal de interrogación el druida negó también con un movimiento apenas perceptible de la ensortijada barba señaló a erizo geral no estaba seguro tus palabras reina habló erizo solo van dirigidas a asustarme y a producir en los nobles caballeros aquironidos sentimientos de rabia y desprecio en tu hermosa hija paveta y sobre todo tus palabras no son ciertas bien lo sabes en otras palabras miento como un perro en los labios de calante apareció un gesto poco hermoso bien sabes reina continuó inmutable el intruso lo que sucedió entonces en Erlenwald sabes que salvé a Ruegner yo mismo por propia voluntad que él juró darme lo que le pidiera pongo a todos por testigos de lo que ahora voy a decir cuando el rey salvado de su malaventura ya en las cercanías de su séquito preguntó por segunda vez qué es lo que yo quería le respondí le pedí que me prometiera que me daría lo que dejó en su casa de lo que no sabía y no se esperaba y el rey juró que así sería y al volver al castillo te encontró a ti calante en la cuarentena después del parto sí reina esperados estos quince años y los réditos de mi recompensa han crecido hoy cuando contemplo a la hermosa paveta veo que ha merecido la pena la espera señores y caballeros algunos de vosotros venisteis a cintra para pretender a la mano de la princesa os anuncio que venisteis para nada desde el día de su nacimiento por la fuerza del juramento real la hermosa paveta me pertenece entre los comesales estalló una varaunda uno gritó otro maldijo un tercero dio un puñetazo a la mesa tirando la vajilla cargamontes de strep sacó el cuchillo del asado de carnero y la blandió en el aire crach ancraite inclinado intentaba ver si era capaz de arrancar un palo de las patas de la mesa esto es increíble gritó viseherz ¿qué pruebas tienes? las pruebas el rostro de la reina dijo erizo en alta voz apuntando con el dedo del guante metálico es la mejor prueba paveta estaba sentada inmóvil sin alzar la cabeza en el ambiente se estaba fraguando algo muy extraño el medallón del brujo se agitaba en su cadena por debajo del jubón vio como la reina con un gesto llamaba al paje que estaba de pie a su lado y con un susurro le daba una corta orden geral no pudo escucharla sin embargo le dio que pensar la sorpresa que se dibujó en el rostro del joven y el hecho de que la orden hubo de ser repetida el paje corrió hacia la salida el tumulto en la mesa no desaparecía eis tuirseach se volvió a la reina calante dijo tranquilo dice la verdad e incluso si así fuera rezongo la reina mordiéndose los labios y tirando de la cinta verde de su hombro que si dice la verdad eis frunció el entrecejo habrá que mantener la promesa ciertamente he de entender preguntó siniestro al isleño que tratas todas tus promesas de la misma forma incluida la que también te quedó grabada en mi mente geral quien no había imaginado que fuera posible contemplar a calante por completo ruborizada con los ojos húmedos y los labios temblorosos se quedó sorprendido eis susurró la reina eso es otra cosa ciertamente ah tú hijo de perra gritó inesperadamente crach ancraite alzándose de la mesa al último idiota que dijo que hice algo para nada lo devoraron los cangrejos en el fondo del golfo de alenquer no vine en mi barco aquí desde es que elige solo para volver con las manos vacías apareció la competencia y de puta venga que alguien me traiga mi espada y dadle una también a ese más tuerzo ahora vamos a ver quién no podrías cerrar el pico crach dijo a creéis apoyando ambos puños sobre la mesa draig bom du te hago responsable del comportamiento del sobrino del rey también a mí me harás callar tu irse aj gritó a reinfar de atre levantándose quién se atreve a impedirme lavar la sangre de la ofensa que se le ha causado a mi príncipe y a su hijo wildam el único que es digno de la mano y el hecho de papeta dame una espada aquí ahora le enseñaré ese arizo como se llame de qué forma vengamos nosotros en atre tales ofensas será interesante ver si habrá alguien que sea capaz de impedírmelo por supuesto que sí por consideración a las buenas maneras dijo con tranquilidad e instuirse aj no se deben entablar aquí pendencias ni retar a nadie sin obtener primero el permiso de la señora de la casa qué es esto acaso la sala del trono de cintra es una taberna donde puede uno zurrarse y tirar de cuchillo si le viene en gana todos comenzaron de nuevo a gritar uno por encima del otro a echar sapos y gusalapos y agitar los brazos el barullo enmudeció de pronto como cortado por un cuchillo cuando en la sala se oyeron de pronto unos cortos y rabiosos gritos de bisonte enfurecido sí dijo clococo aclarándose la voz y levantándose de la silla eis se equivocó esto ya no es siquiera una taberna esto es algo más parecido a una casa de fieras y por eso este un bisonte está en su sitio venerable y calante permite que exprese mi parecer acerca del problema que aquí tenemos muchas personas por lo que veo dijo espaciadamente calante tienen sus propios pareceres acerca de este problema y lo expresan incluso sin mi permiso me extraña que no se interese en los míos según mi parecer antes se me caerá este maldito castillo sobre la cabeza quedarle paveta a este engendro no tengo ni la más mínima intención la promesa de roegner comenzó erizo pero la reina le interrumpió de inmediato golpeando furiosamente contra la mesa con una copa de oro la promesa de roegner me importa tanto como la nieve del invierno pasado y en cuanto a ti erizo todavía no he decidido si permitiré a crutch o a reinfar encontrarse contigo en el campo de honor o si simplemente te mandaré a horcar interrumpiéndome cuando hablo influyes en un grado elevado en mi decisión final geral a un intranquilo por la vibración del medallón recorría con una mirada a la sala cuando encontró de pronto los ojos de paveta verde esmeralda como lo de su madre la princesa no los ocultaba ya bajo sus pestañas los dirigía de mistobor al brujo sin desviar su atención a otros mistobor se removió encorvado murmuró algo clococo aún de pie carraspeo habla afirmó la reina pero al grano y lo más corto posible a la orden reina hermosa calante y vos caballeros cierto que extraña fue la petición que le hiciera erizo de Erlenbad al rey Roegner y extraña la recompensa que pidiera cuando el rey le declaró que satisfaría cualquier deseo pero no hagamos de ver que no hemos oído hablar de tales demandas de algo tan viejo como la humanidad como es el derecho de la sorpresa del precio que puede exigir aquel que salva la vida a otro que se encuentra en una situación diríamos sin esperanza me darás aquello que salga primero a saludarte cuando llegues digamos que esto puede ser un perro el alabardero de la puerta incluso la suegra impaciente por mal meter al yerno que regresa a casa o bien me darás aquello que encuentras en casa y que no te esperas después de un largo viaje nobles señores y de un regreso inesperado lo más seguro es que esto sea el querido de tu mujer en tu propia cama pero a veces resulta que se trata de un niño un niño señalado por el destino resume clococo funció el ceño calante a la orden señores acaso no habéis oído hablar de los niños señalados por el destino acaso al legendario héroe Zatret Boruta no le dieron siendo niño a los enanos porque fue él el primero a quien encontró su padre cuando regresaba a la fortaleza y el loco Dei quien estuvo durante el viaje aquello que dejó en casa y de cuya asistencia no sabía esa sorpresa era el famoso Supre quien más tarde liberó al loco Dei del hechizo que se cernía sobre él recordad también a Cibelena la cual se convirtió en reina de Metina gracias a la ayuda del ignomo Rumplestelt y a cambio le prometió su primer hijo Cibelena no mantuvo su promesa cuando Rumplestelt acudió por la recompensa le obligó a huir a base de hechizos poco tiempo después ella y al niño murieron de una peste no se juega impunemente con el destino no me asustes clococo se enojó la reina se acerca la medianoche la hora de los miedos ¿recuerdas alguna leyenda más de tu sin duda difícil infancia? si no siéntate ruego me permitas la gracia el varón retorció sus largos bigotes de poder estar de pie un poco más querría recordar a todos una leyenda más es una antigua y olvidada leyenda creo que todos la oímos durante nuestras difíciles infancias en esta leyenda los reyes mantenían sus promesas y a nosotros pobres vasallos no nos une con el rey más que la palabra real en ellas se basan tratados alianzas nuestros privilegios nuestros feudos ¿y qué? ¿vamos a tener que dudar de todo esto? ¿dudar de la inmutabilidad de la palabra real? ¿llegar a ver qué significa tanto como la nieve del invierno pasado? a decir verdad si esto ha de ser así a nuestra niñez difícil espera una vejez no menos difícil todavía ¿de qué lado estás clococo? gritó Rayfarm de atre silencio dejadle hablar este zopenco cacareador insulta a su majestad el varón de Tick tiene razón silencio dijo calante de pronto mientras se levantaba permitid determinar muchas gracias se inclinó clococo pero precisamente he terminado se hizo el silencio extraño después del tumulto que habían causado las palabras del varón calante se levantó de nuevo gerano pensaba que nadie aparte de él hubiera visto el temblor de la mano con la que se secó la frente señores míos dijo por fin os merecís una explicación sí este erizo dice la verdad ciertamente Ruegener le prometió aquello que nos esperaba parece que nuestro llorado rey era más bien cateto no tocante a asuntos de mujeres y no sabía contar hasta nueve y a mí solo me confesó la verdad cuando estaba en su lecho de muerte porque sabía lo que le habría hecho si me hubiera hablado antes de este juramento sabía de lo que es capaz una madre de cuyo hijo se dispone con tan poco seso los caballeros y nobles callaron herido estaba de pie inmóvil como una estatua de acero breada de púas y clococo siguió calante en fin clococo me recordó que no soy una madre sino una reina está bien entonces como reina mañana convocaré al consejo cintra no es una tiranía el consejo decidirá si el juramento de un rey muerto ha de decidir la suerte de la heredera del trono se anunciará si habrá que dársela a ella y al trono de cintra al intruso o si se procederá de acuerdo con los intereses del reino calante se cayó por un segundo miró de reojo a herald y en lo que respeta a los nobles caballeros que han acudido a cintra con la esperanza de la mano de la princesa solo me queda expresar mi dolor por el cruel desprecio y menoscabo de su honor que aquí se les hace por la vergüenza de la que aquí se han cubierto no soy yo la culpable de ello entre el tumulto de voces que se alzó entre los invitados el brujo percibió el susurro de Ace tu irseach por todos los dioses del mar murmulló el isleño esto no es justo esto es un claro llamamiento al derramamiento de sangre calante simplemente les estás azuzando cállate Ace siseo con rabia a la reina o me harás enojar los ojos negros de Miss Tower centellearon cuando el druida señaló con ellos a Rainfarm de Atre que se preparaba para levantarse con una expresión terrible y furiosa Gerald reaccionó al punto se le adelantó se levantó el primero haciendo fuerte ruido con la silla puede que no sea necesario convocar al consejo dijo en alta y sonora voz todos se callaron mirándolo con asombro Gerald sintió sobre los ojos esmeralda de paveta la mirada de erizo desde detrás de la rejilla de su negra visera percibió también la fuerza acumulándose como las ondas de un diluvio vibrando en el aire vio como bajo el influjo de esta fuerza el humo de antorchas y candiles comenzaba a tomar formas fantásticas vio que Miss Tower también lo veía y vio también que nadie más era capaz de verlo he dicho repitió con calma que puede que no sea necesario convocar al consejo ¿entiendes lo que tengo en mente? erizo de Erlenwald el caballero de las púas dio dos pasos craqueantes hacia el frente entiendo dijo desde detrás de la cortina de su yelmo sería tonto si no lo entendiera he oído lo que dijo hace un momento nuestra noble y piadosa señora Calante ha encontrado un modo excelente para librarse de mí acepto tu reto caballero desconocido no recuerdo dijo Geralt que te haya retado no tengo intenciones de batirme en duelo contigo erizo Derlenwald Geralt gritó Calante torciendo el gesto y olvidando el titular al brujo como noble Ravix no tires demasiado de la cuerda no pongas a prueba mi paciencia ni la mía añadió Rainfar con enojo sin embargo Cratch Ancreite solo refunfuñó e Istuir Siach le mostró el puño cerrado en un gesto elocuente Cratch refunfuñó en voz aún más alta todos han escuchado habló Geralt como el varón de Tig nos narraba las historias de famosos héroes separados de sus padres por la fuerza de tales juramentos como el que erizo le forzó al rey Roegner porque sin embargo con qué objetivo alguien exige tales juramentos tú conoces la respuesta erizo de Erlenbal ese juramento es capaz de crear un potente indestructible lazo de destino entre el que lo exige y el objeto de ello la criatura de la sorpresa tal niño señalado por la suerte ciega puede estar destinado a cosas extraordinarias puede ser capaz de jugar un papel increíblemente importante en la vida de aquel al que le liga su destino justamente por ello erizo le exigiste a Roegner el precio que hoy reclamas tú no quieres el trono de Zintra quieres llevarte a la princesa es justo así como dices caballero desconocido erizo se echó a reír eso es lo que reclamo dadme aquella que es mi destino eso dijo Geral habrá que probarlo ¿te atreves a dudar de ello? ¿después de que la reina haya confirmado mis palabras? ¿después de lo que tú mismo dijeras hace un momento? sí porque no nos lo has contado todo Roegner erizo conocí a la fuerza del derecho de la sorpresa y el peso del juramento que hizo y lo hizo porque sabía que el derecho y la costumbre tienen el poder de proteger tales juramentos vigilando para que se cumplan sólo cuando lo confirme la fuerza del destino ¿sabe ser hizo? que de momento no tienes ningún derecho a la princesa lo conquistará sólo después de que ¿de qué? de que la princesa misma ceda irse contigo así lo dispone el derecho de la sorpresa es la conformidad del niño no de los padres lo que confirma el juramento y prueba que el niño nació verdaderamente bajo la sombra del destino por eso volviste después de quince años erizo esta fue la condición que te impuso el rey Roegner después de jurar ¿quién eres? me llamo Geralt de Rivia ¿quién eres Geralt de Rivia? ¿que quieres presentarte como neutralidad en cuestiones de derechos y costumbres? él conoce este derecho mejor que nadie dijo Roncomistoword porque a él se lo aplicaron hace tiempo a él le arrancaron de la casa de sus padres porque era aquel cuyo padre no se esperaba encontrarlo a su regreso porque estaba destinado a algo distinto y por la fuerza del destino llegó a ser lo que es ¿y qué es? brujo en el silencio que se hizo golpeó la campana del cuerpo de guardia anunciando la medianoche con acento siniestro todos se estremecieron y alzaron la cabeza Miss Tower mirando a Geralt hizo un gesto extraño y sorprendido pero el más visiblemente sobrecogido e intranquilo era erizo las manos en los guantes de la armadura le cayeron sin fuerza a los lados el yelmo se balanceó inseguro una extraña y desconocida fuerza invadiendo la sala como una nube de niebla se hizo violentamente densa es cierto dijo Calante Geralt de Rivia aquí presente es brujo la suya es una profesión que digna ese respeto y aprecio se sacrifica para protegernos de monstruos y pesadillas que pueblan la noche creados por fuerzas enemigas y perjudiciales para los humanos él mata todos los engendros y fenómenos que nos adechan en bosques y despoblados también aquellos que tienen la osadía de entrar en nuestras moradas erizo se mantenía en silencio y después de esto siguió la reina alzando una mano llena de anillos que se cumpla la ley que se verifique el juramento cuyo cumplimiento reclamas erizo de Erlenbal alzó lentamente la mano desató la sujeción del yermo se lo quitó asíndolo del cuerno de hierro y lo arrojó resonando al suelo hubo quien gritó quien lanzó una maldición quien tomó aliento con un silbido en el rostro de la reina apareció una sonrisa maligna terriblemente maligna una horrible sonrisa de triunfo por encima del amplio semicircular chapa de la coraza miraban hacia ello los botones negros de dos ojos saltones colocados en un hocico largo y romo cubierto por los dos lados de cerdas rojizas y armado de temblorosos y vibrantes pinchos blancos y muy agudos la cabeza y la nuca del ser que estaba de pie en mitad de la sala estaban erizadas de púas encrespadas cortas grises y móviles este es mi aspecto pronunció el ser del que tú ya sabías Calante Rögner cuando te contó la aventura que le sucedió a Nedlenbal no puede haber eludido describir a aquel al que le debía la vida aquel a quien pese a su aspecto prometió lo que le prometió bien te preparaste para mi visita reina tus propios vasallos te han recriminado tu soberbio y despectivo rechazo a mantener la palabra dada por si no tenía éxito el intento de azuzarme a otros pretendientes tenías aún en la manga un brujo asesino que se sentaba a tu derecha en el lugar de honor y al final el engaño simple y rastrero querías humillarme Calante saber que te humillaste a ti misma basta Calante se levantó apoyó el puño cerrado en la cadera terminemos con esto paveta ves quién y mejor dicho qué está delante de ti y te pretende por el derecho de la sorpresa y la costumbre secular la decisión te pertenece contesta basta una palabra tuya si dices sí te convertirás en posesión en botín de este monstruo si dices no nunca más volverás a verlo la fuerza palpitante en la sala apretaba las sienes de geral con una tenaza de acero le retumbaban los oídos le erizaba los cabellos de la nuca el brujo miró las blanquecinas falanges de los dedos de Miss Tower que apretaban la orilla de la mesa el delgado hilillo de sudor que bajaba por la mejilla de la reina las migajas de pan en la mesa que se movían como gusanos formando runas deshaciéndose y volviéndose a agrupar en un mensaje muy claro cuidado paveta repitió calante contesta ¿quieres ir con este engendro? paveta alzó la cabeza sí la fuerza que llenaba la sala la acompañó zumando muda en las timbras del techo nadie absolutamente nadie emitió el más mínimo sonido calante cayó sobre su trono despacio muy despacio su rostro estaba por completo falto de expresión todos han oído en el silencio se extendió la calma voz de erizo tú también calante y tú brujo codicioso asesino a sueldo mis derechos han sido confirmados la verdad y el destino han vencido a la mentira y a las artimañas ¿qué os queda noble reina disfrazado brujo el frío acero? nadie habló mi mayor deseo sería sigue orizo agitando las púas y chasqueando las cerdas dejar este lugar inmediatamente junto con paveta pero no me negaré a mí mismo cierto placer tú calante serás quien entrega a tu hija aquí donde estoy y colocarás su blanca mano sobre la mía calante volvió lentamente a su cabeza en dirección al brujo en sus ojos había una orden herald no se movió mientras sentía y veía como la fuerza condensada en el aire se concentraba en él solo en él ya sabía los ojos de la reina se agrandaron los labios le temblaron ¿qué? ¿qué es esto? gritó de pronto crach ancraite levantándose de su asiento manos blancas sobre su mano la princesa con este apestoso lleno de pelos con este cerdo con púas y yo quería luchar con él como un caballero le secundó Rainfarn con este horror con este animal echadle los perros los perros guardia gritó calante luego las cosas sucedieron a toda velocidad crach ancraite tomó el cuchillo de la mesa con un estruendo dejó caer la silla a una orden de ace draig bondu le golpeó en la sien con la bolsa de la gaita con todas sus fuerzas crach cayó sobre la mesa entre el esturión en salsa verde y las curvadas costillas que habían sobrado del jabalí asado Rainfarn saltó hacia erizo blandiendo el estilete que había tenido escondido en la manga clococo levantándose lanzó un taburete de un puntapié justo a sus pies Rainfarn saltó al obstáculo con habilidad pero ese segundo de distacción bastó para que erizo le evitara con una corta maniobra y le pusiera de rodillas con un potente golpe de sus puños acorazados clococo se lanzó con intención de quitarle a Rainfarn el estilete pero le detuvo el príncipe Wildown agarándose su muslo como un perro de caza unos soldados de la guardia entraron corriendo armados de picas y lanzas calante en pie y amenazante le señaló a erizo con un brusco gesto de mando paveta comenzó a gritar ace tuirse a maldecir todos se alzaron de su sitio sin saber muy bien qué hacer matadlo gritó la reina erizo resoplando rabiosamente dimostrando los calmillos se lanzó sobre los guardias no tenía armas pero estaba cubierto por el acero que con estruendo desviaba la punta de las picas pese a ello el golpe le lanzó hacia atrás directamente hacia Rainfarn que se estaba levantando y aprovechó para inmovilizarle agarándole por los pies erizo bramó parando parando con la protección de los antebrazos los golpes de las hojas que se derramaron sobre su cabeza Rainfarn le acuchilló con el estilete pero el filo resbaló por las planchas de la coraza los guardias cruzando a sus palos empujaron a erizo hasta la chimene a la prada Rainfarn colgado de su cinturón buscó en la coraza una rendija y clavó el puñal en ella erizo se dobló duni gritó con voz agüera paveta saltando de la silla el brujo con la espada en la mano corrió por encima de la mesa hacia los que luchaban derivando platos cuencos y jarras sabía que no había mucho tiempo el grito de paveta adotaba un tono cada vez menos natural Rainfarn alzó el estilete para clavar otra vez Gerald dio un tajo al saltar de la mesa doblando al mismo tiempo las rodillas Rainfarn aulló se tambaleó hasta la pared el brujo giró con el centro de la hoja golpeó a un guardia que intentaba introducir la afilada lengua de la lanza por entre el faldar y la coraza de erizo el guardia cayó al suelo perdiendo su yelmo plano por la puerta entraron más no lo acepto gritó Ace tu irseach al tiempo que aferraba una silla destrozó el incómodo mueble contra el suelo y con lo que le quedó en las manos se lanzó hacia los que entraban erizo pinchado al mismo tiempo por dos de las picas se adorumbó con estrépito gritó y aulló arrastrándose por el suelo el tercer guardia saltó alzó la lanza para clavarla geral le atascó en la sien con la misma punta de la espada los que rodeaban a erizo retrocedieron arrojando las picas los que entraban por la puerta retrocedieron ante el pedazo de silla que blandía Ace como si fuera la espada mágica Balmur en la mano del legendario Zatret Boruta el grito el grito de paveta alcanzó su cenit y de pronto pareció romperse geral presintió lo que iba a suceder y se tiró al suelo alcanzando a captar con los ojos un relámpago verde sintió un dolor terrible en los oídos escuchó un terrible ulular y gritos de espanto que surgían de muchas gargantas y luego el aullido vibrante uniforme y monótono de la princesa la mesa dispersando a su alrededor la vajilla y las miandas se elevó giraba pesadas sillas volaron por la sala destrozándose contra las paredes los tapices y las alfombras se aletearon levantando nubes de polvo desde la salida se podía escuchar el tumulto el estruendo y el seco chasquido de los mástiles de la lanza rompiéndose como cerillas el trono junto con la reina sentada en él echó a rodar y recorrió la sala como una fecha chocó con un sonoro golpe contra la pared y se desarmó la reina cayó sin fuerzas como una muñeca de trapo eis tu irseach que apenas se sostenía sobre sus pies saltó hacia ella la cerró en sus brazos y con su propio cuerpo la protegió de los cascotes que se desprendían de techos y paredes geral apretando el medallón en la mano tan rápido como pudo se arrastró hacia mi stoward este que no se sabe gracias a que milagro aún estaba de rodillas y no sobre la barriga alzó una corta varita de rama de espino al final de la varita había un cráneo de rata en la pared a espaldas del druida el tapiz que mostraba el sitio y quema de la fortaleza de ortagor ardía con fuego de verdad paveta huyaba girando la cabeza golpeaba con su grito como si fuera un bate a todo y a todos si alguno de los que yacían en el suelo intentaba levantarse lo tiraba al suelo y lo hacía rodar o lo estrellaba contra la pared ante los ojos de geral una enorme salsera de plata esculpida en forma de nave de muchos mástiles con una prueba afilada revoloteó por el aire y fue a dar en los pies al boyeboda de nombre difícil de recordar el revoco de los techos se iba deshaciendo poco a poco bajo el techo giraba la mesa y crotch angreite que estaba tendido sobre ella vomitaba hacia abajo blasfemias horribles geral se unió a mi stoward ambos cayeron detrás del montículo que contando desde abajo formaban come gatos de strip un barrilete de cerveza drogodar una silla y el aude drogodar es fuerza pura y primigenia gritó el druida por encima del barullo y el gritarío ella no la controla lo sé le contestó geral también gritando un faisan asado que todavía conservaba algunas plumas rayadas sobre el trasero cayó de no se sabe dónde golpeándola en el pecho hay que pararla los muros empiezan a grietarse lo veo ¿listo? sí una dos ahora la golpearon los dos a la vez geral con la señal de Ard mi stoward con un terrible hechizo de tres niveles a causa del cual daba la impresión parecía que se iba a hundir el suelo la silla en la que se sentaba la princesa se deshiza en astillas paveta como si no lo hubiera advertido colgaba todavía en el aire en el interior de una diáfana esfera verde sin dejar de gritar volvió la cabeza hacia ellos y su pequeño rostro se arrugó de pronto en un gesto minoso por todos los demonios gritó mi stoward cuidado gritó el brujo encogiéndose bloqueala mi stoward bloqueala o vendrá por nosotros la mesa dio pesadamente contra el suelo destrozando las patas y todo lo que se hallaba bajo ella crashan creite que estaba subido sobre la mesa fue impulsado tres codos hacia arriba una lluvia de platos y restos de comida cayó alrededor con fuerza estallaron con estrépito sobre el suelo las garrafas de cristal la cornisa arrancada del muro resonó como un trueno al chocar contra el suelo del castillo estás soltando todo gritó mi stoward apuntando con la barrita hacia la princesa lo suelta todo ahora toda la fuerza irá por nosotros general con un golpe de espada desvió un tenedor de dos dientes que volaba directo hacia el druida bloqueala mi stoward los ojos esmeralda les enviaron dos relámpagos verdes los relámpagos se retorcieron formando unos torbellinos cegadores unos vórtices desde cuyo interior fluía hacia ellos la fuerza como un ariete que hacía saltar los cráneos cegaba los ojos cortaba el aliento junto con la fuerza volaron hacia ellos cristal mayólica cuencos candelabros huesos mendrugos de palmos disqueados bandejas bandejitas y leños aún requemándose del hogar el arcaide haxo gritando salvajemente pasó volando sobre sus cabezas como si fuera un gran urogallo la enorme cabeza de una carpa cocida se esparció por el pecho de geral sobre el campo de oro el oso y la doncella de cuatro cuernos por encima de las paredes de la sala agitadas por el hechizo de Miss Tower por encima de sus propios gritos y de los ollidos de los heridos el ulular el tumulto la varaunda por encima de los ollidos de paveta el brujo escuchó de pronto el más horrible sonido que le hubiera sido dado escuchar jamás clococo de rodillas se apretaba con manos y piernas la gaita de drag bondu el mismo gritando por encima del monstruoso estruendo que surgía de la bolsa con la cabeza echada hacia atrás aullaba y resoplaba gruñía y croaba balaba y gorgeaba en una mezcla de las voces de todos los animales conocidos desconocidos domésticos salvajes y hasta míticos paveta enmudeció terrorizada mirando al balón con la boca muy abierta la fuerza se debilitó bruscamente ahora gritó Mistobor moviendo la varita ahora brujo la golpearon la esfera verdosa que rodeaba la princesa estalló bajo el ataque como si fuera una pompa de jabón el vacío absorbió en un momento la fuerza que se retorcía por la sala paveta chocó con fuerza contra el pavimento y se echó a llorar al cabo de un rato de calma en el que los oídos retumbaban a causa del recién terminado pandemonium comenzaron a alzarse voces por encima de los escombros y los destrozos por encima de la vajilla hecha trizas y de los cuerpos inmóviles con esfuerzo y a duras penas quach on harse gulf y padraig mal and quach repetía crach and cryte escupiendo la sangre que le brotaba de la ceja contrólate crach dijo con énfasis mi stoward limpiando las gachas de trigo de su vestido aquí hay señoras calante mi amada mía calante repetía ace twirciach entre beso y beso la reina abrió los ojos pero no intentó librarse de su abrazo ace la gente nos mira dijo que miren alguien quería explicarme qué fue todo esto preguntó el mariscal visa her mientras se arrastraba de debajo de un tapiz descolgado no dijo el brujo un médico gritó agudamente bildal de atre inclinado sobre reinfara agua gritó uno de los hermanos strip cargamontes apagando con su propio caftán un tapiz que estaba ardiendo agua rápido y cerveza dijo roncamente clococo algunos caballeros que eran capaces de mantenerse en pie intentaron levantar a paveta esta sin embargo rechazó sus manos se levantó sola y con paso vacilante se dirigió la chimenea delante de la cual estaba sentado erizo quien apoyando la espalda en la pared intentaba quitarse torpemente la coraza manchada de sangre la juventud de hoy jadeó Miss Tower mirando en su dirección pronto empiezan solo tienen una cosa en la cabeza el qué qué pasa brujo no sabes que una doncella es decir intacta no podría usar la fuerza que el diablo se lleve su virginidad murmulló geral de dónde ha sacado tales habilidades por lo que sé ni calante ni roegner las heredó de un salto por así decirlo dijo el druida su abuela adalia alzaba un puente elevadizo con un movimiento de las cejas ey geral mira eso aún no tiene bastante calante todavía colgada de los brazos de ace to irseach señaló a los guardias al herido erizo geral y Miss Tower se acercaron deprisa pero no era necesario los guardias se alejaron de las figuras en mi postrada retrocedieron susurrando y murmurando el monstruoso morro de erizo se deformó se le torció comenzó a perder contorno las púas y las cerdas ondularon y se transformaron en unos brillantes cabellos negros y en una rizada barba que rodeaba un pálido y anguloso rostro masculino dotado de una poderosa nariz que se atragantó e isto irseach quién es erizo duni dijo paveta como suave calante con los labios apretados volvió la cabeza la maldición murmuró ace pero como ha sonado la medianoche dijo el brujo justo en este momento la campana que escuchamos antes fue una equivocación y un error del campanero verdad calante verdad verdad jadeó el hombre llamado duni respondiendo en lugar de la reina quien de todos modos no tenía intenciones de responder al mismo tiempo podría ser que en vez de hablar tanto alguien me ayudará a quitarme estas latas y llamar al médico ese loco de reinfar me pinchó bajo las costillas para qué necesitamos un médico dijo mi stovor sacando su varita basta calante se enderezó alzando la cabeza con orgullo basta una vez todo haya terminado quiero veros a mi habitación a todos los que estéis aquí de pie ace paveta mi stovor geral y tú duni mi stovor si reina acaso con esa vara tuya me di un golpe en la columna y sus alrededores a la orden reina tercero el maleficio siguió duni tocándose la sien de nacimiento nunca he llegado a saber por qué ni quién me lo hizo desde la medianoche hasta el amanecer un hombre normal desde el amanecer visteis el que a kerspark mi padre quiso esconderlo en maech la gente supersticiosa los embrujos y las maldiciones en la familia real podrían haber resultado fatales para la dinastía uno de los caballeros de mi padre se me llevó del castillo me crió los dos vagabundeamos por el mundo el caballero andante con su escudero luego cuando él murió viajé solo ya no recuerdo quién le oí decir que de la maldición me podía librar un niño sorpresa poco después encontré a Roegner el resto ya lo sabéis el resto ya lo sabemos o nos lo imaginamos afirmó con la cabeza calante especialmente que no esperaste los quince años acordados con Roegner y le calentaste la cabeza a mi hija antes de tiempo paveta ¿desde cuándo? la princesa bajó la cabeza y subió un dedo vaya mira pequeña bruja delante de mis narices como me enteré de quién lo dejó entrar de noche al castillo como pilla a las dueñas del castillo con las que ibas a coger prímulas prímulas y un cuerno calante comenzó Ace poco a poco twirsiage aún no he terminado duni el asunto se ha complicado mucho estás con paveta desde hace un año y qué y nada eso quiere decir que le sacaste una promesa al padre equivocado el destino se ha reído de ti qué ironía como dice el aquí presente a la porra con el destino las promesas y la ironía se encolerizó duni amo a paveta y ella me ama a mí solo eso cuenta no puedes reina interponerte en el camino de nuestra felicidad puedo duni puedo y no sabes cómo sonrió calante con una de sus indescifrables sonrisas por suerte para ti no quiero tengo cierta diuda para contigo duni por aquello sabes estaba decidida debería pedir perdón pero odio hacerlo así que te doy a paveta y estamos en paz paveta no has cambiado de opinión la princesa negó compasión agitando la cabeza gracias señora gracias sonrió duni eres una reina inteligente y bondadosa por supuesto que sí y hermosa y hermosa podéis quedaros los dos en cintra si queréis la gente de aquí es menos supersticiosa que los habitantes de maets y se acostumbra todo rápido al fin y al cabo incluso como el hizo eras bastante simpático solo que de momento no puedes contar con el trono tengo intención de gobernar todavía un poco al lado del nuevo rey de cintra el noble eis tu irsiach desde que elige me hizo una cierta proposición calante si eis acedo todavía no había oído una declaración de amor hecha mientras yacía en el suelo entre los escombros del propio trono pero como has dicho antes duni solo cuenta eso y mejor que nadie se interponga en el camino de mi felicidad le aconsejo y que miréis vosotros no soy todavía tan vieja como creéis cuando miréis a mi casi casada hija la juventud de hoy murmuró mi stoward de tal palo que murmurase hechicero nada señora me alegro aprovechando la ocasión mi stoward tengo una proposición para ti paveta va a necesitar un maestro ha de aprender a manejar su extraordinario don me gusta este castillo preferiría que seguir a sinro como es podría venirse abajo en el próximo ataque de histeria de mi dotada hija ¿qué dices a esto druida? será un honor para mí lo imagino la reina volvió la cabeza hacia la ventana ha amanecido es hora ya de se dio la vuelta bruscamente en dirección a donde paveta y duni se susurraban el uno al otro acerándose las manos y rozándose levemente las frentes duni sí reina ¿has oído? el amanecer ya ha amanecido ¿y tú? Gerard miró a Mistobor Mistobor a Gerard y ambos comenzaron a sonreír ¿y qué es lo que os parece tan gracioso, hechiceros? ¿acaso no veis? hemos esperado hasta que tú misma lo vieras le zongó Mistobor sentía curiosidad por ver cuando te ibas a dar cuenta ¿darme cuenta de qué? deshiciste el maleficio tú misma has ido dijo el brujo en el momento en que dijiste te doy a paveta se cumplió el destino exactamente confirmó el druida por todos los dioses dijo lentamente duni por fin demonios pensé que me iba a alegrar más me sonarían clarines y trompetas o que la costumbre reina gracias paveta ¿has oído? mmm dijo la princesa sin alzar los párpados así que suspiró calante mirando a Gerard con ojos cansados todo ha acabado bien ¿no es cierto brujo? el maleficio deshecho se preparan dos bodas la reforma de la sala del trono durará meses cuatro muertos un montón de heridos Reinfar de Atre apenas respira alegrémonos sabes brujo hubo un momento en que tuve ganas de mandar que te lo sé ahora tengo que darte la razón te pedí un resultado y tengo un resultado Cintra se aliará con Esquelige mi hija se casará y no de mala manera hace un momento pensaba en todo esto y se me ocurrió que en cualquier caso se habría cumplido todo siguiendo el destino incluso si no te hubiera cogido de la oreja y no te hubiera sentado junto a mí pero me equivocaba el destino lo pudo haber cambiado el estilete de Reinfar y a Reinfar le detuvo la espada en la mano del brujo has trabajado dignamente Gerard ahora es cuestión de precio di lo que pides un momento dijo Duny masajeándose el costado cubierto de vendas cuestión de precio decís yo soy el deudor a mí me pertenece no me interrumpa yerno calante en torno a los ojos tu suegra no aguanta que se la interrumpa recuérdalo y sabe que no eres deudor de nadie tal vino a suceder que fuiste algo así como el objeto de un contrato que haceré con Gerard de Rivia dije que estamos en paz y no veo la razón para que tuviera que estar eternamente pidiéndote perdón pero estoy todavía ligada por el contrato venga Gerard tu precio bien dijo el brujo pido tu fajín verde para que siempre me recuerde el color de los ojos de la más hermosa de las reinas que conozco calante sonrió se quitó del cuello el collar de esmeraldas esta bisutería dijo tiene piedras de un tono más preciso guárdala junto con los hermosos recuerdos ¿puedo decir algo? preguntó con modestia Duny por supuesto yerno venga venga sigo afirmando que yo te debo algo brujo fue mi vida la que amenazaba el estilete de Rainfarm a mí me hubieran atravesado los guardias si no lo hubieras impedido si se habla de algún precio soy yo el que debiera pagar os juro que puedo hacerlo ¿qué quieres Gerard? Duny dijo con altitud Gerard un brujo al que se le hace tal pregunta debe pedir que se la repitan la repito pues porque ¿sabes? te debo algo también por otra causa cuando supe allí en la sala quien eras te odié y pensé muy mal de ti te tuve por un asesino ciego y sediento de sangre por alguien que sin pensarlo y sin de mordimientos mata limpia la hoja de sangre y cuenta el dinero y ahora me he convencido de que la profesión de brujo es en verdad digna de respeto nos protege no solo del mal que se esconde entre las sombras sino también del que está oculto en nosotros mismos una pena que seáis tan pocos Calante sonrió por primera vez en aquella noche Gerard estaba dispuesto a reconocer que era su sonrisa verdadera mi yerno lo ha dicho de una forma muy bonita tengo que añadir a ello dos palabras más solo dos palabras perdona Gerard y yo repito dijo Duny ¿qué es lo que quieres? Duny habló Gerard con seriedad Calante Pavetta y tú honesto caballero Tuiris Each futuro rey de Cintra para ser brujo hace falta nacer a la sombra del destino y no muchos nacen así por eso somos tan pocos envejecemos morimos y no tenemos a quien transmitir nuestra ciencia nuestras habilidades nos hacen falta sucesores y este mundo está repleto de mal que espera solamente que nosotros faltemos Gerard susuró Calante sí no te equivoca reina Duny me darás aquello que ella posees y de lo que aún no sabes volveré a Cintra dentro de seis años para comprobar si el destino me ha sido benigno Pavetta Duny abrió mucho los ojos tú no estás Pavetta gritó Calante acaso tú acaso tú estás la princesa bajó los ojos y se ruborizó y luego contestó a la pregunta la voz de la razón cinco Gerard eh ¿estás aquí? levantó la cabeza de las amarillentas y ásperas páginas de la historia del mundo de Roderick de novembre interesante obra aunque algo controvertida que estudiaba desde el día anterior estoy ¿qué pasa en Ecke? ¿me necesitas? tienes un invitado ¿de nuevo? ¿quién esta vez? ¿el duque Gerebar en persona? no esta vez es Haskier tu colega ese Trotamundos ese Zángano y Aragán aquel sacerdote de las artes brillante y clara estrella de las baladas y los versos amorosos como siempre desplandeciente de gloria hinchado como una vejiga de cerdo y apestando a cerveza ¿quieres verlo? por supuesto al fin y al cabo es mi amigo Neneke se indignó se encogió de hombros no comprendo tales amistades él es tu absoluto opuesto los opuestos se atraen está clarísimo oh por favor ahí viene señaló con un movimiento de cabeza tu famoso poeta él es de verdad un poeta famoso Neneke no me querrás decir que nunca has oído sus baladas las he oído se enfadó la sacerdotisa ¿y cómo? en fin no sé mucho de eso puede que a la habilidad para saltar libremente de la lírica sentimentaloide a la cerdada más obscena se le llame talento no importa perdona pero no os haré compañía no estoy hoy como para aguantar sus poesías ni sus bromas vulgares desde el pasillo se escuchó una risa perlada el rasguido de un lauz y en la entrada de la biblioteca apareció Hasquier vestido con una almilla de color lila con mangas de encaje y un sombrerito ladeado a la vista de Neneke el trovador se inclinó exageradamente barriéndole entanimado con la pluma de garza prendida a su sombrero mis más profundos respetos venerable madre gorgió tontamente gloria a la gran Melitele y a sus sacerdotisas guardianas de la virtud y la inteligencia deja de molestar Hasquier Bramón Neneke y no me llames madre me aterra el simple pensamiento de que pudiera ser mi hijo se dio la vuelta de repente y salió arrastrando la túnica por el pavimento con un siseo Hasquier con un gesto de mono parodió una inclinación no ha cambiado nada dijo serenamente sigue sin entender una broma se ha enfadado conmigo porque al llegar platiqué un poquillo con la portera una simpática rubia de largas pestañas con unos rizos que alcanzan hasta un hermoso culito el cual no pellizcar sería un pecado así que pellizqué y Neneke que justo entonces apareció ah que más da hola Gerald hola Hasquier ¿cómo sabías que estaba aquí? el poeta se enderezó se tiró de los pantalones estaba en Bicima dijo oí lo de la astrige me enteré de que estabas herido anduve pensando dónde podrías ir a pasar la convalecencia como veo está el chasano bien ves pero intenta explicarle esto a Neneke siéntate charlaremos un rato Hasquier se sentó he hecho un vistazo a los libros que ya hacían en el pulpito historia se sonrió Roderick de novembre lo he leído lo he leído cuando estudié en la academia de Osenford la historia ocupaba el segundo lugar en la lista de mis asignaturas favoritas ¿y qué estaba en el primer lugar? la geografía dijo serio el poeta el atlas del mundo era más grande y resultaba más fácil esconder detrás de él las damas Juanas de vodka Gerald se rió secamente se levantó tomó de una estantería a los arcanos de la magia y de la alquimia de Lunini y Tirs y sacó a la luz del día un recipiente de choncho y envuelto en paja que estaba escondido tras el grueso volumen ojo el bardo mostró su alegría la inteligencia y la inspiración aún se esconden en las bibliotecas ah me gusta decirlo la verdad sí esto es alquimia vaya una maravilla esta es la piedra filosofal el verdadero valor de los estudios a tu salud hermano ah es fuerte de la leche ¿qué te trae por aquí? Gerald recogió la dama Juana de manos del poeta echó un trago y tosió tocándose el cuello vendado ¿a dónde te diriges? a ningún lado es decir podría ir allí a donde tú vas podría acompañarte ¿piensas entretenerte mucho aquí? no mucho el duque local me ha dado a entender que no estoy bien visto en sus posesiones ¿elevar? Hasquier conoció a todos los reyes príncipes gobernantes y señores desde el Yaruga hasta las montañas del dragón no te importe un pito no se atreverá a meterse con Neneke con la diosa Melitele el polo ya no le quemaría el castillo no quiero problemas y además llevo aquí ya demasiado tiempo me voy al sur Hasquier muy al sur aquí ya no encuentro trabajo la civilización ¿quién necesita un brujo aquí? cuando pregunto por algún trabajo me mira como si estuviera loco ¿qué chorradas dices? ¿qué hablas de una civilización? atravesé el buin hace una semana y yendo por el país oí hablar de muy distintas cosas parece que hay por ahí geniecillos del agua bijunos espantos cometas toda clase de guarerías tendrías que estar de trabajo hasta las orejas también he oído esas historias la mitad son o imaginadas o exageradas no Hasquier el mundo está cambiando algo se acaba el poeta tiró de la dama Juana entreceró los ojos suspiró pesadamente ¿de nuevo empiezas a llorar por tu triste destino de brujo? ¿y a filosofar sobre ello? percibo las consecuencias nocivas de lecturas inadecuadas porque eso de que el mundo cambia ya se le había ocurrido hasta aquel viejo gilipollas de Roderick de novembre tal mutabilidad del mundo es dicho entre paréntesis la única tesis de su tratado con la que se puede estar de acuerdo sin reservas pero no es esto una tesis tan nueva como para que me tengas que agasajar con ella aquí afectando además gestos de gran pensador que no pegan para nada con tu cara Gerald en lugar de contestarle dio un tiento a la grafa sí, sí suspiró de nuevo Hasquier el mundo cambia el sol se pone y la vodka se acaba ¿qué más? ¿en tu opinión se acaba? dijiste algo acerca de un final filósofo te daré algunos ejemplos dijo Gerald al cabo de un rato de silencio sacado de los últimos dos meses que he pasado a este lado del río Buina un día voy a caballo miro y un puente bajo el puente hay un troll que pide dinero a todo lo que pasa a los que se niegan le rompe un pie y a veces los dos así que me voy al alcalde ¿cuánto me dais? le digo por el troll este el alcalde se queda boquiabierto de la sorpresa ¿qué dices? pregunta ¿y quién va a arreglar el puente si no está el troll? el troll cuida del puente lo arregla a menudo con su propio trabajo bien sólido como se ve sale barato pagarle un peaje sigo entonces para adelante miro un doble colas no muy grande unas diez barras de la cresta a la nariz a la punta de la cola vuela lleva una oveja en sus garras voy al pueblo pregunto ¿cuánto pagáis por la culebra? los aldeanos de rodillas no gritan es el dragón favorito de la hija menor de nuestro varón como se le caiga una sola escama de los lomos el varón arrea y le prende fuego al pueblo y a nosotros nos saca la pilatiras sigo adelante y me va entrando cada vez más hambre pido trabajo por acá y por allá claro que sí hay pero ¿cuál? a este capturarle una náyade al otro una ninfa aquel una rarí esposa se han vuelto idiotas por completo en las aldeas hay más putas que patatas y el tío quiere una inhumana otro me pide que le mate una libélula y le suministre los huesecillos de sus manos porque molidos y añadidos a la sopa al parecer aumenta la potencia eso es una patraña intercalo Jaskier lo he probado no lo aumenta ni pizca ni encima la sopa salven a agua de fregar pero si la gente cree en ello y está dispuesta a pagar no pienso matar a libélulas ni ninguna criatura inofensiva pues entonces vas a pasar hambre hazte sacerdote no estaría mal con tus escrúpulos con tu moralidad con tu conocimiento de la naturaleza humana y todas esas cosas el que no creas en ningún dios no tendría que ser ningún problema conozco a pocos sacerdotes que crean hazte sacerdote y deja de compadecerte de ti mismo no me compadezco constato hechos Jaskier cruzó los pies y observó con interés el dibujo de una suela me recuerdas Gerald a un viejo pescador que al final de su vida descubre que los peces apestan y que el agua hace que crujan y duelan los huesos sé consecuente charlotear y compadecerse no van a arreglar nada yo si me diera cuenta de que se había acabado la demanda de poesía colgaba el laúz en una percha y me hacía hortelano cultivaría rosas tonterías no serías capaz de renunciar así quizá no fuera capaz acedió el poeta mirando todavía la suela del zapato pero nuestras profesiones se diferencian en algo nunca se acabará la demanda de poesía ni del sonido de las cuerdas de laúz tu profesión es peor vosotros mismos brujos vais acabando con vuestro trabajo lentamente pero con continuidad cuanto mejor y más a conciencia trabajéis menos trabajo os queda al fin y al cabo vuestro objetivo la razón de vuestra existencia es un mundo sin monstruos un mundo tranquilo y seguro es decir un mundo donde los brujos sean superfluos una paradoja ¿no es cierto? cierto antes cuando todavía existían unicornios había una gran cantidad de muchachas que cuidaban su virtud para poder cazarlos ¿te acuerdas? y los cazaratas de las flautas la gente se pegaba por sus servicios los alquimistas acabaron con ellos cuando encontraron venenos eficaces a lo que se añadió la domesticación general de gatos hurones y comadrejas los animalitos eran más baratos más simpáticos y no trasegaban tanta cerveza ¿captas la analogía? la capto escarmita entonces en cabeza ajena las vírgenes de los unicornios se desvirigaron inmediatamente en cuanto perdieron el trabajo algunas anhelando recuperar tantos años de renuncias adquirieron luego amplia fama por su técnica y ardor ¿a los cazaratas? bueno a eso es mejor que no los imites porque se dieron a la bebida como un solo hombre y se dejaron pudrir y así parece que ahora les ha llegado la hora a los brujos ¿está leyendo a Roderick de novembre? ¿no? hay ahí si no recuerdo mal referencias a los brujos aquellos primeros que comenzaron a ir por esos mundos hace casi como 300 años eran tiempos en los que los campesinos iban a segar en grupos armados las saldías estaban ceñidas por empalizadas de tres cuerpos las reatas de mercaderes semejaban una marcha de ejércitos mercenarios y en las murallas de innumerables castillos había catapultas listas para disparar noche y día porque nosotros los humanos éramos intrusos esta tierra era de los dragones las manticoras los grifos y los anfisbenos los vampiros los lobisomes y las estriges las quiquimoras las quimeras y las cometas y hubo que quitarles esta tierra trechos cada valle cada desfiladero cada bosque y cada calvero y esto lo conseguimos gracias a la poco valorada ayuda de los brujos pero esos tiempos en general se han ido para no volver el varón no permite matar al doble colas porque seguramente se trata del último dracónido en un rayo de mil leguas y ya no causa miedo sino compasión y nostalgia por el tiempo pasado el troll del puente convive con la gente ya no es el monstruo con el que se asusta a los niños es una reliquia y una atracción local y además provechosa y los espantos manticoras anfisbenos se esconden en espesuras y montañas inaccesibles como ves tenía yo razón algo se acaba te guste o no algo se acaba no me gusta que repitas lugares comunes no me gusta el gesto con que lo haces que pasa contigo no te reconozco geral eh diablos cabalguemos pronto hacia el sur hacia esos países indómitos en cuanto te ganes el jornal con un par de monstruos se te pasará la morriña y al aparecer allí hay monstruos de sobra dicen que si una vieja está cansada de la vida se va más sola que la una al bosque a por carrasca sin llevarse a astralejas resultado garantizado deberías asenterte allí permanentemente quizás debiera pero no lo haré ¿por qué? allí es más fácil para un brujo el ganarse la vida ganar dinero más fácil geral eche un trago pero gastarlo más difícil además allí solo se come ceba de mijo la cerveza sabe a meado las muchachas no se lavan y los mosquitos se te comen Jaskier se rió con fuerza apoyando el codo sobre una estantería sobre el lomo de un libro encuadernado en piel y mosquitos eso me recuerda a nuestra primera aventura juntos en el confín del mundo dijo ¿te acuerdas? nos conocimos en el festival de Gullet y me convenciste tú me convenciste a mí tenías que alargarte de Gullet todo lo deprisa que pudiera tu caballo porque la moza que te camalaste bajo el estrado de los músicos tenía cuatro hermanos bien crecidos te buscaron por todo lugar amenazando que te embadurnarían de serrín y alquiterán y te echarían por eso te pegaste a mí entonces y tú por poco no te saliste de los pantalones de alegría por encontrar quien te acompañara pero como quieras tiene razón fue como tú dices es cierto que tuve entonces que desaparecer por algún tiempo y el valle de las flores me parecía que ni pintado para ello decían que era confín del mundo habitado la avanzadilla de la civilización y de lo nuevo el punto más alejado de la frontera era entre los dos mundos ¿recuerdas? de acuerdo Hasquier El confín del mundo Primero Hasquier bajó con cuidado los escalones de la taberna llevando a dos jarras que chorreaban espuma maldiciendo mod baja se abrió paso por entre el grupo de niños curiosos que se apretaban en torno a él atravesó oblicuamente el corral evitando las numerosas plastas de las vacas alrededor de una mesa puesta en la calle ante la que el brujo hablaba con la estaratosta de la villa se habían reunido ya unas decenas de colonos el poeta colocó las jarras se sentó enseguida se dio cuenta de que durante su corta ausencia la conversación no había avanzado ni siquiera una pulgada Soy brujo señor estarosta repitió por no se sabe qué vez geral hundiendo los labios en la espuma de la cerveza no me recadeo nada no me ocupo de alistar para el ejército y no sé curar los muermos soy brujo es una especie de profesión aclaró por no se sabe qué vez has quiere brujo comprendéis mata estriges espectros también estirpa toda porquería como un profesional por dinero comprendéis estaratosta ajá la frente del estaratosta surcada por las arugas provocadas por pensamientos demasiado complicados se relajó brujo haber principiado por ahí pues claro afirmó geral por eso pregunto ¿hay faena para mí por estos alrededores? ah el estaratosta comenzó a pensar de nuevo de un modo bastante visible ¿faena? ¿como cuál? bueno ¿elementalos? ¿preguntáis si no haya acá elementalos? el brujo sonrió y asintió con la cabeza rascándose ligeramente con una falange el párpado cubierto de polvo allá concluyó el estaratosta al cabo de un buen rato mirad allá ¿veis aquellas sierras? allá moran los elfos allá tienen su reino los palacios suyos os digo por entero son de oro puro ay señores los elfos os digo peligro quien allá acude jamás regresa así lo creo dijo Gerard con frialdad por eso es por lo que no pienso ir allá Hasquier se rió con insolencia el estaratosta como Gerard se esperaba se lo pensó durante un largo rato ajá dijo por fin clarito claro pero hay otros elementalos acá de las tierras de los elfos se nos cuelan por lo visto oh señores hay de ellos los hay ni se pueden contar y la peor es la moiré ¿acaso miento a paisanos? los paisanos se reanimaron rodearon la mesa por todos lados la moiré dijo uno sí, sí con toda razón habla el estaratosta una moza descolorida que corre por las casas al álava y los críos se mueren y trasgos añadió otro soldado en la guardia local les enredan las crinas a las caballerías en las cuadras y murciélagos murciélagos hay y calborotes por su culpa la gente se llena de granos los siguientes minutos fueron ocupados por un intensivo recuento de los seres que importunaban a los lugareños con sus innobles actos o con su mera asistencia Geralt y Hasquier se enteraron de datos acerca de los trastornones y las mamillas seres debido a los cuales un labrador honrado no puede encontrar su casa cuando está borracho sobre las cometas que vuelan y beben la leche de las vacas sobre las cabezas con patas de araña que corren por los bosques sobre los hoboldag que llevan un sombrerito rojo y sobre los peligrosos lucios que arrancan a ropa blanca de las manos de las mujeres que están lavando y mira igual les da por liarse con las propias mujeres no se quedaron como era habitual sin que les informaran de que la vieja Narazkova vuela por la noche en su vida latizador y de día provoca abortos que el molinero mezcla la harina con polvo de bellotas y que un cierto duda hablando del capatar real le llamo a este ladrón y granuja Gerald escuchó con tranquilidad asintiendo con la cabeza en fingida atención realizó unas cuantas preguntas relativas sobre todos los cambios y la topografía del terreno después de lo cual se levantó y le hizo una señal a Hasquier entonces con los dioses bonas gentes dijo pronto volveré entonces veremos qué se deja hacer se fueron en silencio entre los chozos y las tapias acompañados del ladrido de los perros y la algarada de los niños Gerald habló Hasquier levantándose sobre los estribos y arrancando unas hermosas manzanas de unas ramas que sobresalían por encima de las paredes de un cuarto todo el camino no te has estado quejando de que cada vez te es más difícil encontrar trabajo y por lo que escuché hace unos instantes resulta que podrías trabajar aquí hasta el invierno y sin descanso aquí te ganarías unos duros y yo encontraría bonitos temas para mis romances entonces explícame por qué seguimos andando no me ganaré aquí ni un real Hasquier por qué porque ni una sola palabra de todo lo que dijeron era verdad qué dices ninguno de los muestros de los que hablan existe te burlas de mí Hasquier escupió las pipas y echó los restos a un perro callejero que estaba muy pegado a los cascos del caballo no no es posible me fijé en esas gentes y yo conozco bien a las personas no mentían no aceptó el brujo no mentían creen ciegamente en ello lo que no cambia las cosas el poeta se mantuvo un rato en silencio ninguno de esos monstruos ninguno no puede ser alguno de los que mencionaron tienen que existir aunque no sea más que uno reconocelo lo reconozco es seguro que por aquí hay uno de ellos ¿lo ves? ¿cuál? el murciélago dejaron atrás la última cerca y salieron a una calzada entre bancales amarillos de colza y campos ondulados de trigo el camino en dirección contraria lo recorrían carros cargados el bardo colocó la pierna sobre el arzón de la silla apoyó el auce en la rodilla y rasgueó una nostálgica melodía Daytonito saludaba con la mano las mozars y sueñas y aremangadas que caminaban por los rebordes del camino llevando rastrillos en sus hombros poderosos Gerald dijo de pronto pero hay monstruos puede que no sean tantos como antes puede que no acechen detrás de cada árbol en el bosque pero hay existen a qué se debe entonces que la gente además invente los que no hay y por si fuera poco incluso creen en aquello que se inventaron ¿eh? Gerald de Rivia famoso brujo ¿no pensaste nunca en ello? pensé en ello famoso poeta y conozco la causa interesante a la gente Gerald volvió la cabeza le gusta inventarse monstruos y monstruosidades entonces se parecen menos monstruos a sí mismos cuando beben como una esponja engañan roban le dan de palos a su mujer matan de hembra a su vieja abuelilla golpean con un hacha a la raposa atrapada en el cepo o acribillan a flechazos al último unicornio del mundo les gusta pensar que sin embargo todavía es más monstruosa que ellos la muare que entran a las casas a la aurora entonces como que se les quita un peso de encima y le resulta más fácil vivir lo recordaré dijo Haskier al cabo de un rato de silencio sacaré una rima si compondré un romance sobre ello compólo pero no cuentes con grandes aplausos cabalgaban despacio pero al poco perdieron de vista la última aldea de chozos no mucho después alcanzaron la línea de unas lomas pobladas de bosques ah Haskier detuvo el caballo miró a los lados contempla Gerald ¿no es hermoso? un idilio así me lleva el diablo la vista se alegra el terreno más allá de las lomas caía levemente en distintas direcciones formando llanuras a medias cubiertas de un mosaico de cultivos de muchos colores en medio redondos irregulares como hojas de trébol brillaban tres lagos bordeados por oscuros cinturones de matorrales de alisos el horizonte estaba marcado por una nébulosa línea de montañas de color azul oscuro alzándose sobre una oscura e informe extensión de bosque vamos Haskier la calzada conducía directa hacia los lagos a través de diques de tierra y bandadas de chillones patos salvajes cercetas garzas y somorgujos que estaban escondidas en las alisedas la riqueza de plumíferos asombraba ante la huella evidente de actividad humana los diques estaban bien cuidados cubiertos de fagina las esclusas reforzadas con piedras y maderos las compuertas junto a los estanques no estaban podridas en absoluto el agua corría alegremente en los juncos de las orillas se veían canoas y embarcaderos y desde las profundidades herrían pértigas donde estaban colgadas redes y mallas de pronto Haskier miró hacia atrás alguien va detrás de nosotros dijo nervioso en un carro inaudito se mofó el brujo sin mirar en un carro y yo que pensaba que los de aquí iban en murciélagos sabes lo que te digo refunfuñó el trovador cuanto más cerca del confín del mundo más agudas se vuelven tus bromas asusta pensar a dónde llegarás cabalgaban sin prisa y como el carro al que iban enganchados dos caballos píos no llevaba carga les alcanzó muy pronto el hombre que conducía sujetó a los caballos justo detrás de ellos llevaba una zamarra de borrego sobre la piel desnuda y los cabellos le alcanzaban hasta las cejas alabados sean los dioses caballeros alabados sean contestó Haskier entendido en costumbres no por mí masculló el brujo tapadera me nombran declaró el arriero os vi a vos cómo platicasteis con el estaratosta de posada de arriba sé qué brujo sois general dejó pasar el carro permitiéndolo a yegua remonear las hierbas del camino hoy continuó el hombre de la zamarra cómo el estaratosta os contó tamaños cuentos os lo conocí en vueso gesto y no me fue raro que a tiempo que no haya tales mentiras ni embustes Haskier sonrió Gerard miró al aldeano atentamente sin decir nada el aldeano llamado tapadera carraspeó no querrís liaros con una faena de las buenas verdadera señor brujo preguntó algo tendría para vos el qué tapadera no bajó los ojos man se habla de negocios por los caminos vayamos a mi casa a posada de abajo allá platicaremos al cabo este es también en vueso camino por qué estáis tan seguro porque aquí no hay otro camino y vosos caballos el morro tienen en esta dirección y no en la contraria Haskier sonrió de nuevo qué dices a esto Gerard nada contestó el brujo mal se habla por los caminos en marcha pues señor don tapadera atar los caballos a las estacas y encaramaos el carro propuso el aldeano os será más cómodo por qué cansar el culo con la silla verdad de la buena se subieron a carro el brujo se tumbó sobre la paja con voluptuosidad Haskier temiendo suciar su elegante jugón verde se sentó en el asiento tapadera silbó a los caballos el vehículo avanzó rechinando por sobre los maderos que reforzaban los diques cruzaron un puente sobre los canales repletos de nenúfares y lentejas de río atravesaron una franja de campos segados a todo su alrededor hasta donde la vista alcanzaba se extendían campos labrados no se puede creer que esto sea el confín del mundo el fin de la civilización dijo Haskier echa un vistazo geral centeno como oro y entre ese maíz podría esconderse un hombre al caballo y mira los nabos son enormes ¿sabes algo de agricultura? nosotros los poetas debemos saber de todo afirmó Haskier con soberbia en caso contrario nos comprometeríamos cuando escribimos hace falta estudiar querido mío estudiar de la agricultura depende el destino del mundo por ello está bien saber algo de agricultura la agricultura proporciona alimento viste guarda del frío provee de entretenimiento y ayuda a las artes con lo del entretenimiento y las artes creo que te has pasado un poco ¿y de dónde se saca el aguardiente? comprendo nada comprendes estudia mira esas florecillas violetas son altramuces en verdad que esos son arvejas le contradijo Tabadera ¿acaso no visteis nunca altramuces? pero en algo acertasteis señor todo se cría aquí con mucha fuerza y crece que da gloria por ello lo llaman el valle de las flores y por ello nuestros abuelos se asentaron acá y echaronse de aquí a los elfos el valle de las flores es decir Dol Baltanna Jaskier le dio con el codo al brujo tendido sobre la paja ¿te das cuenta? a los elfos echaronse pero los antiguos nombres elfos no creyeron necesario cambiar arse les falta fantasía ¿y cómo se vive aquí con los elfos jefe? al fin y al cabo los tenéis con las montañas de por medio no nos mezclamos los unos con los otros ellos con ellos nosotros con nosotros la mejor solución dijo el poeta ¿no es cierto, Gerald? el brujo no contestó segundo gracias por el convite Gerald relamió la cuchara de hueso y la colocó en el cuenco vacío gracias mil, señor y ahora si permitís vayamos al asunto va, venga se mostró de acuerdo tapadera ¿qué? Dunn Dunn el anciano de posada de abajo un enorme hombre de lúgubre mirada inclinó la cabeza a las mozas estas a toda prisa recogieron de la mesa la vajilla y dejaron la sala del concejo para evidente tristeza de Gasquier el cual desde el principio del banquete les había mostrado sus blancos dientes y les había empujado a soltar risitas a base de bromas bastante vulgares escucho entonces dijo Gerald mirando por la ventana desde la que le llegaba el golpe de arde lacha y el sonido de la sierra en el exterior se estaba haciendo algo con madera un fuerte olor a resina llegaba hasta la isba decidme en qué os puedo ayudar tapadera miró a Dum el viejo colono asintió carraspeó va esto es así dijo hay acá una cierta aza Gerald dio un puntapié por debajo de la mesa a Gasquier el cual se disponía ya a soltar un comentario malintencionado aza continuaba Dum no digo bien tapadera estuvo esta aza por largo tiempo valdía pero la haramos y ahora sembramos allá cáñamo centeno y lino un pedazo de terreno os digo hasta el mismo monte que alcanza y qué no resistió el poeta qué hay en esa aza va Dum bajó la cabeza se rascó detrás de una oreja va allá campa un diablo qué resopló Gasquier el qué lo dicho el diablo qué diablo y qué diablo va a ser el diablo y basta pero si los diablos no existen no interrumpas Gasquier dijo Gerald con voz serena y vos seguid adelante señor Dum pues si lo dije un diablo esto ya lo sé Gerald cuando quería sabía ser paciente hasta el extremo decidme qué aspecto tiene de dónde salió en qué os estorba una cosa tras la otra si no os importa va Dum alzó una mano nudosa y comenzó a contar doblando los dedos de uno en uno con grandes trabajos una cosa tras la otra cuán vivo y sabio me sois va venga aspecto tiene señor pues de diablo un diablo tal que ni pintado de dónde salió pues de lugar ninguno pam puff chas y miro diablo y estorbar lo que es estorbar lo siento es que no mucho y hay veces en que hasta ayuda ayuda se rió Gasquier mientras intentaba sacar una mosca de la cerveza el diablo no interrumpas Gasquier seguid señor Dun en qué forma se ayuda ese como decís diablo repitió con énfasis el aldeano va ayuda de tal modo esterecola el campo remove el terreno mata los topos asusta a los pájaros vela por los nabos y los rabanillos ah y las hojillas que se resecan se come de las coles pero por cierto que también la cola entera se come no es que se embuche otra cosa así es este diablo Gasquier se rió de nuevo después de lo cual chasquió los dedos y disparó la mosca bañada en cerveza hacia el gato que dormía junto al hogar el gato abrió un ojo y miró al bardo con reproche en cualquier caso habló con tranquilidad el brujo estaréis dispuestos a pagarme para libraros de ese diablo o no en otras palabras no lo queréis por estos alrededores y quién Dun le miró lúgubremente querría un diablo en la tierra de sus padres nuesa es esta tierra de nuesos antepasados por cesión del rey y nada pinta que a un diablo al cuerno con su ayuda ¿qué pasa que no tenemos mano nosotros mismos? y no de diablo señor brujo sino de malevada bestia tiene en la cabeza tales con perdón mierdas que no se puede aguantar no sabes por la mañana lo que le vendrá la cabeza por la noche y allá señores que ensucia el pozo y acá que corre una moza la asusta la amenaza que la va a encular roba señores los sabios de la casa y de la cosecha destruye y rompe importuna mete el moro en el dique patean los bajos como un castor o un hurón cualquiera el agua de un estanque se escurrió del todo y las carpas se murieron en el horrio quemó unos escoveños el y de puta e hizo cenizas la miestoda entiendo le cortó geral veo entonces que sí que estorba no agitó la cabeza Dun no estorba de abluras hace y no más jasquer se volvió hacia la ventana ahogando las risas el brujo callaba ¿y a qué más plática? dijo el hasta entonces silencioso tapadera ¿vos sois brujo, no? pues entonces metéislo en cintura que este diablo buscabais faena en posada de arriba yo mismo lo oí pues acá tenéis faena os pagaremos lo preciso pero guardaos no querríamos que mataréis al diablo eso sí que no el brujo alzó la cabeza y mostró una sonrisa siniestra interesante dijo aún diría más no muy habitual ¿qué? Dun arrugó el rostro una condición no muy habitual ¿por qué tanta piedad? no se le debe matar a Dun se le arrugó aún más el rostro porque en aqueste valle no se le deba matar y basta le interrumpió tapadera agarráislo solo señor o bien echáislo al quinto cuerno y no os quejaréis de la paga el brujo callaba sin dejar de sonreír ¿aceptáis el trato? preguntó Dun primero me gustaría echar un vistazo ese vuestro diablo los aldeanos se miraron el uno al otro vueso derecho dijo tapadera después de lo que se levantó y vuesa voluntad por todos los alrededores andurrea el diablo a las noches pero de día suele estar allá por los cañaverales o entre los auces viejos en el pantano a voluntad podréis verlo allá no os vamos a urgir si queréis descansar descansáis de tan largo como queráis ni comodidades ni viandas os ahorraremos tal y como es el derecho del huésped con los dioses geral Hasker se levantó del escabel contempló a los aldeanos que se alejaban de la casa no entiendo nada no ha pasado ni un día desde que hablábamos de monstruos imaginarios y tú de pronto te contratas para cazar diablos y que los diablos son invenciones criaturas míticas lo sabe todo el mundo descontando por lo que había algunos aldeanos analfabetos ¿qué significa este inesperado entusiasmo tuyo? Apuesto como te conozco un poco a que no trabajaste a solucionarnos de este modo alojamiento manutención y lavado de ropa por supuesto se enfadó geral parece que ya me conoces un poco payador en tal caso no lo entiendo ¿y qué hay que entender aquí? no existe el diablo gritó el poeta sacando definitivamente al gato de su sueño no hay los diablos no existen diablos cierto se sonrió geral pero yo Hasquier nunca pude resistir la tentación de ver algo que no existe tercero una cosa es cierta murmuró el brujo recorriendo con la vista la amarañada jungla de cañas que se extendía ante ellos este diablo no es tonto ¿por qué lo dices? se interesó Hasquier ¿por qué se esconde en una espesura impenetrable? una liebre común y corintio tiene suficiente cerebro para ello me refiero a las propiedades especiales del cañaveral un campo tan enorme emite una potente aura antimágica la mayor parte de los encantamientos resultan aquí inútiles y mira allí ¿ves esas hierbas? eso es lúpulo el polen del lúpulo actúa de forma parecida apuesto a que no es casualidad el bellaco siente la aura y sabe que aquí está seguro Hasquier tosió se colocó los pantalones me interesa ver dijo rascándose la frente debajo del sombrerillo ¿cómo te pondrás a ello, geral? todavía no tuve ocasión de verte nunca en el tajo apuesto a que sabes un tanto de la caza de diablos intentaré recordar un antiguo romance había uno sobre un diablo y una moza indecoroso pero divertido moza piensas olvídate de la moza Hasquier como quieras quería ayudar nada más y no hay que menospreciar los cantos antiguos está oculta en ello la sabiduría recogida por generaciones hay un romance sobre un jornalero llamado Jolov el cual cierra el pico es hora de ponerse al tajo hay que ganarse la manutención y el lavado de ropa ¿qué quieres hacer? fisgaré un poco con los cañaverales muy original rebufó el trovador aunque no muy refinado ¿y tú qué harías? algo inteligente se burló Hasquier brillante con una batida de caza echaría al diablo de entre los arbustos y en campo abierto lo acosaría a caballo y lo atraparía con un lazo ¿qué te parece? una concepción muy interesante quién sabe puede que se puede usar si quisieras participar porque para tal operación hacen falta por lo menos dos personas pero por ahora no vamos de caza de momento quiero tan solo orientarme saber qué cosa es el diablo este por eso me tengo que meter en los cañaverales eh el bardo se dio cuenta solo ahora no llevas la espada ¿y para qué? yo también conozco los romances sobre el diablo ni la moza ni el jornalero llamado Jolov llevaban espada mmm Hasquier miró a su alrededor ¿tenemos que meternos en el mismo centro de esta espesura? tú no tienes puedes volver a la aldea y esperarme allí oh no protestó el poeta ¿cómo voy a perderme tamaña ocasión? yo también quiero ver al diablo convencerme de si en verdad es tan fiero como lo pintan pregunté si obligatoriamente tenemos que atravesar por el cañaveral porque allí hay una trocha cierto Geralt se hizo sombra con la mano hay una trocha la usaremos ¿y si es la trocha del diablo? mejor así no andaremos de más ¿sabes Geralt? parloteó el bardo mientras atravesaba detrás del brujo el estrecho e irregular sendero entre las cañas siempre pensé que diablo era una metáfora creada para que fuera como una maldición vaya un diablillo que se vaya el diablo ¿qué diablos? así decimos nosotros en la lengua común en mi tierra se usa allá donde el diablo dijo buenas noches para referirse al quinto pino los duendes cuando ven que se acerca alguien a caballo dicen de nuevo los diablos traen a alguien los enanos maldicen dubel o a él cuando algo no les sale y a las mercancías defectuosas las llaman dubelgeis y en la antigua lengua hay un dicho a da el a el el que quiere decir sé lo que quiere decir deja de cotorrear jasquier jasquier se cayó se quitó el sombrerito adornado con una pluma de ganso y se abanicó con él y se secó la frente sudorosa en la espesura hacía un calor pesado húmedo asfixiante incrementado incluso por el perfume de hierbas y matorales en flor que flotaba en el ambiente el sendero se torcía ligeramente y al otro lado de la curva se terminaba en un pequeño claro lleno de malas hierbas mira jasquier en el mismo centro del claro se erguía una piedra grande y plana sobre la que había unos cuantos cuenquecillos de barro entre los cuencos resaltaba una vela de sebo quemada casi hasta el final geral vio pegados a las plastas de grasa deshecha unos granos de maíz y de habas así como otros pipos y semillas ya irreconocibles como me imaginaba murmuró le ofrecen aquí sacrificios cierto afirmó el poeta señalando la vela y la enciende en fuego al diablo pero por lo que veo lo alimentan de semillas como una gallina joder vaya una pocílica asquerosa todo está pegajoso de bré y miel que las siguientes palabras del barro se ahogaron en un berrido sonoro y amenazador en los cañavelales algo se removió y pataleó después de la cual de la espesura surgió el más extraño ser que a geral le hubiera sido dado contemplar el ser tenía algo más de cuatro codos de altura ojos altones cuernos y barbas de cabra también los labios vivos partidos y blandos recordaban una cabra rumiando la parte inferior del cuerpo del ser estaba oculta por pelos largos densos de color rojo oscuro que alcanzaban hasta unas pezuñas bifurcadas el engendro también estaba provisto de una cola terminada en un bordón apincelado que agitaba enérgicamente uc uc castañeteó el monstruo moviendo las pezuñas ¿qué aquí? largo largo que os ensarto en mis cuernos uc uc ¿le ha dado alguien alguna vez una patada en el culo cabroncillo? no resistió Hasquier uc uc vee baló el cuerno cabra resultaba difícil discernir si esto era una afirmación una negación o incluso un menosprecio de la pregunta cállate Hasquier habló el brujo no digas ni una palabra ble 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 gorgió con rabia al ser alzando tanto los labios que dejó al descubierto unos amarillentos dientes de caballo uc 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 bleu 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 ble seguro seguro afirmó Hasquier el organillo y la campanilla son suyos cuando te vayas a ir a casa lo recoges déjalo ya joder gritó Geralt lo vas a estropear todo guarda para ti tus estúpidas bromas bromas berrió sonoramente el cuerno cabra y dio un salto bromas vee vee nuevos bromeadores vinieron que trajeron bolitas de metal ya os daré yo bolitas de metal a vosotros canallas uc uc no queréis bromas vee aquí tenéis bromas tenéis vuestras bolitas tenéis el ser saltó y agitó violentamente la mano Hasquier ahuyó y cayó en la trocha tentándose la frente el ser dio un balido agitó de nuevo la mano junto a la oreja de Geralt algo pasó silbando tenéis vuestras bolitas vee una bolita de metal de una pulgada de diámetro le asestó al brujo en el hombro la siguiente le acertó a Hasquier en la rodilla el poeta sueltó una imprecación y emprendió la huida Geralt se lanzó delante del sin esperar mientras las bolitas le silbaban por encima de la cabeza uc uc vee gritó el cornocabra saltando ya os daré bolitas bromistas de mierda una bolita silbó en el aire Hasquier lanzó una maldición aún más fea y se agarró el codo Geralt se echó a un lado entre los cañaverales pero no escapó al impacto que le acertó en el homóplato había que reconocer que el diablo tenía una puntería asombrosa y que parecía tener un depósito inagotable de bolitas el brujo arrastrándose por entre la espesura escuchó aún el válido triunfal del diablo victorioso y enseguida el silbido de otra bolita la blasfemia y el pataleo de Hasquier escapando de la vereda y luego se hizo el silencio cuarto bueno sabes Geralt Hasquier apretó contra la frente una herradura enfriada en un cubo de agua no me esperaba esto un simple monstruillo cornudo con barbas de chivo un simple morueco peludo y te echó de allí como a cualquier mocoso y a mí me abrió la cabeza mira qué chichón tengo es la sexta vez que me lo enseñas no parecía interesante ni siquiera la primera vez qué amable y yo que pensaba que iba a estar seguro contigo no te pedí que corrieras detrás de mí a los cañaverales te pedí sin embargo que escondieras detrás de los dientes tu lengua de verdulera no me hiciste caso ahora sufre en silencio si no te importa porque precisamente ahora están entrando a la sala del consejo entraron tapadera y el imponente dum tras ellos arrastraba una bolilla de cabellos grises y tan crujiente como un hojaldre conducida por una muchacha rubia y terriblemente delgada señor dum señor tapadera comenzó el brujo sin preámbulos antes de ponernos en camino pregunté si habíais intentado hacer algo vosotros solos con ese diablo vuestro dijisteis que no habíais hecho nada tengo motivos para pensar que fue de otro modo espero vuestras explicaciones los colonos murmularon entre ellos después de lo cual dum tosío y dio un paso razón tenéis señor perdón pedimos no lo dijimos pues la vergüenza se nos comía queríamos por nuestra propia mano engañar al diablo obligáilo a que se fuera con ¿de qué modo? aquí en nuestro valle dum hablaba con lentitud ya en tiempo rebullían las monstruosidades dragones de aire vijunos de tierra camorreros fantasmones arañas gigantes y tarascas de varias clases y nosotros cura de nuestros males simple en nuestro libro buscábamos ¿en qué libro? saque usted el libro abuela el libro dijo el libro me secuece la sangre sorda como tapia liye dile a la abuela que enseñe el libro la muchacha de cabellos claros arrancó un gran libro de los dedos de la viejecilla y se lo dio al brujo en este libro siguió dun el cual en la nuestra familia desde tiempos inmemoriales guardamos hay remedios para todo monstruo brujería y prodigio como hubo o haya en el mundo geral dio vueltas en sus manos al volumen pesado grueso y cubierto de polvo la muchacha estaba todavía delante de él limpiándose las manos en el delantal era de más edad de lo que al principio había pensado le había engañado su delicada figura tan diferente de la solida postura de otras muchachas del poblado que serían seguramente de su tiempo colocó el libro sobre la mesa y abrió la pesada cubierta de madera échale un vistazo a esto Haskier runas primeras valoró el trovador mirando por encima de sus hombros con la muchacha siempre enfrente la escritura más antigua utilizada hasta el momento de la introducción del nuevo alfabeto basada en las runas de los elfos y en los ideogramas de los enanos divertida sintaxis pero así se hablaba entonces interesantes dibujos e ilustraciones no se ve algo así a menudo geral y en caso afirmativo solo en bibliotecas de santuarios no en poblachos en el confín del mundo por todos los dioses ¿de dónde habéis lo sacado aldeanos míos? creo que no querréis contarnos que sabéis leer esto abuela ¿sabes leer runas primeras? ¿sabes leer cualquier runa? ¿qué? la muchacha de capellos claros se adecó a la bolilla y le susurró algo directamente al oído ¿leer? la viejecilla mostró al reírse sus encías desdentadas ¿yo? no majete esas artes no las tengo yo no explicadme dijo geral con frialdad volviéndose hacia dun y tapadera ¿de qué forma utilices el libro si no sabéis leer las runas? la vieja más vieja siempre sabe lo que en el libro está puesto afirmó lo abregó dun y aquesto que sabe alguna moza lo enseña cuando le llega la hora de ir a la tierra vos mismos comprendís que a nuestra abuela la hora se le acerca la abuela por eso tomó a Lille y la enseña pero tras tanto la abuela lo sabe mejor todo la vieja bruja y la bruja joven murmulló Hasquier si no entendido mal dijo geral con incredulidad la abuela se sabe el libro entero de memoria es así abuela entero no ¿qué es lo que dices? respondió la abuela de nuevo por intercesión de Lille aquí esto solo que enredador de los santos se encuentra ajá geral abrió el libro al azar la imagen que se veía en la destrozada página mostraba un cerdo con manchas y con cuernos en forma de lira permitid entonces abuela ¿qué hay escrito aquí? la abuela la ceceó miró los grabados y luego ceró los ojos auroch cornudo o taurus recitó ítem por los iletrados nombrado con error bisonte cuernos posee y con ellos en viste basta muy bien a decir verdad el brujo di la vuelta unas cuantas páginas pegajosas y aquí nubecillas y planetillas varios son esta lluvia provoca a que este viento se hace soplar a que el otro cría truenos quisierais guardar de su acción la cosecha tomaréis un cuchillo de fierro nuevo tres medias onzas de boñiga de oso sebo de garza gris bien bravo y aquí ¿qué es esto? el dibujo mostraba un engendro desgreñado montado a caballo con ojes enormes y aún mayores dientes en la mano derecha al ser hacía una espada considerable en la izquierda una bolsa de monedas brujeador murmuró la vieja por algunos nombrados brujos llamarlo es alto peligroso aunque necesario o si contra las monstruosidades y las plagas nada más puede el brujeador puede guardarse es sin embargo preciso basta buen moro general basta abuela gracias no no protestó hasquier con una sonrisa malvada como sigue pero qué interesante es este libro hablad abuela hablad eh guardarse es sin embargo preciso detentarlo y tocarlo al brujeador porque ello puede ser causa de ensarnecerse y hay que las mozas esconder que el brujeador lujurioso es más allá de toda medida coincide como que ni pintado se rió el poeta y Lille le pareció el brujo se sonrió de forma apenas visible aunque el brujeador gran rapaces que tras el oro va murmuraba la abuela entrecerando los ojos no daile más que por el utopes real de plato real y medio por el gato laco dos reales de plata por el vampiro cuatro reales de plata aquellos eran tiempos murmuró el brujo gracias abuela y ahora mostrarnos dónde se discurre aquí el del diablo y qué se cuenta sobre los diablos en el libro en este caso me sería de más sagrado escuchar porque en ello interesenco qué remedio con él utilizasteis cuidado geral se rió Jaskier comienza a sacar en su jerigonza es un dialecto contagioso la abuela moviendo las manos con dificultad volvió unas cuantas páginas el brujo y el poeta se inclinaron sobre la mesa en efecto en el grabado figuraba el lanzador de bolitas cornudo peludo con su cola y su sonrisa pérfida diablo recitó la abuela ítem nombrado cojuelo o bien silbán contra las posesiones y las bestias de corales grande dañino y enfadoso si se lo quiere echar de los campos hay que talobrar sí sí murmuró Jaskier toma de nueces un puño siguió la abuela moviendo su índice por el pergamino toma de bolas de fierro otro de miel un cantarillo de brea otro de jabón gris una escudilla de requesón otra entre tanto el diablo está quieto acude a él en horas nocturnas para principiar has de comer las nueces entonces el diablo que goloso es acudirá y preguntará acaso sean deliciosas al efecto a él le has de dar las bolitas de fierro seréis cabrones murmuró Jaskier seréis locos silencio dijo Gerald venga abuela seguid pondréis la miel en los labios el diablo viendo que es miel tal miel se le antojará dale a él la brea y tú el requesón has de comer escucharás como al diablo le zumban y retumban las entrañas pero como si nada has de obrar y si se le antoja al diablo requesón dale a él jabón después del jabón el diablo no habrá de resistirlo llegasteis hasta el jabón le interrumpió Gerald con rostro de piedra volviéndose hacia dun y tapadera kia ni pensáilo gruñó tapadera más que a las bolas ay señor nos dio el candela cuando mordió las bolas pero ¿quién nos mandaba? se enojó Jaskier de darle tantas bolas está en el libro escrito que un puñado solo y vosotros un saco de las bolas le disteis munición para dos años sin exagerar le disteis pedazo de bolos cuidado se sonrió el brujo comienzas a caer en su jerigonza es un dialecto contagioso gracias Gerald levantó de pronto la cabeza y miró a los ojos de la muchacha que estaba al lado de la anciana Lillen lo bajó los ojos los tenía de un azul claro y radiante ¿por qué le hacéis ofendas de semillas? preguntó con aspereza se ve perfectamente que es un tipo comedor de plantas Lillen lo contestó te he hecho una pregunta muchacha no tengas miedo no se infecta uno de sarna solo por hablar conmigo nada le preguntéis señor habló tapadera como si le embarazo en la voz Lille era rara es no os contestará no lo obliguéis Gerald todavía miraba a los ojos de Lille Lille seguía sin apartar la mirada sintió un escalofrío recorriéndole la espalda arrastrándose por la nuca ¿por qué no fuisteis a por el diablo con estacas y bieldos? alzó la voz ¿por qué no le pusisteis cepos? si le hubieras querido su cabeza de cabra ya estaría colgando de un palo como espantapájaros a mí me avisasteis de que no lo intentará matar ¿por qué? tú se lo prohibiste ¿no es cierto Lille? Dun se levantó del banco la cabeza casi alcanzaba el techo vete moza gritó coge a la abuela y vete de acá ¿quién es ella señor Dun? preguntó el brujo cuando la abuela y Lille cerraron la puerta atrás de sí ¿quién es esta muchacha? ¿por qué ella goza de más respeto entre vosotros que este maldito libro? no es asunto vueso Dun le miró y su mirada no era amigable si queréis perseguir a las hembras sabíais allá en vuestras ciudades que más las enogerían las allá no acá en nuestra tierra tal cosa no hubo y no habrá no me habéis entendido dijo con frialdad el brujo porque no quiero ya lo he observado rezoncó el brujo hablando también con franqueza pero una cosa importante habréis de saber señor Dun de momento no nos obliga ningún contrato de momento no me he comprometido nada con vosotros no tenéis razones para pensar que os habéis comprado a un brujo que por un real de plata o uno y medio hará todo lo que vosotros no sabéis o no queréis o no se os permite así es señor Dun no habéis comprado un brujo y no pienso que vayáis a conseguir comprarlo no desde luego con vuestra falta de ganas por entender Dun cayó midiendo a Gerard con ojos terribles tapadera carraspeó se removía en el banco dio unas sonoras palmadas luego de pronto se incorporó señor brujo dijo no os enojéis os lo contaremos de cabo a rabo Dun el anciano del poblado hizo un gesto afirmativo y se sentó cuando hacia acá veníamos comenzó tapadera observáis cómo se cría acá de todo y cómo las cosechas son acá de buenas tales se crían acá cosas que en otros rincones más se dan o ni se dan siquiera pues eso en aquesta tierra no esa son los esquejes y las semillas de sementera cosas de importancia pues y de ellos pagamos los tributos y vendemos y mercamos ¿qué tiene que ver esto con el diablo? tiene el diablo antes no más molestaba y tontas jugaretas hacía hasta que empezó a ramplar grano a lo bruto a lo primero le trajíamos un poco a la piedra en los cañizos pensamos se llene y nos deja en paz pero nada siguió a ramplando más a reventar y como quiere que echamos a esconder los depósitos que teníamos en pájares y horrios que zarábamos a cal y canto pues él se enrabietó tanto señor que venga a balar bramar gritar uc uc y cuando él uc uc no pues más vale seguir pitando amenazó con que por culo os daría interrumpió Hasquier con sonrisa burlona también acertó tapadera y hasta las nuevas madres mentó para no darle más vueltas como no podía robar pues nos cargó un tributo mandó que le llevaran grano y otros enseres a sacos enteros entonces cierto es que rabiosos nos puso y anduvimos tramando a tizarle en el culo con el rabo pero el abrigo carraspeo bajó la cabeza no hay que vacilar hablo de pronto de un mal le calamos al brujo va desembucha todo tapadera la abuela a tizarle al diablo nos prohibió dijo tapadera muy deprisa pero sabemos sin embargo que es Lille pues la abuela la abuela solo dice lo que Lille le manda y nostros vos mismos lo visteis señor brujo nostros la obedecemos ya lo he observado Gerald deformó los labios en una sonrisa la abuela es capaz solo de mover las barbas y le citar un texto que no enciende a ella misma y sin embargo miréis a la muchacha como si fuera una forma de la diosa con la boca abierta evitáis sus ojos pero inquietéis prever sus deseos y sus deseos son órdenes para vosotros ¿quién es esa Lille vuestra? pues loáis adivinado ya señor veedora es decir sabia pero no le habléis de ello a nadie os lo pedimos si esto llegará a oídos del corregidor o no lo permita a los dioses del virrey no temáis afirmó Gerard con seriedad sé de lo que habláis y no os traicionaré las extrañas mujeres y muchachas llamadas veedoras o sabias que a veces se encuentran por las aldeas no gozan de la mayor simpatía de los magnates que recogían tributo o obtenían ganancias de la agricultura los labradores siempre pedían consejo a las profetisas sobre casi cada asunto las careían ciegamente y sin límites pero las decisiones tomadas sobre la base de tales consejos resultaban a menudo opuestas a la política de señores y gobernantes Gerard había oído hablar de casos absolutamente radicales e incomprensibles el exterminio de todo el ganado reproductor de no llevar a cabo la siembra o la cosecha e incluso de migraciones de aldeas enteras los gobernantes perseguían por ello las supersticiones a menudo sin reparar en medios por eso los labrigos habían aprendido muy deprisa esconder a las sabias pero no habían dejado de escuchar sus consejos porque como probaba la experiencia una cosa estaba más allá de toda duda a largo plazo siempre resultaba que las sabias tenían razón leí ya al diablo cargarnos no nos dejó siguió tapadera mandó a hacer tal como en el libro se manda como sabéis no salió y ya tuvimos problemas con el corregidor cuando le dimos menos grano que de costumbre los morros se le retorcieron gritó injurió del diablo ni pío le soltamos que el corregidor serio es y poco aguanta las bromas y entonces vos aparecisteis preguntó a Lille si sos podía alquilar y dijo por la abuela que primero os ha de mirar y nos miró os miró y sos aceptó se lo conocimos sabemos ver lo que Lille acepta y lo que no no me dijo ni palabra a nadie si no es a la abuela nunca jamás dijera palabra pero si no se aceptara de la sala no se hubiera ido como si nada pensó geral esto es interesante una profetisa que me de profetizar calla de dónde vino a nosotros no sabemos señor brujo murmulló Dún pero con la abuela tal y como los viejos recuerdan también así fue la abuela de antes también una moza poco habladora se sacó una que salió de no se sabe dónde y aquí esta moza es justo nuestra abuela de ahora el mi abuelo decía que la abuela se nueva en tal forma del mismo modo que la luna que en el cielo se nueva y cada vez nueva es no sorriáis no me río agito la cabeza geral demasiado visto ya para que me hagan de reír talas cosas tampoco pienso meter la nariz en vuestros asuntos señor Dún mi pregunta va dirigida a establecerle vínculo entre Lille y el diablo creo que vosotros mismos ya habéis comprendido que existe tal vínculo si vuestra veedora os está necesaria entonces en lo tocante al diablo puedo daros un único consejo tenéis que creerlo saber señor dijo tapadera que no sólo del diablo se trata Lille matar no nos deja ni a una criatura sola por supuesto terció las profetisas de aldea proceden del mismo tronco que los druidas y un druida cuando un tábano le está chupando la sangre hasta le desea buen provecho acertáis se sonrió ligeramente tapadera acertáis en el medio lo mismo nos pasó con unos jabalines que se jamaban las verduras y que mirar por la ventana verduritas como de pintura se halló el medio Lille no sabe siquiera cuál ojos que no ven corazón que no siente ¿lo cogéis? lo cojo murmuró Gerard ¿y cómo? pero no importa Lille o no vuestro diablo es un silbán una criatura extraordinariamente rara pero dotada de razón no lo mataré mi código no me lo permite si razona habló Dun entonces hacerle de razonar por supuesto le apoyó tapadera si el diablo tiene razón quiere decir que el grano con razón lo roba vos señor brujo enteraros qué es lo que quiere pues el grano no se come al menos no tanto entonces ¿para qué cojones quile grano? ¿por hacernos malo qué? ¿qué quiere? enteraros y echáislo de los alrededores con remedios brujeriles ¿lo haréis? lo intentaré se decidió Gerard pero ¿pero qué? vuestro libro queridos míos está anticuado ¿entendéis a dónde quiero llegar? pues la verdad murmuró Dun es que no mucho os lo explicaré señor Dun señor tapadera si pensabais que mi ayuda os iba a costar un real de plata o uno y medio entonces os equivoquéis completamente quinto hey de la espesora surgió un siseo un colérico uc uc y un agitar del ramaje hey repitió el brujo cautelosamente oculto venga muéstrate cojuelo cojuelo tu padre ¿y entonces cómo? ¿diablo? diablo tu padre el cuerno cabra asomó la cabeza por entre las cañas mostrando los dientes ¿qué quieres? hablar ¿bromeas o qué? való el diablo ¿piensas que no sé quién eres? los labrigos te han alquilado para que me eches de aquí ¿o no? cierto acertó a Gerard con indiferencia y justo de eso quería hablar contigo ¿y si llegamos a un acuerdo? ahí te duele barritó el diablo ¿querrías escurrir el bulto abajo coste, eh? ¿sin esfuerzo? conmigo no hay tales numeritos beee la vida humano es pura competencia ganan mejor si quieres ganarme prueba que eres mejor en vez de ponernos de acuerdo una competición el que gane pone las condiciones propongo una carrera desde aquí al sauce viejo que está sobre la tumba no sé dónde está la tumba ni dónde el sauce viejo si lo supieras no te propondría la carrera me gusta competir pero no me gusta perder ya lo he visto no, no vamos a correr hace calor hoy una pena puede que compitamos de otro modo el diablo el diablo mostró los dientes amarillos y cogió del suelo un montón de cantos rodados ¿conoces el juego? ¿quién grita más fuerte? yo tiro primero cierra los ojos tengo otra propuesta soy todo oídos te largas de aquí sin competiciones sin carreras y sin gritos por ti mismo sin imposiciones métete esa propuesta a jbeal aep arse el diablo demostró su conocimiento de la antigua lengua no me voy de aquí me gusta pero has hecho demasiadas travesuras te has pasado con tus bromas dubelgeis con mis bromas el silbán como se veía conocía también el idioma de la gente pequeña y tus propuestas también son dubelgeis nunca me iré de aquí a menos que me venzas en algún juego ¿te doy una oportunidad? vamos a jugar a las adivinanzas si no te gustan los juegos de acción ahora te pondré una adivinanza si la aciertas habrás ganado y me iré de aquí si no lo consigues yo me quedo y tú te vas piénsatelo bien porque la adivinanza no es fácil antes de que geral acertara a protestar el diablo dio un válido golpeteó con las pezuñas barrió la tierra con la cola y recitó no lejos del río crece en blando barro una flor manchada de un tallo largo hojitas rositas de vainas bien llenas no la señas al gato que la devora entera venga ¿qué es? adivina no tengo ni idea le conocí indiferente el brujo sin intentarlo siquiera quizá los guisantes trepadores mal perdiste ¿y cuál es la respuesta correcta? ¿qué cosa tiene mmm vainas bien llenas la col? escucha gritó geral empiezas a ponerme nervioso te avisé se rió el diablo de que la adivinanza no iba a ser fácil lo siento gané luego me quedo y tú te vas le despido a usted calurosamente un momento el brujo metió con disimulo la mano en un bolsillo y mi adivinanza creo que tengo derecho a la revancha no protestó el diablo ¿por qué razón? podría no acertarla ¿me tienes por tonto? no agito la cabeza geral te tengo por un zopengo malvado y arrogante ahora nos vamos a divertir con un juego nuevo que desconoces ja por fin ¿qué juego es? el juego se llama dijo el brujo muy despacio no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti no tienes que cerrar los ojos geral se enderezó de un golpe relampagueante la bolita de acero silbó agudamente en el aire y con un chasquido le golpeó al diablo justo entre los cuernos el ser se derrumbó de espaldas como atravesado por un rayo geral se tiró de cabeza ante las cañas y lo agarró por la pata velluda el silbán berreó y coceó el brujo escondió la cabeza detrás de los brazos pero incluso así le campanilleaban los oídos pues el diablo pese a su incómoda postura pateaba con la fuerza de una muna rabiosa intentó atrapar la pezuña coceadora pero no pudo el cuerno cabra se agitó martilló la tierra con las manos y lo coció de nuevo directamente en la frente el brujo lanzó una maldición al sentir como el pie del diablo se le escapaba de entre los dedos al separarse los dos cayeron en dos direcciones distintas volteando con un chasquido de las cañas y enredándose en las hierbas del pantano el diablo se liberó primero y cargó bajando la testa córnuda pero geral ya estaba sobre sus pies y evitó al ataque sin problemas así o al ser por los cuernos empujó fuerte le echó al suelo y le sujetó con las rodillas el diablo barrito y le escupió en los ojos de tal forma que no hubiera avergonzado un camello afligido de eptialismo el brujo se echó hacia atrás automáticamente pero sin soltar los cuernos del diablo el silban intentando proyectar la cabeza coció con las dos patas y lo que es más extraño con las dos acertó geralt maldijo pero no le soltó alzó al diablo de la tierra lo apoyó sobre las cañas temblorosas y con todas sus fuerzas le dio de patadas en las rodillas velludas después de la cual se inclinó y le escupió en la oreja el diablo huyó y chasqueó los dientes no hagas a los demás jadeó el brujo lo que no quieras que te hagan a ti seguimos jugando bleh 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 el diablo golgoteó aulló y escupió rabioso pero geralt le tenía fuertemente cogido por los cuernos y empujó la cabeza hacia abajo gracias a la cual los osquipitajos le dieron al diablo en sus propias patas mientras anallaban la tierra y levantaban nubes de polvo y hierbajos los siguientes minutos te nascurrieron en un forcejeo intenso intercambio de variados insultos y de patadas si de algo podía alegrarse geralt era únicamente del hecho de que nadie lo veía pues la escena era completamente estúpida el ímpetu de la última patada separó a ambos luchadores y les envió en direcciones distintas a lo profundo del cañaveral el diablo de nuevo precedió al brujo y se levantó emprendió la huida cojeando visiblemente geralt jadeando y enjugándose el rostro se lanzó a perseguirlo atravesaron el cañaveral y entraron en el campo de centeno el brujo escuchó los cascos de un caballo al galope un sonido que estaba esperando aquí jasquier aquí gritó en el centeno de pronto vio el pecho del caballo justo delante de él y seguidamente resultó atropellado rebotó contra el caballo como contra un muro y cayó de espaldas del golpe contra el suelo se le nublaron los ojos pese a ello alcanzó a echarse a un lado detrás de los tallos del centeno para evitar los cascos se levantó rápidamente pero en aquel momento le atropelló un segundo jinete tumbándole de nuevo y luego de pronto alguien se le lanzó encima aplastándole contra la tierra y luego hubo un relámpago y un terrible dolor en la cabeza y oscuridad sexto tenía arena en los labios cuando quiso escupirla se dio cuenta de que estaba tendido con el rostro sobre la tierra cuando quiso moverse se dio cuenta de que estaba atado alzó ligeramente la cabeza escuchaba voces estaba tendido en una cama de hojas secas junto a un tocón de pino a unos veinte pasos había varios caballos desencillados los veía a través de las hojas de unos delechos bastante borrosos pero uno de aquellos caballos era sin duda la yegua castaña de Hasquier tres sacos de maíz escuchó bien torque muy bien has cumplido y eso no es todo dijo un valido que sólo podía ser la voz del diablo Silvan mira eso Galar son judías pero completamente blancas y qué grandes y esto esto se llama colza de ella se saca aceite Gerald apretó fuertemente los párpados y los abrió de nuevo el diablo y Galar quienquiera que fuese utilizaban la antigua lengua el idioma de los elfos pero las palabras maíz judía y colza las habían pronunciado en la lengua común y esto qué es esto preguntó el llamado Galar semillas de lino lino comprendes para hacer camisas es mucho más barato que la seda y más resistente la forma de usarlo es me parece muy complicada pero me enteraré de cómo hacerlo sólo con que lo pudiéramos emplear este lino tuyo sólo con que se nos echara a perder como los nabos le acusó Galar utilizando de nuevo aquel estaño volapuk intenta conseguir más esquejes de nabo torque no tengas miedo valo el diablo aquí no hay problemas con eso aquí crece todo de la leche os lo conseguiré no te preocupes y todavía algo más dijo Galar entérate por fin en qué consiste ese sistema suyo de los barbechos el brujo levantó la cabeza con cuidado e intentó darse la vuelta Gerard escuchó un susurro ¿te despertaste? Jaskier respondió ¿dónde estamos? ¿qué nos ha pasado? Jaskier sólo le chitó que se mantuviera en silencio Gerard estaba ya harto blasfemó se tensó y se dio la vuelta hacia el otro lado en el centro del claro estaba el diablo que tenía como ahora sabía el sonoro nombre de Torque estaba ocupado en cargar en un caballo sacos costales alforjas en ello le ayudaba un hombre delgado y alto que sólo podía ser Galar éste al escuchar el movimiento del brujo se dio la vuelta sus cabellos eran negros con un tono visiblemente granate poseía unos rasgos agudos y unos ojos grandes y brillantes y unas orejas terminadas en punta Galar era un elfo elfo de las montañas sangre pura de Ain Seide un representante del antiguo pueblo Galar no era el único elfo al alcance de la vista al borde del campo estaban sentados otros seis uno se ocupaba de rebuscar en las alforjas de Gasquier otro jugueteaba con el laú del trovador el resto alrededor de un saco abierto se ocupaban devorar avidamente nabos y zanahorias crudas Banadain Toruviel dijo Galar señalando a los prisioneros con una demanda de la cabeza Bedray Enle Torque dio un salto y berreo No Galar no Filavandre lo prohibió ¿lo has olvidado? No no lo he olvidado Galar echó dos bolsas atadas por encima del lomo de un caballo pero hay que comprobar que las ataduras no se han aflojado ¿Qué queréis de nosotros? Gritó el trovador mientras uno de los elfos poniéndose de rodillas comprobaba las ataduras ¿Por qué no os atáis? ¿Qué buscáis? Soy Gasquier Poe Geralt escuchó el sonido de un golpe se dio la vuelta torció la cabeza la elfa que estaba de pie junto a Gasquier tenía los ojos negros y cabellos de cuervo que caían abundantemente sobre los hombros y estaban ligados a la altura de las hienes con dos finas trenzas vestía un corto chaleco de cuero sobre la camisa de santa en verde y unas ceñidas calzas de lana metidas dentro de unas botas de montar tenía cubiertas las caderas con un pañuelo de colores que alcanzaba hasta el medio muslo ¿Qué glose? preguntó mirando al brujo y jugueteando con la empuñadura de un argo estilete que colgaba del cinturón ¿Qué le empabien elea? Nelea negó Ten pabien a en seide ¿Has oído? La elfa se volvió hacia su camarada un altísimo seide que sin hacer el esfuerzo de controlar las ligaduras de Geralt rasgueaba el laude Hasquier con un gesto de indiferencia en su rostro blongo ¿Has oído Vanadayn? El hombre mono sabe hablar incluso sabe ser descarado El seide se encogió de hombros las plumas que decoraban su chaqueta tremolaron Un motivo Un motivo más pio a la arena para golpear a alguien atado Golpea Golpea sin pretexto Ya he visto que te gusta Descárgate La elfa se enderezó Ya me descargué sobre ti y eso fue cuando tenía las manos libres dijo Y fui quien te atropelló con el caballo y te dio una testa Has de saber que también acabaré contigo cuando llegue el momento No contesto Lo que más me gustaría sería atravesarte de cerca mirándote a los ojos siguió la elfa Pero apestas terriblemente humano Te dispararé con mi arco Como quieras El brujo se encogió de hombros tanto como se lo permitían las ligaduras Haz lo que quieras noble Aenseide No será difícil acertarle a un objetivo atado e inmóvil La elfa estaba delante de él con las piernas separadas Se agachó Le brillaban los dientes No será difícil si seo Acierto en lo que quiero Pero puedes estar seguro de que no morirás al primer disparo ni al segundo Intentaré que te enteres de que estás muriendo No te acerques tanto Frunció el ceño haciendo como que le daba asco Apestas terriblemente Aenseide La elfa dio un paso atrás Se balanceó en sus anchas caderas y con rabia le dio una patada en el muslo Gerard se encogió viendo el lugar al que tenía intenciones de patear seguidamente Lo consiguió Le dio en la cadera pero de tal modo que hasta los dientes le dolían El elfo que estaba al lado aplodió los golpes con agudos acordes de las cuerdas de la luz Déjalo Torubiel Berreó el diablo ¿Te has vuelto loca? Galar dice que lo deje ¡Taese! Gritó Torubiel y pateó al brujo otra vez El alto Seide rasgó las cuerdas con violencia una se rompió lanzando un agudo gemido Basta ya Basta por los dioses Dijo Gasquier revolviéndose y forcejeando con las cuerdas ¿Por qué lo torturas así puta zorra? Dejadnos en paz y tú deja en paz mi laud ¿Vale? Torubiel se volvió hacia él con una perversa mueca en sus labios agritados Un músico aulló Ser humano y músico tocador de laud Sin una palabra arrancó el instrumento de las manos del elfo y con rabia lo estrelló contra el tocón de pino Luego echó los restos enredados de cuerda sobre el pecho de Gasquier En los cuernos de una vaca tienes que tocar salvaje y no en un laud El poeta palideció mortalmente Los labios le temblaban Gerard sintiendo crecer allá en su interior una rabia fría atrapó con su mirada los ojos negros de Torubiel ¿Y tú qué miras? Silbó la elfa agachándose Sucio hombre mono ¿Quieres que te arranque esos ojos altones? Su collar colgaba justo delante de él El brujo se tensó se lanzó de repente agarró el collar con los dientes y tiró de él con fuerza juntando los pies y echándose hacia un lado Torubiel perdió el equilibrio cayó sobre él Gerard se revolvió en las ligaduras como un pez en la orilla arrastró a la elfa sobre él echó la cabeza hacia atrás de tal modo que hasta le crujieron los huesos del cuello y con todas sus fuerzas le golpeó en el rostro con la frente Torubiel aulló se atragantó Se le arrancaron brutalmente tomándola por los cabellos y las ropas la levantaron Alguien le golpeó sintió como unos anillos le rasgaban la piel sobre la barbilla El bosque bailó y fluyó ante sus ojos Observó como Torubiel se arrodillaba vio la sangre que brotaba de su nariz y su boca La elfa sacó el estilete de la funda pero de pronto rompió en sollozos se enderezó se echó las manos al rostro y puso la cabeza entre las rodillas El alto elfo de la abigarrada chaqueta cubierta de plumas le quitó el estilete de las manos y se encaminó hacia el brujo sonrió alzando la hoja Gerard lo veía todo en un tono rojizo la sangre de la frente herida por los dientes de Torubiel le resbalaba con las cuencas de los ojos No Barrito Torque echándose sobre el elfo y colgándose de su brazo No lo mates no Boerle Banadain Se escuchó de pronto una sonora voz ¿Qué es Aen? Caen Ebelien Galar Gerard volvió la cabeza hacia atrás todo lo que le permitía el puño cerrado a sus cabellos El caballo que entraba en el calveiro era blanco como la nieve tenía un lomo grande blando aterciopelado como cabello de mujer Los cabellos del jinete sentado en una rica silla eran de idéntico color ceñidos en la frente por una cinta de zafiros encarzados Torque balando alcanzó al caballo se aferó al estribo y ahogó al elfo de cabellos blancos con un diluvio de palabras El seide le interrumpió con un gesto de majestad bajó de la silla Se acercó a Torubiel a quien sostenían dos elfos Con cuidado le retiró del rostro un pañuelo sangrentado Torubiel dio un gemido desgarrador El seide agitó la cabeza se volvió en dirección al brujo se acercó Sus negros y penetrantes ojos brillantes como estrellas en su pálida faz estaban ojerosos como si no hubiera sido capaz de conciliar el sueño durante varias noches seguidas Muertes incluso atado dijo en voz baja en una común desprovista de acento Como un basilisco sacaré mis conclusiones Torubiel empezó Torubiel empezó bajo el diablo lo pateó atado como si hubiera perdido la razón El elfo le ordenó silencio de nuevo A una corta ordenó Troseide arrastraron al brujo y a Hasquier junto al tocón y les ataron a él con cinturones Luego todos se agruparon en torno a Torubiel que estaba tendida en el suelo impidiendo que la vieran Geral escuchó como en cierto momento ya dio un grito agitándose en sus manos No quería esto dijo el diablo que seguía junto a ellos No quería un mano No sabía que ellos iban a aparecer aquí justo cuando nosotros cuando te derribaron y a tu amigo lo ataron con la cuerda Les pedí que os dejaran allí en el centeno pero no podían dejar testigos murmuró el brujo No nos van a matar ¿verdad? gritó Hasquier No nos van a... Torque callaba agitando ligeramente la nariz Joder gritó de nuevo el poeta ¿Nos van a matar? ¿De qué va esto, Geral? ¿De qué fuimos testigos? Nuestro amigo el cuernocabra cumple en el Valle de las Flores una misión concreta ¿No es cierto, Torque? A petición de los elfos roba semillas esquejes técnicas de agricultura ¿Qué más, diablo? Lo que se puede való Torque Todo lo que ellos necesitan y dime ¿Qué es lo que ellos no necesitan? Se mueren de hambre allá en las montañas sobre todo en invierno y no tienen ni idea de agricultura antes de que aclimaten el ganado o las aves de coral antes de que puedan criar algo en los bancales no tienen tiempo para ello, humano Una mierda me importa a mí su tiempo ¿Qué les hice yo? gritó Hasquier ¿Qué mal les hice yo? Piensa bien dijo el elfo de cabellos blancos acercándose sin ruido y puede que seas capaz de encontrar tú solo la respuesta a esa pregunta Él simplemente se venga de todo el daño que los elfos han recibido de los humanos sonrió con sarcasmo el brujo le da igual en quien se venga no te dejes engañar por su noble postura y su elaborado lenguaje Hasquier no se diferencia en nada de esa de los ojos negros que nos pateó tiene que descargar sobre alguien su odio inútil El elfo alzó el destrozado en la U de Hasquier durante un instante contempló en silencio el roto instrumento por fin lo arrojó sobre los matorrales Si quisiera dar rienda suelta a mi odio o a mi deseo de venganza dijo mientras jugueteaba con sus guantecillos de blanca y delicada piel caería sobre el valle de noche que María El Pobrad y degollaría a sus habitantes un juego de niños ellos ni siquiera ponen guardia no nos ven y no nos escuchan cuando van al bosque ¿Qué puede ser más fácil más simple que un rápido y silencioso disparo desde los árboles? Pero nosotros no os damos caza eres tú humano de hijos extraños quien dio caza a este nuestro amigo el Silvan Torque ¡Eh! ¡Qué exagerado! való el diablo vaya una caza nos entreteníamos un rato sois vosotros humanos los que odiéis a todo lo que se diferencia de vosotros aunque sea solo en la forma de las orejas siguió tranquilo el elfo sin prestar atención al cuerno cabra por eso nos quitasteis nuestras tierras nos expulsasteis de nuestras casas nos obligasteis a vivir en montañas inhospitas ocupasteis nuestros Dol Blatanna el valle de las flores me llamaba Filavandrel Ein Fidail de la Torre de Plata de la familia de los Feliaorn de los navíos blancos ahora expulsado y perseguido hasta el confín del mundo me llamo Filavandrel del confín del mundo el mundo es grande murmuró el brujo cabemos todos hay sitio de sobra el mundo es grande repitió el elfo eso es cierto humano pero vosotros cambiasteis el mundo al principio lo cambiasteis a la fuerza obrasteis con él como con todo lo que ha caído en vuestras manos ahora resulta que el mundo ha comenzado a adaptarse a vosotros se ha plegado ante vosotros os obedece Geralt no respondió Torque dijo la verdad siguió Filavandrel sí, nos morimos de hambre sí, nos amenaza la destrucción el sol brilla de otro modo el aire es distinto el agua no es el mismo agua que era antes todo lo que antes comíamos lo que usábamos muere se empequeñece se echa a perder nosotros nunca cultivábamos la tierra no la heríamos con la azada y el alado al contrario que vosotros a vosotros la tierra os paga un sangriento tributo a nosotros nos lo regalaba vosotros arrancáis a la tierra sus tesoros por la fuerza para nosotros la tierra misma los criaba y florecía porque nos amaba en fin no hay amor que dure eternamente pero nosotros queremos perdurar en vez de robar grano se puede comprar tanto como necesitéis todavía tenéis multitud de seres que los humanos consideran extraordinariamente valiosos podéis comerciar Filavandrel sonrió insultante ¿con vosotros? nunca Geralt movió los músculos del rostro haciendo crujir la sangre pegada a la mejilla iros al diablo junto con vuestra arrogancia y vuestro desprecio si no queréis convivir os condenéis vosotros mismos en la destrucción convivir adaptarse es vuestra única oportunidad Filavandrel se inclinó hacia delante los ojos le brillaban ¿convivir en las condiciones impuestas por vosotros? preguntó algo trastornado pero aún con una voz tranquila ¿reconocer vuestra dominación? ¿perder nuestra identidad? ¿convivir como qué? ¿esclavos? ¿parias? ¿convivir con vosotros desde fuera de las murallas de las ciudades que levantáis para aislaros de nosotros? ¿convivir con vuestras mujeres e ir por ello al cadalso? basta con ver lo que les espera cada paso a los hijos nacidos de tal convivencia ¿por qué evitáis mi mirada hombre extraño? ¿cómo te parece la convivencia con el prójimo del cual te diferencias tan solo un poco? me las apaño el brujo le miró directamente a los ojos de algún modo consigo apañármelas porque tengo que hacerlo porque no tengo otra salida porque de algún modo expulsé de mí cualquier orgullo y cualquier arrogancia por mi diferencia porque comprendí que el orgullo y la arrogancia aunque son una defensa para ser diferente son una lamentable defensa porque comprendí que el sol brilla de otra forma que algo cambia y yo no soy el eje de estos cambios el sol brilla de otra forma y seguirá brillando y de nada sirve intentar cazarlo con una red hay que aceptar los hechos elfo hay que aprender de ellos y eso es lo que queréis ¿verdad? Filapandrel se limpió con la muñeca el sudor encima de la pálida frente y sobre las blancas dejas ¿eso es lo que queréis imponerles a otros? ¿la comisión de que ha llegado vuestro tiempo la era y la época de los humanos que lo que hacéis a otras razas es tan natural como la salida y la puesta del sol que todos tienen que hacerse cargo de ello aceptarlo y tú me acusas de orgullo ¿y qué son esas ideas que proclamas? ¿por qué vosotros los humanos nos dais cuenta por fin del hecho de que en vuestro dominio del mundo hay tanto de inevitable como en las pulgas que se reproducen sobre una manta con idéntico resultado me podrías proponer la convivencia con las pulgas con la misma concentración escucharía las pulgas que a cambio del reconocimiento de su supremacía consintieran en el uso común de la manta no pierdas entonces más tiempo en la discusión con tan desagradables insectos elfo dijo el brujo controlando su voz con esfuerzo me extraña cuánto valor le das a esta pulga como para intentar despertar en ella un sentimiento de culpa y de arrepentimiento eres lamentable Filavandrel estás amargado sediento de venganza y testigo de tu propia impotencia sigue clávame la espada vengate de la raza humana verás como te sientes mejor dame patadas en los huevos o en los dientes como tú Toruviel Filavandrel borrió la cabeza Toruviel está enferma dijo conozco esa enfermedad y sus síntomas Gerald escupió por encima del hombro el medicamento que le apliqué la aliviará ciertamente no tiene sentido esta conversación Filavandrel se levantó lo siento pero tenemos que mataros la venganza no tiene nada que ver con esto se trata de una pura decisión práctica porque debe seguir ejerciendo su función y nadie tiene derecho a saber para quién lo hace no estamos para guerras con vosotros y no nos meteremos en el comercio y el intercambio no somos tan ingenuos para no saber de qué es una avanzadilla vuestros mercaderes quién acude tras ellos y qué tipo de convivencia trae consigo elfo habló en volbaja el hasta entonces silencioso jasquier tengo amigos gente que dará un rescate por nosotros si lo quieres también en forma de víveres en cualquier forma piensa en ello sabes que esos granos robados no os salvarán nada los puede salvar ya le interrumpió Gerald no llores delante del jasquier no le ruegues no tiene sentido y es indigno para alguien que vive tan poco sonrió forzadamente fila bandrell muestras un sorprendente desprecio por la muerte humano naces una vez y una vez te mueres dijo con serenidad el brujo una buena filosofía para las pulgas ¿verdad? y tu longevidad me das pena fila bandrell el elfo alzó las cejas explica por qué sois lamentables y risibles vosotros con vuestras bolsas robadas de semencer en las alforjas de los caballos con semillas de guisantes con esa pizca con la que queréis perdurar y con esa misión vuestra que tienen que alejar vuestros pensamientos del cercano holocausto porque tú mismo sabes que esto es ya el final nada se cría y nada crece en los altiplanos nada os salvará pero gozáis de larga vida viviréis mucho mucho tiempo en vuestro arrogante aislamiento elegido por vosotros mismos cada vez menos numerosos más débiles cada vez más amargados y tú sabes lo que sucederá entonces filabandrel sabes que entonces los jóvenes desesperados de ojos viejos como siglos y muchachas marchitas estériles y enfermas como truviel llevarán al valle aquellos que todavía puedan sostener en las manos espadas y arcos cabalgaréis hacia el valle florecido al encuentro de la muerte anhelando morir con dignidad en lucha y no en vuestros lechos donde os derriba la anemia la tuberculosis o el escorbuto entonces longevo aen seide me recordarás recordarás que me diste pena y comprenderás que tenía razón el tiempo dirá quién tenía razón habló en voz baja el elfo y en esto la ventaja la posee la longevidad yo tengo la oportunidad de convencerme de ello aunque sea gracias a esas semillas de guisante robadas tú no tendrás tal oportunidad morirás en unos instantes déjale al menos a él general señaló Hasquier con un movimiento de cabeza no no por alguna misericordia patética por razonamiento nadie se acordará de mí pero a él querrán vengarlo poco valoras mi razón dijo indeciso el elfo si él sobrevive gracias a ti sin duda se sentirá en la obligación de vengarse puedes estar seguro estalló Hasquier pálido como la muerte puedes estar seguro hijo de perra mátame también porque te prometo que de otro modo levantaré contra vosotros al mundo entero verás para lo que sirven las pulgas de la manta os aniquilaremos aunque tengamos que igualar con la tierra esas montañas vuestras puedes estar seguro cuidado que eres tonto Hasquier suspiró el brujo naces una vez y una vez te mueres afirmó con dureza el poeta aunque el efecto de dureza lo estropearon un tanto los castañeteos de los dientes esto decide la sentencia Filabanderer sacó los guantes del cinturón y se los enfundó es hora de terminar este episodio a una orden suya unos elfos con arco se colocaron de frente llevaron a cabo esto muy deprisa debían de estar esperando desde hacía tiempo uno observó el brujo roía todavía un nabo Toruviel con los labios y la nariz vendados en cruz con cintas de tela y corteza de abedul estaba de pie delante de los arqueros sin arco ¿os vendamos los ojos? preguntó Filabanderer largo el brujo volvió la cabeza lárgate a jual a e arse terminó Hasquier con los dientes como castañuelas oh no berreó de pronto el diablo corriendo y poniéndose delante de los condenados ¿habéis perdido la razón? Filabanderer esto no es lo que convenimos no así tenías que llevarlos a las montañas guardarlos en alguna cueva hasta que terminemos aquí Torque dijo el elfo no puedo no puedo arriesgarme ¿viste lo que hizo a Torubiel estandotado? no puedo arriesgarme no me interesa lo que puedes o lo que no ¿qué es lo que os imagináis? ¿pensáis que os permitiré cometer un asesinato? ¿aquí en mi tierra? ¿junto a mi pueblo? vosotros malditos tontos largo de aquí con vuestros arcos porque si no os ensalto en mis cuernos ¡uc! ¡uc! Torque Filabanderer le apoyó las manos en el cinturón esto que tenemos que hacer es necesario Dubelsheis es y no necesidad échate un lado Torque el cuerno cabra movió las orejas berreó aún más fuerte abrió desmesuradamente los ojos y dobló el codo en un gesto insultante muy popular entre los enanos aquí no vais a matar a nadie subíos a los caballos y largaos a vuestras montañas al otro lado del puerto si no vais a tener que matarme a mí también ser razonable dijo despacio el elfo de cabellos blancos si los dejamos vivos los humanos se enterrarán de lo que haces te atraparán y te torturarán los conoces los conozco bramó el diablo todavía cubriendo con su cuerpo a Geralt y Hasquier resulta que los conozco mucho mejor que vosotros y a decir verdad no sé quién es mejor de los dos lamento haberme aliado con vosotros Filabanderer tú mismo lo quisiste habló con frialdad el elfo dando una señal a los arqueros tú lo quisiste Torque las perelean ebelían los elfos sacaron las flechas de las aljabas vete Torque dijo Geralt apretando los dientes esto no tiene sentido échate a un lado el diablo sin moverse del sitio le hizo el gesto de los enanos escucho una música sollozó de pronto Hasquier suele suceder afirmó el brujo mirando las puntas de las flechas no te preocupes no es ninguna vergüenza volverse tonto del miedo el rostro de Filabanderer se transformó se contrajo en un gesto extraño el seide de cabellos blancos se dio la vuelta con violencia gritó a los arqueros breve y precipitadamente los arqueros bajaron los arcos Lille entró en el claro ya no era la delgada muchacha de aldea vestida con un traje de lana cardada a través del alta hierba del calvero venía no no venía fluía hacia ellos una reina desplandeciente de cabellos de oro de ojos de fuego la maravillosa reina de los campos decorada con guirnaldas de flores espigas tallos de hierba a su izquierda renqueaba sobre unas patitas inseguras un cervatillo a su derecha se arrastraba un enorme erizo danameaf dijo con veneración filabandrel y luego inclinó la cabeza y se hincó de rodillas el resto de los elfos se puso también de rodillas lentamente como con desgana uno tras otro cayeron sobre las rodillas e inclinaron la cabeza rindiendo homenaje la última que se arrodilló fue torubiel hael danameaf repitió filabandrel Lille no respondió al saludo se detuvo algunos pasos por delante de los elfos posó su mirada celeste en Hasquier y Geralt torqued aunque también de rodillas e inclinado inmediatamente se puso a liberar a los prisioneros ninguno de los Eide se movió Lille estaba delante de filabandrel no habló no produjo el más mínimo sonido pero el brujo vio los cambios en el rostro del elfo percibió el aura que les envolvía y no tuvo ninguna duda de que entre ellos estaba llevando a cabo un intercambio de pensamientos el diablo lo agarró de pronto por las manos tu amigo való en voz baja decidió desmayarse qué oportuno qué hacemos dale un par de soplamocos con gusto filabandrel se levantó a una orden suya los elfos se lanzaron a ensillar los caballos ven con nosotros danameaf dijo el elfo de cabellos blancos te necesitamos no nos abandones eterna no nos prives de tu amor sin él moriremos Lille giró lentamente la cabeza apuntó hacia el oriente en dirección a las montañas el elfo se inclinó dando agua en la mano a su caballo de crines blancas jasquier apareció pálido y emudecido apoyado en el silván Lille le contempló sonrió miró a los ojos del brujo miró largo rato no dijo ni una sola palabra las palabras no eran necesarias casi todos los elfos estaban ya sobre sus monturas cuando se acercaron filabandrel y toruviel general miró a la elfa a sus ojos negros visibles detrás de los vendajes toruviel comenzó y no terminó la elfa agitó la cabeza sacó de un lado de su silla un laúz un maravilloso instrumento de madera ligera artísticamente traciada con un grifo labrado en el mástil sin una palabra le alcanzó el laúz a jasquier el poeta aceptó el instrumento se inclinó también sin una sola palabra pero sus ojos decían mucho salud hombre extraño dijo en voz baja filabandrel a geral tenía razón no son necesarias las palabras no cambiaran nada geral se mantuvo en silencio después de pensarlo añadió el seide llegué a la conclusión de que tenía razón antes cuando decías que te dábamos pena hasta la vista entonces hasta la vista dentro de poco el día en que bajaremos de las colinas para morir con honor te buscaremos entonces zoruviel y yo no nos falles se miraron el uno al otro durante un largo rato y luego el brujo respondió con claridad y brevedad lo intentaré séptimo por todos los dioses geral jasquier dejó de tocar acarició el laúz lo tocó con la mejilla esta madera canta sola estas cuerdas están vivas vaya un tono maravilloso truenos es un precio muy barato el soportar un par de patadas y un poco de miedo por este laúz me habría dejado patear de al amanecer a la puesta de sol si hubiera sabido lo que iba a ganar geral me estás escuchando es difícil no oíros el brujo sacó la cabeza de las páginas del libro miró al diablo el cual sería empeñado en soplar un extraño caramillo hecho de pedazos de cañas de distinto tamaño os oigo yo y os oyen por todos los alrededores duvelheises que no alrededores torque soltó la flauta desierto y eso es todo despoblado culo del mundo ay echo de menos mis cañaverales echa de menos los cañaverales se rió Jaskier mientras recorría con cuidado los misteriosos horalieves de la caja de laúz entonces habría que haberse quedado en aquella espesura como ratón en su ratonera en vez de asustar a mozas destrozar en seres y cagarse en el pozo pienso que ahora serás más cuidadoso si te abstendrás de machanzas ¿no, torque? me gustan las chanzas afirmó el diablo mostrando los dientes y no me imagino vivir sin ellas pero como queráis os prometo que en mis nuevos territorios seré más precavido haré travesuras con discreción la noche era nublada y borrascosa el viento doblaba las cañas susurraban las ramas de los matorrales entre los que habían acampado Jaskier echó unos leños al fuego torque se atrafagó en su lecho espantando los mosquitos con su rago en el lago un pez dio un salto describiré en un romance toda nuestra aventura en el confín del mundo proclamó Jaskier y a ti también te describiré en ella torque no pienses que te vas a ir de rositas grando el diablo porque entonces yo haré también un romance y te describiré a ti y de tal modo que durante 20 años no te vas a poder mostrar delante de personas decentes así que ten cuidado ¿gerald? ¿qué? ¿has leído algo interesante en ese libro que son sacaste de forma vergonzosa a los labriegos? por supuesto pues léenoslo mientras el fuego aún alumbra sí, sí Jaskier rasgueó las sonoras cuerdas de la uz de Toruviel lee geral el brujo se apoyó en los codos acercó el libro a la lumbre contemplarla se puede comenzó en el estío en de los días de mayo y junio hasta los días de octubre más lo más corriente es en la festa de augusto a la que los antiguos nombraban lammas aparecese ella como la doncella de pelo claro envuelta toda en flores y todo lo vivo acude a ella y siente apego de ella tanto las verduras y hierbas como las animalías por eso su nombre de ella es vivia los antiguos la nombraron dana mevi y la adoraban con grande devoción y fasta los barbudos contra que viven dentro de las sierras y no en la mitad de los campos la veneran y la nominan bloenen magde dana mevi murmuró Jaskier dana meaf la doncella de los campos por donde vivía anda la tierra para y florece y rebulle de todas las criaturas tal es su poder las naciones todas le entregan ofrendas con veneración en vana esperanza de que a ellos y no a campos ajenos vivia los visite porque ítem se dice que vendrá el tiempo en que al fin vivia asiento tome entre aquellas gentes que ella misma escoja pero es esto solo cuento de mulleres pues los sabios dicen que vivia las tierras todas ama y todo lo que se cría y crece en ella por igual sin diferencia el pequeño árbol o el gusano cualquier y las gentes todas no son para ella más que el árbol delgado pues y también ellos habrán de pasar algún día y nuevos vendrán otras tribus y gentes y vivia eterna es fue y será siempre por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos cantó el trovador y tañó el aúz torques se le unió con un agudo tono de su silbato de caña sea alabada doncella de los campos por la belleza por las flores de dol balatanna pero también por la piel del que suscribe por la piel que salvaste de que la agujerearan con la punta de una flecha ¿sabéis? os diré algo dejó de tocar abrazó el aúz como si fuera un niño y se puso triste creo que no hablaré en mi romance de los elfos y de las dificultades con las que tienen que bregar no faltarían buitres dispuestos a irse a las montañas ¿por qué adelantar? el trovador se cayó termina dijo el torque con amargura quería decir adelantar aquello que es inexorable inevitable no hacemos de eso les cortó Geralt ¿para qué hablar? las palabras no son necesarias tomad ejemplo de Lille se comunicaba telepáticamente con los elfos murmuró el bardo lo sentí no es cierto Geralt tú eres capaz de percibir tal comunicación ¿entendiste de qué? ¿lo que le comunicaba el elfo? un tanto ¿de qué hablaba? de la esperanza de que todo se renueva y no deja de renovarse solo eso es suficiente mmm Geralt Lille vive en la aldea entre los humanos ¿crees que? que se quedará entre ellos aquí en Dol Baltanna puede ser sí sí que si los humanos se muestran dignos de ello si el confín del mundo continúa siendo el confín del mundo si somos capaces de respetar las fronteras venga basta de tanto hablar muchachos es hora de dormir cierto la medianoche se acerca el fuego se marchita me quedaré un rato todavía siempre me sale mejor las rimas junto a un fuego que se apaga y necesito un título para mi romance un título bonito quizá el confín del mundo demasiado banal bufó el poeta incluso si se trata de hecho del confín del mundo hay que definir este lugar de otro modo una metáfora doy por hecho que sabes lo que es una metáfora ¿eh Geralt? mmm dejadme pensar allá donde joder allá donde buenas noches dijo el diablo la voz de la razón 6 el brujo desató la camisa despegó lino mojado de su nuca en la cueva hacía calor mucho incluso en el aire flotaba un vapor húmedo y pesado que goteaba sobre las musgosas peñas y las planchas de basalto de las paredes alrededor todo eran plantas crecían en gavetas en el suelo en cavidad de rellenas de turba en grandes cajones dornajos y jardineras se encaramaban por las paredes de piedra apoyadas en andamios y varas de madera Geralt las miró con interés reconociendo algunas bastante raras aquellas que entraban dentro de la composición de los elixires y medicamentos de los brujos filtros mágicos y pociones de hechicería había otras todavía más extrañas cuyas propiedades podía poco más que imaginarse e incluso algunas que no conocía en absoluto y de las que jamás había oído hablar vio masas de nósterix de hojas estrelladas cubriendo las paredes de la cueva compactas bolas de cabez y vientos que sobresalían de enormes urnas vástagos de arenaria llenos de vallas tan rojas como la sangre reconoció las jaspeadas y carnosas hojas de la escorocela las ovaladas y amarillo burdeos de la no me intentes y las oscuras agujas de la piloritca alcanzó a ver las moles de musgo de hojas pingadas de la sangripuesta los bulbos brillantes del ojo de cuervo y los pétalos rayados como tigre de la orquídea ratonera en la parte más oscura de la cueva se percibían los abombados ejemplares de los hongos sin naca grises como una chimene obstruida no lejos crecía la si es y grona una hierba capaz de neutralizar cadato sino veneno conocido saliendo de urnas empotradas profundamente en el suelo unas escuéridas escobillas de un amarillo grisáceo traicionaban al ranog una raíz de poderosas y universales virtudes medicinales el centro de la cueva lo ocupaban plantas acuáticas geral vio cubas llenas de cuernillos y pestañas de tortuga y estanques cubiertos de una densa piel de bajo tierras plantas útiles para proteger de los parásitos colecciones de vasos llenos de retorcidos rizomas de dobles rejos alucinógenos esbeltos criptocores verde oscuro y ovillos de nematodos estaba también la fangosa y encenegada corita y había cultivos incontables de mohos algas y líquenes pantanosos neneque con las mangas del hábito de sacerdotisa recogidas sacó de una cesta unas tijeras un pequeño rastillo de hueso y sin una palabra se puso a trabajar geral se sentó en un banco entre dos columnas de luz que caían atravesando sendas placas de cristal en el techo de la caverna la sacerdotisa murmuraba y ronroneaba en voz baja mientras introducía vilmente las manos en la espesura de hojas y tallos hacía chasquear las tijeras y llenaba la cesta de manojos de hierbas arreglaba también las varitas y los marcos que sujetaban las plantas removían la tierra de vez en cuando con el rastrillo a veces murmurando con colera arrancaba tallitores secos o podridos los arrojaban a unos esportillos repletos de humus para disfrute de hongos y de otras plantas provistas de vainas y tortuosamente retorcidas que el brujo no conocía ni siquiera estaba seguro de si se trataba de plantas le parecía que los brillantes rizomas se movían ligeramente tendiendo en dirección a las manos de la sacerdotisa unos plantones peludos hacía calor mucho calor ¿Geral? ¿Sí? combatió la somnolencia que le amenazaba Nenneke jugueteando con las tijeras le contemplaba desde detrás de unas plumosas hojas de esperigularia no te vayas todavía quédate unos cuantos días más no Nenneke eso era ya de que me ponga en camino ¿qué te hace apresurarte? no tienes que preocuparte de Jerebar y ese vagabundo de Hasquier bien se puede ir solo a romperse la crisma por ahí quédate Herald no Nenneke la sacerdotisa la sacerdotisa hizo chasquear las tijeras ¿acaso tienes tanta prisa por irte del santuario porque tienes miedo de que ella te encuentre aquí? sí reconoció no sin resistencia lo has adivinado no era una adivinanza muy difícil murmuró pero tranquilízate Jennifer ya estuvo aquí hace dos meses no volverá pronto porque discutimos no no por ti ni siquiera pregunto por ti no preguntó ahí te duele se rió la sacerdotisa eres egocéntrico como todo hombre no hay nada peor que el desinterés ¿no es cierto? la indiferencia pero no no te deprimas conozco demasiado bien a Jennifer no preguntó por nada pero miraba a todos lados buscando huellas tuyas y estaba muy enfadada contigo lo percibí ¿por qué discutisteis? por nada que a ti te interese de cualquier modo ya lo sé no lo creo afirmó con tranquilidad Nenneke arreglando unas varitas lo que sabes de ella es bastante superficial lo que ella sabe de ti dicho sea entre paréntesis también lo cual es típico de una relación como la que os une u os ha unido ninguno de los dos prestéis atención a nada hacéis una valoración en extremo emocional de los resultados mientras ignoráis las causas estuvo aquí para intentar curarse afirmó con frialdad por eso os peleasteis reconócelo no reconozco nada el brujo se levantó se enderezó bajo la luz de uno de los tragaluces permíteme un momento Nenneke echa un vistazo a esto abrió un bolsillo secreto en su cinturón extrajó un pequeño bulto un saquito a miniatura hecho de piel de cabra derramó el contenido sobre una mano dos diamantes un rubí tres hermosos jades una interesante ágata Nenneke sabía de todo ¿cuánto te han costado? dos mil quinientos ducados temerios la paga por la astríge de Bicima por un cuello desgarrado se enojó la sacerdotisa ¿qué más da? cuestión de precio pero hiciste bien en invertir el dinero en estas piedras preciosas los ducados tienen hoy día una cotización muy baja y el precio de las piedras en Bicima no es muy alto demasiado cerca de las minas de los enanos en Mahakam si vendes estas piedras en novigrado te darán por lo menos quinientas coronas novigradas y la corona está en este momento así ducados y medio y subiendo me gustaría que lo aceptaras ¿en depósito? no el jade puedes guardarlo para el santuario como, digamos mi sacrificio a la diosa Melitele y el resto de las piedras son para ella para Jennefer dáselas cuando vuelva por aquí que con toda seguridad será pronto Neneke le miró directamente a los ojos yo no lo haría en tu lugar créeme la harás enfadarse aún más si esto es posible deja todo tal y como está porque no estás en posición de cambiar ni de mejorar nada huyendo de ella te comportaste digamos que de una forma no especialmente digna de un hombre adulto intentando borrar tu propia culpa con alhajas te comportas como un hombre demasiado maduro hasta pasado diría yo la verdad es que no sé qué tipo de hombre soporto menos era demasiado opresiva murmuró volviendo el rostro no podía soportarlo me trataba como a basta dijo con sequedad no me llores en el regazo no soy tu madre ¿cuántas veces tendré que decirlo? tampoco tengo intención de ser tu confidente me importa un pimiento como te trato y menos todavía me importa como la trataste tú a ella y no tengo ni la más mínima intención de hacer de Celestina ni de entregarle esas estúpidas piedras si quieres hacer el tonto hazlo sin mi intercesión no me has entendido no pienso andar rogándole ni comprarla sin embargo le debo algo y el tratamiento que ella pretende es al parecer muy caro quiero ayudarla eso es todo eres más tonto de lo que pensaba nene que soltó la cesta en el suelo ¿un tratamiento caro? ¿ayudar? Gerald para ella tus piedrecillas son minucias que no valen un escupitajo ¿sabes acaso lo que Jennifer puede cobrar por hacerle desaparecer el embarazo a una gran dama? eso en concreto lo sé y también que por el tratamiento de la infertilidad cobre incluso más lástima que no se puede ayudar a sí misma por eso busca ayuda en otros lados como por ejemplo contigo nadie le puede ayudar a ella es absolutamente imposible es una hechicera como la mayoría de los magos tiene las gónadas atrofiadas por completo insuficientes y esto no es recuperable jamás podrá tener un niño no todas las hechiceras son estériles algo sé sobre ello y tú también también nene que entre cero a los ojos lo sé no puede ser una regla aquello para lo que hay excepciones por favor no me cuentes ahora banales mentiras sobre excepciones que confirman las reglas cuéntame algo sobre las excepciones en sí sobre las excepciones respondió con frialdad se puede decir solamente una cosa que las hay y no más y jennefer por desgracia ella no es una excepción al menos no en cuanto a la esterilidad de la que hablamos porque en otros aspectos sería difícil hallar mayor excepción que ella los hechiceros geral no tomó en cuenta ni su frialdad ni sus alusiones han conseguido ya resucitar a los muertos conozco casos viendo comentados y la resurrección de los muertos es bastante más difícil que la reparación de la atrofia de miembros u órganos me parece a mí mal te parece porque yo no conozco ni un solo caso documentado del éxito de una reparación de atrofias o de una regeneración de glándulas endocrinas geral basta ya esto comienza a recordar a una consulta tú no tienes ni idea de medicina y yo sí y si te digo que jennefer pagó por ciertas capacidades el precio de perder otras entonces esto es así si es tan evidente no entiendo por qué ella todavía intenta tú entiendes poco le interrumpió la sacerdotisa poquísimo deja de preocuparte por las aflicciones de jennefer y piensa en las propias también tu organismo fue sometido a cambios que son irreversibles la forma de proceder de jennefer te extraña pero ¿qué dices de ti mismo? para ti también tendría que ser evidente que nunca serás un ser humano y sin embargo todo el tiempo intenta serlo cometiendo errores humanos errores que un brujo no debería cometer él se apoyó en la pared de la cueva se limpió el sudor de las cejas no contestas afirmó Neneke sonriendo levemente no me extraña no se discute fácilmente con la voz de la razón estás enfermo geral eres un inválido reaccionas mal a los elixires tienes la respiración acelerada la acomodación del ojo es demasiado lenta tu reflejo es tan bien no te salen ni las señales más sencillas y tú quieres ponerte en camino lo que tienes que hacer es ponerte en tratamiento es necesaria una terapia y antes de ella un trance por eso me enviaste a Yola como parte de la terapia para facilitar el trance eres tonto pero no hasta ese punto Neneke se dio la vuelta introdujo la mano entre unos tallos carnosos desconocidos para el brujo bien como quieras habló con mayor libertad sí te la envié como parte de la terapia y por cierto que funcionó al día siguiente reaccionaste mejor estabas más tranquilo aparte de eso Yola también necesitaba terapia no te enfades no me enfado con la terapia ni con Yola pero sí con la voz de la razón que estás escuchando no respondió el trance es necesario repitió Neneke midiendo con la mirada a su jardín cavernario Yola está dispuesta ha establecido contacto físico y psíquico contigo si quieres irte lo haremos esta noche no, no quiero entiende Neneke que en el trance y Yola puede comenzar a ver a profetizar a leer el futuro precisamente de eso se trata precisamente y yo no quiero conocer el futuro ¿cómo podría hacer lo que hago si lo conociera? y de todos modos yo ya lo conozco ¿estás seguro? no respondió bueno de acuerdo suspiró vámonos ah, Gerald no quiero ser indiscreta pero cuéntame cuéntame cómo os conocisteis tú y Yennefer ¿cómo comenzó? el brujo sonrió comenzó con que Hasquier y yo no teníamos nada para el desayuno y decidimos pescar ¿he de entender que en vez de un pez pescaste a Yennefer? te contaré cómo fue pero mejor después de la cena porque me ha entrado un poco de hambre vamos pues ya tengo todo lo que necesitaba el brujo se dirigió a la salida pase otra vez de la vista por la caverna invernadero ¿Nenne qué? ajá la mitad de lo que tienes aquí son plantas que no crecen ya en ningún otro lugar del mundo no me equivoco ¿verdad? no te equivocas más de la mitad ¿cómo explicas eso? si te digo que por voluntad de la diosa Melitele seguro que no te basta seguro que no me lo imaginaba Nenne que sonrío ¿sabes, Gerald? nuestro hermoso sol todavía alumbra pero ya no como antes si quieres léete un libro pero si no quieres perder tiempo en ello puede que te satisfaga la explicación de que el cristal de que está hecho el techo actúa como un filtro elimina las radiaciones mortales de las que cada vez hay más en la luz del sol por eso crecen aquí plantas que ya no verás crecer en su estado natural en ningún otro lugar del mundo comprendo afirmó con la cabeza el brujo ¿y nosotros, Nenne que? ¿qué nos pasará? el sol también luce sobre nosotros ¿acaso no debiéramos nosotros también escondernos debajo de un tejado parecido? de hecho debiéramos hacerlo suspiró la sacerdotisa pero ¿pero qué? pero ya es demasiado tarde primero el siluro sacó al aire su cabeza y sus bigotes ciro con fuerza salpicó removió el agua su blanco vientre destelló al sol cuidado cuidado jasquier gritó el brujo clavando los talones en la arena mojada sujeta hombre sujeto resolló el poeta madre mía qué monstruo un leviatán y no un pez nos vamos a poner las botas por los dioses suelta suelta que se rompe el sedal el siluro se hundió hasta el fondo y con un repentino ataque se movió bajo la corriente en dirección a los meandros del río el sedal silbó los guantes de jasquier y geral echaron humo tira geral tira no sueltes porque se enredará en alguna raíz que se rompe el sedal no se rompe tira se enderezaron tiraron con un sirvido el sedal cortó el agua vibró lanzó gotitas que destellaban como mercurio bajo el fuego del sol naciente de pronto el siluro emergió se agitó sobre la superficie la tensión de la cuerda disminuyó comenzaron a recuperar espacio lo ahumaremos jadio jasquier lo llevaremos a la tía y mandaremos que lo ahumen y con la cabeza haremos una sopa cuidado notando el fondo del río bajo su vientre el siluro sacó del agua la mitad de su cuerpo de una roba le torció la cabeza removió el agua con su cola plana y se hundió abruptamente en las profundidades de nuevo salió humo de los guantes tira tira a la orilla con el hijo de puta el sedal tiembla suelta jasquier aguanta no tengas miedo con la cabeza haremos una sopa arrastrado de nuevo a la orilla el siluro agitó y tiró con rabia señalando que no se iba a dejar meter en la olla con tanta facilidad las salpicaduras alcanzaron más de una braza por encima vamos a vender la piel jasquier apoyándose tiró del sedal con ambas manos rojo por el esfuerzo y con los bigotes con los bigotes vamos a hacer nadie jamás llegó a enterarse de lo que pensaba hacer el poeta con los bigotes del siluro el sedal se rompió con un chasquido y ambos pescadores perdieron el equilibrio y cayeron sobre la harina mojada me cago en la puta gritó jasquier mientras que le corazonaba por entre los juncos tanta comida que se ha perdido así revientes hijo de siluro te lo dije geral se limpiaba la culera de los pantalones te dije que no tiraras con tanta fuerza te has cargado el asunto compañero de ti se saca un pescador lo mismo que del culo de una cabra una trompeta no es cierto se enfadó el trovador el que ese muestro picara fue cosa mía interesante no moviste un dedo para ayudarme a colocar el sedal tocabas el auz y le dabas la lata a todos estos alrededores más no hiciste te equivocas sonrió jasquier porque sabes cuando te quedaste dormido quité del anzuelo el gusano y puse un cuervo muerto que encontré entre las hierbas quería ver tu cara por la mañana cuando sacaras el cuervo y el siluro se atragó el cuervo ni una mierda habría picado en tu gusano picó, picó el brujo escupió al agua mientras enrollaba el sedal a una horquilla de madera pero se rompió porque alguien tiraba como un idiota en vez de hablar recoge los otros sedales el sol ya ha salido es hora de ponerse en camino voy a hacer el equipaje ¿Geral? ¿Qué? en el otro sedal hay algo también no, leches solo se había enganchado cojones, pesa como una piedra no soy capaz va la saqué jaja, mira que he sacado es un barco naufragado en tiempos del rey Deathmoth vaya una mierda mira, Geral Hasquier, por supuesto, exageraba la maraña que había sacado del agua formada por cuerdas retorcidas resto de redes y algas era impresionante pero estaba muy lejos de las medidas de los barcos de tiempos del legendario rey el bardo echó el montón de fuscas sobre la playa y comenzó a escarbar en él con la punta de la bota las algas casi se movían solas de todas las anguijuelas, gusanos y pequeños cangrejos que tenían eh, mira lo que he encontrado Geral se acercó con curiosidad el hallazgo resultó ser un jarro de barro desascarillado, una especie de ánfora de dos asas enredada en una red, oscurecida a causa de las algas podridas y las colonias de moluscos y caracoles chorreando apestoso cieno ja, gritó de nuevo orgulloso Hasquier ¿sabes acaso qué es esto? por supuesto, es un cacharro viejo te equivocas, anunció el trovador rascando con un pedacito de madera los moluscos y el barro apelmazado y petrificado esto es nada más y nada menos que una jarra encantada dentro de ella hay un genio que cumplirá mis tres deseos el brujo resopló pude reírte Hasquier terminó la limpieza, se inclinó y golpeó a la anfuerra pero en la boca tiene un sello y en el sello un símbolo de hechicería ¿cuál? muéstramelo de eso nada el poeta escondió el jarro detrás de su espalda ¿y qué más, Nicolás? yo lo encontré y necesito todos y cada uno de los deseos no toques ese sello, déjalo largo, dijo, es mío Hasquier, ten cuidado ni pensarlo no lo toques ¡ay, la madre que te echó! del jarro, que durante el forcejeo había caído en la arena fluyó un humo brillante y rojo el brujo dio un salto y se fue en dirección al campamento a por su espada Hasquier, cruzando las manos sobre el pecho ni siquiera se atrevía a respirar el humo rebulló se concentró en una bola irregular que colgaba a la altura de la cabeza del poeta la bola tomó la forma de una cabeza caricaturesca sin nariz, con grandes ojos y algo parecido a un pico la cabeza tenía alrededor de una braza de diámetro genio, habló Hasquier con las piernas temblándole yo te he liberado y desde ahora soy tu amo mis deseos son la cabeza chasqueó el pico que no era un pico sino algo en forma de labios caídos deformes y cambiantes huye, gritó el brujo huye, Hasquier mis deseos, continuó el poeta son los siguientes en primer lugar, que a Baldo Marx, trovador de Cildaris le caiga un rayo en segundo lugar, en Cald vive la condesa Virginia la cual no quiere dárselo a nadie que me lo dé a mí en tercer lugar nadie llegó ante las ejamas de cual era el tercer deseo de Hasquier la monstruosa cabeza expuso de sí dos garras o más monstruosas y agarró al bardo por la garganta Hasquier chilló Gerald se llegó a la cabeza en tres saltos acero la espada de plata y cortó desde la oreja atravesándola por el centro el aire huyó la cabeza estalló en humo y creció violentamente doblando su diámetro la monstruosa boca, ahora sensiblemente más grande se abrió, chasqueó y baladró las garras sacudieron violentamente a Hasquier que se agitaba como loco y lo golpearon contra la tierra el brujo colocó los dedos en la señal de Arth y descargó en la cabeza la máxima energía que fue capaz de movilizar la energía, materializándose en el espacio que rodeaba la cabeza en forma de un esplendor cegador dio en su objetivo hubo un alarido tal que a Gerald le silbaron los oídos y del aire lanzado por la implosión hasta se doblaron los juncos el monstruo gritó ensordecedoramente creció aún más pero soltó al poeta flotó hacia arriba se bamboleó y voló sobre la superficie del agua agitando las garras el brujo se dirigió a atender a Hasquier que yacía inmóvil en ese momento sus dedos tocaron un objeto circular semi enterrado en arena se trataba de un sello de latón decorado con la señal de una cruz quebrada y una estrella de nueve puntas la cabeza que colgaba sobre el río había tomado ya el tamaño de un montón de heno el morro abierto y berreante recordaba más a la puerta de un establo de tamaño mediano sacando las garras el monstruo atacó Gerald sin saber qué hacer apretó el sello en el puño y apuntando los brazos en dirección al atacante murmuró la fórmula de un exorcismo que le había enseñado una vez cierta sacerdotisa nunca hasta entonces había usado esta fórmula puesto que por principio no creía en supersticiones el efecto sobrepasó sus expectativas el sello sirvó y se calentó con violencia quemando la mano la gigantesca cabeza se detuvo en el aire colgó inmóvil sobre el río colgó así por un instante al final abulló gritó y se disolvió en una humareda pulsante en una gran nube de humo la nube se hizo muy fina y con asombrosa velocidad se lanzó volando por encima del río dejando en la superficie del agua una estela vibrante en unos pocos segundos desapareció en la lejanía solo el agua traía de vez en cuando algún aullido apagado el brujo se inclinó sobre el poeta que estaba hecha una bola sobre la arena ¿Jasquier? ¿estás vivo? Jasquier, voto a Dios ¿qué te pasa? el poeta movió la cabeza agitó las manos y separó los labios para gritar Geralt adotó una expresión preocupada y entreceró los ojos Jasquier tenía una voz de tenor bien educada y sonora y bajo la influencia del miedo era capaz de alcanzar sonidos de extraordinarios registros pero lo que se alzó de la garganta del bardo fue un grandido ronco y apenas audible Jasquier, ¿qué te pasa? responde —¡Pu-ta! ¿Te duele algo? ¿Qué te pasa, Hasquier? —¡Pu! —No digas nada. Si todo está bien, afirma con la cabeza. Hasquier apretó los músculos del rostro y con grandes esfuerzos afirmó con la cabeza. Inmediatamente se dobló hacia un lado. Cayó y vomitó sangre, atosigándose y tosiendo. Gerard blasfemó. No podemos, dijo el segundo guardia. Por el portón, nada más que de la salida a la puesta de sol se puede. Por las noches nada. Tales son las órdenes. No dejará ninguno, a menos que tenga la señal real o del burgo maestre, o si es un noble contítulo. Hasquier gimió, se encogió aún más, apoyando la cabeza en las crines del caballo. Tembló, se sacudió. Forcejeó en un vano intento por vomitar. Por el ramificado dibujo de sangre coagulada en el cuello del jinete, fluyó una nueva línea. —Señores, dijo Gerard lo más tranquilo que sabía. Veis que le va mal. Tengo que encontrar a alguien que le cure. Dejadnos pasar, por favor. —No pidáis. El guardia se apoyó en la alabarda. Las órdenes son órdenes. Si os dejo pasar, me pondrán en la picota y luego me echarán del servicio. ¿Y qué les voy a dar entonces de comer a los críos? —No, señor, no puedo. A vuestro amigo bajad el caballo y metedlo en la cámara de la barbacana. Le traremos de comer y aguantará hasta el alba. Si así está escrito. Mucho no queda. —No basta con que le den de comer. El brujo apretó los dientes. Es necesario un sanador, un capellán, un buen médico. A esos de la cama por la noche no los levantaríais, dijo el otro guardia. —Más por vosotros hacer no podemos, sino que no tengáis que acampar bajo la puerta. En la cámara se está caliente y donde tender al herido también hay. Más blando le vendrá que no en la silla. Va, os ayudaremos a bajarlo del caballo. La cámara del interior de la barbacana era en verdad caliente, sofocante, acogedora. El fuego crepitaba alegremente en el hogar y más allá del hogar cantaban obstinadamente los grillos. —A una pesada mesa cuadrada, donde se hallaban dispuestos copas y platos, se sentaban tres hombres. —Perdonad que os molestemos, nobles señores, dijo el guardia que sostenía Hasquier. Espero que no estéis en contra. Aquí el caballero... —Y el otro, herido, pensé. Y bien pensaste. Uno de los hombres volvió hacia él un rostro delgado, agudo y expresivo. Se levantó. Seguid, colocadle sobre el jergón. —El hombre era un elfo. Y también el otro sentado a la mesa. Ambos, como mostraban sus ropas, una mezcla de moda humana y elfa, eran elfos sedentarios, asimilados. El tercer hombre, a primera vista el más viejo, era un ser humano. Un caballero a juzgar por las ropas y por los cabellos entrecanos, cortados de forma que encupieran dentro del yelmo. —Me llamo Chireadán. Se presentó el más alto de los elfos, el del rostro expresivo. Como siempre, no había manera de estimar la edad de un representante del antiguo pueblo. Podía tener tanto veinte como ciento veinte años. Y este es mi pariente, Erdil. Este noble caballero se llama Bratímir. —Un noble —murmuró Geralt—, pero una mirada más atenta al escudo de armas bordado en la túnica desbarató sus esperanzas. El escudo cuartelado con hilas de oro estaba cortado al bies por una barra de plata. Bratímir no solo era hijo ilegítimo, sino también nacido de un vínculo mestizo, humano y no humano. Como tal, aunque con escudo, no podía tenerse por un noble con todos los derechos, y sin duda no le perteneció el privilegio de atravesar las puertas de la ciudad después del anochecer. —Por desgracia, al elfo no se le escapó la mirada del brujo. —También nosotros tenemos que esperar hasta el amanecer. La ley no hace excepciones, por lo menos para tales como nosotros. Le invitamos al grupo, señor caballero. —Geralda Rivia —se presentó el brujo. —Soy brujo, no caballero. —¿Qué le pasa? —Chiriadán apuntó a Haskier, al cual los guardias acababan de tender sobre el jergón. —Parece un envenenamiento. Si es así, puedo ayudarle. Tengo una excelente medicina. —Geralda se sentó, después de lo cual ofrecía una comedida y rápida relación de lo sucedido en el río. Los elfos se miraron el uno al otro. El caballero de cabellos grises dejó escapar la saliva por entre los dientes mientras se masajeaba la cara. —Increíble —dijo Chiriadán. —¿Qué pudo haber sido? —Un genio de una botella —murmuró Bratimir. —Como en un cuento. —No del todo. —Geralda señaló a Haskier, acurrucado en el camastro. —No conozco ningún cuento que termine así. —Las heridas de este pobre —dijo Chiriadán— son evidentemente de naturaleza mágica. Me temo que mis fármacos no sirvan de mucho, pero puedo por lo menos aliviar sus sufrimientos. ¿Le has dado algún medicamento, Gerald? —Elisir contra el dolor. Ven, me ayudarás. Sujétale la cabeza. Haskier bebió con avidez el potingue mezclado con vino. Se atosigó con el último trago. Barbotó. Escupió en el almohadón de cuero. —Yo lo conozco —dijo el otro elfo, Erdil. Es Haskier, trovador y poeta. Lo vi una vez cuando tocaba en el palacio del rey Etaín de Cidaris. —Trovador —le pitió Chiriadán mirando a Gerald. —Mala cosa. Muy mala. Tiene infectado los músculos del cuello y del alalinge. Hay que cortar lo más rápido posible la acción del encantamiento porque, si no, puede ser irrecuperable. —¿Quiere decir esto qué? —¿Quiere decir que no va a poder hablar? —Hablar sí, puede. Pero cantar no. Gerald, sin decir ni una palabra, se sentó a la mesa, apoyó a la frente en los puños cerrados. —Un hechicero —dijo Bratímir—. Es necesario un filtro mágico o un hechizo de sanación. Tienes que llevarlo a otra ciudad brujo. —¿Por qué? —Gerald alzó la cabeza. —¿Y aquí, en Rinde? ¿No hay hechiceros aquí? —Es difícil encontrar un mago en toda Redania —dijo el caballero. —¿No es cierto, señores elfos? Desde el momento en que el rey Eriber empezó a exigir un tributo digno de un ladrón por cada hechizo, los magos boicotean la capital y las ciudades que se distinguen por su afán en cumplir la voluntad real. Y los concejales de Rinde, por lo que he oído, son famosos por sus afanes en lo tocante a este asunto. —¿No es cierto? —Chiriadán, Erdil. —¿Tengo razón? —La tienes —confirmó Erdil. —Pero... —¿Chiriadán, puedo? —E incluso debes —habló Chiriadán mirando al brujo. —No hay que hacer un secreto de ello y, en cualquier caso, todo el mundo lo sabe. Toda rinde. —Cierta hechicera, Gerald, está pasando algún tiempo en la ciudad. —¿De incógnito, seguramente? —No del todo —se sonrió el elfo. —La persona de la que hablo es muy individualista. Se burla tanto del boicot que el Consejo de Hechiceros decretara sobre Rinde como de las exigencias de los concejales de aquí. Y esto le está resultando provechoso, pues a causa del boicot hay aquí una gran demanda de servicios mágicos. Por supuesto, la hechicera no paga impuesto alguno. ¿Y el Consejo Municipal lo tolera? La hechicera vive en la residencia de cierto mercader, factor de comercio de novigrado, el cual es al mismo tiempo embajador titular. —Nadie la puede tocar allí. Está en asilo. —Se trata más de un arresto domiciliario que de un asilo —le corrigió Erdil. —Está prácticamente encerrada, pero no puede quejarse de que le falten clientes. Clientes ricos. Gusta demostrar provocativamente que los concejales le traen sin cuidado, montabailes y zambras. Los concejales por su lado están furiosos. Ponen contra ella quien pueden. Le crean mala fama de la forma que les es dado —añadió Chiriadán. Difunden terribles rumores sobre ella, seguramente en la esperanza de que el jerarca de novigrado prohíba al mercader concederle asilo. —No me gusta pillarme los dedos con tales puertas —murmuró Gerald—, pero no tengo lección. ¿Cómo se llama ese mercader embajador? —Beau Berrant. Al brujo le pareció que Chiriadán torcía el gesto al pronunciar el nombre. —Bueno, de hecho, es tu única oportunidad, o mejor dicho, la única oportunidad de este pobre que está ahí tendido a la cama. Pero que la hechicera te quiera ayudar, no sé. —Ten cuidado cuando entres allí —habló Erdil. —Los chivatos del burgo maestro sirvan la casa. Si te detuvieran, ya sabes qué hacer. El dinero abre todas las puertas. Iré en cuanto que dejen pasar el portón. ¿Cómo se llama la hechicera? A Gerald le pareció percibir un ligero rubor en la te de Chiriadán. Pero puede que fuera únicamente el reflejo del fuego en el hogar. Jennifer de Menherberg. Tercero. —El amo duerme —repitió el portero mirando a Gerald desde arriba. Era una cabeza más alta y casi dos veces más ancho de hombros. —¿Estás sordo, vagabundo? —El amo duerme, te digo. —Déjale que duerma —accedió el brujo. —No traigo asuntos para tu señor, sino para la dama, que está aquí alojada. —Tienes un asunto, dices. El portero, al parecer, era una persona bromista, lo que resultaba sorprendente para alguien de su postura y apariencia. Entonces vete a la mancebilla, vagabundo, y haz uso de ella. —Largo. Gerald descolgó de su cintura en un saquito y lo sostuvo la mano agarrándolo por la correa. —No me vas a poder sobornar —dijo con orgullo el cancerbero. —Ni lo pienso. El portero era demasiado voluminoso para tener reflejos que le permitieran esquivar o protegerse del golpe imprevisto de una persona común y corriente. Ante el golpe del brujo, no le dio tiempo ni a cerrar los ojos. El pesado saquito se aplastó contra su sien con un sonido metálico. Se desplomó sobre la puerta, apoyándose con las dos manos en el marco. Gerald lo separó de allí a base de patadas en las rodillas. Le empujó con el hombro y descargó de nuevo el saquito contra él. Los ojos del portero se enturbieron y bizquearon de una forma cómica. Las piernas se abrieron como un cortaplumas. El brujo, viendo cómo el moza John, aunque ya casi inconsciente, agitaba todavía los brazos alrededor de él, lo golpeó con fuerza por tercera vez, directamente en la coronilla. —El dinero —murmuró—, abre todas las puertas. El zaguán estaba oscuro. Desde una puerta a la izquierda le llegaban unos ronquidos. El burjo miró con cuidado. En un desordenado camastro dormía, silbando por la nariz, una gorda con un camiso levantado por encima de las caderas. No era la vista más hermosa del mundo. Gerald metió al portero en la habitacióncilla y cerró la puerta con el cerrojo. A la derecha había otra puerta, entreabierta, y detrás de ella unas escaleras de piedra que conducían arriba. El brujo iba ya a pasarlas por alto, cuando desde arriba le alcanzaron unas apagadas maldiciones, un estrépito y un ruido seco de vajilla rompiéndose. El cuarto era una cocina muy grande, llena de utensilios con olor a hierbas y maderas resinosas. Sobre el suelo de piedra, entre fragmentos de un jarro de barro, blasfemaba un hombre completamente desnudo con la cabeza bajada. Zumo de manzana, su puta madre, balbuceó, agitando la cabeza como un carnero que por error hubieran vestido la muralla de una fortaleza. Zumo de manzana. ¿Dónde? ¿Dónde está el servicio? ¿Qué dice? Preguntó con voz cortes el brujo. El hombre alzó la cabeza y tragó saliva. Tenía los ojos perdidos y muy enrojecidos. Ella quiere zumo de manzana, anunció después de lo cual, levantándose con grandes trabajos, se sentó en un taburete cubierto de una piel de cordero y se apoyó en la estufa. Tengo que... llevárselo arriba, porque si no... ¿Tengo el honor de hablar con el mercader Beau Begant? Más bajo. El hombre torció el gesto dolorosamente. No grites. Escucha. Ahí, en el barilete. Zumo. De manzana. Échalo en algo. Y ayúdame a llegar a la escalera. ¿Vale? Gerard se encogió de hombros. Luego movió la cabeza con compasión. Él, por lo general, evitaba los desesos alcohólicos, pero el estado en que se encontraba el mercader no le era desconocido del todo. Encontró entre los cacharos un jarón y un vaso de cintz. Sacó el zumo del barilete. Escuchó ronquidos y se dio la vuelta. El hombre desnudo dormía, con la cabeza echada sobre el pecho. Por un momento al brujo le entraron ganas de echarle el zumo encima para despertarlo, pero se lo pensó mejor. Salió de la cocina llevando el jarrón. El pasillo se terminaba en unas pesadas puertas labradas. Entró cautelosamente, abriéndola solo en la medida en que era necesario para meterse dentro. Estaba oscuro, así que abrió sus pupilas y arrugó la nariz. En el ambiente había un fuerte olor a vino agrio, velas y frutas pasadas, y algo más que le recordaba una mezcla de perfume de lilas y de grosellas. Miró a su alrededor. La mesa en el centro de la habitación soportaba un verdadero campo de batalla de jarros, garrafas, copas, platos y páteras de plata, cuencos y cubiertos con guarniciones de marfil. El arrugado mantel estaba completamente anegado de vino, lleno de manchas violeta y restos de cera que habían fluido desde los candelabros. Las cortezas de naranjas resaltaban casi como flores entre huesos de cerezas y melocotones, rabos de peras y ásperos racimos de uvas pelados de frutos. Una copa yacía derribada y rota, otra estaba entera, llena hasta la mitad, pero de ella sobresalía un hueso de ganso. Junto a la copa había una zapatilla negra de tacón alto. Estaba hecha de piel de basilisco. No había materia prima más cara que se usase en zapatería. La otra zapatilla yacía bajo una silla y sobre un vestido negro adornado con volantes blancos y bordados de flores que había sido arrojado con negligencia. Gerard se quedó de pie durante un momento, indeciso, luchando con un sentinito de turbación, con ganas de darse la vuelta y salir. Pero esto habría significado que había dejado grogui al gran cerbero en el zaguán innecesariamente. Al brujo no le gustaba hacer nada innecesariamente. En un rincón de la habitación distinguía una retorcida escalera. En los escalones se encontró cuatro marchitas rosas blancas y una servillita manchada de vino y maquillaje carmín. El olor a lila y grosella creció. Las escaleras conducían a un dormitorio cuyo suelo estaba cubierto por una gran piel muy peluda. Sobre la piel yacía una camisa blanca con mangas de puntilla y unas cuantas rosas blancas, y una media negra. La otra media colgaba de uno de los cuatro pilares que sostenían un baldaquino en forma de cúpula sobre la cama. Unas tallas sobre los pilares mostraban faunos y ninfas en diferentes posiciones. Algunas de ellas eran interesantes, otras bastante ridículas. Muchos se repetían ellas, hablando en general. Gerard carraspeó ruidosamente, contemplando un montón de rizos negros que se entreveían por debajo de la colcha de Damasco. La colcha se movió y gimió. Gerard carraspeó aún más fuerte. ¿Vo? Preguntó confusamente el montón de rizos negros. ¿Has traído el zumo? Lo he traído. De por debajo del rizos negro surgieron un rostro pálido y triangular, unos ojos violeta y unos labios grandes y ligeramente torcidos. ¡Aj! Los labios se torcieron aún más. ¡Aj! Me muero de sed. ¡Tenga! La mujer se sentó, arropándose con las sábanas. Tenía unos hombros hermosos y un cuello esbelto. El cuello llevaba una cinta de terciopelo negro con una alhaja en forma de estrella, cuajada de brillantes. Estetuando la cinta, no llevaba nada puesto. Gracias. Le quitó el vaso de la mano. Bebió con avidez. Luego alzó las manos y se tocó las sienes. La colcha se le bajó aún más. Gerard volvió a la vista. Con cortesía, pero de mala gana. ¿Quién eres tú? Preguntó la mujer morena, frunciendo el ceño y tapándose con la colcha. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde diablos está Berrand? ¿A qué pregunta tengo que responder primero? Al instante lamentó la ironía. La mujer elevó la mano, lanzó un rayo dorado. Gerard reaccionó automáticamente colocando ambas manos en la señal del heliotropo. Desvió el hechizo justo delante del rostro, pero la descarga fue tan fuerte que le empujó hacia atrás, contra la pared. Cayó al suelo. No hace falta. Gritó, viendo que la mujer alzaba de nuevo la mano. Doña Jennifer, vengo en paz, sin malas intenciones. Desde la escalera llegó un estruendo. En las puertas del dormitorio aparecieron las figuras de unos sirvientes. Doña Jennifer. Iros. Les ordenó con tranquilidad la hechicera. No me sois necesarios. Se os paga para cuidarme la casa. Pero, ya que esta persona ha sido capaz de llegar aquí, yo misma me ocuparé de ella. Decídselo, señor Berrand. Y a mí, por favor, preparadme el baño. El brujo se levantó con dificultad. Jennifer le miraba en silencio, con el ceño fruncido. Desviaste mi hechizo, dijo por fin. No eres un hechicero. Eso se ve. Pero reaccionaste extraordinariamente rápido. Dime quién eres, tú, intruso en el cuarto de una desconocida. Y te aconsejo que hable rápido. Me llamo Gerald de Rivia. Brujo. Jennifer se incorporó en la cama, agarrándose un fragmento de la anatomía de un fauna esculpido bastante apto para ser agarrado. Sin apartar la vista de Gerald, alzó del suelo un abrigo con cuello de piel. Se envolvió estrechamente en él. Se levantó. Sin apresurarse, se sirvió otro vaso de zumo. Se lo bebía de un trago. Tosió. Se acercó. Gerald, con discreción, se masajeaba la columna vertebral, que por un momento había chocado dolorosamente contra la pared. Gerald de Rivia, repitió la hechicera, mirando hacia él desde detrás de sus rizos negros. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Y con qué objetivo? Espero que no le hayas hecho nada malo a Berrand. No, no lo hice, doña Jennifer. Necesito vuestra ayuda. Un brujo, murmuró acercándose aún más y apretándose en su abrigo. Y para colmo el primero que veo de cerca no es otro que el famoso lobo blanco. He oído hablar mucho de ti. Me lo imagino. No sé lo que te imaginas. Bostezó, después de lo cual avanzó aún más hacia él. ¿Permites? Tocó con el dedo su mejilla. Acercó el rostro, lo miró a los ojos. Él apretó las mandíbulas. Las pupilas solo se te adaptan a la luz o también puedes achicarlas y agrandarlas a voluntad. Jennifer, dijo tranquilo. Cabalgué todo el día hasta rinde, sin detenerme. Esperé todita la noche que se abrieron las puertas. Le di un trompazo al portero que no me quería dejar entrar. Descortés e importuno, molesté tu sueño y tu tranquilidad. Y todo porque mi amigo necesita una ayuda que solo tú le puedes otorgar. Dásela, por favor, y luego, si quieres, hablaremos de mutaciones y aberraciones. Retrocedió un paso. Deformó los labios en un feo gesto. ¿De qué tipo de ayuda se trata? De la regeneración de órganos dañados por la magia. Garganta, laringe y cuerdas vocales. Daños tales como los causados por una niebla escarlata. O muy parecidos. Parecidos, repitió. Hablando pronto y mal, no fue una niebla escarlata la que dañó a tu amigo. ¿Qué es lo que fue entonces? Dímelo. Arrancada del sueño al alba, no tengo ni fuerzas ni ganas de sondearte el cerebro. Mmm. Lo mejor será que comience desde el principio. Oh, no, le interrumpió. Si esto va a ser tan complicado, espérate un poco. El sabor desagradable en los labios, los cabellos enredados, las legañas en los párpados y otras indignidades mañaneras, deduce mis capacidades perceptivas. Baja a los baños que están en el sótano. Enseguida estoy allí y me cuentas todo. Jennifer, no querría ser inoportuno, pero el tiempo vuela. ¿Mi amigo? Gerald, le cortó con sequedad. He salido por ti de la cama y no pensaba hacerlo antes de que sonaran las campanadas del mediodía. Estoy dispuesta a renunciar al desayuno. ¿Sabes por qué? Porque me has traído zumo de manzana. Tenías prisa, la cabeza nublada por los sufrimientos de tu amigo y pese a todo sacrificaste unos minutos por una mujer sedienta. Te has ganado mi simpatía con esto y no está descartado que te ayude. Pero al agua y al jabón no renuncio. Vete, por favor. Está bien. Gerald, dime. Se detuvo en el umbral. Aprovecha la ocasión y bañate tú también. Por tu olor me siento capaz de adivinar no solo la raza y la edad de tu caballo, sino hasta su color. Cuarto. Entró en el baño en el momento en que Gerald, sentado desnudo en un pequeño taburete, se echaba agua por encima con una palangana. Este caraspeó y con vergüenza se dio la vuelta. No te sientas incómodo, dijo, colgando un brazado de ropa en una percha. No me voy a desmayar al ver un hombre desnudo. Trish, Merigold, mi amiga, dice que he visto uno, vistos todos. Él se levantó y se envolvió los muslos con una toalla. Bonita cicatriz, sonrió Jennifer, mirando su pecho. ¿Qué fue? ¿Caiste bajo una sierra en algún aserradero? No contestó. La hechicera todavía le miraba, inclinando coquetamente la cabeza. El primer brujo que me has dado a contemplar de cerca y está desnudito como un pollo. Ajá. Se inclinó poniendo la oreja. Escucho tu corazón, un ritmo muy lento. ¿Eres capaz de controlar la secreción de adrenalina? Ah, perdona, curiosidad profesional. Eres por lo que parece bastante sensible en lo tocante las características de tu organismo. Estás acostumbrado a describir estas características con palabras que no me gustan nada y caes además en el sarcasmo patético, algo que me gusta incluso menos. No respondió. Va, basta de todo esto. El agua se enfría. Jennifer hizo un movimiento como para soltar el abrigo. Se detuvo. Yo me voy a bañar y tú vas a contármelo todo. Ahorraremos tiempo, pero... No quisiera turbarte. Y aparte de eso, apenas nos conocemos. Además, por cortesía... Me daré la vuelta, propuso inseguro. No. Debo ver los ojos de aquel con el que hablo. Tengo una idea mejor. La escuchó pronunciar un hechizo. Sintió una vibración de su medallón y vio al abrigo negro cayendo ligeramente sobre el pavimento. Y luego escuchó el sonido del agua. Ahora soy yo el que no ve tus ojos, Jennifer, dijo. Lástima. La invisible hechicera resopló. Chapoteo en la tina. Cuenta. Gerald terminó de forcejear con los pantalones que se estaba poniendo por debajo de la toalla y se sentó en un pollo. Mientras se abrochaba las cepillas de las botas, narró lo sucedido en el río, reduciendo al mínimo la deslicción de la lucha con el siluro. Jennifer no parecía alguien a quien le pudiera interesar la pesca. Cuando llegó el momento en el que la nube muestruo salió del ánfora, una gran esponja que estaba enjabonando la invisibilidad se detuvo. Vaya, vaya, escuchó. Interesante. Un genio encerrado en una botella. Qué genio ni qué ostras, se opuso. Se trataba de algún tipo de niebla escarlata, algún tipo nuevo, desconocido. Un nuevo y desconocido tipo se merece que se lo llame de alguna manera, dijo la invisible Jennifer. Genio es un hombre que no es peor que otros. Continúa, por favor. Le hizo caso. Los enjabonamientos en la tina produjeron espuma encarnizadamente durante el resto del relato. El agua se salía por los bordes. En cierto momento algo le saltó a la vista. Miró con más atención y percibió los contornos y siluetas mostrados por el jabón que cubría la invisibilidad. Los contornos y siluetas lo turbaron tanto que se cayó. Cuenta. Le apremió una voz que salía de la nada. ¿Qué pasó después? Eso es todo, dijo. Eche a ese genio, como tú le llamas. ¿De qué forma? Una palangana se alzó y derramó agua. El jabón desapareció. La silueta también. Gerald suspiró. Con un hechizo, dijo. Más exactamente, con un exorcismo. ¿Con cuál? La palangana echó agua de nuevo. El brujo comenzó a observar con atención los efectos de la palangana porque el agua, aunque por escasos instantes, también mostraba lo mismo. Repitió el hechizo, de acuerdo con las reglas de seguridad, sustituyendo la letra E por una aspiración. Pensaba que iba a impresionar a la hechicera con su conocimiento de estas reglas, así que se asombró cuando escuchó, en latina, unas carcajadas salvajes. ¿Qué tiene esto de gracioso? ¿Ese exorcismo tuyo? La toalla se dobló en una bola y comenzó a limpiar violentamente los restos de la silueta. Tris se va a morir de risa cuando se lo cuente. ¿Quién te lo enseñó, brujo? ¿Ese hechizo? Cierta sacerdotisa de la catedral de Uldrad. Es el lenguaje secreto de este santuario. Será secreto para el que sea secreto. La toalla chapoteó al borde de la tina, el agua salpicó el suelo, las huellas de pies desnudos marcaron los pasos de la hechicera. Eso no es un hechizo, Geralt. No te aconsejaría repetir esas palabras en otros santuarios. Si no es un hechizo, ¿entonces qué es? Preguntó, mirando cómo dos medias negras delimitaban en el aire, la una detrás de la otra, unas esbeltas piernas. Un gracioso dicho. Unas bragas con volantes abrazaron a la nada de una forma extraordinariamente interesante. Aunque algo falto de censura. Una camisa blanca con grandes choreras en forma de flores trémoló desde arriba y creó una forma. Jennifer, advirtió, el brujo, no llevaba ningún tipo de ballena para sujetar los pechos como muchas otras mujeres. No lo necesitaba. ¿Qué he dicho? Preguntó. Nada importante. Saltó el tapón de una botellita de cristal en forma de prisma que estaba sobre una mesita. En el baño se extendió un olor a lilas y grosellas. El tapón describió unos cuantos círculos y volvió a su sitio. La hechicera botó en los puños, se puso el vestido y se materializó. «Ciérrame», le ofreció la espalda mientras se peinaba con un peine de caray. El peine, según observó, tenía un mango largo y afilado que podía sustituir, en caso necesario, a un estilete. Le cerró el vestido con una lentitud interesada, corchete por corchete, alegrándose del perfume de los cabellos que caían en negra cascada hasta la mitad de su espalda. «Volviendo al ser de la botella», dijo Jennifer, al ponerse en la oreja un pendiente de brillantes, «está claro que no fue tu ridículo hechizo lo que le obligó a huir. La hipótesis más cercana a la verdad es, me da la sensación, que descargó su rabia en tu compañero y huyó, simplemente aburrido». Con toda seguridad, asintió Gerald de mal humor. «No pienso, sin embargo, que echar a volar para ir a Cidaris a estrangular a Valdomarx». ¿Quién es Valdomarx? «Un trovador que tiene a mi amigo, también poeta y músico, por un canalla sin talento y falto de gusto». La hechicera se volvió con un extraño brillo en sus ojos violeta. «¿Acaso tu amigo tuvo tiempo de pedir deseos? Dos, incluso. Ambos monstruosamente idiotas. ¿Por qué preguntas? Al fin y al cabo se trata de una tontería evidente, lo de los digins, genios y espíritus de las lámparas que otorgan deseos». «Una tontería evidente», repitió Jennifer con una sonrisa. «Por supuesto. Es una invención, un cuento sin sentido, como todas las leyendas en las que espíritus buenos y hadas cumplen deseos. Tales cuentos se los imaginan los pobres palurdos que ni siquiera pueden soñar con calmar sus numerosos deseos y anhelos a través de su propia actividad. Me alegra que no te cuentes entre ellos, Gerald de Rivia. «Somos parecidos en espíritu. Yo, si algo deseo, no sueño, sino que actúo, y siempre consigo aquello que deseo. No lo dudo. ¿Estás lista? Estoy lista». La hechicera se ató los cordones de los zapatos, se levantó, incluso con tacón en hora demasiado alta, agitó los cabellos, los cuales mantenían un desorden pintoresco, retorcido y enredado pese al largo peinado a que habían sido sometidos. «Tengo una pregunta, Gerald. ¿El sello que cerraba la botella lo tiene tu amigo todavía?» El brujo lo pensó con cuidado. El sello no lo tenía Huskier, sino él, y además consigo. Pero su experiencia le enseñaba que no hay que contárselo todo a los hechiceros. «Mmm, creo que sí». La engañó acerca de los motivos de su tardanza en contestar. «Sí, creo que lo tiene». «¿Y qué? ¿Es importante el sello este?» «Extraña pregunta», dijo ella secamente. «Para un brujo, especialista en monstruosidades sobrenaturales. Alguien que debiera saber que tal sello es importante hasta el punto de que no hay que tocarlo y no permitir que ningún amigo lo toque». Apretó las mandíbulas. El golpe era certero. En fin, Jennifer cambió el tono a uno significativamente más suave. «Nadie es perfecto. Tampoco los brujos, por lo que se ve. Cualquiera puede cometer errores. Venga, podemos ponernos en camino. ¿Dónde se encuentra tu camarada?» «Aquí, en Rinde, en casa de un cierto Erdil, elfo». Le miró atentamente. «En casa de Erdil», repitió, torciendo los labios en una sonrisa. «¿Sé dónde es? Como me imagino está allí también su primo, Chiré Adán, ¿no? Es cierto. ¿Y qué?» «Nada», le interrumpió. Cerró los ojos. El medallón en el cuello del brujo tembló. Tiró de la cadena. En la húmeda pared del baño, rebrilló una forma de luz que recordaba una puerta entre cuyo marco se remuninaba una nada fosforescente y láctea. El brujo maldijo en silencio. No le gustaban los portales mágicos ni viajar con su ayuda. «Tenemos que...» «Rand, no. No está lejos». «No puedo caminar por las calles de esta ciudad», cortó. «No les gusto mucho. Me pueden insultar, tirar piedras y puede que incluso algo peor. Algunas personas me crean mala fama porque juzgan que hago mi trabajo sin que me castiguen. No tengas miedo. Mis portales son seguros». «Geral, había sido testigo de cómo una vez a través de un portal seguro había volado la mitad del que lo estaba pasando. La otra mitad no la encontraron nunca. Conoció también algunos casos de alguien que había entrado en un portal y se había perdido todo rastro de él. La hechicena acabó de colocarse el cabello y se enganchó al cinturón un saquete con perlas bordadas. El saquete parecía demasiado pequeño como para tener algo dentro aparte de un puñado de reales y un pintalabios. Pero Gerald sabía que no se trataba de una bolsa normal. «Abrázame. Más fuerte, no soy de porcelana. En camino». El medallón vibró, algo relampagueó y Gerald se encontró de pronto en medio de una nada negra en el interior de un frío penetrante. No veía nada, no oía, no sentía. El frío era lo único que registraba su conciencia. Quiso blasfemar, pero no le dio tiempo. Quinto. «Va a hacer una hora desde que entró». Chireadán dio la vuelta a la clepsidra que estaba sobre la mesa. «Empieza a ponerme nervioso. ¿Tan mal estaba Hasquier? ¿No piensas que habría que ir a echar un vistazo allá arriba?» Ella dijo bien claramente que no quería. Gerald terminó de beber el vaso de infusión de hierbas, torciendo la cara con disgusto. Apreciaba a los elfos sedentarios por su inteligencia, tranquila reserva y su específico sentido del humor, pero sus gustos en lo relativo a comida y bebida ni los comprendía ni los compartía. No pienso molestarlas, chireadán. La magia precisa su tiempo, que dure todo el día si hace falta, con tal de que Hasquier sane. En fin, tiene razón». Del cuarto de al lado le llegó el sonido de los martillos. Erzil, por lo visto, vivía en una posada abandonada que había comprado con intención de arreglarle y llevarla en compañía de su esposa, una elfa callada y poco parlanchina. El caballero Bratimir, que después de la noche pasada en el cuerpo de guardia se había unido a la compañía, de propia voluntad había ofrecido su ayuda para los trabajos de reforma. Así, junto con el matrimonio, se había lanzado a cambiar el revestimiento de madera de las paredes apenas se hubo calmado el revuelo causado por la espectacular aparición del brujo y Jennifer saltando desde la pared bajo el centelleo del portal. «Si he de ser sincero», añadió chireadán, «no esperaba que te fuera tan sencillo. Jennifer no es de las personas especialmente espontáneas si se trata de ayuda desinteresada. Los problemas del prójimo no la escandalizan a lo más mínimo ni le alteran el sueño. En pocas palabras, no he oído hablar nunca de que ayudara a alguien desinteresadamente. Me pregunto qué interés tiene en esto para ayudarte a ti y a Hasquier. «¿No exageras?», se rió el brujo. «No me ha causado tan mala impresión. Desde luego le gusta demostrar su superioridad, pero, en comparación con otros hechiceros, con toda esa banda de arrogantes, es la gracia en persona y la amabilidad encarnada. Chireadán también se rió». «Esto es más o menos como si pensaras que el escorpión es más hermoso que la araña porque tiene esa preciosa cola. Cuidado, geral. No eres el primero que la valora así, sin saber que de su gracia y su belleza ha hecho un arma. Un arma de la que hace uso hábilmente y sin escrúpulos. Lo que, por supuesto, no implica que no sea una mujer fascinante y hermosa. ¿No lo negarás, verdad?» Geralt miró al elfo con aire perspicaz. Ya por segunda vez le daba la impresión de percibir en su té de la huella del sonrojo. Le asombraba esto no menos que las palabras de Chireadán. «Los elfos de pura sangre no tienen por costumbre enamorarse de mujeres humanas, incluso de aquellas muy hermosas. Jennifer, por su parte, y aunque atractiva a su manera, no podía considerarse una belleza. Para gustos son los colores, pero era cierto que pocos tenían a las hechiceras como bellezas. Todas procedían de círculos sociales donde el único destino de las hijas era casarse. ¿Quién podía pensar en enviar a su hija años de penosa ciencia y a la tortura de cambios somáticos si se la podía casar y emparentar con provecho? ¿Quién deseaba tener en la familia una hechicera? La hechicera, pese al respecto del que gozaban los magos, la familia de la hechicera no sacaba de ello el más mínimo beneficio porque antes de que la muchacha terminara su educación, dejaba de ligarlos cualquier lazo. Lo único que contaba era la hermandad de los negromantes. Por eso quienes se convertían en hechiceras eran exclusivamente las hijas que no tenían ninguna posibilidad de hallar un marido. En contraposición a las sacerdotisas y las druidas, a quienes no les gustaba aceptar muchachas feas solisiadas, las hechiceras aceptaban a toda la que mostrara predisposición. Si una niña atravesaba la criba de los primeros años de aprendizaje, entraba en juego en la magia, enderezando e igualando piernas, reparando huesos malunidos, remendando labios, leporinos, eliminando cicatrices, granos y las marcas de la viruela. La joven hechicera se volvía atractiva porque así lo exigía el prestigio de su profesión. El resultado eran las mujeres pseudohermosas con enojados y fríos ojos de feuchas. Unas feuchas que no eran capaces de olvidar su fealdad oculta tras una máscara mágica, oculta no para hacerlas más felices sino para realzar el prestigio profesional. No, Gerard no entendía a Chire Adán. Sus ojos, ojos de brujo, registraban demasiadas peculiaridades. No, Chire Adán, respondió a la pregunta. No te lo niego. Te agradezco la advertencia, pero lo único que me interesa aquí es Hasquier. Sufrió daño por mi causa, en mi presencia. No alcancé a salvarlo. No supe ayudarlo. Me sentaría en la cola de un escorpión con el culo al aire si supiera que eso le iba a ayudar. De eso, sobre todo, te tienes que guardar, sonrió enigmático el elfo, porque Jennifer lo sabe y le gusta utilizar tal conocimiento. No confíes en ella, Gerard, es peligrosa. No respondió. Arriba sonó una puerta. Jennifer apareció en lo alto de la escalera, apoyándose en la balustrada de la galería. Brujo, ¿podrías venir un momento? Desde luego. La hechicera apoyó la espalda en la puerta de uno de los pocos cuartos más o menos amueblados en el que habían metido al sufriente trovador. El brujo se acercó, mirando en silencio. Vio el hombro izquierdo de ella, un pelín más alto que el derecho. La nariz, un pelín demasiado larga. Los labios, un poco demasiado anchos. La barbilla, un poco demasiado corta. Las cejas, demasiado irregulares. Los ojos. Veía demasiadas peculiaridades, completamente innecesario. ¿Qué hay con Hasquier? ¿Dudas de mis conocimientos? Todavía dudaba. Tenía la figura de una veinteañera, aunque prefería no adivinar su verdadera edad. Se movía con gracia natural, sin afectación. No, no había manera de saber cómo había sido antes. Lo que se le había corregido, dejó de pensar en ello. No tenía sentido. Tu talentoso camarada se pondrá bien, dijo. Recuperará sus capacidades vocales. Cuentas con mi más profundo agradecimiento, Jennifer. Ella sonrió. Vas a tener ocasión de demostrármelo. ¿Puedo ver a Hasquier? Cayó durante un instante, mirándole con una sonrisa extraña, tamborrileando con los dedos en el marco de la puerta. Por supuesto, entra. El medallón en el cuello del brujo comenzó a vibrar con violencia, rítmicamente. En el centro del suelo había una bolsa de cristal del tamaño de una sandía pequeña que ardía con luz lechosa. La bola marcaba el centro de una estrella de nueve puntas, trazada con precisión, cuyas puntas alcanzaban hasta las paredes y los rincones de la habitación. En la estrella había un pentagrama de color rojo. Los bordes del pentagrama estaban marcados con velas negras embutidas en candelabros de extrañas formas. Las velas negras ardían también en la cama sin cabecero sobre la que yacía, cubierto con pieles de carnero, Hasquier. El poeta respiraba con tranquilidad. No resollaba ya y no tosía. De su rostro había desaparecido el gesto de dolor, sustituido por una sonrisa idiota y llena de felicidad. «Duerme», dijo Genefer, «y sueña». Geralt miró los dibujos del suelo. Se podía percibir la magia escondida en ellos, pero sabía que se trataba de magia adormecida, sin desarrollar. Le hizo pensar en el leve murmullo de la respiración de un león dormido, pero que da idea de lo que podría ser el rugido de león. «¿Qué es eso, Genefer?» «Una trampa». «¿Para quién?» «Para ti, durante un momento». La hechicera cerró la puerta con llave y la cogió en la mano. La llave desapareció. «Así que estoy atrapado», dijo él con frialdad. «¿Y ahora qué? ¿Vas a atentar contra mi virtud? No te lo tengas tan creído». Genefer se sentó a la orilla de la cama. Hasquier, todavía con una sonrisa de cretino, gimió bajito. Eran, fuera de toda duda, gemidos de placer. «¿De qué va esto, Genefer?» «Si se trata de un juego, no conozco las reglas». «Te dije», comenzó, «que siempre consigo lo que deseo». «Y resulta que deseo algo que tiene Hasquier. Se lo quitaré y nos separaremos. No tengas miedo, no le pasará nada». «Esa cosa rara que pusiste en el suelo», la cortó, «sirve para invocar a demonios. Allí donde se invoca demonios, siempre le pasa algo a alguien. No lo permitiré». «Nadie le tocará ni un pelo de la cabeza», continuó la hechicera sin prestar atención a sus palabras. «Tendrá una voz aún más hermosa y estará muy contento, e incluso feliz. Todos seremos felices, y nos separaremos, sin pena, pero también sin trauma». «¡Ay, Virginia!» «Mormorojas quiere sin abrir los ojos. Hermosos son tus pechos, más delicados que plumas de cisne. Virginia». «¿Ha perdido la razón?» «¿Delira?» «Sueña», sonrió Genefer. «Sus deseos se cumplen en el sueño». «Le he sondeado el cerebro hasta el fondo. No había gran cosa. Unas cuantas guarrerías, algunos sueños, mucha poesía. Casi nada. El sello con el que estaba sellada la botella del genio. Sé que no lo tiene el trovador, sino tú. Te lo pido». «¿Para qué quieres ese sello?» «¿Cómo responder a tu pregunta?» La hechicera sonrió amenazadamente. «Vamos a probar así. Te importa una mierda, brujo. ¿Te satisface la respuesta?» «No». Sonrió formando también una mueca terrible. «No me satisface. Pero no te atormentes con ello, Genefer. No es fácil satisfacerme. Hasta ahora solo lo han conseguido personas que están por encima de la media». «Una pena. Te quedarás entonces sin satisfacer. Tú te lo pierdes. No hagas gestos que no pegan con tu tipo de belleza y de carnación. Por si no te has dado cuenta, acabas de comenzar a agradecerme lo que me debes. El sello es el primer plazo del precio por la voz del cantante». «Por lo que veo, has dividido el precio en muchos plazos», dijo con frialdad. «Bien, podría haberme lo esperado y me lo esperaba. Pero hagamos que esto sea un negocio honesto, Genefer. Yo compré tu ayuda. Y yo la pago». Ella torció los labios en una sonrisa, pero sus fríos ojos violetas no pestañearon. «En cuanto a eso, brujo, no debes albergar ninguna duda». «Yo», repitió. «Pero no, hasquier. Me lo llevo de aquí a un sitio más seguro. Una vez hecho esto, volveré y pagaré el segundo plazo y los demás. Porque en lo tocante al primero...» Se echó en mano un bolsillito secreto en el cinturón. Sacó el sello de latón con la señal de la estrella y de la cruz partida. «Ten, tómalo. No como un plazo. Acéptalo de un brujo en prueba de agradecimiento por haberlo tratado, aunque por interés propio, mucho mejor de lo que lo hubiera hecho cualquiera de tus cofrades. Acéptalo como prueba de buena voluntad que debiera convencerte de que una vez me haya ocupado de la seguridad de mi amigo, volveré aquí a pagar. No distinguí el escorpión entre las flores, Genefer. Estoy dispuesto a pagar por mi falta de atención». Bonito discurso. La hechicera cruzó las manos sobre sus pechos. «Conmovedor y patético. Una pena que sea en vano. Hasquier me es necesario y se queda aquí. Él ya ha estado cerca de eso que pretendes atraer aquí». Geralt señaló a los dibujos en el suelo. «Cuando termines tu obra y atraigas aquí al genio, pese a tus promesas, Hasquier sufrirá con toda seguridad, puede que más aún que antes, porque al fin y al cabo lo que te interesa es el ser de la botella, ¿no? ¿Piensas controlarlo, obligarlo a que te sirva? No tienes que responder. Sé que no me importa una mierda. Y haz lo que quieras. Invoca aquí incluso a diez demonios. «Pero sin Hasquier. Si eres a Hasquier, esto no será un negocio honesto, Jennifer, y no tienes derecho a exigir un pago por ello. No te permitiré». Se detuvo. «Me interesaba cuándo lo ibas a sentir». Se rió a grandes carcajadas la hechicera. Geralt tensó los músculos. Se esforzó con toda su voluntad, apretando las mandíbulas hasta que le dolieron. No sirvió de nada. Estaba como paralizado. Como una estatua de piedra, como un poste clavado en la tierra. No podía mover ni siquiera el dedo en la bota. «Sabía que eres capaz de detener un hechizo lanzado directamente», dijo Jennifer. «Sabía también que antes de hacer nada, ibas a intentar imponerte con tu elocuencia. Tú hablabas y el hechizo colgado sobre ti actuaba y poco a poco te envolvía. Ahora solo puedes hablar. Pero ya no tienes que imponerte. Sé que eres elocuente. Más esfuerzos en este sentido destruirán el efecto». «Chireadán», dijo con dificultad, aún intentando luchar con la parálisis mágica. «Chireadán se dará cuenta de que intentas algo. Se dará cuenta pronto. Sospechará en cualquier momento porque no confía en ti, Jennifer. No confiaba en ti desde el principio». La hechicera agitó una mano en un amplio gesto. Las paredes de la habitación se disolvieron y tomaron una estructura y un color gris sucio. Desaparecieron las puertas. Desaparecieron las ventanas. Desaparecieron incluso las polvorientas cortinas y los cuadros cagados por las moscas en las paredes. «¿Y qué pasa porque Chireadán se dé cuenta?» Se enfadó con malignidad. «¿Irá por ayuda?» «A través de mi barrera no cruza nadie. Pero Chireadán no irá a ningún sitio ni intentará nada contra mí. Nada. Está bajo mi hechizo. No, no se trata de negromancia. No he hecho nada. Química orgánica común y corriente. Se ha enamorado de mí el idiota. ¿No lo sabías? Incluso pensaba retar a Beu a un duelo. ¿Te das cuenta? Elfo y celoso. Esto se da pocas veces, Geralt. No escogí esta casa sin motivo. Bob Berrandt, Chireadán, Erdil, Hasquier. Efectivamente vas a tu objetivo por el camino más directo. Pero de mí no te vas a servir, Jennifer. Me serviré. Me serviré. La hechicera se levantó de la cama. Se acercó evitando cuidadosamente los símbolos y señales trazados en el suelo. Te dije que me debes algo por la recuperación del poeta. Se trata de una tontería. Un servicio de nada. Después de lo que planeo hacer aquí, me iré inmediatamente de rinde. Y tengo todavía en este polo ciertas cuentas pendientes de pago. Llamémoslo así. Les prometí algo a algunas personas de aquí y yo siempre cumplo lo que prometo. Puesto que, sin embargo, yo sola no soy capaz, tú cumplirás esas promesas por mí. Luchó. Luchó con todas sus fuerzas. En vano. No te canses, brujo. Sonrió con malicia. No sirve de nada. Tienes una voluntad de hierro y bastante resistencia a la magia, pero conmigo y mis hechizos no te puedes comparar. Y no hagas comedia delante de mí. No intentes fascinarme con tu dura y orgullosa masculinidad. Tú solo eres duro y orgulloso con respecto a ti. Para salvar a tu amigo, habrías hecho todo por mí, incluso sin hechizos. Habrías pagado a cualquier precio. Habrías lamido mis botas. Y puede que algo más. Si hubiera deseado algún inesperado entretenimiento. Callaba. Yennefer estaba delante de él, sonriendo y jugueteando con la estrella de Oxidiana acojada de brillantes que portaba la cinta del cuello. Ya en la habitación de Bo, siguió. Después de intercambiar unas pocas palabras, supe cómo eras. Y supe en qué moneda iba a pedirte que me pagaras. Mis cuentas pendientes en ríndelas podría haber satisfecho cualquiera, incluso chiré a Dan. Pero lo harás tú porque tienes que pagar. Por tu orgullo falso. Por tu mirada fría. Por tus ojos que perseguían cada minucia. Por tu faz pétrea. Por tu tono sarcástico. Por atreverte a pensar que puedes estar cara a cara con Yennefer de Benjerberg. Y considerarla un arrogante egoísta. Una maligna hechicera. Y al mismo tiempo mirar con los ojos desencajados sus enjabonados pechos. Paga. Gerald derribia. Lo agarró con las dos manos por los cabellos y lo besó violentamente la boca. Bebió de ella como un vampiro. El medallón en el cuello del brujo vibró. Gerald tenía la sensación de que la cadena se encogía y apretaba contra el músculo del corazón. En su cabeza algo estalló. Los oídos comenzaron a hacer un ruido terrible. Dejó de ver los ojos violeta de la hechicera. Cayó en la oscuridad. Se arrodilló. Yennefer le hablaba suavemente. Con una dulce voz. ¿Te acordarás? Sí, señora. Aquella era su propia voz. Ve entonces y cumple mis órdenes. Como mande, señora. Puedes besarme la mano. Gracias, señora. Sintió que se acercaba a ella de rodillas. En la cabeza le zumbaban diez mil abejas. Su mano olía a lilas y grosellas. Lilas y grosellas. Lilas y grosellas. Un relámpago. Oscuridad. Balustrada. Escaleras. El rostro de Chireadán. Geralt. ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? Tengo su propia voz. Tengo que ir. Por los dioses. Mirad sus ojos. El rostro de Bratimir alterado por el espanto. El rostro de Erdil y la voz de Chireadán. No, Erdil, no. No le toquéis. Ni le intentéis detener. Apártate, Erdil. Quítate del paso. Olor de lilas y grosellas. Lilas y grosellas. Puerta. Explosión de sol. Calor. Bochorno. Olor de lilas y grosellas. Habrá tormenta. Pensó. Y fue aquel el último de sus pensamientos conscientes. Sexto. Oscuridad. Olor. ¿Olor? No, Edor. Edora orina. Apaja podrida y harapos húmedos. Edora teas humeantes cerradas en huecos en las paredes de bloques irregulares. Las teas arrojaban sombras sobre el suelo cubierto de paja. Sombras de rejas. El brujo blasfemó. Por fin. Sintió como alguien lo levantaba y le apoyaba la espalda contra el húmedo muro. Ya me estaba empezando a preocupar porque tardaba bastante en recuperar la consciencia. ¿Chileadán? ¿Dónde he? Mierda. Me va a estallar la cabeza. ¿Dónde estamos? ¿Y a ti qué te parece? Geralt volvió la cabeza. Miró a su alrededor. Junto a la pared de enfrente estaban asentadas tres harapintas figuras. Las veía con dificultad. Estaban acorrucadas en el lugar más alejado, de la luz de las teas, en casi toda la oscuridad. Junto a la reja que los separaba del corredor iluminado, había algún cuclillas que solamente en apariencia era un montón de trapos. En realidad se trataba de un escuálido ovejete con la nariz como el pico de una cigüeña. La longitud de los retorcidos cabellos y el estado de sus ropas atestiguaban que no estaba allí desde hacía solo un día. Nos han metido en la trena. Me alegro, dijo el elfo, de que haya recuperado la capacidad de extraer conclusiones lógicas. Leches. Hijas Kier. ¿Cuánto tiempo llevamos ya aquí? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde... No lo sé. Como tú también estaba inconsciente cuando me echaron aquí. Chiré Adam removió la paja, se sentó más cómodamente. ¿Importa eso? Y tanto, voto al diablo. Yennefer. Y Jaskier. Jaskier está allí, con ella. Y ella está planeando... Eh, vosotros. ¿Cuánto hace que nos encerraron aquí? Los harapientos murmuraron entre ellos. Ninguno contestó. ¿Os habéis vuelto sordos? Gerald escupió. Todavía no había podido librarse de un sabor metálico en los labios. Pregunto qué hora es. ¿Es de noche? Supongo que sabréis cuándo os traen a comida. Los harapientos murmuraron de nuevo. Carraspearon. Noble señor, dijo por fin uno. A dejarnos en paz y no hablarnos en lo que suspedimos, señores. Nosotros somos honestos ladrones. No de los políticos somos. Nosotros no atentamos contra las autoridades. Nosotros solo robamos. Por eso, dijo el segundo, vuesas mercedes su rinconcillo tienen, nosotros el nuestro, y que caúno se ocupe del suyo. Chiriadan resopló. El brujo escupió. Y tal es, barbulló el peludo vejete de la nariz larga. Cada uno en la torre su rincon vigila y con lo suyo se junta. Y tu abuelo, dijo burlón el elfo, ¿te juntas con ellos o con nosotros? ¿A qué grupo te apuntas? A ninguno, respondió orgulloso el viejecillo, porque yo soy inocente. Gerard escupió de nuevo. ¿Chiriadan? Preguntó, masajeándose la sien. Eso del atentado contra las autoridades, ¿es verdad? Absolutamente. ¿No te acuerdas? Salí a la calle. La gente me miraba. Luego, luego había una tienda. El monte de piedad. El elfo bajó la voz. Entraste en el monte de piedad. Nada más entrar le diste en los morros al propietario. Fuerte, incluso muy fuerte. Gerard ahogó una maldición entre los dientes. El usurero cayó. Siguió bajito Chiriadan. Y tú le diste unas cuantas patadas en un lugar bastante sensible. Un sirviente acudió a ayudar a su señor. Lo echaste por la ventana directamente a la calle. Me estoy temiendo, murmuró Gerard, que esto no fue todo. Temor bien fundado. Saliste del monte de piedad y marchaste por medio de la calle, atropellando a los que pasaban y gritando no sé qué tontería sobre el honor de una dama. Te ibas siguiendo ya un buen montón de gente, entre los que estábamos yo, Erdil y Brad Timir. Entonces te detuviste delante de la casa del boticario en la urnariz. Entraste y al cabo de unos instantes estabas ya de nuevo en la calle, arrastrando a la urnariz por la nariz. Y echaste a la multitud algo así como un discurso. ¿Sobre qué? Por decirlo simplemente, proclamaste que un hombre respetable no debe llamar putas ni siquiera a las prostitutas profesionales, pues esto es vile e insultante. Cuanto más entonces usar la palabra puta para mujeres con las que nunca se ha fornicado ni se les ha dado dinero por esto. Uso que resulta propio de cabronazos y absolutamente merecedor de castigo. El castigo, anunciaste los cuatro vientos, sería ejecutado allí mismo y sería un castigo de una vez por todas para el cabronazo. Apretaste la cabeza del boticario entre las piernas, le bajaste los pantalones y le destrozaste tu cinturón en el culo. Habla, Chiriadán, habla. No me ocultes nada. Le zurraste en el trasero, a la urnariz, sin olvidarte de usar las manos. Y el boticario aulló, gritó, lloró, pidió ayuda divina y humana, pidió piedad, prometió incluso que se iba a reformar, pero por lo visto tú no le creíste. Entonces aparecieron unos cuantos de esos bandidos armados a los que en Rinde se acostumbra a llamar guardia. Y fue, agitó la cabeza general, entonces, cuando atenté contra la autoridad. Pero, ¿qué dices? El atentado había comenzado mucho antes. Tanto el usurero como la urnariz están en el consejo municipal. Seguramente te interesará saber que ambos clamaban por la expulsión de Yennefer de la ciudad. No solo votaron en el consejo a favor de ello, sino que se desgañitaban hablando mal de ella en las tabernas y lo hacían en términos bastante claros. —Ya me lo había imaginado hace rato. Cuenta, ¿te has quedado en lo de los guardias municipales que aparecieron? ¿Ellos me metieron en la trena? —Quisieron. —Oh, Gerald, vaya un espectáculo aquel. Es difícil describir lo que les hiciste. Ellos tenían espadas, bates, porras, hachas y tú únicamente un bastón con una bolita en la punta que le quitaste algún elegantón. Y cuando ya todos estaban en el suelo, seguiste adelante. La mayor parte de nosotros ya sabía a dónde te dirigías. —Y yo estaría contento de enterarme. Te acercaste al santuario porque el capellán Crep, también miembro del consejo, había dedicado a Yennefer un montón de espacio en sus sermones. Al fin y al cabo, tú tampoco escondiste tus opiniones en lo que respeta al capellán Crep. Le prometiste una lección de respeto por el bello sexo. Hablando sobre él, evitaste mencionar su título oficial, pero añadiste otras definiciones que causaron bastante gozo a los críos que te seguían. —Ajá, murmuró Gerald. Así que llegamos además a la blasfemia. ¿Qué más? ¿Por afanación del santuario? No. No lograste entrar allí. Delante del santuario esperaba ya toda la tropa de la Guardia Municipal armada con todo lo que había en el arsenal, excepto las catapultas, me parece. Daba la sensación de que te iban a masacrar, lisa y llanamente. Pero no llegaste hasta ellos. De pronto te agarraste la cabeza con otras manos y te desmayaste. —No digas más. Pero tú, chirreadan, ¿cómo acabaste la mazmorra? Cuando te desmayaste, algunos guardias se te echaron encima para agujerearte con sus lanzas. Me puse a pelear con ellos y me dieron en la cabeza con una cachiporra. Me desperté aquí, en la trena. Seguramente me acusarán de participar en una conspiración antihumana. —Ya que hablamos de acusaciones, el brujo rechino los dientes. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que nos espera? —Si Neville, el burgomaestre, consiguió volver de la capital, murmuró chirreadan. —¿Quién sabe? Le conozco. Pero si no le da tiempo, la condena la decidirán los concejales, entre ellos, por supuesto, la urnariz y el usurero. —Lo que quiere decir... El elfo hizo un corto gesto en los alrededores del cuello. Pese a las tinieblas que rinaban en aquel sótano, el gesto aquel dejaba poco lugar a dudas. El brujo no contestó. Los ladrones usurraban entre ellos muy bajito. El vejete que cumplía condena por su inocencia parecía dormido. —Estupendo —dijo por fin Geralt— y lanzó una terrible maldición. No es suficiente con que me ahorquen a mí, sino que también tengo sobre mi conciencia que voy a ser la causa de tu muerte, chirreadan. Y seguramente de la de Hasquier. —No, no me interrumpas. Sé que esto es obra de Yennefer, pero la culpa es mía, mi estupidez. Me embaucó, hizo de mí un rulo, como dicen los enanos. —Mmm —murmuró el elfo—. Nada que añadir a esto. Te previne contra ella, maldita sea. Te previne contra ella, y yo mismo resulté ser también, perdona la expresión, un gilipollas. Te martirizas pensando que estoy aquí por tu culpa y es justo al revés. Tú estás aquí por mí. Podría haberte detenido en la calle, haberte hecho perder el sentido, no permitir... —No lo hice. Porque tenía miedo de que, cuando pasara el efecto del hechizo que ella te había echado, volverías y... le harías daño. Perdóname. —Te perdono ya mismo. Porque no tienes ni idea de qué fuerza tenía que el hechizo. Yo, amigo elfo, un encanto normal, lo rompo en unos minutos y no me desmayo ante él. No habríais podido romper el hechizo de Yennefer y también habríais tenido problemas para hacerme perder el sentido. Recuerda a la guardia. No pensaba en ti, repito, pensaba en ella. —¿Chiriadán? ¿Qué? Tú... tú a ella... —No me gustan las grandes palabras —interrumpió el elfo sonriendo con tristeza. —Estoy, llamémoslo así, fuertemente fascinado por ella. ¿Te extrañará, seguro, cómo se puede estar fascinado por alguien como ella? —Geralt cerró los ojos para llamar la imagen a su memoria. Una imagen que de una forma inexplicable, llamémoslo así, evitando grandes palabras, le fascinaba. —No, Chiriadán —dijo—, no me extraña. Por el corredor se oyeron pasos pesados, un sonido metálico. Las sombras de cuatro guardianes llenaron la mazmorra. Chirió una llave. El viejo que era inocente saltó de su ringón como un relámpago y se escondió entre los criminales. —Tan pronto, se extrañó a media voz el elfo. Pensaba que le varó una orca precisa de más tiempo. Uno de los guardianes, calvo como un globo y con unas cerdas verdaderamente salvajes sobre los morros, señaló al brujo. —Ese —dijo—, dos de los otros agarraron a Geralt y con brutalidad lo subieron y lo estrellaron contra el muro. Los ladrones apiñaron en su rincón. El abuelete de los pelos largos se enterró en la paja. —Chiriadan quiso levantarse, pero cayó al suelo porque se hallaba sujeto por una cuerda fuertemente atada al pecho. El guardia calvo estaba frente al brujo. Se quitó el guante y se masajeó el puño. —El señor concejal Labornariz dijo—, nos mandó a preguntarte si está todo bien, aquí en nuestra mazmorra. ¿Te falta algo, quizá? ¿Puede que te moleste el frío, eh? —Geralt no pensó que contestar tuviera sentido. Darle una patada al calvo tampoco podía, porque los guardianes que le sujetaban le pisaban los pies con unos pesados zapatones. El calvo tomó un corto impulso y le golpeó en el estómago. No le sirvió de nada al tensar los músculos para defenderse. —Geralt, respirando con dificultad, observó por algún tiempo la hebilla de su propio cinturón, después de lo cual los guardianes lo enderezaron de nuevo. —¿No necesitas nada? Continuó el calvo, apestando a cebolla y a dientes podridos. El señor concejal se alegrará de que no tengas nada que objetar. Un nuevo golpe en el mismo sitio. El brujo se atragantó y habría vomitado si hubiera tenido el qué. El calvo se puso de lado, cambió de mano. —¡Plaf! —Geralt de nuevo miró la hebilla de su propio cinturón. Aunque pudiera parecer extraño, por encima no había ningún agujero que atravesase la pared. —¿Y qué tal? El calvo retrocedió un tanto, indudablemente para tomar más impulso. ¿No tiene ningún deseo? —Nos mandó el señor Lagornariz preguntarte si tenías alguno. Pero, ¿por qué no dices nada? ¿Se te ha pegado la lengua al paladar? Ahora te la despego. —¡Plaf! —Geralt tampoco esta vez se desmayó. Y debía hacerlo porque no estaría de más conservar sus órganos internos. Para desmayar se tenía que obligar al calvo a... El guardián escupió, mostró los dientes, amasó de nuevo el puño. —¿Y qué? ¿Ningún deseo? —Uno —jadeó el brujo alzando la cabeza con esfuerzo. —Así revientes, y de puta. El calvo apretó los dientes, retrocedió y lanzó el puño, esta vez de acuerdo con los planes de Gerald, dirigiendo el golpe a la cabeza. Pero el golpe no llegó a su objetivo. El guardián cloqueó de pronto como un pavo. Enrojeció. Se agarró el vientre con las dos manos. —Aulló. Gritó de dolor. Y reventó. Séptimo. —¿Y qué hago yo con vosotros? La cinta cegadora de un relámpago cortó el cielo ennegrecido al otro lado de la ventana, seguida al cabo de un corto espacio de tiempo por el agudo y prolongado chasquido de un trueno. El chaparrón cobró fuerza. La nube de la tormenta avanzaba sobre Rinde. Geralt y Cheré Adán, sentados en un banco bajo un gran tapiz que representaba al profeta Levi-Oda, guardando ovejas, callaron. Bajaron la cabeza tímidamente. El burgomaestre Neville paseaba por la habitación resoplando y bufando por la rabia. —¿Vosotros, malditos hechiceros de mierda? —gritó de pronto deteniéndose. —¿La habéis tomado con mi ciudad o qué? ¿No hay otras ciudades en el mundo? El elfo y el brujo callaron. —Que algo parecido se atragantó el burgomaestre. —Que al carcelero, como un tomate reducido a pulpa, una papilla roja. Eso es inhumano. —Inhumano e impío —repitió el capellán Crepe, que estaba presente en el despacho del ayuntamiento. —Tan inhumano que hasta un tonto se daría cuenta de quién está detrás de todo esto. Sí, burgomaestre, a Cheré Adán lo conocemos y éste, aquí, que dice ser brujo, no tendría suficiente fuerza para hacerle eso al carcelero. Todo esto es causa de esa Yennefer, esa hechicera maldita por los dioses. Al otro lado de la ventana, como corroborando las palabras del capellán, estalló un trueno. —Es ella, nadie más —siguió Crepe. —No cabe duda alguna. ¿Quién sino Yennefer querría vengarse del señor concejal la urnariz? —Je, je, je. Se rió de pronto el burgomaestre. —Esto, en concreto, es lo que menos me enfurece. La urnariz me estaba minando el terreno. Mi cargo quería al tío. —Y ahora la gente ya no le apoya. Todos se acuerdan de cómo le dieron en el culo. —Sólo faltaba que encima vos comenzarais a aplaudir este crimen, don Neville. Crepe frunció al ceño. —Os recuerdo que si no hubiera echado un exorcismo sobre el brujo, habría alzado la mano sobre mí y sobre la majestad del santuario. —Porque vos también hablasteis terriblemente mal de ella en vuestros sermones, Crepe. —Incluso Berrán se quejó de vos. Pero lo que es verdad es verdad. ¿Habéis oído, tunantes? El burgomaestre de nuevo se volvió hacia Geralt y Chiriadán. —Nada os justifica. No pienso tolerar aquí tales escándalos. —Va, venga. Soltádmelo todo. Soltádmelo que tengáis en vuestra defensa, porque si no, me cago en todas las reliquias. Me pongo a bailar con vosotros de tal modo que no lo olvidéis hasta que os llegue la última hora. Contádmelo todo, ahora, como en el confesionario. Chiriadán aspiró hondamente y miró al brujo significativamente, rogando. Geralt también aspiró, carraspeó. Y contó todo. Bueno, casi todo. —Virgen de la pata al hombro, dijo el capellán después de un instante de silencio. —Bonita historia. Un genio liberado de su encierro y una hechicera que decide capturarlo. No es mala combinación. Esto puede acabar mal, muy mal. —¿Qué es un genio? —preguntó Neville. —¿Y qué es lo que quiere esa Jennifer? —Las hechiceras, aclaró Krepp, estarán en su poder de las fuerzas de la naturaleza, y en concreto de aquella llamada los cuatro elementos primordiales, popularmente llamados elementales. Aire, agua, fuego y tierra. Cada uno de estos elementales posee su propia dimensión, en el argot de los hechiceros, llamado superficie. Existen a superficie del agua, la superficie del fuego y demás. Estas dimensiones, inalcanzables para nosotros, están habitadas por unos seres llamados genios. —Llamados en las leyendas —le cortó el brujo—, porque mientras que no se sepa... —No me interrumpas —cortó a su vez Krepp—, que tú sabes más bien poco. Ha quedado bastante claro durante tu relato, brujo. Calla ahora y escucha quiénes son más sabios que tú. —Volviendo a los genios, hay cuatro especies tal y como cuatro son las superficies. Están los Dijins, seres del aire, maridas, vinculados al elemental del agua, y Fritas, que son los genios del fuego, y los Dao, los genios de la tierra. —¿Qué te disparas, Krepp? —se entremetió Neville. —Esto no es la escuela del santuario. No nos des clase. Dile en pocas palabras. —¿Qué quiere Yennefer de ese genio? —Un genio, vulgomaestre, es un acumulador vivo de energía mágica. La hechicera que tenga un genio a su merced puede dirigir esa energía en forma de hechizos. No tiene que extraer la fuerza de la naturaleza penosamente, pues el genio lo hace para ella. Por eso el poder de tal hechicera es enorme, cercano al poder absoluto. Así como que no he oído de magos que lo puedan todo, se enfureció Neville. Al contrario, el poder de la mayor parte de ellos ha sido claramente exagerado. —Esto no pueden, aquello tampoco. El hechicero Stamelford le interrumpió el capellán, adquiriendo de nuevo un tono y un gesto de profesor de la academia. Cambió de lugar una montaña porque le estorbaba la vista desde su torre. Nadie ha sido capaz nunca, ni antes ni después, de realizar algo parecido. Porque Stamelford, según se cuenta, tenía a su servicio a un Dao, un genio de la tierra. Existen noticias de hechos de parecida escala de otros magos. Olas enormes y lluvias catastróficas. Sin duda, obra de maridas. Columnas de fuego, incendios y explosiones. Obra de ifritas del fuego. Tornados, huracanes, vuelos sobre la tierra, murmuró Geralt. Geoffrey Monk. —Cierto, al menos sabes algo, por lo que veo. Krebs le miró con una cierta simpatía. Se dice que el viejo Monk halló el medio para obligar a los genios del aire, los Dijins, a servirle. Se corrieron rumores de que no solo uno. Al parecer los tenía en botellas y los utilizaba según sus necesidades. Tres deseos de cada genio. ¿Por qué un genio, señores míos, otorga solo tres deseos y luego es libre y escapa a su dimensión? —Ese del río no otorgó ninguno —dijo Geralt con decisión. Enseguida se le echó a Hasquier al pescuezo. —Los genios —les pingó la nariz— son seres malignos y pérfidos. No les gustan aquellos que les meten en botellas y les mandan cambiar de sitio las montañas. Hacen todo lo posible para impedir que se pronuncien los deseos y lo realizan de formas difíciles de controlar y de prever. A veces, literalmente. Hay que, por lo tanto, tener cuidado con lo que se dice. —Para suyugar un genio hace falta una voluntad de hierro, nervios de acero, poderosa fuerza y no pocos conocimientos. Por lo que cuentas, brujo, parece que tus conocimientos fueron demasiados casos. —Demasiados casos para dominar a la granuja ese —concedió Geralt. Pero lo expulsé. Se largó tan a prisa que hasta el aire silbaba. —Y eso ya es algo. Jennifer, es cierto, se burló de mi exorcismo. —¿Cuál era ese exorcismo? —Repítelo. El brujo lo repitió palabra por palabra. —¿Qué? El capellán primero palideció, luego enrojeció y al final se puso lívido. —¿Cómo te atreves? ¿Te burlas de mí? —Perdonadme, tartamudeo Geralt. Hablando sinceramente, no sé lo que significan esas palabras. —Entonces no repitáis lo que no conocéis. No tengo ni idea de dónde habéis podido escuchar semejante porquería. —Basta. El burgomaestra agitó las manos. —Perdemos tiempo. —Bien. Sabemos ya para qué coño quiere el hechicero ese genio. Pero dijisteis, Crep, que esto es poco bueno. ¿Qué es lo que está mal? Que lo coja si quiere y se vaya con él al diablo. A mí qué me importa. Pienso. Nadie jamás llegó a enterarse de lo que en aquel momento pensaba Neville, incluso si no se trataba de una fanfarronada. En la pared, junto al tapiz del profeta Levi-Oda, apareció de pronto un cuadrado brillante, algo relampagueo, después de lo cual en el centro de la habitación aterrizó Hasquier. —Inocente —gritó el poeta con una limpia y sonora voz de tenor, sentado en el suelo y dirigiendo a su alrededor una mirada errante. Inocente. El brujo es inocente. Deseo que se crea en esto. —¡Hasquier! —gritó Geralt sujetando a Crep, que se estaba preparando para un extorcismo y quién sabe si no para un hechizo. —¿De dónde? ¿Aquí? —Hasquier. —Geralt. El bardo se alzó del suelo. —Hasquier. —¿Quién es este tío? —gruñó Neville. —Su puta madre, como no os dejéis de hechizos, no respondo de mí mismo. Ya os dije que en Rinde está prohibida la hechicería. Primero hay que dirigir una solicitud por escrito, luego pagar el impuesto y la tasa municipal. —¡Hey! ¿Acaso no es este el cantante ese? —¿El ren de la bruja? —Hasquier —repitió Geralt sujetando al poeta por los hombros. —¿Cómo llegaste aquí? —No lo sé. Le conoció el bardo con una mueca estúpida y preocupada. —Si soy sincero, no sé muy bien qué es lo que me ha pasado. No recuerdo mucho y que el diablo me lleve. No sé lo que fue realidad y lo que fue pesadilla. Me acuerdo, sin embargo, de una morenilla que no era fea y de sus ojos de fuego. —¿Y a mí qué me importan las morenillas? —le cortó Furioso Neville. —Al grano, señor mío. —Gritasteis que el brujo es inocente. ¿Cómo hay que entender eso? ¿Que la urnariz mismo con su propia mano se calentó el culo? Porque si el brujo es inocente, eso significa que no pudo ser de otro modo, a no ser que todo esto fuera una alucinación colectiva. —Nada sé de culos ni otras alucinaciones —dijo orgulloso Haskier—, ni de narices de Laurel. Repito, en fin, lo que recuerdo. Era una mujer elegante, vestida con gusto en blanco y negro. La mencionada me arrojó con brutalidad a un agujero brillante, una especie de portal mágico, y antes de ello me dio unas órdenes claras y explícitas. Al llegar al lugar tenía que pronunciar de inmediato, cito, mi deseo es que se me crea que el brujo no es culpable de lo que pasó. Tal y no otro es mi deseo. Literalmente. Por supuesto, pregunté cuál es la razón, qué pasa, por qué todo esto. La morena no me dejó hablar, me insultó con bastante poca elegancia, me tomó por el pescuezo y me empujó al portal. Eso es todo. ¿Y ahora? Haskier se enderezó, se sacudió el jubón, se colocó el cuello y las fantásticas, pero sucias chorreras. Tal vez quieran los señores decirme cómo se llama y dónde se encuentra la mejor posada de este lugar. En mi ciudad no hay malas posadas, dijo con lentitud Neville. Pero antes de que vayas a poder convencerte de ello, vas a visitar la mejor mazmorra de este lugar. Tú y tus compañeros. Aún no estáis libres, canallas, os lo recuerdo. Miradlos. Uno cuenta una historia increíble. El otro salta de la pared y grita algo de inocencia. Desea, al fin y al cabo, que le crean. Se atreve a desear. Por los dioses. El capellán se agarró de pronto la calva. Ahora lo entiendo. El deseo. El último deseo. ¿Qué os pasa, Kreb? El burgomaestre se rasca la frente. ¿Os habéis vuelto loco? El último deseo, repitió el capellán. Ha obligado al bardo a pedir su último deseo, el tercero. No se podía subyugar al genio a menos que no se cumplieran esos deseos. Y Jennifer tenía una trampa mágica y seguramente ha atrapado al genio antes de que lograra escapar a su propia dimensión. Don Neville, hay que... Al otro lado de la ventana estalló un trueno, y de tal modo que las paredes vibraron. ¿Sus muertos? Murmuró el burgomaestre, yendo a la ventana. Ha caído cerca. Espero que no en alguna casa. No me hacía falta más que un fuego. Dioses, mirad. Mirad eso. Crepe, ¿qué es eso? Todos, como un solo hombre, se lanzaron a la ventana. ¡Ay, madre! Gritó Gaskier tentándose la garganta. ¡Es él! ¡Es ese hay de puta que me quería estrangular! Un digín, gran no crepe, un genio del aire. Sobre la taberna de Erdil, gritó Chiriadan, sobre su tejado. Lo ha capturado. El capellán se inclinó tanto que a poco no cayó. ¿Veis la luz mágica? La hechicera ha atrapado al genio en la trampa. Gerald miraba en silencio. Hacía muchos años, cuando era apenas un mocoso que comenzaba sus estudios en Caer Morghen, en el nido de los brujos, él y su amigo, Eskel, habían atrapado a un gran abejoro del bosque, al cual luego ataron a una jara que estaba sobre la mesa por medio de un largo hilo arrancado de una camisa. Estuvieron mirando las piruetas del abejoro en su prisión, mientras se morían de risa, hasta el momento en que Besemir, su preceptor, los pilló en este entretenimiento y los turró con un cinturón de cuero. El edyín, que se retorcía sobre el tejado de la posada de Erdil, se comportaba exactamente igual que aquel abejorro. Volaba y caía, se alzaba y caía en picado, se retorcía, ululando con rabia por los alrededores. Porque el edyín, exactamente igual que el abejorro de Caer Morghen, estaba atado con un hilo rizado de cegadora claridad, de una luz de un solo color, que lo ligaba sólidamente y que terminaba en el tejado. El edyín, sin embargo, tenía mayores posibilidades que el abejorro atado a la jarra. El abejorro no podía derribar los tejados de los alrededores. Deshacen en girón en las cubiertas de paja. Echar abajo las chimeneas. Demolé las torretas y las guardillas. El edyín podía, y lo hacía. —¡Destruye la ciudad! —gritó Neville. —Ese monstruo destruye mi ciudad. —¡Jeje! —el capellán se rió. —Ha dado con la horma de su zapato, por lo que parece. Es un edyín extraordinariamente fuerte. De hecho, no sé quién ha atrapado a quién. La maga a él o él a la maga. —¡Ja! Esto va a terminar en que el edyín la convertirá en cenizas, y eso está muy bien. Se hará justicia. Me cago en la justicia. Bramuel burgo maestre, sin mirar si bajo la ventana podía ver electores suyos. Mira, Krepp, lo que está pasando. Pánico, ruina. Esto no me lo habías dicho tú, calvo idiota. ¿Por qué no me dijiste que este demonio... Brujo, haz algo. ¿Escuchas, hechicero inocente? Mete en vereda a ese diablo. Te perdonaré todos tus delitos, pero... Aquí no se puede hacer nada, don Neville, resolló Krepp. No me habéis hecho caso a lo que os he dicho, y eso es todo. Nunca me hacéis caso cuando hablo. Este, repito, un dígin increíblemente fuerte. Si no fuera así, la hechicera ya lo tendría. Os lo digo. Su hechizo se debilitará, y entonces el dígin la triturará y se irá. Y habrá paz. Y mientras tanto reducirá la ciudad a escombros. Hay que esperar, repitió Capellán, pero no con las manos cruzadas. Dad órdenes, vulgo maestre. Que la gente deje en las casas de los arrededores y se preparen para apagar los fuegos. Lo que está pasando no es nada en comparación con el infierno que se desatará en cuanto al genio acabe con la hechicera. Geralt alzó la cabeza. Encontró la mirada de Chireadán. La evadió. Don Crep, se decidió de pronto. Me es necesaria vuestra ayuda. Se trata del portal que trajo aquí a Hasquier. El portal todavía enlaza el ayuntamiento con... No queda ya ni señal del portal, dijo con frialdad el capellán señalando la pared. ¿No lo veis? Un portal siempre deja huellas, incluso invisibles. Se puede estabilizar tal huella con un hechizo. Seguiré esas huellas. Creo que habéis perdido la razón, incluso si la puerta no rebanan pedazos. ¿Qué queréis conseguir? ¿Queréis encontraros en el centro del ciclón? Os pregunté si podéis lanzar un hechizo que estabilizara la huella. ¿Un hechizo? El capellán alzó con orgullo la cabeza. Yo no soy un mago impío. Yo no lanzo hechizos. Mi fuerza se concentra en la oración y la fe. ¿Podéis o no? Puedo. Pues entonces ponéos manos a la obra, que el tiempo corre. Geralt, dijo Hasquier. En verdad te has vuelto loco. Mantente lejos de ese maldito estrangulador. Silencio, por favor, dijo Kreb. Y respeto. Estoy rezando. Al diablo con tu oración, está John Neville. Vuelo a buscar gente. Hay que hacer algo en vez de estar aquí y hablar. Por los dioses, vaya un día. Vaya un puto día. El brujo sintió como chiriada, le tocaba el hombro. Se dio la vuelta. El elfo le miró directamente a los ojos. Luego bajó la vista. Vas allí porque... Tienes que ir, ¿verdad? Geralt titubeó. Le daba la sensación de que percibí un perfume a lila y grosella. Creo que sí, dijo de mala gana. Tengo. Lo siento, chiriadan. No pidas perdón. Sé lo que sientes. Lo dudo porque yo mismo no lo sé. El elfo sonrió. Su sonrisa tenía poco que ver con alegría. Precisamente de eso se trata, Geralt. Precisamente de eso. Kreb se puso derecho. Respiró hondo. Listo, dijo señalando con orgullo un trazo apenas visible en la pared. Pero el portal es inseguro y no durará mucho tiempo. Tampoco hay ninguna certeza de que no esté cortado. Antes de que entréis, señor brujo, haced examen de conciencia. Puedo bendeciros, pero para confesar vuestros pecados. No hay suficiente tiempo, terminó Geralt. Lo sé, don Kreb. Para eso nunca hay suficiente tiempo. Salí todos de la habitación. Si el portal explota, os estallaron los tímpanos en los oídos. Yo me quedo, dijo Kreb, cuando Hasker y el elfo cerraron tras de sí la puerta. Movió las manos en el aire produciendo a su alrededor un aura pulsante. Desplegaré una protección por si acaso. Y si el portal explota, intentaré sacáros de allí, señor brujo. ¿Qué me importan a mí los tímpanos? Los tímpanos crecen. Geralt le miró con simpatía. El capellán sonrió. Sois todo un hombre, dijo. ¿Queréis salvar la verdad? Pero vuestra hombría no servirá de mucho. Los díjins son seres vengativos. La hechicera está perdida. Si vos entráis allí, también estaréis perdido. Haced examen de conciencia. Ya lo he hecho. Geralt estaba enfrente del débilmente iluminado portal. ¿Don Kreb? Os escucho. Ese exorcismo que tanto se enfureció. ¿Qué significan esas palabras? Desde luego, bonito momento para bromas y sainetes. Por favor, don Kreb. ¿Qué más da? Dijo el capellán, cubriéndose detrás de la pesada mesa de roble del burgomaestre. Es vuestro último deseo, así que os lo diré. Significa... Largo de aquí y vete a tomar por culo. Geralt entró en la nada y el frío ahogó una risa que le hizo estremecerse. Octavo El portal, rugiendo y revolviéndose como un huracán, lo expulsó con impetu. Lo escupió con la fuerza de un pulmón reventado. El brujo rodó por el suelo jadeando, tomando aire con dificultad por su boca abierta. El suelo temblaba. Al principio pensaba que él mismo temblaba después del viaje a través del desgarrador infierno del portal, pero pronto se dio cuenta de su error. Toda la casa vibraba. Se sacudía. Se agitaba. Miró a su alrededor. No se encontraba en la habitacióncilla en la que por última vez había visto a Jennifer y Jaskier, sino en una gran sala general de la posada en obras de Erdil. La vio. Estaba de rodillas entre unas mesas, inclinada sobre una bola mágica. La bola brillaba con un fuerte resplandor lácteo, volviendo rojos con su luz los dedos de la hechicera. El resplandor emitido por la bola creaba una imagen. Titilante, vacilante, pero clara. Gerald veía el cuartito con la estrella y el pentagrama pintado en el suelo, brillando ahora hasta el blanco candente. Vio las líneas de fuego que salían disparadas del pentagrama, multicolores, temblorosas, hacia arriba, más allá del techo, de donde provenía el tumulto rabioso del maligno Dijín. Jennifer lo vio. Se incorporó y alzó la mano. No, gritó él. No hagas eso. Quiero ayudarte. ¿Ayudarme? Resopló. ¿Tú? Sí. Pese a lo que te hice. Pese a ello. Interesante. Pero en el fondo no importa. No necesito tu ayuda. Largo de aquí ahora mismo. No. Largo de aquí. Gritó haciendo un gesto ominoso. La cosa se está volviendo peligrosa. El asunto se está escapando a mi control. ¿Entiendes? No puedo controlarlo. No entiendo por qué, pero el bellaco no se debilita. Lo atrapé cuando cumplió el tercer deseo del trovador. Debirá estar ya dentro de la bola. Pero no se debilita. Joder, parece incluso como si se volviera cada vez más fuerte. Pero lo domaré. Lo venceré. No lo vencerás, Jennifer. Te matará. No es tan fácil matarme. Se interrumpió. Todo el techo de la posada se puso de pronto incandescente y brilló. La visión que arrojaba la bola se disolvió en una claridad lechosa. En el techo se dibujó un enorme cuadrado de fuego. La hechicera maldijo, alzó los brazos. De sus dedos saltaban chispas. Vete, Geralt. ¿Qué sucede, Jennifer? Me ha localizado. Tartamudeo, enrojeciendo del esfuerzo. Quiere llegar a mí. Está creando un portal propio para introducirse aquí. No puede cortar los lazos, pero podrá entrar a través del portal. No puedo. No puedo detenerlo. Jennifer. No me distraigas. Tengo que concentrar. Geralt, debes huir. Te abriré mi portal para que huyas. Ten cuidado. Será un portal al azar. No tengo tiempo ni fuerzas para otro. No sé dónde utilizarás, pero estarás seguro. Prepárate. El gran portal en el techo brilló cegadoramente. Se abrió y se deformó. El morro sin contornos que ya conocía el brujo fue apareciendo de la nada, chasqueando sus mandíbulas, aullando tanto que taladraba a los oídos. Jennifer se adelantó, agitó las manos y gritó un hechizo. De sus manos se disparó un cúmulo de luz que cayó sobre el djinn como una red. El djinn gritó y expulso de sí unas largas zarpas que dirigió como si fueran cobras atacando hacia la garganta de la hechicera. Jennifer no retrocedió. Geralt se echó sobre ella, la partó y la curió. El djinn, envuelto en luz mágica, salió del portal como el corcho de una botella. Se echó sobre ellos abriendo la boca. El brujo apretó los djintes y lo golpeó con la señal, sin efecto visible. Pero el genio no atacó. Se mantuvo colgado en el aire, justo por debajo del techo. Se expandió hasta un tamaño considerable. Miró con los ojos ciegos y desencajados a Geralt y gritó. En el grito había una especie de orden o mandato. No entendió cuál. Por aquí, gritó Jennifer, saltando un portal que había convocado a la pared delante de las escaleras. En comparación con el portal creado por el genio, el de la hechicera se veía pobre, humilde, casi provisional. Por aquí, Geralt, huye. Solo los dos juntos. Jennifer, alzando las manos en el aire, gritó un hechizo. Las líneas multicolores que sujetaban al genio lanzaron chispas. Temblaron. El genio giró como un tábano, tirando de los lazos, cortándolos. Lenta pero persistentemente se acercó a la hechicera. Jennifer no retrocedió. El brujo se acercó de un salto. Le echó la zancadilla vilmente. La agarró por el cinturón con una mano. Con otra, le aferró los cabellos a la altura de la nuca. Jennifer blasfemó horriblemente y le golpeó con el codo en el cuello. No la soltó. El penetrante olor a ozono que habían producido los encantamientos no lograba esconder su perfume a lila y grosella. Geralt evitó las piernas de la hechicera que estaban dando patadas a todos lados y saltó, conduciéndola directamente a la vacila antenada opalina del pequeño portal. El portal que conducía a lo desconocido. Volaron, estrechamente apretados. Cayeron sobre un pavimento de mármol. Se deslizaron por él derivando un enorme candelabro. Y luego, una mesa de la cual, con estruendo y revuelo, cayeron jarras de cristal, pateras con frutas y una gran vasija llena con hielo machacado, algas y ostras. Alguien gritó. Alguien chilló. Estaban en el mismo centro de una sala de baile, iluminada por candelabros. Caballeros, ricamente vestidos y damas brillantes de joyas interrumpieron el baile y les miraron en un silencio estupefacto. Los músicos de la galería terminaron de tocar con una cacofonía que iría a los oídos. —¡Tú, cretino! —gritó Jennifer intentando arañarle los ojos. —¡Tú, idiota de mierda! ¡Me lo has impedido! ¡Ya casi lo tenía! —¡Una mierda lo tenías! —le respondió sin ganas de broma. —¡Te he salvado la vida, hechicera idiota! Ella resolvó como un gato rabioso. Sus manos lanzaban chispas. Gerald, volviendo al rostro, la cogió por ambas muñecas, después de lo cual comenzaron a revolcarse entre las ostras las frutas caramelizadas y los pedazos de hielo. —¿Tenéis invitación? —les preguntó un gallardo individuo que llevaba una dorada cadena de chambelán al pecho, mirándoles desde arriba con un gesto altanero. —¡Vete a tomar por culo, gilipollas! —gritó Jennifer, todavía intentando arañar los ojos de Gerald. —Esto es un escándalo —dijo con énfasis el chambelán—. Verdaderamente exageréis con eso de la teleportación. Me quejaría al consejo de hechiceros. Exijo... Nadie jamás llegó a enterarse de qué es lo que exigía el chambelán. Jennifer se liberó de la alteranza de Gerald. Le dio al brujo en la oreja con la mano abierta, le propinó una patada con todas sus fuerzas en la pantorrilla y saltó en el portal que estaba desapareciendo en la pared. Gerald se echó detrás de ella. Con un movimiento ya practicado, la agarró por los cabellos y el cinturón. Jennifer, también con mayor práctica, le golpeó con el codo. Con la violencia del movimiento se rompió su vestido por la axila, dejando al descubierto un hermoso pecho de muchacha. Del desgarado escóter es balón austra. Cayeron ambos en la nada del portal. Gerald todavía alcanzó a escuchar las palabras del chambelán. —¡Música! ¡Seguid tocando! ¡No ha pasado nada! ¡Por favor, no se preocupen por este lamentable incidente! El brujo estaba convencido de que con cada nuevo viaje por el portal crecía también el riesgo de accidente y no se equivocaba. Llegaron a su objetivo, la posada de Erdil, pero se materializaron justo debajo del techo. Cayeron aplastando la balustrada de las escaleras. Aterrizaron con gran estruendo encima de la mesa. La mesa no tenía derecho a aguantar aquello y no lo aguantó. Jennifer se encontraba debajo en el momento de la caída. Él estaba seguro de que había perdido el sentido. Se equivocaba. Le aporrió con los nudillos en el ojo y le escupió directamente a la cara un manojo de insultos de los que no se avergonzaría un enano sepulturero, y los enanos sepultureros eran famosos por sus increíbles insultos. Los anatemas iban acompañados por rabiosos y desordenados golpes lanzados a ciegas donde caían. Gerald la agarró por las manos y al intentar evitar los golpes en la frente apretó el rostro en el escote de la hechicera que olía a lila, grosella y ostras. —¡Suéltame! —gritó pataleando como un potro. —Idiota, tonto, payaso. Suéltame, te digo. Los lazos van a estallar. Tengo que reforzarlos o el de Jean se escapará. No respondió, aunque tenía ganas. La agarró aún más fuerte, intentando aplastarla contra el suelo. Jennifer maldijo horrorosamente, forcejeó y le golpeó con todas sus fuerzas con la rodilla entre las piernas. Antes de que él alcanzara a respirar, ella se soltó y pronunció un hechizo. Sintió como una monstruosa fuerza lo levantaba del suelo y lo empujaba por toda la longitud de la sala y luego, con un ímpetu que cortaba el aliento, lo arrojó contra una cómoda de dos puertas labradas y la hizo pedazos minuciosamente. Noveno. —¿Qué pasa ahí? —Hasquier, pegado al muro, sacó el cuello, intentando atravesar el chaparrón con la mirada. —¿Qué pasa ahí? —Decidme. Por todos los diablos. —¡Se están pegando! —gritó uno de los curiosos viandantes, saltando de la ventana de la posada como si se hubiera quemado. Sus andrajosos compañeros también echaron a correr, pisando el barro con los pies descalzos. —El hechicer y la bruja se están pegando. —¿Se están pegando? —se extrañó Neville. —Ellos se pegan y este asqueroso demonio destruye mi ciudad. —Miradlo. Otra vez ha tirado una chimenea. —Y desbarata a los ladrillos. —¡Eh, vecinos! Corred para allá. Dioses, menos mal que está lloviendo. Si no tendríamos un incendio de la leche. —Esto no va a durar mucho más —dijo sombrío el capellán Crepe. —La luz mágica está debilitándose. Los lazos van a estallar. —Don Neville, ordenad a la gente que retroceda. Allí se va a desencadenar ahora un infierno. —De esta casa no van a quedar más que las astillas. —Don Erdil, ¿de qué ahorráis? Al fin y al cabo es vuestra casa, que es lo que os divierte tanto. —Esta ruina tiene un seguro de un buen montón de perras. —¿La póliza incluye accidentes mágicos y sobrenaturales? Por supuesto. —Juicioso, señor elfo. Muy juicioso. Os felicito. Eh, vecinos, cubríos. A quien le guste la vida, que no se acerque más. Desde el interior del hogar de Erdil se escuchó un ensordecedor estruendo. Relucieron truenos. La muchedumbre retrocedió, escondiéndose detrás de los pilares de la plaza. —¿Por qué se metió ahí, Geralt? Gimió Hasquier. ¿Por qué cojones? ¿Por qué se empeñó en salvar a esa hechicera? Voto al diablo. ¿Por qué? —Chileadán. ¿Lo entiendes tú? El elfo sonrió con tristeza. —Lo entiendo, Hasquier, afirmó. Lo entiendo. Décimo. Geralt esquivó un nuevo rayo de fuego naranja disparado por los dedos de la hechicera. Estaba visiblemente cansada. Los rayos eran débiles y lentos, y los evitó sin mayor esfuerzo. —Jennifer —gritó—, cálmate. Entiende por fin lo que te quiero decir. No conseguirás. No termino. De las manos de la hechicera saltaron unos delgados relámpagos rojos que lo alcanzaron en muchos sitios y lo envolvieron esmenadamente. La ropa, si se oí, comenzó a echar humo. —No lo conseguiré —gruñó— de pie a su lado. Ahora verás de lo que soy capaz. Basta con que te tumbes y no molestes más. Quítame esto —gritó—, retorciéndose y estirando la tela de araña hígnea. Que me quemo, coño. —Tiéndete y no te muevas —le recomendó, respirando con dificultad. Eso arde solo cuando te mueves. No puedo dedicarte más tiempo, brujo. Nos hemos divertido un rato, pero lo bueno es y breve. Tengo que ocuparme del jean, porque se me va a escapar. —¿Escapar? —bramó. —Tú eres quien tiene que escapar. Es Edgyn. —Jennifer, escúchame con atención. Tengo que confesarte algo. Tengo que decirte la verdad. Te asombrarás. Un décimo. El Edgyn se retorció en sus ligaduras, dio una vuelta, tiró de los lazos que lo sujetaban y derivó la torreta de la casa de Bobberrant. —¿Pero cómo berrea? —Hasquier se tocó inconscientemente la garganta. —¡Qué monstruosos berridos! Parece como si estuviera rabioso de la leche. —¿Por qué lo está? —dijo el capellán Krepp. Chereadan le lanzó una rápida mirada. —¿Qué? —Está rabioso —repitió Krepp. —Y no me extraña. Yo también lo estaría si hubiera tenido que cumplir al pie de la letra el primer deseo que, sin saberlo, expresó el brujo. —¿Cómo? —gritó Hasquier. —¿Geral? ¿Un deseo? —Él tenía en la mano el sello que aprisionaba al genio. El genio cumple sus deseos. Por eso la hechicera no puede suyugar al djinn. Pero el brujo no debe decírselo a ella, incluso si ya se ha dado cuenta. No debe decírselo. —Su puta madre —murmuró Chereadan—. Comienza a entender. El carnicero la mazmorra. Repentó. —Ese fue el segundo deseo del brujo. Le queda solo uno, el último. Pero por los dioses no debe confesárselo a Yennefer. Duodécimo. Estaba de pie, inmóvil, inclinada sobre él, sin desviar su atención al jinn, que se revolvía en su ligadura sobre el tejado de la posada. El edificio se estremecía. Del techo caían cal y astillas. Los muebles se arrastraban por el suelo con movimientos espasmódicos. —Así que es eso —susurró—. Mis felicitaciones. Has conseguido engañarme. No era Hasquier, sino tú. Por eso el jinn lucha de tal modo. Pero aún no he perdido. —Gerald. No me valoras. No valoras mi fuerza. De momento os tengo a los dos en la sartén, al jinn y a ti. ¿Tienes todavía un deseo? Pídelo ahora. Liberarás al jinn y entonces lo meteré en la botella. —Ya no tienes suficiente fuerza, Yennefer. No sabes las fuerzas que tengo. Tu deseo, Geralt. No, Yennefer, no puedo. Puede que el jinn lo otorgue, pero a ti no te perdonará. Cuando esté libre te matará. Se vengará de ti. No te dará tiempo a atraparlo y no te dará tiempo a defenderte. Estás agotada. Apenas te tienes en pie. Morirás, Yennefer. —Ese es mi riesgo, gritó con rabia. ¿A ti qué te importa? Piensa mejor en lo que el jinn te puede dar a ti. Todavía tienes un deseo. Puedes pedir lo que quieras. Aprovecha tu oportunidad. Aprovechala, brujo. Puedes tener todo. Todo. Décimo tercero. —¿Morirán los dos? Aúlle, ojasquier. ¿Cómo puede ser, don Crep? O como llaméis. ¿Por qué? Si el brujo... ¿Por qué Geralt, su puta y reputa madre, no huye? ¿Por qué? ¿Qué lo detiene allí? ¿Por qué no abandona su suerte a esa jodida hechicera y no huye, si él sabe que no tiene sentido? —Completamente sin sentido. Repitió Chiré a Dan con amargura. Completamente. Es un suicidio. Idiotismo común y corriente. A fin y al cabo, esta es su profesión, terción evil. El brujo salva mi ciudad. Pongo los dioses por testigos de que si vence al hechicera y expulsa al demonio, lo recompensaré con generosidad. —Hasquier se quitó de la cabeza al sombrerito adornado con una pluma de ganso. Escupió en él. Lo tiró al fango y lo pisoteó, repitiendo diversas palabras en diversos idiomas. —Pero si él, gimió de pronto, tiene todavía un deseo de reserva, ¿podría salvarla a ella y a sí mismo, don Crep? —No es tan fácil, se lo pensó el capellán. Pero si... si expresara correctamente el deseo, si de algún modo uniera su destino con el destino de... no, no creo que se le ocurra. Y puede que sea mejor así. —Décimo cuarto. Tu deseo, geral. Más deprisa. ¿Qué es lo que ansías? ¿Inmortalidad? ¿Riqueza? ¿Gloria? ¿Poder? ¿Fuerza? ¿Honores? ¡Deprisa! ¡No tengo tiempo! —Callaba. Humanidad, dijo de pronto ella, riéndose con gesto perverso. Lo he adivinado, ¿verdad? Eso es lo que ansías, lo que anhelas. La liberación, la libertad de ser quien eres y no quien debes. El yin otorgará ese deseo, geral. Pídelo. Callaba. Estaba junto a él, cubierta con el centellón del esplendor de la bola mágica, en la claridad de la magia, entre el brillo de los rayos que sujetaban al yin, con el cabello encrespado y los ojos violeta ardiendo, enhiesta, esbelta, morena. Terrible. Y hermosa. Se agachó bruscamente, lo miró a los ojos de cerca, percibió el olor a lila y grosella. Callas, susurró. ¿Qué es lo que anhelas entonces, brujo? ¿Cuál es tu más oculto sueño? ¿No lo sabes o es que no puedes decidirte? Busca en ti mismo. Busca profunda y cuidadosamente porque la fuerza gira alrededor de ti. No tendrás una segunda oportunidad. Y de pronto él supo la verdad. Supo. Supo quién había sido ella antes, lo que recordaba, lo que no podía olvidar, con lo que tenía que vivir. Quién había sido en realidad antes de convertirse en hechicera. Porque le miraban los ojos fríos, penetrantes, enfadados e inteligentes de una jorobada. Se asustó. No. No de la verdad. Se asustó de que pudiera leer sus pensamientos, de que pudiera enterarse de que él lo sabía, de que nunca se lo iba a perdonar. Ahogó aquellos pensamientos en su interior, los mató. Los echó de su memoria para siempre, sin huellas, sintiendo en esto un tremendo alivio. Sintiendo que... El techo estalló. El jean, enredado en la red de los rayos que se extinguía poco a poco, se lanzó directamente hacia ellos, gritando, y en el grito a que él había triunfo y ansia de matar. Jennifer se arojó contra él. En sus manos había luz. Una luz muy débil. El jean abrió la boca y lanzó hacia ella sus garras. Y el brujo comprendió de pronto que ya sabía lo que deseaba. Y pidió su deseo. El último deseo de Andrzej Sapowski. Décimo quinto. La casa explotó. Ladrillos, vigas y tablas revolotearon hacia lo alto en una nube de humo y de chispas. El jean surgió de entre el polvo, grande como un establo, bramando y estallando en una carcajada triunfal. El genio del aire, el jean, ya libre, redimido, no sujetó por ningún deber ni la voluntad de nadie, trazó tres círculos sobre la ciudad, dobló el pararrayos de la torre del ayuntamiento, levantó el vuelo a cielo alto y voló. Se perdió. Desapareció. —¡Huye, huye! —gritó el capellán Crep. —El brujo logró su propósito. El genio se va. No hay amenaza para nadie. —¡Ah! —dijo Erdil con verdadero arrobo. —¡Qué ruina más maravillosa! —¡Mierda, mierda! —gritó Gasquier encogido detrás del muro. —Ha destruido toda la casa. Nadie ha podido sobrevivir a eso. Nadie, os digo. El brujo geral de Rivia se sacrificó por la ciudad, dijo ceremoniosamente el burgo maestre Neville. No le olvidaremos, le honraremos, pensaremos en una estatua. Gasquier se sacudió del hombro un pedazo de estera de caña pegada con barro. Limpió el jubón de cachitos denucidos mojados de lluvia. Miró al burgo maestre y, en unas cuantas palabras elegidas con precisión, expresó su opinión sobre sacrificios, honores, memoria y todas las estatuas del mundo. —¡Décimo sexto! Gerard miró a su alrededor. Por el agujero del techo caían lentas gotas de agua. Junto a ellos se amontonaban escombros y fragmentos de madera. Por una extraña casualidad, el lugar donde yacían estaba completamente limpio. No les había caído encima ni siquiera una tabla ni un ladrillo. Era como si les hubiera cubierto un escudo invisible. Jennifer, ligeramente enojetida, estaba sentada a su lado, con las manos apoyadas en las rodillas. —Brujo, carraspeo, ¿estás vivo? —Lo estoy. Gerard se limpió la cara de polvo y pajas. Gruñó. Jennifer, con un lento movimiento, tocó su muñeca. Siguió delicadamente el contorno de su mano. —Te he quemado. No es nada. Un par de ampollas. —Lo siento. ¿Sabes? El jean se ha escapado. Definitivamente. —¿Lo lamentas? —No mucho. —Eso está bien. Ayúdame a levantarme, por favor. —Espera, susurró. Ese deseo tuyo. Escuché lo que deseaste. Me quedé pasmada. Simplemente me quedé pasmada. Podría haberme esperado cualquier cosa, pero ¿qué...? ¿Qué te llevó a ello, Gerard? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿No lo sabes? —Se inclinó sobre él, lo tocó, sintió en el rostro la caricia de sus cabellos que olían a lila y grosella, y supo de pronto que nunca iba a olvidar aquel olor, aquel débil roce. Supo que nunca más iba a poder compararlo con otro perfume y con otras caricias. —Yennefer lo besó, y él comprendió que nunca más iba a desear otros labios que aquellos, blanditos y húmedos, dulces del pincelabios. Supo de pronto que desde aquel momento sólo existiría ella, su cuello, sus hombros y pecho liberados del negro vestido, su delicada y fría piel, imposible de comparar con ninguna que tocar antes. —Contempló de cerca sus ojos violeta, los ojos más hermosos de todo el mundo, ojos que, como se temía, iban a convertirse para él en... todo. Lo sabía. —Tu deseo —susurró en los labios pegados a su oreja—, no sé si tales deseos pueden realizarse, no sé si existe en la naturaleza una fuerza capaz de realizar tales deseos, pero si es así, estás condenado, condenado a mí. —Él la interrumpió con un beso, un abrazo, un halago, una caricia, muchas caricias y luego ya con todo, con el mismo por entero, cada pensamiento, un solo pensamiento, con todo, con todo, con todo. Cortaron el silencio con suspiros y susurros de la ropa roja del suelo. Cortaron el silencio muy delicadamente y fueron perezosos, y fueron cuidadosos, y fueron atentos y sensibles, y aunque ambos no sabían muy bien qué era la atención y la sensibilidad, lo consiguieron porque ambos lo querían con todas sus fuerzas, y no tenían prisa alguna. Y el mundo entero dejó de existir de pronto, dejó de existir por un pequeño, corto instante, y a yo les parecía que había transcurrido la eternidad toda, porque verdaderamente había transcurrido toda la eternidad. Y luego el mundo comenzó a existir de nuevo, pero ahora era completamente distinto. —¿Geralt? —¿Y ahora qué? —No sé. —Yo tampoco sé. Porque, ¿sabes, yo? No estoy segura de si valió la pena ser condenado a mí. —Yo no sé. —Espera, ¿qué haces? —Quería decirte... —Gennefer. —Gen. —Gen. —Repitió, capitulando por completo. —Nunca nadie me llamó así. Dilo otra vez, por favor. —Gen. —Geralt. Décimo séptimo. La lluvia dejó de caer. El arco iris apareció sobre Rinde, surcó el cielo con un arco multicolor y entrecortado. Daba la sensación de que nació precisamente sobre el arruinado techo de la posada. —Por todos los dioses —murmuró Hasquier—. ¡Qué silencio! No viven, os digo. O bien se mataron el uno al otro o se los cargó Midyín. —Hay que echar un vistazo —dijo Beratimir, limpiándose la frente con un gorro arrugado. —Pueden estar heridos. ¿Llamamos a un médico? —Mejor a un enterrador —afirmó Krepp. —Yo conozco a esa hechicera y el brujo también lleva al diablo dentro. —No hay nada que hacer. Más vale empezar a cavar dos agujeros en el camposanto. A esa Yennefer yo aconsejaría remaltar la corona hasta acá de álamo. —¡Qué silencio! —repitió Hasquier—. Hace un momento hasta los tejados volaban y ahora no se oye ni una mosca. Se acercaron a las ruinas de la posada, despacio y muy atentos. —Que el carpintero haga unos ataúdes —dijo Krepp. —¿Decidle al carpintero? —¡Silencio! —le cortó Erdil. —He oído algo. —¿Qué ha sido eso? ¿Chiré Adán? —El élfo retiró los cabellos de la oreja terminada en punta. Inclinó la cabeza. —No estoy seguro. Acerquémonos más. —Yennefer está viva —dijo de pronto Hasquier, forzando su oído musical. —He oído como gemía. —¡Oh! ¡Ha gemido otra vez! —Ajá —confirmó Erdil. —Yo también la he oído. —Gemía. Tiene que estar sufriendo horriblemente, os digo. —Chiré Adán. ¿A dónde vas? Ten cuidado. El elfo se retiró de la ventana destrozada a través de la cual había mirado. —Vámonos de aquí —dijo Seko. —No les molestemos. —¿Entonces? ¿Están vivos los dos? —¿Chiré Adán? ¿Qué hacen allí? —Vámonos de aquí —repitió el elfo. —Los dejaremos allí solos por algún tiempo. Que se queden allí ella y él y su último deseo. —Esperaremos en cualquier taberna y dentro de poco se nos unirán los dos. —¿Qué hacen allí? —Hasquier se mostró interesado. —Dilo, joder. —El elfo sonrió. —Muy, muy triste. —No me gustan las grandes palabras —dijo. Y sin usar grandes palabras no se lo puede describir. La voz de la razón siete Primero En el campo estaba Falvik, completamente armado, sin yelmo, con la capa kermesí de la orden sobre los hombros. Junto a él, con los brazos cruzados sobre el pecho, había un enano achaparrado y barbudo, vestido con un payejo de zorro y un casquete y una cota de malla. Teilles, sin armadura, solo con un corto ojo buen acolchado, se paseaba con lentitud, blandiendo de trecho en trecho la espada desnuda. El brujo miró a los lados. Detuvo al caballo. A su alrededor, contorneando el campo, brillaban las corazas y los planos cascos de la soldad descarmada con lanzas. —Voto al diablo —murmuró Geralt. —Podría haberme lo imaginado. —Hasquier volvió el caballo —maldijo Modbaja a la vista de los lanceros que les cortaban la retirada. —¿De qué se trata, Geralt? —De nada. Cierra el pico y no te metas. Intentaré salirme de esto de algún modo. —¿De qué se trata? —pregunto. ¿De nuevo un escándalo? —¡Cállate! —Fue una idea absurda ir a la ciudad —gimió el trovador mirando en dirección a las aún no tan lejanas torres del santuario, visibles por encima del bosque. —Tendríamos que habernos quedado en casa de Neneke sin sacar la nariz fuera de las murallas. —¡Cállate! —te he dicho. Verás cómo todo se arregla. —No lo parece. —Hasquier tenía razón. No lo parecía. Tailles, blandiendo la espada, paseaba sin mirar hacia ellos. Los soldados apoyados en las lanzas les contemplaron tétricos indiferentes, con gestos de profesionales a los que matar no les producía siquiera una descarga de adrenalina. —Bajaron de los caballos. Falvik y el enano se acercaron con paso lento. —Insultasteis al noble Tailles, brujo —dijo el conde sin los prólogos y cortesías habituales. —Y Tailles, como supongo que recordáis, os arrojó el guante. —Os convenía insistir sobre ello dentro del terreno del santuario. Hemos esperado, pues, hasta que habéis salido de debajo de las faldas de la sacerdotisa. Tailles os está aguardando. Tenéis que luchar. —¿Tengo? —Tenéis. —¿Y no pensáis, don Falvik? —sonrió torbamente Gerral—, que el noble Tailles me hace un honor excesivo. Nunca he merecido el honor de ser armado caballero, y en lo que respeta al nacimiento, mejor no recordar las circunstancias que lo acompañaron. Me temo que no soy suficientemente digno de... —¿Cómo se dice, Hasquier? —Incapaz de dar satisfacción y de enfrentarse en liza. —Le citó el poeta con un moín. —Las leyes de la caballería establecen... —El capítulo de la orden servía por sus propias leyes. —le interrumpió Falwick. —Si hubierais sido vos quien hubiera retado un caballero de la orden, entonces a él habría sido posible negarse a daros una satisfacción o aceptarlo a voluntad. Sin embargo, aquí se trata de lo contrario. Es el caballero el que os ha retado y con ello se eleva su dignidad. —Por supuesto, exclusivamente durante el tiempo necesario para lavar la frenta. No podéis rechazarlo. El rechazo a aceptar la dignidad os convertiría en indigno. —Eso es de lógica —dijo Hasquier con un gesto de mono. Veo que habéis estudiado los filósofos, señor caballero. —No te metas. —Geral, alzó la cabeza. Miro a Falwick a los ojos. —Terminad, caballero. Quisiera ver cuál es vuestro objetivo. ¿Qué sucedería si me mostrara... indigno? —¿Qué sucedería? Falwick torció los labios en una sonrisa maligna. —Pues que en ese momento ordenaré colgarte de un árbol, bellaco. —Tranquilo. De pronto habló roncamente el enano. —Sin nervios, señor conde. Y sin insultos, ¿vale? —No me enseñes modales, Cranmer —rezongó el caballero. Y recuerda que el príncipe te dio una orden que has de cumplir al pie de la letra. —Entonces no seáis vos quien me dé lecciones, conde. El enano apoyó los puños en el hacha de doble filo atada a su cinturón. —Sé cómo cumplir las órdenes. Lo haré sin enseñanzas. —Don Gerald, permitidme. Me llamo Dennis Cranmer, capitán de la guardia del príncipe Jerebarth. El brujo se inclinó con desgana mirando a los ojos del enano, acerados, de color gris claro que surgían debajo de unas cejas amarillentas y pobladas. —Enfrentaos a Tyges, señor brujo —continó tranquilo Dennis Cranmer. —Será mejor. La lucha no de ser a muerte, sino hasta la inconsciencia. Enfrentadle, pues, en el campo y permitidle que os deje inconsciente. —¿Qué? —El caballero Tyges es el favorito del príncipe —dijo Falwick, sonriendo con maldad. —Si lo tocas en una lucha con espada, engendro, sufrirás un castigo. El capitán Cranmer te arrestará y te llevará a presencia de su Alteza, para castigarte. Tales son sus órdenes. El enano ni siquiera miró al caballero. No levantó sus fríos ojos de acero de Geralt. El brujo sonrió levemente, pero con una mueca bastante siniestra. —Si lo entiendo bien —dijo—, tengo que enfrentarme en duelo porque, si me niego, me colgarán. Si lucho, tengo que permitir que el oponente me hiera porque, si yo lo toco, me torturarán en la rueda. Una alternativa muy agradable. —¿No puedo ahorraros problemas? Me tiraré de cabeza contra un tronco de pino y yo mismo me dejaré inconsciente. ¿Os satisfacé? —Sin burlas, si se ofalbic. No empeores tu situación. Insultaste a la orden, vagabundo, y tienes que pagar por ello. Creo que ya lo habrás entendido. Y al joven Tyges le es necesaria la fama de cazador del brujo, así que el capítulo le quiere dar esa fama. De otra forma, ya estarías colgando de un árbol. Si te dejas vencer, salvarás tu miserable vida. No necesitamos tu cadáver. Queremos que Tyges te arañe un poco la piel. Y tu piel, la piel de un mutante, crece rápido. Venga, eso es todo. Decide. No tienes elección. —¿Así lo creéis, señor conde? Gerard sonrió aún más siniestramente. Echó un vistazo a su alrededor, midió a los soldados con la mirada, evaluando la situación. —Pues yo pienso que la tengo. —Sí, es cierto, reconoció Dennis Grandmer. —La tenéis, pero entonces correrá la sangre. Mucha sangre, como en Blaviken. ¿Queréis eso? ¿Queréis cargar vuestra conciencia con sangre y muerte? Porque la elección en la que estéis pensando, don Gerard, significa sangre y muerte. —Son argumentos de gran belleza, incluso fascinantes, se burló Haskier. Intentéis obligar a ser humanitario, apelando a sus más altos instintos, a una persona asaltada en el bosque. Pedís, si no entiendo mal, que el hija no derramar la sangre de los bandidos que lo han asaltado. Tiene que apiadarse de los esbirros. Porque los esbirros son pobres, tienen mujer, hijos y quién sabe, puede que hasta madres. —¿Y no os parece, Capitán Grandmer, que os preocupáis por adelantado? Porque miro a vuestros lanceros y veo cómo les tiemblan las rodillas ante el solo pensamiento de luchar con Gerard de Rivia, el brujo, alguien capaz de dar cuenta de estriges con las manos desnudas. Aquí no se derrama la sangre alguna, nadie recibirá daño, a excepción de aquellos que se tuerzan el pie cuando huyan hacia la ciudad. —¿Yo? —dijo con tranquilidad el enano mientras se tocaba la barba con arrogancia. —No tengo nada que reprocharles a mis rodillas. Hasta ahora no he corrido ante nadie y no pienso cambiar esta costumbre. No estoy cansado. No sé nada de hijos, y a la madre, una mujer para mí desconocida, preferiría no meterla en esto. Pero las órdenes que me dan las cumplo. Como siempre, al pie de la letra. No apelo a ningún sentimiento. —Pido al señor Gerard de Rivia que tome una decisión. Aceptaré la que sea y actuaré en consecuencia. Se miraron a los ojos el brujo y el enano. —Bueno saberlo —dijo por fin Gerard. Terminemos el asunto. Lástima de día. —¿Aceptáis, pues? Falvik alzó la cabeza. Los ojos le brillaban. —¿Consentísse matiros en duelo con el noble Tailles de Dornal? —Sí. —Bien, preparaos. —Estoy listo. Gerard se quitó los guantes. —No perdamos tiempo. Si Neneca se entera de esta riña, nos montará a un infierno. Solucionémoslo con rapidez. —Hasquiel, estate tranquilo. Esto no va contigo. ¿Cierto, señor Kramer? —Absolutamente —afirmó seco el enano y miró a Falwick. —Absolutamente, don Gerard. Si hay algo, esto os concierne solo a vos. El brujo desenvainó la espada que llevaba a la espalda. —No —dijo Falvi, sacando la suya. —No vas a luchar con tu garrancha. Toma mi espada. —Geral se encogió de hombros. Tomó el estoque del conde y lo brandió para probarlo. —Pesada —dijo con frialdad. Ya puestos podríamos batirnos con dos palas. Tailles tiene una idéntica. Las mismas posibilidades. —Muy gracioso, don Falwick. De verdad, muy gracioso. Los soldados rodearon el campo en una cadena no muy densa. Tailles y el brujo estaban de pie el uno frente al otro. —¿Don Tailles? —¿Qué decís a unas excusas? El caballere te apretó los labios. Puso la mano izquierda a la espalda en posición de esgrima. —¿No? —Geral sonrió. —¿No escucháis la voz de la razón? —Lástima. Tailles flexionó las piernas. Saltó. Lanzó un ataque relampagueante sin aviso. El brujo no hizo siquiera el esfuerzo de pararlo. Evitó la plana estocada con una rápida media vuelta. El caballere te extendió el golpe. La hoja cortó de nuevo el aire. Gerald, con una hábil pirueta, salió de debajo de la hoja. Saltó ligero y con una corte y fina finta, quebró el ritmo a Tailles. Tailles maldijo. Vio un amplio mandoble por la derecha. Perdió el equilibrio durante un segundo. El brujo intentó recuperarlo, cubriéndose con un movimiento de la espada automático, desmañado, muy alto. El brujo golpeó con la rapidez y la fuerza de un rayo, directamente extendiendo el brazo en toda su longitud. La pesada espada chocó con un estruendo metálico en la hoja de Tailles, de forma tal que ésta, al rebotar, le dio con fuerza justo en el rostro. El caballero huyó, cayó postrado de hinojos y dio con la testa en la hierba. Falvik corrió hacia él. Geralt clavó la espada en la tierra. Se dio la vuelta. —¡Ey, guardia! —gritó Falvik, levantándose. —¡Cogedle! —¡Alto! —¡En vuestros puestos! Ronquió Dennis Cranmer, tocando su hacha. La soldadesca se detuvo. —No, conde —dijo con lentitud el enano—. Yo siempre cumplo las órdenes al pie de la letra. El brujo no ha tocado al caballero Tailles. El rapaz se ha herido con su propio cero. Mala suerte. Tiene el rostro destrozado. Está marcado para toda la vida. La piel crece rápido. Dennis Cranmer lanzó sus ojos metálicos en el brujo y mostró los dientes. ¿Y la cicatriz? La cicatriz es para un caballero recuerdo honorable y motivo para la fama y la gloria que tanto le deseaba el capítulo. Un caballero sin cicatriz es un muñeco, no un caballero. Preguntadle, conde, y os comenzaréis de que está contento. Tailles se retorcía en la tierra, escupía sangre, gemía y eullaba. No aparentaba estar contento en absoluto. —Cranmer —gritó Falwick—, está yendo su espada de la tierra. Te juro que lo lamentarás. El enano se dio la vuelta, sacó con lentitud el hacha del cinturón, tosió y escupió abundantemente en la mano derecha. —Ah, señor conde —dijo con rabia—, no juréis en falso. No aguanto los perjuros y el príncipe Jerebar me dio derecho a castigar a tales personas. Haré como que no he oído vuestras estúpidas palabras. Pero no las repitáis. Os lo pido, por favor. —Brujo—, Falwick, bufando de rabia, se dio la vuelta hacia Gerard. Lárgate de Lander, ahora mismo, sin un instante de demora. —Raramente estoy de acuerdo con él —murmuró Dennis, yendo hacia el brujo y dándole la espada—, pero en este caso tiene razón. Vete de aquí lo más pronto posible. Haré tal y como aconsejáis. Gerard se colgó el talabarte a lo largo del pecho. Pero antes de eso, aún tengo que cruzar un par de palabras con el señor conde, don Falwick. El caballero de la rosa blanca parpadeó con nerviosismo. Se tocó con la mano la capa. —Volvamos por un momento al código de vuestro capítulo —siguió el brujo intentando no reírse. —Mucho me interesa cierto asunto. Si, pongamos, yo me sentiría injuriado o insultado por vuestra actitud en toda esta historia. Si os retara duelo aquí, ahora, en este lugar, ¿haríais algo? ¿Me consideraríais suficientemente digno para cruzar conmigo las espadas? ¿O acaso os negaríais, incluso sabiendo que en ese caso de rechazo, yo os tendría a vos por indigno hasta para escupiros, golpearos en los morros y daros de patadas en el culo ante los ojos de vuestros lacayos? —Conde Falwick, sé tan amable de calmar mi curiosidad. —Falwick palideció. Retrocedió un paso. Miró a su alrededor. Los soldados evitaron su mirada. Dennis Kramer torció el gesto. Sacó la lengua y dejó salir una buena cantidad de vagas. —Aunque calláis, continuó Geralt, escucho en vuestro silencio la voz de la razón, don Falwick. Habéis calmado mi curiosidad. Ahora yo satisfaré la vuestra. Si os interesa saber qué pasaría si la orden quisiera molestar de algún modo a la madre Neneke o a sus sacerdotisas, o si se le quisiera imputar lo más mínimo al capitán Cranmer, sabed, conde, que entonces os buscaré y, sin importarme código alguno, os sacaré la sangre como si fuerais un cerdo. —El caballero palideció aún más. —No olvidéis mi promesa, don Falwick. Ven, Jaskier, ya es hora. Adiós, Dennis. —Suerte, Geralt. El enano mostró una amplia sonrisa. Adiós. Me ha alegrado mucho nuestro encuentro. Espero que no sea el último. —Lo mismo digo, Dennis. Hasta la vista entonces. Se fueron con provocadora lentitud, sin mirar atrás. Solo pasaron al trote cuando estaban ya ocultos por el bosque. —Geralt. Habló de pronto el poeta. ¿No iremos directamente al sur? Tendremos que evitar el Ander y las posesiones de Jerebar, ¿no? ¿O piensa seguir con esta demostración? —No, Jaskier. No pienso hacerlo. Iremos a través de los bosques y luego tomaremos la ruta de los mercaderes. Recuerda, no le digas ni una palabra a Neneke sobre esta aventura. Ni una. Albergo la esperanza de que nos iremos sin perder tiempo. Inmediatamente. —Geralt se inclinó. Comprobó el arco del estribo recién arreglado. Apretó la correa que todavía olía piel nueva, tiesa aún y dura en la hebilla. Arregló la cincha, las albardas y la gualdrapa anudada a la silla con la espada de plata enrollada en ella. Neneke estaba junto a él, inmóvil, con las manos cruzadas sobre el pecho. Jaskier se acercó, trayendo su caballo castaño retinto. —Gracias por tu hospitalidad, venerable —dijo gravemente— y no te enfades conmigo. Ya sé que, pese a todo, me aprecias. —Cierto, concedió Neneke sin una sonrisa. Te aprecio, Zopenko, aunque ni yo misma sé por qué. Adiós. —Hasta la vista, Neneke. Hasta la vista, Geralt. Ten cuidado. El brujo sonrió con aspereza. —Prefiero cuidar de otros. Vale más la pena a largo plazo. Del santuario, de entre las columnas cubiertas de hiedra, salió Iola en compañía de dos adeptas más jóvenes. Llevaba el cofrecillo del brujo. Evitó con torpeza su mirada. Su sonrisa confusa se mezclaba con el rojo de su pecosa y mofletuda carita, creando una composición llena de gracia. Las adeptas que la acompañaban no escondían miradas muy significativas y con esfuerzo se contenían para no reírse. —Para la gran Melitele, suspiró Neneke, toda una comitiva de despedida. —Toma el cofre, Geralt. He rellenado tus elixiles. Tienes todo lo que te faltaba. Y la medicina esa, ¿sabes cuál? Tómala regularmente durante dos semanas. No lo olvides. Es importante. —No lo olvidaré. Gracias y Iola. —La muchacha bajó la cabeza. Le dio el cofrecillo. Ella tenía tantas ganas de poder decir algo. No tenía la menor idea de qué era, lo que se suponía que tenía que decir, qué palabras convenía usar. No sabía qué habría dicho si hubiera podido. No sabía. Y ansiaba hacerlo. —Sus manos se tocaron. Sangre. 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 Huesos como blancos palillos rotos. Tendones como blanquecines cuerdas explotando bajo una piel reventada, hendida por unas grandes garras erizadas de púas y agudos dientes. —En los tenos sonidos de un cuerpo desgarrado y un grito impúdico, hiriente en su impudicia. En la impudicia del final, muerte, sangre y grito. Grito. Sangre. Grito. —¡Iola! —Neneke, con una rapidez increíble para su corpulencia, se echó sobre la muchacha tendida en la tierra, que en rígida temblaba convulsivamente y la sujetó por los brazos y los cabellos. Una de las adeptas se quedó como paralizada. La otra, más ágil, se arrodilló a los pies de Iola. Iola se dobló en arco abriendo la boca en un grito mudo y sin sonido. —¡Iola! —gritaba Neneke. —¡Iola, habla! —¡Habla, chiquilla, habla! La muchacha se tensó aún más, mordisqueó, apretó las mandíbulas. Una fina línea de sangre le corrió por la mejilla. Neneke, enrojeciendo del esfuerzo, gritó algo que el brujo no entendió, pero su medallón se agitaba de tal modo en su cuello que se inclinó automáticamente, doblándose a causa de un peso invisible. Iola se quedó inmóvil. —Hasquier, pálido como el papel, respiraba ruidosamente. Neneke se puso de rodillas, se levantó con esfuerzo. —¡Llevaosla! —dijo las adeptas. Había ya algunas más. Acudían corriendo, graves, preocupadas y mudas. —¡Tomadla! —repitió la sacerdotisa. —Con cuidado, y no la dejéis sola. Ahora voy yo. —Se volvió hacia Geralt. El brujo estaba inmóvil, sujetando las riendas en la mano sudorosa. —Geralt. —Iola. —No digas nada, Neneke. —Yo también lo he visto. Por un segundo. Geralt, no te vayas. —Tengo que hacerlo. —¿Has visto...? ¿Has visto eso? —Sí, no es la primera vez. —¿Y qué? —No tiene sentido volver la vista atrás. —No te vayas, por favor. —Tengo que hacerlo. Ocúpate de Iola. Hazte la vista, Neneke. La sacerdotisa volvió la cabeza, sorbió por la nariz y se limpió las lágrimas con un movimiento seco y brusco. —Adiós —susurró sin mirarle a los ojos. Fin de El último deseo de Andrzej Sapkowski